Segunda parte sobre los mitos de Cthulhu de H.P. Labcraft. En la noche de los tiempos de H.P. Labcraft. Y. Después de 22 años de pesadillas y terrores de aferrarme desesperadamente a la convicción de que todo ha sido un engaño de mi cerebro enfebrecido no me siento con ánimos de asegurar que sea cierto lo que descubrí la noche del Alde Julio D en Australia Occidental hay motivos para abrigar la esperanza de que mi experiencia haya sido al menos en parte una alucinación desde luego justificada por las circunstancias no obstante la impresión de realidad fue tan terrible que a veces pienso que es vana esa esperanza. Si no he sido víctima de una alucinación la humanidad deberá estar dispuesta a aceptar un nuevo enfoque científico sobre la realidad del cosmos y sobre el lugar que corresponde al hombre en ello cotorbellino del tiempo deberá también ponerse en guardia contra un peligro que la amenaza aunque este peligro no aniquilará la raza entera acaso origine monstruosos e insospechados horrores en sus espíritus más intrépidos. Por esta última razón exijo vivamente que se abandone todo proyecto de desenterrar las ruinas misteriosas y primitivas que se proponía investigar mi expedición. Si efectivamente me encontraba despierto y en mis cabales puedo afirmar que ningún hombre ha vivido jamás nada parecido a lo que experimenté aquella noche lo cual además constituía una terrible confirmación de todo lo que había intentado desechar como pura fantasía afortunadamente no hay prueba alguna toda vez que, en mi terror perdí el objeto que, de haber logrado sacarlo de aquel abismo, habría constituido una prueba irrefutable. Cuando me enfrenté con aquel horror estaba solo y hasta la fecha no lo he relatado a nadie no pude impedir que los demás continuasen excavando en dirección a tal objeto pero la suerte y la aren evitaron accidentalmente que lo encontraran. Ahora debo hacer una relación completa de los hechos no sólo en beneficio de mi propio equilibrio mental sino como advertencia para todos los lectores serios. Estas páginas muchas de las cuales, las primeras sobre todo, resultarán familiares ayectoras y dúo de la prensa general y científica están escritas en el camarote del barco que me trae de regreso a casa. Se lee y se entregaré a mi hijo el profesor Wingatepe Aslee de la Universidad del Miskatonic, único miembro de mi familia que ha permanecido a mi lado durante la extraña amnesia que me afectó durante tanto tiempo y la persona más al tanto de las circunstancias y detalles que concurrieron en mi caso de todo el mundo probablemente será el quien menos se burle de lo que voy a contar sobre aquella noche fatal. No le he dicho nada antes de embarcar porque pienso que es mejor para él revelárselo por escrito leyendo y releyendo estas páginas con calma podrá formarse una idea mucho más exacta y convincente que la que podría proporcionarle en cuatro palabras atropelladas. Que él haga de este relato lo que crea más conveniente, no me importa que lo dé a conocer con las debidas aclaraciones en donde más convenga teniendo en cuenta, pues que quienes lleguen a leerlo pueden no estar al corriente de la fase inicial de mi caso he hecho un resumen bastante detallado de los antecedentes. Me llamo Nathaniel Wingatepe Aslee y quienes recuerden mis artículos periodísticos de hace unos 15 años, o los artículos y cartas que publiqué en revistas de psicología hace un par de lustros, sabrán quién soy en la prensa aparecieron muchos detalles acerca de la extraña amnesia que me sobrevino entre y amnesia que fue relacionada en gran parte con las horrendas tradiciones de brujería existentes en la pagana ciudad de Arkham Massachusetts que como ahora constituía entonces mi lugar de residencia con todo me habría gustado saber. Si no hubo algún elemento de locura hereditaria en los primeros años de mi vida este es un hecho de enorme importancia para mí ya que si no hubo tal cosa la sombra de horror que se abatió sobre mí procedía irremisiblemente del exterior. Puede que los pasados siglos de tinieblas hayan hecho a la ruinosa ciudad de Arkham particularmente vulnerable a ciertas amenazas preternaturales, pero parece dudoso a la luz de los distintos casos que posteriormente tuve ocasión de estudiar. Sin embargo hasta donde he podido indagar mis antecedentes familiares son normales por completo lo que sobre mí se abatió provenía del exterior estoy persuadido de ello pero aún no me atrevo a afirmar de dónde. Soy hijo de Jonathan Peasley y de Hannah Wingate ambos procedentes de antiguas y sanas familias de Javeril he nacido y me he criado en Javeril, en la vieja mansión de Boardman Street cerca de Golden Hill, y no fui a Arkham hasta año en que ingresé en la Universidad del Miskatonic como auxiliar de economía política. Durante los 13 años que siguieron mi vida transcurrí yo apacible y feliz en me casé con Alicia Queecer natural de Javeril y mis tres hijos Robert, Wingate y Hannah nacieron en y respectivamente en fui ascendido a profesor adjunto y en a catedrático en ninguna ocasión sentí el menor interés por el ocultismo o la psicología patológica. La extraña crisis de amnesia me sobrevino un jueves el de mayo de su comienzo fue completamente repentino aunque más tarde recordé ciertas visiones breves y caóticas que me habían turbado en gran manera horas antes y que sin duda constituían los síntomas premonitorios sentía además fuertes dolores de cabeza y una extraña sensación totalmente nueva para mí, era como si alguien tratara de apoderarse de mis pensamientos. La cosa me ocurrió a eso de las 10 y 20 de la mañana mientras dictaba una clase de historia y tendencias actuales de la economía política ante numerosos alumnos de tercer año y unos pocos de segundo empecé por ver extrañas formas danzantes y a sentir que me encontraba en una habitación desconocida que no era el aula de la universidad. Mis pensamientos y discursos se desviaron del tema y los estudiantes comprendieron que algo grave me ocurría entonces sentado donde estaba me sumí en un estupor del que nadie podría sacarme pasaron 5 años 4 meses y 13 días antes de recobrar el uso de mis facultades. Lo que voy a relatar a continuación como es natural lo he sabido a través de otras personas permanecí en un coma profundo por espacio de 16 horas y media a pesar de ser trasladado a mi casa crane street coma y de prestárseme una magnífica asistencia médica. A las 3 de la madrugada del día de mayo abrí los ojos y comencé a hablar, pero el médico y mi familia no tardaron en alarmarse vivamente por el cambio de mi expresión y mi lenguaje estaba claro que yo no recordaba mi identidad ni mi pasado, aunque por alguna razón parecía como si yo pretendiera ocultar esta inmensa laguna de mi memoria. Mi mirada expresaba extrañeza al contemplar a las personas que me rodeaban y mis músculos faciales ejecutaban gestos desconocidos por completo. Incluso mi habla parecía torpe y extraña empleaba mis órganos vocales de modo torpe y vacilante y mi dicción tenía un tono curioso como si pronunciase trabajosamente un idioma aprendido en los libros mi acento era bárbaro como el de un extranjero y mi lenguaje abundaba en arcaísmos y expresiones gramaticalmente incomprensibles. Unos 20 años después el más joven de los médicos tuvo ocasión de recordar, impresionado y hasta con cierto horror una de aquellas extrañas frases mías pues últimamente la misma frase que entonces pronuncié ha comenzado a ponerse de moda primero en Inglaterra y luego en Estados Unidos a pesar de tratarse de una expresión rebuscada e indiscutiblemente nueva reproduce hasta en sus más nimios por menores las mismas palabras del extraño paciente que fui en. Después del ataque no tardé en recobrar la fuerza física aunque hubo de necesitar numerosas sesiones de reeducación antes de lograr emplear coordinadamente mis manos piernas y aparato locomotor en general a causa de este y otros obstáculos inherentes a mi cuadro amnésico estuve sometido durante largo tiempo a rigurosos cuidados médicos. Cuando observé que habían fracasado mis intentos por ocultar la falta de memoria lo admití abiertamente y me mostré ansioso de recibir toda clase de información en efecto los médicos pudieron comprobar que yo llegué a perder todo interés por mi propia persona tan pronto como me di cuenta de que el caso de amnesia era aceptado como cosa natural. Observaron que mi máquimo interés se orientaba hacia determinadas cuestiones de la historia de la ciencia del arte de lenguaje y de las tradiciones populares, algunas tremendamente oscuras y otras de una simpleza pueril, que en la mayoría de los casos yo desconocía por completo. Al mismo tiempo observaron que poseía ciertos conocimientos asombrosos, muchos de ellos casi ignorados por la ciencia pero al parecer yo trataba de ocultarlos en vez de exhibirlos en ocasiones aludía inadvertidamente y con seguridad inusitada a acontecimientos ocurridos en edades oscuras muy anteriores a todos los ciclos aceptados por la historia pero al ver la sorpresa que producían, trataba de hacer pasar mis alusiones por una broma y mi manera de referirme al futuro causó pavor más de una vez. Pronto dejé de manifestar esos misteriosos destellos de asombrosos a ver algunos observadores los atribuyeron a una hipócrita reserva por mi parte más que a una disminución de los excepcionales conocimientos que se vislumbraban tras de mis palabras por otra parte se mantenía mi desmesurada avidez por asimilar la lengua, las costumbres y las perspectivas del mundo en el futuro era como si yo fuese un investigador venido de tierras remotas y extrañas. En cuanto me lo autorizaron comencé a frecuentar asiduamente la biblioteca de la universidad poco después inicié los preparativos de aquellos viajes extraordinarios y aquellos cursos especiales que di en diversas universidades americanas y europeas, que tantos comentarios provocaron a continuación. En ningún momento perdí contacto con sabios y eruditos aprovechando que mi caso gozaba de alguna celebridad entre los psicólogos de aquel tiempo en varias conferencias fui presentado como un caso típico de desdoblamiento de la personalidad a pesar de que de vez en cuando sorprendía a los conferenciantes con algunos síntomas inexplicables o con cierta sombra de ironía cuidadosamente velada. No obstante casi nadie me demostró simpatía o afecto había algo en mi aspecto y en mi manera de hablar que suscitaba temor y aversión en aquellos con quienes me relacionaba era como si yo fuese un ser infinitamente alejado de todo lo equilibrado y normal mi presencia les producía una vaga sensación que les hacía pensar en abismos incalculables de distancia. Ni siquiera mi propia familia constituía una excepción desde el momento en que me recobré del colapso mi mujer me miró con extremada aversión y horror jurando que yo era un desconocido que usurpaba el cuerpo de su marido en obtuvo el divorcio judicial y no consintió en verme ni aún después de haber vuelto a la normalidad en estos sentimientos eran compartidos por mi hijo mayor y mi hija pequeña, desde entonces no he vuelto a ver a ninguno de ellos. Sólo mi hijo segundo Wingate fue capaz de vencer el terror y la repugnancia que mi cambio despertaba se daba cuenta indudablemente de que yo era un extraño. Pero aunque tenía ocho años de edad mantuvo la firme confianza de que al fin recobraría mi propia identidad cuando esto sucedió vino a buscarme y los tribunales me confiaron su custodia durante los años subsiguientes me ayudó en los estudios que emprendí hoy con sus 35 años es profesor de psicología de la Universidad de Miskatonic. Pero en verdad no me sorprende el horror que provocaba a los demás. Efectivamente el espíritu la voz y la expresión del semblante del ser que despertó el de Mayode no eran de Nathaniel Wingate Peaslee. No pretendo extenderme hablando de mi vida entre ella que los lectores pueden averiguarlos por menores de mi caso consultando, como he tenido que hacer yo mismo, las columnas de periódicos y revistas científicas de esa época. Cuando se me autorizó a disponer de mis propios recursos económicos me dediqué a viajar y a estudiar en diversos centros culturales mis viajes no obstante, eran en extremos singulares ya que a menudo suponían prolongadas estancias en parajes remotos y desolados. En pase un mes en el Himalaya enllamé la atención sobremanera a causa de la expedición que emprendí en camello a los ignorados desiertos de Arabia. Nunca he conseguido saber qué sucedía en aquellos viajes. Durante el verano defleté un barco y zarpé con rumbo al ártico hasta el norte de archipiélago de Spitsberga mi regreso di muestras de decepción. A finales de ese mismo año pasé una semana solo adentrándome por el vasto sistema de cavernas de Virginia Occidental por sus negros laberintos más allá de donde haya alcanzado jamás la huella del hombre nadie se ha atrevido después a repetir esta hazaña. Mis estancias en las universidades se caracterizaban por una asimilación de conocimientos anormalmente rápida como si mi segunda personalidad tuviera una inteligencia enormemente superior a la mía propia he descubierto también que mis capacidades de lectura y de estudio eran extraordinarias me bastaba con ojear un libro para dominarlo a fondo mi habilidad para interpretar figuras complicadas en un instante era verdaderamente asombrosa. En ocasión y se llegó a rumorear que yo poseía el poder de influir sobre el pensamiento y la voluntad de los demás aunque por lo visto procuraba yo disimular esta facultad. También se habló de mis relaciones con los dirigentes de diversas sectas ocultistas y con eruditos sospechosos de mantener dudosos contactos con los hierofantes de cultos abominables tan antiguos como el mundo estos rumores cuyo fundamento no se pudo demostrar entonces se veían alentados por la conocida temática de mis lecturas puesto que en las bibliotecas no se pueden consultar libros raros sin que trascienda el secreto. Hay pruebas palpables, mis anotaciones marginales, de que estudié a conciencia libros tales como el cultes de Goules del conde de Erlete de Vermis Misteris de Ludwig Prinnel unaus Prechtlich en culten de Bonjunz. Los fragmentos que se conservan del enigmático libro de Eibon y el terrible Necronomicon del árabe loco Abdul Alazred y es innegable además que durante el tiempo de mi sorprendente cambio renació una perversa actividad de numerosos cultos secretos. En el verano de comencé a dar muestras de aburrimiento y desinterés e insinué a varias personas que cabía esperar en mí un pronto cambio les dije que volvían a mí algunos recuerdo de mi vida anterior pero me juzgaron insincero, considerando que todos los detalles que yo mencionaba podían proceder de mis antiguas notas personales. Hacia mediados de agosto regresé a Arkham y abrí mi casa de Crane Street, cerrada durante todo este tiempo instalé allí un artefacto de raro aspecto cuyas piezas habían sido construidas por diferentes fabricantes americanos y europeos de aparatos de precisión y lo mantuve celosamente oculto de toda persona inteligente que pudiera comprender de qué se trataba. Los pocos que llegaron a verlo, un obrero una sirvienta y la nueva ama de llaves, decían que era como un armazón de varillas ruedas y espejos tenía unos 60 centímetros de alto 30 de ancho y otros 30 de espesor en el centro tenía instalado un espejo circular convexo todo esto ha sido confirmado por los fabricantes de las distintas piezas. La noche del viernes de septiembre despedía la ama de llaves y a la criadaja hasta el mediodía del día siguiente las luces de la casa permanecieron encendidas hasta muy tarde un hombre flaco moreno de aspecto extranjero llegó en un automóvil y entró. Era alrededor de la una cuando se apagaron las luces a las 2 y cuarto un policía que pasaba por allí observó que reinaba la tranquilidad más completa el auto del extranjero seguía estacionado junto a la acera pero a eso de las 4 ya no estaba allí. A las 6 de la mañana una voz titube anti y exótica pidió por teléfono al doctor Wilson que viniese a mi casa para sacarme del extraño estado letárgico en que había caído esta llamada, hecha desde larga distancia, fue localizada más tarde la efectuaron desde un teléfono público de la estación del norte de Boston pero no lograron descubrir el menor rastro del flaco extranjero. Cuando el doctor llegó a casa me encontró inconsciente en el cuarto de estar, sentado en una butaca ante la mesa en su pulimentada superficie había unos arañazos que indicaban eyugar donde se había colocado un objeto de peso considerable el extraño artefacto había desaparecido y no volvió a saberse de él es indudable que se lo había llevado el individuo moreno y flaco que estuvo allí. En la chimenea de la biblioteca hallaron gran cantidad de ceniza, era todo cuanto quedaba de las anotaciones tomadas por mí durante el periodo de mi enfermedad el doctor Wilson comprobó que mi respiración era agitada, pero después de una inyección hipodérmica volvió a hacerse regular. A las once y cuarto de la mañana del día de septiembre experimenté violentas sacudidas y mi semblante hasta entonces rígido como una máscara comenzó a dar muestras de cierta expresividad el doctor Wilson advirtió que aquella expresión no correspondía ya a mi segunda personalidad más bien parecía como si recobrará mi identidad primitiva alrededor de las once y media murmuré unas cuantas palabras incomprensibles sin relación alguna con ningún lenguaje humano daba la sensación de que me revolvía contra algo luego justo después de mediodía cuando ya habían regresado el ama de llaves y la criada empecé a decir en inglés. De los economistas ortodoxos de ese periodo Jevons representa la tendencia predominante a establecer correlaciones científicas su intento de relacionar el ciclo económico de prosperidad y crisis con el ciclo físico de las manchas solares constituye sin embargo la cúspide de Nathaniel Wingate Peasley había regresado, según su tiempo vital todavía se hallaba en una mañana de ante sus alumnos de economía política que le escuchaban con atención. 2. Mire integración a la vida normal fue larga dolorosa y difícil perder cinco años crea más complicaciones de las que se pueden imaginar y en mi caso quedaba además un sinnúmero de cuestiones por resolver. Lo que me contaron sobre mis actividades posteriores a me dejó a no nadado, pero traté de considerar el asunto lo más filosóficamente posible finalmente una vez lograda la custodia de mi hijo Wingate me instalé con él en mi casa de Cranestreet y procuré anudar mis tareas docentes ya que la facultad me había ofrecido cariñosamente mi antigua cátedra. Me incorporé a mi trabajo en febrero de ya él me dediqué durante un año. En este tiempo me di cuenta de que después de aquel largo periodo de amnesia yo no era el de antes aunque me hallaba mentalmente sano, así lo creía al menos, y conservaba íntegra mi propia personalidad había perdido el vigor y la energía de otros tiempos continuamente me acosaban sueños vagos y extrañas ideas y cuando el estallido de la guerra mundial orientó mi interés hacia temas históricos me di cuenta de que consideraba las épocas y los acontecimientos de manera sumamente extraña. Mi concepción del tiempo, mi capacidad para distinguir entre sucesión y simultaneidad, había sufrido una sutil alteración de modo que me forjaba quiméricas ideas sobre la posibilidad de vivir en una época determinada y proyectar mi espíritu por toda la eternidad para conocer las edades pasadas y futuras. La guerra originó en mi extrañas impresiones, era como si recordarse algunas de sus últimas consecuencias como si supiera cuál iba a ser su desenlace y pudiera contemplar retrospectivamente los hechos que se desarrollaban en el presente todos estos pseudo recuerdos venían acompañados de fuertes dolores de cabeza y la clara sensación de que entre ellos y mi conciencia se alzaba alguna barrera psicológica. Cuando tímidamente confiaba mis impresiones a los demás observaba que reaccionaban de la manera más diversa casi todos me miraban con desconfianza. Las matemáticas en cambio me hablaban de los últimos adelantos de la ciencia que cultivaban, de la teoría de la relatividad que entonces sólo era conocida en los medios científicos pero que más adelante llegaría a ser mundialmente famosa según decían el Dr. Albert Einstein había logrado reducir el tiempo a una simple dimensión. Sin embargo los sueños y sentimientos turbadores se apoderaron de mí hasta tal extremo que en me vi obligado a abandonar mis actividades docentes algunas de mis sensaciones anormales fueron tomando un cariz inquietante en ocasiones por ejemplo me sentía dominado por la convicción de que en el curso de mi amnesia me había sobrevenido un cambio espantoso, que mi segunda personalidad procedía, sin duda de regiones ignoradas como si una fuerza desconocida y remota se hubiera aposentado en mí mientras mi verdadera personalidad era desplazada de mi propio interior. Este es el motivo de que entonces me entregase a vagas y espantosas especulación y sobre cuál habría sido el paradero de mi auténtica mismidad durante los años en que el intruso había ocupado mi cuerpo la singular inteligencia y la extraña conducta de ese intruso me turbaban cada vez más a medida que me enteraba de nuevos detalles a través de conversaciones periódicos y revistas. Las rarezas que tanto habían desconcertado a los demás parecían armonizar terriblemente con ese trasfondo de conocimientos impíos que emponzoñaba los abismos de mi subconsciente me dediqué a investigar todos los datos y examiné escrupulosamente los estudios y los viajes efectuados por el otro durante mis años de oscuridad. No todas mis inquietudes eran de índole especulativa los sueños por ejemplo eran cada vez más vívidos y detallados como sabía la opinión que merecían a la mayor parte de la gente raras veces los mencionaba excepto a mi hijo o algún psicólogo de mi confianza pero finalmente comencé un estudio científico de otros casos de amnesia con el fin de averiguar hasta qué punto las visiones que yo parecía eran características de esa afección con ayuda de psicólogos historiadores antropólogos y especialistas en enfermedades mentales realicé un estudio exhaustivo que comprendía todos los casos de desdoblamiento de la personalidad recogidos en la literatura médica desde los tiempos de los endemoniados hasta el momento actual pero los resultados más que consolarme me inquietaron doblemente no tardé mucho tiempo en comprobar que mis sueños diferían radicalmente de los que solían darse en los casos auténticos de amnesia no obstante descubrimos unos pocos casos que me tuvieron desconcertado durante años por su semejanza con mi propia experiencia algunos no eran más que relatos fragmentarios de antiguas historias populares otros eran casos registrados en los anales de la medicina punto en una o dos ocasiones se trataba únicamente de confusas referencias entremezcladas con historias bastante vulgares por lo demás de este modo averiguamos que pese a la rareza de mi afección se habían presentado casos análogos a largos intervalos desde los mismos orígenes de la historia a veces en un periodo de varios siglos se presentaban uno dos y hasta tres casos a veces no se presentaba ninguno al menos ninguno de que quedase constancia en esencia se trataba siempre de lo mismo una persona de alto nivel intelectual se veía dominada por una segunda naturaleza que le obligaba a llevar durante un periodo más o menos largo una existencia absolutamente extraña caracterizada al principio por una torpeza verbal y motora y más tarde por la adquisición masiva de conocimientos científicos históricos artísticos y antropológicos este aprendizaje se llevaba a cabo con un entusiasmo febrila y denotaba una prodigiosa capacidad de asimilación luego el sujeto regresaba a su propia personalidad que en lo sucesivo se veía atormentada por unos sueños vagos indeterminados en los que latían recuerdos fragmentarios de algo espantoso que había sido borrado de su mente la enorme semejanza de aquellas pesadillas con la mía incluso en algunos detalles insignificantes no dejaba lugar a duda sobre su íntima relación en dos de aquellos casos por los menos se daban ciertas circunstancias que me resultaban familiares como si a través de algún medio cósmico inimaginable hubiera tenido noticia de ellos en otros se mencionaba claramente un desconocido artefacto idéntico al que había estado en mi casa antes de mi regreso a la normalidad otra cosa que llegó a preocuparme durante la investigación fue la frecuencia con que ciertas personas no afectadas por dicha enfermedad sufrían parecida clase de pesadillas estas últimas personas eran mayormente de inteligencia medio creo inferior y algunas tan primitivas que no se las podía considerar como vectores aptos para la adquisición de una ciencia y unos conocimientos preternaturales durante un segundo se veían inflamados por una fuerza ajena pero enseguida volvían a su estado anterior quedándoles apenas un recuerdo débil evanescente de horrores inhumanos en los últimos 50 años se habían presentado por lo menos tres casos de estos uno de ellos hace tan sólo 15 años acaso se trataba de una entidad desconocida que tanteaba a ciegas a través del tiempo desde el fondo de algún abismo insospechado de la naturaleza en tal caso no serían estos casos las manifestaciones de unos experimentos monstruosos cuyo objetivo era preferible ignorar para no perder la razón estas eran las fantásticas divagaciones a las que me entregaba continuamente excitado por las diversas creencias míticas que iba descubriendo en el curso de mis investigaciones no cabía duda pues de que había determinadas historias persistentes desde la más remota antiguedad y desconocidas al parecer tanto por las víctimas de amnesia como por los médicos que habían estudiado sus casos más recientes que formaban como un plan asombroso y terrible destinado a adaptar la mente de los hombres como había ocurrido en mi caso aún ahora tengo miedo de referir la naturaleza de esos sueños y las ideas que me asaltaban con mayor intensidad cada vez era de locura a veces creía que de verdad me estaba volviendo loco acaso era víctima de algún tipo de alucinación que afectaba a los que habían sufrido una laguna en la memoria en ese caso no sería del todo inverosímil que el subconsciente en un esfuerzo por llenar un vacío confuso con pseudo recuerdos diera lugar a extravagantes aberraciones de la imaginación aunque yo me inclinaba más bien por una interpretación basada en los mitos populares las teorías basadas en dichos esfuerzos del subconsciente gozaban de mayor preponderancia entre los alienistas que me ayudaban en mi búsqueda de casos similares al mío y que compartieron mi asombro ante el exacto paralelismo que solíamos descubrir para los psiquiatras mi estado no podía diagnosticarse como verdadera enfermedad mental sino más bien como trastorno neurótico de acuerdo con las normas psicológicas más científicas alentaron todo intento por mi parte de buscar datos que aportarán alguna luz en este asunto en vez de pretender inútilmente soslayarlo yo tenía en cuenta especialmente la opinión de aquellos médicos que me habían estudiado durante el tiempo que estuve dominado por la otra personalidad mis primeros trastornos no fueron de índole visual sino que se relacionaban con las cuestiones abstractas que ya he mencionado y experimenté también al principio un sentimiento vago y profundo de inexplicable horror consistía en una extraña aversión a contemplar mi propia figura como si temiese que mis ojos fueran a descubrir algo ajeno e inconcebiblemente repugnante cuando por fin me atrevía a mirarme y percibía mi figura humana y familiar sentía invariablemente un raro alivio pero para lograr ese descanso tenía que vencer primero un miedo infinito evitaba los espejos por sistema y me afeitaba en la barbería pasé mucho tiempo sin relacionar estos sentimientos inquietantes con las visiones fugaces que pronto comenzaron a asaltarme cada vez más y la primera vez que lo hice fue con motivo de la extraña sensación que tenía de que mi memoria había sido alterada artificialmente tenía la convicción de que tales visiones poseían un significado profundo y terrible para mí pero era como si una influencia externa y deliberada me impidiese captar ese significado luego empecé a sentir esas anomalías en la percepción del tiempo y me esforcé desesperadamente por situar mis visiones oníricas en sus correspondientes coordenadas tempo espaciales al principio más que horribles las visiones propiamente dichas eran meramente extrañas en ellas me hallaba en una cámara abovedada cuyas elevadísimas arquivoltas de piedra casi se perdían entre las sombras de las alturas cualquiera que fuese la época o lugar en que se desarrollaba la escena era evidente que los constructores de aquella cámara conocían tanta arquitectura por lo menos como los romanos había ventanales inmensos y redondos puertas rematadas en arco y pedestales o altars tan altos como una habitación ordinaria sobre los muros se alineaban vastos estantes de madera oscura con enormes volúmenes que mostraban incomprensibles descripciones jeroglíficas en sus lomos en su parte visible los muros estaban construidos con bloques en los que había esculpidas unas figuras curvilíneas de diseño matemático e inscripciones análogas a las que mostraban los enormes libros la sillería de granito oscuro era de proporciones megalíticas los sillares estaban tallados de forma que la cara superior convexa encajaba en la cara cóncava inferior de los que descansaban encima no había sillas pero sobre los inmensos pedestales o altares había libros desparramados papeles y ciertos objetos que tal vez fuesen material de escritorio un recipiente de metal purpúreo curiosamente adornado y unas varas con la punta manchada a pesar de la gran altura de dichos pedestales sin saber cómo los veía yo desde arriba algunos de ellos tenían encima grandes globos de cristallo minoso que servían de lámparas y artefactos incomprensibles construidos con tubos de vidrio y varillas de metal las ventanas acristaladas estaban protegidas por un enrejado de aspecto sólido aunque no me atrevía a asomarme por ellas desde donde me encontraba podía divisar macizos ondulantes de una singular vegetación parecida a los helechos el suelo era de enormes losas octogonales no había ni cortinajes ni alfombras más adelante tuve otras visiones atravesaba por ciclopeos corredores de piedra y subía y bajaba por inmensos planos inclinados construidos con idéntica y gigantes casillería no había escaleras por parte alguna ni pasadizo que no tuviera menos de 10 metros de ancho algunos de los edificios en cuyo interior me parecía flotar debían de tener una altura prodigiosa bajo tierra había también numerosas plantas superpuestas y trampas de piedra selladas con flejes de metal que hacían pensar en bóvedas aún más profundas donde acaso moraba un peligro mortal en tales visiones tenía la sensación de hallarme prisionero y en torno a mí flotaba un horror desconocido me daba la impresión de que los burlescos jeroglíficos curvilíneos de los muros habrían significado la perdición de mi espíritu de haberlo sabido interpretar luego andando el tiempo empecé a soñar con grandes espacios abiertos desde los ventanales redondos y desde la gigantesca terraza del edificio contemplaba extraños jardines y una enorme extensión árida con una alta muralla ondulada a la que conducía una rampa más elevada que las demás a uno y otro lado de las vastas avenidas que medirían unos 70 metros de anchura se aglomeraba un sinfín de edificios gigantescos cada uno de los cuales poseía su propio jardín estos edificios eran de aspecto muy variado pero casi ninguno de ellos tenía menos de 300 metros de alto ni más de 60 metros cuadrados de superficie algunos parecían realmente ilimitados sus fachadas superaban sin duda los mil metros de altura perdiéndose en los cielos brumosos y grises todas las construcciones eran de piedra o de hormigón y la mayor parte de ellas pertenecía al mismo estilo arquitectónico curvilíneo del edificio donde me encontraba yo en vez de tejado tenían terrazas planas cubiertas de jardines y rodeadas de antepechos ondulados algunas veces las terrazas eran escalonadas y otras quedaban grandes espacios abiertos entre los jardines en las enormes avenidas me pareció vislumbrar cierto movimiento pero en mis primeras visiones me fue imposible precisar de qué se trataba en determinados parajes llegué a descubrir unas torres enormes oscuras cilíndricas que se elevaban muy por encima de cualquier otro edificio su aspecto las distinguía radicalmente del resto de las construcciones se hallaban en ruinas y a juzgar por ciertas señales debían ser prodigiosamente antiguas estaban construidas con bloques rectangulares de basalto y en su extremo superior eran ligeramente más estrechas que en la base aparte de sus puertas grandiosas no se veía el menor rastro de ventana o abertura asimismo observé que había otros edificios más bajos todos ellos desmoronados por la acción erosiva de un tiempo incalculable que parecían una versión arcaica y rudimentaria de las enormes torres cilíndricas en torno a todo este conjunto ciclópeo de edificios de sillería rectangular se cernía un inexplicable halo de amenaza análogo al que envolvía a las trampas selladas los jardines eran tan extraños que casi causaban pavor en ellos crecían desconocidas formas vegetales que sombreaban amplios senderos flanqueados por monolitos cubiertos de bajo relieves predominaba una vegetación criptogamá que recordaba a una especie de helechos descomunales unos verdes y otros de un color pálido enfermizo como los hongos entre ellos se alzaban unos árboles inmensos y espectrales que parecían calamites y cuyos troncos semejantes a cañas de bambú alcanzaban alturas increíbles también había otros empenachados como cicas fabulosas y arbustos grotescos de color verde oscuro y otros mayores que por su aspecto podrían tomarse por coníferas las flores eran pequeñas y descoloridas distintas de cualquier especie conocida y se abrían entre el verdor de los amplios macizos geométricos en unas cuantas terrazas o jardines colgantes se veían otras especies de flores mucho más grandes de vivos colores y formas mórbidas y complicadas producto seguramente de sabias hibridaciones artificiales y había ciertos hongos de formas dimensiones y mátices inconcebibles cuya disposición ornamental ponía de manifiesto la existencia de una desconocida pero indiscutible tradición jardinera en los grandes parques parecía como si se hubiese procurado conservar las formas irregulares y caprichosas de la naturaleza en las azoteas en cambio se hacía patente el arte del podador el cielo estaba casi siempre húmedo y plomizo y algunas veces presencié lluvias torrenciales de cuando en cuando no obstante aparecían fugazmente el sol un sol inmenso y la luna que era distinta de la nuestra aunque nunca llegué a apreciar en qué consistía la diferencia de noche rara vez se despejaba el cielo lo suficiente para dejar a la vista las constelaciones pero cuando esto sucedió me resultaron casi totalmente irreconocibles sus contornos recordaban a veces los de las nuestras pero no eran iguales a juzgar por la posición de unas pocas que logré situar debía hallarme en el hemisferio sur de la tierra no muy lejos del trópico de capricornio el horizonte se veía siempre brumoso como envuelto en nieblas fantásticas pero pude vislumbrar que más allá de la ciudad se extendían selvas de árboles desconocidos calamites lepidodendros y gillarias que en la lejanía parecían temblar engañosamente entre los vapores cambiantes del horizonte de cuando en cuando me parecía ver algún movimiento en el cielo pero en mis primeras visiones no llegué nunca a determinar de qué se trataba en el otoño de empecé a soñar que flotaba por encima de la ciudad y sus alrededores así descubrí que los temibles bosques de árboles manchados rayados o jaspeados como animales eran atravesados por larguísimas carreteras que en ocasiones conducían a otras ciudades parecidas a la que me obsesionaba en mis sueños vi también edificios fantásticos y lúgubres de piedra negra o iridiscentes situados en regiones yermas donde reinaba un perpetuo crepúsculo y volé sobre unas calzadas ciclópeas que atravesaban pantanos tan oscuros que apenas podía distinguir medianamente su vegetación húmeda y gigantesca una vez pasé por una inmensa llanura salpicada de ruinas de basalto erosionadas por el tiempo y cuyo trazado recordaba el de las oscuras torres sin ventanas de la ciudad que era mi verdadera obsesión en otra oportunidad al pie de una ciudad inmensa de cúpulas y arcos fabulosos batiendo contra un muelle de rocas colosales contemplé la mar ilimita de igris sobre la cual se movían grandes sombras informes y cuya superficie se enturbiaba con inquietantes burbujas 3 como he dicho estas visiones no fueron en un principio de carácter terrorífico sin duda muchas personas han soñado cosas aún más extrañas cosas que son el producto de una mezcla incónexa de detalles de la vida diaria de cuadros y lecturas fundidos fantásticamente por los caprichos de sueño durante un tiempo aun cuando nunca había tenido ningún sueño de este género acepté mis visiones como cosa natural me dije que muchos de los elementos fantásticos de esas visiones procedían de causas triviales aunque demasiado numerosas para poderlas identificar otros en cambio eran probablemente una interpretación onírica de mis conocimientos elementales sobre la flora y el clima de hace 150 millones de años es decir de la edad pérmica o triásica en el curso de algunos meses no obstante el elemento terrorífico fue rápidamente en aumento a medida que mis sueños iban tomando un aspecto inequívoco de recuerdos y yo los relacionaba cada vez más con mis preocupaciones abstractas con la sensación de que en mi memoria había sido borrado algo muy importante con mi sorprendente concepción del tiempo con la impresión de que entre y había morado un intruso en mí y con la inexplicable aversión que me causaba posteriormente mi propia persona cuando comenzaron a aparecer determinados detalles de mis sueños mi horror se centuplicó en octubre de comprendí al fin que debía hacer algo fue entonces cuando emprendí el estudio intensivo de los casos de amnesia y visiones pensé que así podría objetivar mi estado de confusión y liberarme de la ansiedad que me oprimía sin embargo como he dicho antes el resultado fue diametralmente opuesto a lo que había previsto mi angustia aumentó al descubrir que otras personas habían tenido idénticos sueños a los míos y que algunos casos además seré montaban a épocas en que no cabía admitir ninguna clase de conocimiento geológico y por consiguiente ninguna idea sobre el paisaje de las edades prehistóricas y lo que he más en muchos de estos casos se especificaban ciertos pormenores y ciertas explicaciones que se relacionaban con los inmensos edificios y los selváticos jardines mis propias visiones eran ya bastante terroríficas en sí pero lo que daban a entender o afirmaban algunos otros soñadores era pura locura y blasfemia lo peor de todo fue que la lectura de aquellas experiencias que contaban suscitó en mí nuevos sueños aún más descabellados y un presagio de revelaciones venideras no obstante casi todos los médicos me aconsejaron proseguir mi investigación estudié psicología sistemáticamente y por las mismas razones que yo mi hijo wingate me secundó iniciando entonces los estudios que le llevaron por último a la cátedra que ocupa actualmente en y me matriculé en varios cursos especiales de la universidad del miscatónic entre tanto continué examinando infatigablemente infinidad de documentos médicos históricos y antropológicos lo que me obligaba también a efectuar diversos viajes a algunas bibliotecas apartadas para leer los libros sobre artes ocultas y prohibidas en las cuales parecía tan febrilmente interesada mi segunda personalidad algunos de estos volúmenes eran efectivamente los mismos que había consultado yo durante mi período amnésico lo desconcertante de estos libros eran las anotaciones marginales y las correcciones en el texto escritas en una caligrafía y un lenguaje que en cierto modo hacían pensar en algo ajeno por completo al hombre casi todas estas anotaciones estaban redactadas en las lenguas respectivas de los diferentes libros lenguas que el académico sin embargo en el unausprechtlich en culten de von hunzt figuraba una anotación que difería alarmantemente de las anteriores consistía en unos jeroglíficos curvilíneos trazados con la misma tinta que las correcciones en alemán pero en ellos no se reconocía ningún alfabeto humano y estos jeroglíficos eran asombrosa e inequívocamente análogos a los caracteres que constantemente se me aparecían en sueños caracteres cuyo significado a veces de manera fugaz creía conocer o estaba a punto de recordar para completar mi total confusión muchos bibliotecarios me aseguraron que teniendo en cuenta mis anteriores indagaciones y las fechas en que había consultado los volúmenes en cuestión era muy posible que todas estas notas hubiesen sido realizadas por mí durante mi estado de enajenación sin embargo esto está en contradicción con el hecho de que yo ignoraba y todavía ignoro tres de aquellos idiomas una vez reunido los datos dispersos antiguos y modernos antropológicos y médicos me encontré con una mezcla medianamente coherente de mitos y alucinaciones cuya índole demencial me dejó completamente ofuscado sólo una cosa me consolaba el hecho de que tales mitos existieran desde tiempos remotos no podía siquiera imaginar que ciencia olvidada había sido capaz de introducir tan atinadas descripciones de los paisajes paleozoicos o mesozoicos en aquellas fábulas primitivas pero el caso es que allí estaban y por lo tanto existía una basereal sobre la que cabía elaborar un modelo fijo de alucinaciones la amnesia creaba sin duda los rasgos generales de los mitos pero después los detalles fantásticos con que los propios enfermos enriquecían sus experiencias morbosas influían en las víctimas posteriormente adoptando un extraño matiz de pseudo recuerdo yo mismo durante mis años de enajenación había leído y oído infinidad de leyendas primitivas como puso de manifiesto mi ulterior investigación no era natural pues que mis sueños sufrieran la influencia de los datos asimilados durante mi estado secundario había mitos que se relacionaban con ciertas leyendas oscuras sobre la existencia de un mundo prehumano y especialmente con las de origen hindú que hablan de espantosos abismos de tiempo y forman parte del saber de los actuales teósofos el mito primordial y los modernos casos de amnesia coincidían en suponer que el género humano es tan sólo una quizá la más insignificante de las razas altamente evolucionadas que han gobernado los misteriosos destinos de nuestro planeta según esto hubo seres de forma inconcebible que habían levantado torres hasta el cielo y ahondado en los secretos de la naturaleza antes que el primer anfibio remoto antepasado del hombre saliese de las cálidas aguas de la mar hace 300 millones de años algunos de aquellos seres habían bajado de leyes estrellas otros eran tan viejos como el cosmos otros se desarrollaron vertiginosamente de gérmenes de la tierra tan alejados de los primeros orígenes de nuestro ciclo evolutivo como estos de nosotros mismos en tales mitos se hablaba de miles de millones de años y de misteriosas relaciones con otras galaxias y otros universos en ellos sin embargo no existía el tiempo tal como lo concibe el hombre pero la mayor parte de esas leyendas y esas visiones se refería a una raza relativamente tardía de constitución extraña y complicada distinta de cualquier forma de vida conocida por la ciencia actual que se había extinguido tan sólo 50 millones de años antes de la aparición del hombre según los mitos había sido la raza más poderosa de todas porque únicamente ella había conquistado el secreto del tiempo esta raza conocía la ciencia de todas las civilizaciones pasadas y futuras de la tierra ya que sus espíritus más poderosos poseían la facultad de proyectarse en el pasado y en el futuro salvando incluso abismos de millones de años con objeto de estudiar el saber de cada época de las conquistas de esta raza derivaban todas las leyendas de profetas incluida las pertenecientes a ciclos mitológicos humanos sus inmensas bibliotecas conservaban innumerables textos y grabados que resumían toda la historia de la tierra en ellos se describía cada una de las especies que existieron o llegarían a existir con especial referencia a sus artes sus realizaciones sus lenguas y su psicología gracias a esta ciencia incalculable la gran raza tomaba de cada era y de cada forma de vida las ideas las artes y las técnicas que mejor convinieran a sus propias condiciones y circunstancias el conocimiento del pasado logrado mediante una especie de proyección mental que nada tenía que ver con nuestros cinco sentidos era más difícil de conseguir que el del futuro el método para conocer el porvenir era más sencillo y material con ayuda de ciertos aparatos la mente se proyectaba en el tiempo futuro tanteando su camino por medios extrasensoriales hasta que localizaba la época deseada luego después de varios ensayos preliminares se apoderaba de uno de los mejores ejemplares de la forma de vida dominante en dicho periodo para ello se introducía en el cerebro del organismo escogido y le imponía sus propias vibraciones en tanto que la mente así desplazada se hundía en la noche de los tiempos hasta la misma época del intruso en cuyo cuerpo permanecía hasta que se efectuase el proceso inverso entre tanto la mente desplazada se proyectaba a su vez hacia la época y el cuerpo del espíritu invasor era cuidadosamente vigilada se impedía que dañase el cuerpo que ocupaba y se le extraían todos los conocimientos útiles por medio de interrogatorios especiales que a menudo se realizaban en su propia lengua cuando la gran raza era capaz de expresarse en ella merced a anteriores exploraciones del futuro si el espíritu secuestrado provenía de un cuerpo cuyo idioma no podía reproducir la gran raza por falta de órganos adecuados se recurría a unas máquinas ingeniosísimas en las cuales era posible reproducir cualquier lengua extraña como en un instrumento musical los miembros de la gran raza eran como enormes conos rugosos de unos cuatro metros de altura y tenían la cabeza y los demás órganos situados en el extremo de unos tentáculos retráctiles que les nacían en el mismo vértice del cono se comunicaban entre sí por medio de castañeteos y roces ejecutados con las garras o pinzas en que terminaban dos de sus cuatro miembros tentaculares y avanzaban dilatando y contrayendo una capa muscular viscosa situada en la parte inferior de sus bases de unos tres metros de diámetro una vez disipado el aturdimiento del espíritu cautivo y suponiendo que viniese de un cuerpo totalmente distinto a los de la gran raza perdido ya el horror por la forma extraña de su nuevo cuerpo provisional se le permitía estudiar su situación y adquirir la portentosa sabiduría de esa raza con las debidas precauciones ya cambio de determinados servicios y permitía recorrer aquel extraño mundo en gigantescas aeronaves o en inmensos vehículos semejantes a embarcaciones atómicas que surcaban las grandes carreteras y penetrar libremente en las bibliotecas que guardaban documentos sobre el pasado y el futuro del planeta esto reconciliaba a muchos espíritus cautivos con su destino y no era de extrañar puesto que se trataba únicamente de inteligencias muy elevadas para las cuales el descubrimiento de los misterios insondables de la tierra capítulos concluidos de un pasado inconcebiblemente remoto y torbellinos vertiginosos del tiempo por venir constituye siempre a pesar de los horrores que puedan salir a la luz la suprema experiencia de la vida en ocasiones algunos eran autorizados a reunirse con otras inteligencias cautivas procedentes del futuro de este modo era posible cambiar impresiones con otros seres inteligentes de 100 mil o un millón de años antes o después de sus propias épocas y a todos se les invitaba a escribir cada uno en su lengua detallados informes de sus respectivos periodos los cuales pasaban a engrosar los grandes archivos centrales puede añadirse que había ciertos cautivos cuyos privilegios eran infinitamente superiores a los de los demás eran los desterrados a perpetuidad seres del futuro despojados de sus cuerpos por los espíritus más elevados de la gran raza que abocados a la muerte trataban de evitar así la extinción de sus inteligencias tales desterrados melancólicos no eran tan numerosos como sería de esperar ya que la longevidad de la gran raza reducía su apego a la vida especialmente entre sus individuos superiores capaces de proyectarse indefinidamente hacia tiempos remotos de estos casos de proyección permanente se habían derivado muchos de aquellos desdoblamientos duraderos de personalidad recogidos en la historia incluso en la del género humano en cuanto a los casos ordinarios de exploración cuando la mente proyectada en el futuro había aprendido lo que deseaba construía un aparato como el que le había permitido su viaje por el tiempo e invertía el procedimiento de proyección así regresaba a su cuerpo y época mientras el espíritu cautivo recuperaba su correspondiente cuerpo orgánico del futuro sólo era imposible estar institución cuando uno u otro de los cuerpos fallecía durante el período de intercambio en tales casos naturalmente el espíritu explorador como el de los que habían huido de la muerte se veía obligado a vivir la vida de un cuerpo extraño del futuro o bien el alma cautiva como la de los desterrados perpetuos tenía que terminar sus días en el pasado bajo la forma de la gran raza este destino era menos horrible cuando el espíritu cautivo pertenecía también a la gran raza lo cual no era raro ya que como es natural dicha raza estaba profundamente interesada en su propio futuro el número de desterrados perpetuos de la gran raza era escaso debido a las tremendas penas con que castigaban a los moribundos que pretendían usurpar un cuerpo futuro de su propia estirpe por medio de la proyección dicha sanción y se infligían a los espíritus transgresores en sus propios cuerpos futuros recién invadidos a veces eran obligados incluso a efectuar la restitución del cuerpo usurpado se habían descubierto y corregido casos muy exomplejos de desplazamiento de espíritus exploradores o mentes ya cautivas provocados por otros individuos procedentes de diversas épocas del pasado desde el descubrimiento de la proyección mental había en todas las épocas un porcentaje pequeño pero reconocible de los individuos de la gran raza pertenecientes a edades pretéritas que permanecían en sus cuerpos prestados durante un tiempo más o menos largo cuando una mente cautiva de origen extranjero era restituida a su propio cuerpo futuro se la purificaba mediante una complicada hipnosis mecánica de todo cuanto hubiera aprendido en la época de la gran raza esta purificación se hacía en atención a ciertas consecuencias catastróficas que podían acarrear con el traslado de esas enormes cantidades de saber a un mundo futuro siempre que el saber de la gran raza se había filtrado hasta otras edades se habían producido y seguirían produciéndose en ciertos momentos de la historia grandes desastres según las viejas crónicas eran precisamente dos de esas filtraciones las que habían permitido a la humanidad descubrir lo poco que sabía acerca de la gran raza en la actualidad de aquel mundo remoto y distante apenas quedaban unas cuantas ruinas ciclópeas en algún rincón apartado y en los abismos oceánicos y los textos fragmentarios de los terribles manuscritos narcóticos de esta forma la mente liberada regresaba a su propia época con una visión muy vaga de su estancia en ese otro mundo se le estirpaba la mayor cantidad posible de recuerdos de manera que en la mayoría de los casos sólo conservaba un vacío de sueños nebulosos de ese periodo algunos espíritus recordaban más que otros y el azar conjuntando a veces los recuerdos brumosos había permitido en ocasiones que el futuro vislumbrase fugazmente su propio pasado prohibido indudablemente en ninguna época de la historia de la tierra ha dejado de haber sectas místicas o esotéricas que venerasen en secreto esos vislumbres de otro mundo en el necronómico se menciona a este respecto que entre los seres humanos ha existido un culto de esta naturaleza encaminado a facilitar el regreso de los espíritus procedentes de la época de la gran raza y mientras tanto la gran raza misma bordeando los límites de la omnisciencia se dedicaba a intercambiar sus espíritus con los moradores de otros planetas ya explorar sus pasados y sus futuros asimismo trataba de remontarse cara al pasado hasta el origen de aquel orbe negro perdido en el espacio y el tiempo de donde procedía su propia herencia intelectual ya que sus espíritus eran más viejos que sus estructuras orgánicas los habitantes de un orbe agonizante e incalculablemente antiguo conocedores de los últimos secretos habían buscado en el porvenir un mundo unas especies nuevas capaces de garantizarles larga vida una vez determinada la raza del futuro que reunía las condiciones más idóneas para albergarlos sus espíritus se migraron a ella en masa así fue como se apoderaron de los seres cónicos que habían poblado nuestra tierra hace un billón de años de este modo surgió la gran raza en la tierra en tanto que los espíritus desposeídos fueron proyectados por millares hacia el pasado y se vieron condenados a morir en el horror de unos organismos extraños que pertenecían a un mundo extinguido más tarde la gran raza tendría que enfrentarse nuevamente con la muerte si bien lograría sobrevivir una vez más lanzando al futuro a sus espíritus más selectos que ocuparían los cuerpos de otra especie biológica de mayor longevidad tal era la epopeya que parecía desprenderse del conjunto de mitos y alucinaciones estudiados por mí cuando en terminé de poner en orden los resultados de mi investigación sentí un alivio en la ansiedad que me había dominado al principio después de todo ya a pesar de los desvaríos suscitados por oscuras emociones no era explicable todo lo que me pasaba una eventualidad cualquiera pudo haberme inclinado a estudiar las ciencias esotéricas durante mi estado de amnesia y de ahí que leyese todas esas horrendas historias y me relacionara con los miembros de cultos antiguos y maléficos lo cual me había proporcionado material suficiente para los sueños y los trastornos emocionales que llevaba padeciendo desde que recobré la memoria por lo que se refiere a esas notas marginales escritas en fantásticos jeroglíficos y lenguas desconocidas para mí que los bibliotecarios me atribuían tampoco eran decisivas podía haber aprendido someramente esas lenguas durante mi amnesia en cuanto a los jeroglíficos sin duda los había forjado mi fantasía a partir de las descripciones leídas en las viejas leyendas introduciéndolos después en mis sueños traté de comprobar algunos pormenores dirigiéndome a ciertos dirigentes de cultos secretos pero nunca conseguí establecer relaciones satisfactorias con ellos a veces el paralelismo existente entre tantos casos de épocas tan distintas me preocupaba como al principio pero me tranquilicé diciéndome que las leyendas terroríficas estaban indudablemente más extendidas en el pasado que en el presente era probable que todas las demás víctimas de crisis análogas a la mía hubiesen sabido a fondo y desde mucho tiempo atrás los relatos que llegaron a mi conocimiento durante mi amnesia al perder la memoria se habían tomado a sí mismos por los personajes de tales fantasías por los fabulosos invasores que suplantaban el espíritu de los hombres y emprendían la búsqueda de un saber que creían poder conseguir en un imaginario pasado prehumano después cuando recobraban la memoria invertían el mismo proceso asociativo y ya no se tomaban a sí mismos por espíritus intrusos sino por los propios cautivos de ahí que los sueños y pseudo recuerdos se ajustasen al modelo mitológico comúnmente admitido a pesar de que esta explicación resultaba un tanto rebuscada me pareció la más verosímil ya ella me atuve las demás no tenían pies ni cabeza por otra parte había un crecido número de psicólogos y antropólogos eminentes que coincidía conmigo cuanto más reflexionaba más convincente me parecía mi razonamiento puede decirse que hasta el final dispuse de un valor arterialmente eficaz contra las visiones y las sensaciones desagradables que todavía me asaltaban que veía cosas extrañas durante la noche no eran más que producto de mis lecturas y de lo que había oído que tenía sensaciones desagradables y pseudo recuerdos se trataba solamente de un reflejo de lo que había asimilado durante mi amnesia ninguno de mis sueños ninguna de mis sensaciones podían tener significado real fortalecido por esta filosofía mi equilibrio nervioso mejoró considerablemente aun cuando las visiones se fueron haciendo más frecuentes y circunstanciadas en me sentí capaz de reanudar mis actividades habituales aprovechando mis conocimientos últimamente adquiridos me hice cargo de una cátedra de psicología en la universidad hacía tiempo que mi antigua cátedra de economía política había sido cubierta además los métodos de enseñanza de esa disciplina habían variado muchísimo desde mis tiempos por si fuera poco mi hijo se hallaba a la sazón ampliando estudios con vistas a conseguir su actual cátedra y con frecuencia trabajábamos juntos 4 no obstante continué tomando notas minuciosamente de los sueños extravagantes que me asaltaban cada vez más frecuentes y más vívidos me dije que tales descripciones eran muy valiosas desde el punto de vista psicológico mis visiones tenían ese horrible no sé qué de recuerdos dudosos pero yo hacía lo posible por desechar esta impresión y lo conseguía cuando hablaba de estos fantasmas en mis notas los trataba como si fueran reales en cambio en cualquier otra circunstancia los apartaba de mí como caprichosos desvaríos de la noche aunque jamás he mencionado tales asuntos en mis conversaciones lo cierto es que como suele suceder en estos casos la gente había tenido noticia de hoy habían corrido ciertas habladurías sobre mi salud mental lo gracioso es que estas habladurías circulaban sólo entre gentes de escasos conocimientos jamás en una tertulia de médicos o psicólogos poca cosa diré aquí sobre mis visiones posteriores a ya que existen datos e informes a disposición de los que deseen consultarlos es evidente que con el tiempo iba disminuyendo de algún modo la inhibición de mi memoria puesto que la extensión de mis visiones fue gradualmente en aumento aunque seguían siendo fragmentos incoherentes inmotivados al parecer en mis sueños me pareció adquirir una mayor libertad de movimientos flotaba a través de muchos y extraños edificios de piedra yendo de unos a otros por unos pasadizos subterráneos de inmensas proporciones que parecían constituir su vía de acceso habitual a veces en el piso de los recintos inferiores me tropezaba con aquellas gigantescas trampas selladas de las cuales emergía un aura de amenaza veía también unos estanques enormes pavimentados de mosaico y unas estancias repletas de curiosos e inexplicables utensilios de mil clases diferentes recorría cavernas colosales que contenían maquinarias complicadas cuyos contornos me resultaban enteramente desconocidos y que producían un ruido que llegué a percibir solamente después de soñar con ellas durante muchos años quiero hacer constar aquí que la vista y el oído son los dos únicos sentidos que he utilizado en ese mundo de quimeras el verdadero horror comenzó en mayo de cuando vi por primera vez un ser vivo esto sucedió antes de que mis estudios pusieran de manifiesto lo que cabía esperar de aquella mezcla de pura ficción y de historias clínicas al disminuir mis barreras mentales empecé a distinguir grandes masas vaporosas en distintas partes del edificio y en las calles las visiones se hicieron más consistentes y nítidas hasta que por fin fui capaz de percibir sus monstruosos perfiles con inquietante facilidad eran algo así como unos conos enormes iridiscentes de unos tres o cuatro metros de altura y otros tantos de diámetro en sus bases parecían hechos de alguna sustancia rugosa y semielástica de su vértice nacían cuatro tentáculos flexibles cilíndricos de unos 30 centímetros de espesor y de la misma sustancia rugosa que el resto estos tentáculos se retraían a veces hasta casi desaparecer otras veces se alargaban hasta alcanzar cuatro metros de longitud dos de ellos terminaban en enormes garras o pinzas en el extremo del tercero había cuatro apéndices rojos en forma de trompetas el cuarto terminaba en un globo irregular amarillento de medio metro de diámetro provisto de tres grandes ojos oscuros situados horizontalmente en su mitad esta cabeza estaba coronada por cuatro pedúnculos delgados y grises rematados a su vez por unas excrecencias que parecían flores y en su parte inferior colgaban ocho antenas o palpos verdosos la gran base del cuerpo cónico estaba horlada por una sustancia gris elástica y contractil que constituía el aparato locomotor de ese organismo sus movimientos aunque inofensivos me horrorizaban aún más que su apariencia resultaba malsano ver unos objetos monstruosos comportándose como seres humanos sin embargo esas criaturas estaban inequívocamente dotadas de inteligencia se movían por las grandes habitaciones cogían libros de los estantes y los llevaban a las mesas o viceversa a veces escribían con presteza valiéndose de una curiosa varilla que empuñaban con las antenas verdosas de la parte inferior de la cabeza sus enormes pinzas les servían para coger los libros y también para comunicarse mediante un lenguaje que consistía en una especie de castañeteo estos seres no usaban vestidos pero llevaban unas bolsas o alforjas colgando de la parte superior del tronco normalmente llevaban la cabeza y el miembro que la soportaba a la altura del vértice del cono pero la bajaban y subían con frecuencia los otros tres grandes tentáculos cuando se hallaban en estado de reposo solían colgar a los lados del cono retraídos hasta la mitad de su longitud por la velocidad con que leían escribían y manejaban sus máquinas en las mesas había varias de ellas que al parecer se relacionaban de algún modo con el pensamiento saqué la conclusión de que su inteligencia era incomparablemente superior a la del hombre más tarde llegué a verlos en todas partes pululaban en salones y corredores manejaban sus máquinas en las criptas abovedadas recorrían sus vastas carreteras a bordo de gigantescos vehículos en forma de barcos dejé de tenerles miedo ya que resultaban perfectamente naturales en su medio ambiente luego empecé a ser capaz de percibir diferencias entre distintos individuos algunos parecían sufrir cierta invalidez físicamente eran idénticos a los demás pero sus gestos y costumbres los diferenciaban no sólo de la mayoría sino incluso entre sí escribían sin cesar y sin embargo no utilizaban jamás los jeroglíficos curvilíneos tan característicos de los demás sino una gran variedad de alfabetos con todo no estoy muy seguro de esto porque mis visiones habían perdido mucha nitidez me pareció que algunos empleaban nuestro habitual alfabeto latino la mayoría de estos individuos enfermos eso sí trabajaba mucho más lentamente que sus congéneres durante mucho tiempo yo era en mis sueños como una conciencia incorporea dotada de un campo visual más amplio de lo normal que flotaba libremente en el espacio aunque utilizaba para desplazarme los medios de transporte y las vías de acceso habituales en ese mundo hasta agosto de no me empezó a atormentar el problema de mi existencia corporal y digo atormentar porque aunque de manera abstracta al principio dicho problema se me planteó al reaccionar horrible asociación mi repugnancia a contemplar mi propio cuerpo con el contenido de mis sueños y visiones durante algún tiempo mi principal preocupación en sueños había sido evitar la visión de mi propio cuerpo y recuerdo cuánto agradecí entonces la total ausencia de espejos en aquellas extrañas habitaciones pero me sentía muy turbado por el hecho de que siempre veía las enormes mesas cuya altura no sería inferior a tres metros y medio como si mis ojos se encontrasen al mismo nivel por lo menos que su superficie y entonces comencé a sentir cada vez más la morbosa tentación de mirarme una noche por fin no puder existir al primer golpe de vista no vi absolutamente nada un momento después supe por qué mi cabeza estaba situada al final de un cuello flexible de una longitud increíble encogiendo este cueo y mirando atentamente hacia abajo distinguí una forma cónica y rugosa iridiscente cubierta de escamas de unos cuatro metros de altura y otros tantos de diámetro en la base aquella noche desperté a medio arcán con mi alarido al saltar como loco de los abismos del sueño sólo después de repetir el mismo sueño una y otra vez durante semanas enteras conseguí acostumbrarme a esta monstruosa visión de mí mismo comprobé desde entonces que en mis visiones me movía corporalmente entre los demás seres desconocidos que leía como ellos en los terribles libros de los estantes interminables y que pasaba horas enteras escribiendo en las grandes mesas con un punzón manejado gracias a las antenas que me colgaban de la cabeza en mi memoria perduraban retazos de lo que leí y escribí entonces estudié las crónicas horribles de otros mundos y otros universos y tuve conocimiento de las vidas sin forma que palpitan más allá de todo universo leí las historias de extraños seres que habían poblado el mundo en tiempos olvidados y los anales de ciertas criaturas de prodigiosa inteligencia y cuerpo grotesco que lo habitarían millones de años después que muriese el último hombre asimismo leí capítulos enteros de la historia del hombre cuyo contenido no sospecharía jamás un erudito de nuestros días la mayoría de estos textos estaban escritos en los caracteres jeroglíficos que estudiaba yo con ayuda de unas máquinas zumbadoras y que correspondía a un lenguaje verbal aglutinante de raíz diversa a la de cualquier idioma humano conocido había otros volúmenes que estaban redactados en lenguas distintas igualmente desconocidas que sin embargo aprendí por el mismo método de los idiomas utilizados en aquel mundo había poquísimos que conociese yo las numerosas y muy expresivas ilustraciones intercaladas a veces en los textos y otras encuadernadas en volúmenes aparte constituían para mí una ayuda inapreciable y si no recuerdo mal durante toda aquella temporada compaginé mis lecturas y estudios con la redacción en inglés de una crónica de mi propia época al despertar de tales sueños sólo recordaba algunos detalles mínimos e inconexos de los idiomas desconocidos que había dominado en cambio en mi memoria quedaban flotando frases enteras de la historia que yo escribía en inglés aún antes de que mi personalidad vigil estudiase los casos similares al mío o los viejos mitos de donde sin duda procedían los sueños ya sabía yo que los seres de ese mundo onírico pertenecían a la raza más grande del mundo a la raza que había conquistado el tiempo y había enviado espíritus exploradores a todas las eras del universo sabía también que yo había sido arrancado de mi época mientras un intruso ocupaba mi cuerpo y que algunos de los demás cuerpos cónicos alojaban mentes capturadas de manera similar en mis sueños me comuniqué mediante el castañeteo de mis pinzas con los espíritus exiliados que procedían de todos los rincones del sistema solar había un espíritu que viviría en un futuro incalculablemente lejano en el planeta que llamamos venus y otro que había vivido en uno de los satélites de júpiter hace seis millones de años entre los moradores de la tierra conocí varios representantes de cierta raza semi vegetal y alada de cabeza estrellada que había dominado la antártida paleocena a un espíritu perteneciente al pueblo reptil de la legendaria balusia a tres de los seres peludos que habían adorado a tsatogwa en hiperborea antes de la aparición del género humano a uno de los abominables tchotchos a dus de los arácnidos que poblarán la última edad de la tierra a cinco de la raza de coleópteros que sucederá inmediatamente al hombre y a la cual un día ante una amenaza insoslayable y terrible la gran raza trasladaría en masa sus espíritus más aventajados igualmente conocía varios individuos procedentes de distintas ramas de la humanidad tuve ocasión de conversar con el espíritu de y angli filósofo del cruel imperio del sanchán que florecerá en el año de nuestra era con el de un general de cierto pueblo moreno de cabeza enorme que gobernó en áfrica del sur años antes de cristo con el de un monje florentino del siglo x y llamado bartolomeo corsi con el de un rey de lo márquere y no en aquel terrible país polar cien mil años antes de que los amarillos y nutos viniesen de oriente a someterlo conversé con el espíritu de nuxot mago de los conquistadores negros que invadirán el mundo en el año de nuestra era con el de un romano llamado titus empronius blaesus que había sido cuestor en tiempos de sila con el de un egipcio de la decimocuarta dinastía llamado que pnes que me reveló el horrible secreto de niarlatotep con el de un sacerdote del reino central de atlantis con el de james bodville señor de suffolk en tiempos de cromuel con el de un astrónomo peruano del periodo preincaico con el de un médico australiano nebel kinston brown que morirá en el año de jota con el de un archímago del reino de ie perdido en el pacífico con el de teodotides oficial greco bactriano del año a jota con el de un anciano francés del tiempo de luís y 2 llamado picasent louis mantaini con el de crombia caudillo cimerio del año antes de jesucristo y con tantos otros que no puedo retener los sorprendentes secretos y las turbadoras maravillas que me revelaron todas las mañanas me despertaba con fiebre cuando los datos aprendidos en sueños podían caer dentro del campo de la ciencia actual me lanzaba desesperadamente a los libros para comprobar su veracidad o error los hechos tradicionalmente conocidos adquirían así nuevos y dudosos aspectos yo me maravillaba ante aquellas fantasías oníricas capaces de añadir detalles tan atinados y sorprendentes a la historia de la ciencia me estremecí ante los misterios que oculta el pasado y temblé por las amenazas que el futuro nos depara prefiero no consignar aquí lo que insinuaban los seres post humanos sobre el destino final de nuestra especie después del hombre vendría una poderosa civilización de escarabajos de cuyos cuerpos se apoderarían los miembros más electos de la gran raza cuando se abatiera sobre su mundo ancestral una terrible catástrofe después al concluir el ciclo de la tierra sus espíritus emigrarían nuevamente a través del tiempo y el espacio y se alojarían en los cuerpos de unos seres bulbosos y vegetales que habitan el planeta mercurio pero aún después de su emigración nacerían especies nuevas que se aferrarían patéticamente a nuestro planeta ya frío y abrirían galerías hasta su mismo centro antes del desenlace final entretanto en mis sueños impulsado en parte por mi propio deseo y en parte por las promesas que se me habían hecho de concederme mayor libertad de movimiento y más oportunidades de estudio seguía escribiendo infatigablemente la historia de mi propia época que habría de enriquecer la biblioteca central de la gran raza esta biblioteca se albergaba en una colosal estructura subterránea próxima al centro de la ciudad la llegué a conocer perfectamente gracias a mis frecuentes consultas y visitas concebido para durar tanto como la misma raza que lo construyera y para resistir las más violentas convulsiones de la tierra este titánico archivo sobrepasaba a todos los demás edificios en tamaño y solidez los documentos escritos o impresos en grandes hojas de una especie de celulosa extraordinariamente resistente estaban encuadernados en volúmenes que se abrían por su parte superior y se guardaban en estuches individuales de un metal grisáceo inoxidable e increíblemente ligero cada estuche estaba decorado con motivos matemáticos y levaba el título grabado en los jeroglíficos curvilíneos de la gran raza los volúmenes así protegidos estaban ordenados en hileras de cofres rectangulares fabricados con el mismo metal inoxidable que se cerraban mediante un complicado sistema de cerrojos la historia que yo estaba escribiendo tenía ya asignado un lugar en uno de los cofres de la parte inferior reservada a los vertebrados en la sección dedicada a las civilizaciones de la humanidad y de las razas reptilianas y peludas que le habían precedido en nuestro planeta ningún sueño me proporcionó un cuadro completo de la vida cotidiana de ese mundo sólo capteretazos brumosos e inconexos que ni siquiera guardaban orden de sucesión tengo por ejemplo una idea muy imprecisa de la forma en que se desarrollaba mi propia vida en el mundo de los sueños sin embargo me parece que tenía una gran habitación de piedra para mi uso personal mis limitaciones como prisionero fueron desapareciendo gradualmente de forma que algunas noches soñé que viajaba por las titánicas calzadas de la selva y que visitaba ciudades extrañas y exploraba las enormes torres sin ventanas las torres negras y ruinosas que tan extraordinario terror inspiraban a la gran raza hice también largos viajes por mar en unos buques inmensos de muchas cubiertas e increíble velocidad y expediciones por región y salvajes en cohetes aerodinámicos de propulsión eléctrica más allá del vasto y cálido océano se alzaban otras ciudades de la gran raza y en un lejano continente vi los toscos poblados de unas criaturas aladas de negro o cico que evolucionarían como estirpe dominante cuando la gran raza hubiese enviado a sus espíritus más selectos hacia el futuro para huir del horror que amenazaba los paisajes siempre ya no se caracterizaban por un verdor fresco y exuberante las pocas colinas que se destacaban eran bajas y a menudo de naturaleza volcánica podría escribir libros enteros sobre los animales que poblaban aquel mundo todos eran salvajes puesto que el elevado nivel técnico de la gran raza había suprimido los animales domésticos y permitía una alimentación enteramente vegetal o sintética toscos reptiles de gran tamaño surgían vacilantes de las ciénagas brumosas agitaban sus alas en una atmósfera densa y pesada o surcaban los lagos y los mares entre ellos me pareció reconocer prototipos arcaicos y rudimentarios de los pterodáctilos laberintodontos plesiosaurios y demás dinosaurios conducidos por la paleontología no descubrí aves ni mamíferos en tierra y en las ciénagas rebullían serpientes lagartos y cocodrilos y los insectos zumbaban incesantemente entre la lujuriante vegetación mar afuera unos monstruos insospechado lanzaban altas columnas de espuma al cielo vaporoso en una ocasión descendía al fondo del océano en un submarino gigantesco provisto de proyectores que permitían contemplar unas torpes criaturas acuáticas de pavorosa magnitud y ruinas de arcaicas ciudades sumergidas allá en los abismos más oscuros abundaban también corales peces crinoideos brachiopodos y un sinfín de formas de vida en mis sueños saqué muy poco en claro sobre la fisiología psicología costumbres e historia de la gran raza gran parte de las observaciones que aquí hago han sido deducidas de mis estudios más que de mis sueños propiamente dichos en efecto llegó el momento en que mis lecturas e investigaciones rebasaron mis sueños en muchos aspectos de suerte que en ocasiones no eran más que una corroboración de lo que había estudiado la época en que se situaban mis sueños correspondía al final de la era paleozoica o principios del mesozoico hace unos 150 millones de años los cuerpos ocupados por la gran raza no correspondían a ningún estadio evolutivo conocido por la ciencia sin duda eran eslabones perdidos que no habían dejado descendencia en nuestro planeta biológicamente poseían una estructura orgánica homogénea y diferenciada a mitad de camino entre el vegetal y el animal su actividad celular y metabólica era de tales características que apenas sentían fatigas y no necesitaban dormir el alimento ingerido mediante unos apéndices rojos en forma de trompeta que se alojaban en uno de sus tentáculos retráctiles era semilíquido y en nada se parecía al de los animales hoy existentes sólo poseían dos órganos de los que llamamos nosotros sensoriales la vista y el oído este último se localizaba en unas excrecencias parecidas a flores que les crecían en la parte superior de la cabeza pero además poseían muchos otros sentidos incomprensibles para mí que nunca sabían utilizar correctamente los espíritus cautivos que habitaban sus cuerpos sus tres ojos estaban situados de tal modo que les proporcionaba un campo visual mucho más amplio que el nuestro su sangre era una especie de licor verde oscuro muy espeso carecían de sexo se reproducían por medio de semillas o esporas que llevaban formando racimos cerca de la base y que germinaban solamente bajo el agua para el desarrollo de sus crías utilizaban grandes estanques de escasa profundidad debo señalar a este respecto que en razón de la longevidad de esa raza unos o años por término medio sólo permitían la germinación de un número muy limitado de esporas las crías defectuosas eran eliminadas tan pronto como se manifestaba su anomalía al carecer de tacto e ignorar el dolor reconocían la enfermedad y la proximidad de la muerte mediante síntomas accesibles a la vista o al oído el muerto se incineraba en medio de grandes ceremonias de cuando en cuando como he dicho anteriormente un espíritu sagaz escapaba de la muerte proyectándose hacia el futuro pero tales casos no eran frecuentes cuando esto ocurría el espíritu desposeído era tratado con suma benevolencia hasta la total desintegración de su recién adquirida morada la gran raza constituía una sola nación aunque de características muy variadas según las regiones estaba dividida en cuatro provincias que únicamente tenían de común las instituciones fundamentales en todas ellas imperaba un sistema político y económico que recordaba a nuestro socialismo aunque con cierto matiz fascista la riqueza se distribuía racionalmente el poder ejecutivo lo detentaba una pequeña junta de gobierno elegida mediante votación por los ciudadanos capaces de superar ciertas pruebas psicológicas y culturales la estructura de la familia era sumamente laxa aunque se reconocía la existencia de ciertos vínculos entre los individuos del mismo linaje y los jóvenes eran educados generalmente por sus padres sus semejanzas con las actitudes e instituciones humanas se ponían de relieve en el terreno del pensamiento abstracto y en lo que tienen de común todas las formas de vida orgánica se parecían igualmente a nosotros en aquello que nos habían copiado ya que la gran raza sondeaba el futuro para sacar de ello que le conviniese la industria mecanizada en alto grado exigía muy poco tiempo de cada ciudadano las horas libres que eran muchas se empleaban en actividades intelectuales y estéticas de todas clases las ciencias habían alcanzado un nivel increíble y el arte era un componente esencial de la vida aunque en el periodo de mis sueños comenzaba ya a declinar la tecnología se veía enormemente estimulada por la constante lucha por la supervivencia y por la necesidad de proteger los edificios de las grandes ciudades contra los prodigiosos cataclismos geológicos de aquellos días primigenios el índice de criminalidad era sorprendentemente bajo una policía eficaz se encargaba de mantener el orden los castigos oscilaban entre la pérdida de los privilegios y la pena de muerte pasando por el encarcelamiento y lo que llamaban penalización emocional la justicia nunca se administraba sin estudiar minuciosamente los motivos del criminal las guerras eran poco frecuentes pero terribles y devastadoras durante los últimos milenios aparte algunas guerras civiles llevaron a cabo grandes expediciones bélicas contra los primordiales alados y de cabeza estrellada que ocupaban las regiones antárticas había un ejército enorme pertrechado con unas terribles armas eléctricas parecidas a nuestras actuales cámaras fotográficas que se mantenía siempre alerta por si surgiera una amenaza concreta que jamás se mencionaba pero relacionada evidentemente con las negras ruinas inventan así las trampas selladas de los subterráneos jamás confesaban abiertamente el horror que inspiraban aquellas ruinas de basalto y aquellas trampas a lo sumo se referían a esos lugares prohibidos de manera recelosa era igualmente significativo el hecho de que no encontrará ninguna referencia a este temor en los libros que pude consultar creo que era el único tabú de la gran raza y me dio la impresión de que tenía alguna relación no sólo con las luchas pasadas sino también con ese peligro futuro que un día forzaría a la gran raza a enviar al futuro sus espíritus más elevados todo era confuso en mis sueños pero este asunto en particular estaba envuelto en sombras aún más desorientadoras por otra parte las crónicas lo eludían o habían eliminado de ellas por alguna razón toda referencia a esta cuestión en mis sueños como en los de los demás no era posible descubrir pista alguna los miembros de la gran raza silenciaban el problema de manera que lo único que sabía era lo que me habían contado algunas mentes cautivas de singular perspicacia según me dijeron lo que tanto terror inspiraba a la gran raza eran ciertos seres espantosos y arcaicos parecidos a los pólipos que llegaron desde unos universos inconmensurablemente distantes y dominaron la tierra y otros tres planetas más del sistema solar hace 600 millones de años poseían una constitución sólo parcialmente material según lo que nosotros entendemos por materia y su tipo de conciencia y medios de percepción diferían muchísimo de los de cualquier organismo terrestre por ejemplo carecían de vista por lo que su mundo perceptible era una extraña mezcla de impresiones no visuales sin embargo estas entidades eran lo bastante corpóreas para manejar objetos materiales cuando se hallaban en aquellas zonas cósmicas donde había materia y necesitaban alojamientos de un tipo muy peculiar aunque sus sentidos podían atravesar todas las barreras materiales su propia sustancia no poseía esta facultad determinados tipos de energía eléctrica podían destruirlas totalmente podían desplazarse por el aire a pesar de carecer de alas o de cualquier otro medio de vuelo sus mentes eran de tal índole que la gran raza no había podido efectuar con ellas ningún intercambio cuando estas criaturas llegaron a la tierra construyeron poderosas ciudades de basalto con grandes torres sin ventanas y devoraron todos los seres vivos que encontraron entonces fue cuando llegaron los espíritus de la gran raza procedentes de aquel oscuro mundo transgaláctico que según las turbadoras y discutibles arcillas de el don recibe el nombre de yit merced a su prodigiosa técnica no les fue difícil a los recién llegados o juzgar a las voraces criaturas y recluirlas en las cavernas subterráneas que comunicadas con sus torres de basalto habían comenzado a habitar luego sellaron leyes entradas y abandonando a su suerte a las criaturas ancestrales ocuparon la mayoría de sus grandes ciudades y conservaron algunos de sus edificios principales por temor más que por indiferencia o interés científico o histórico pero con el transcurso del tiempo se comenzaron a percibir ciertos signos ominosos de que las entidades prisioneras crecían en fortaleza y número y ensanchaban su mundo inferior en algunas ciudades remotas habitadas por la gran raza y en ciertos pueblos abandonados lugares en que el mundo subterráneo no había sido sellado o carecía de una vigilancia eficaz se llegaron a producir irrupciones esporádicas que revistieron un carácter especialmente horrible después de aquellos conatos de invasión adoptaron mayores precauciones y cerraron casi todos los accesos a las regiones inferiores en algunas bocas de entrada se colocaron trampas selladas con objeto de disponer de ciertas ventajas estratégicas sobre los monstruos en caso de que consiguieran surgir por algún lugar inesperado las irrupciones de estas criaturas debieron de ser espantosas ya que habían llegado a modificar de forma permanente la psicología de la gran raza a la que inspiraban tal horror que ninguno de sus miembros se atrevía a hacer comentarios sobre ellos por mucho que quise no pude obtener ni la menor descripción de su aspecto a los humos se hacían alusiones veladas a su proteica plasticidad ya que atravesaban temporadas en que se hacían visibles en una ocasión alguien insinuó que eran capaces de dominar los vientos y utilizarlos con fines bélicos parece ser que con estos seres se asociaban también ciertos ruidos sibilantes y determinadas huellas de pies enormes dotados de cinco dedos que aparecieron en algunos parajes desolados era evidente que el futuro cataclismo tan desesperadamente temido por la gran raza cataclismo que un día arrojaría millones de espíritus superiores a los abismos del tiempo para invadir los cuerpos extraños de una especie aún no existente se relacionaba con una última irrupción victoriosa de los seres primordiales encarcelados mediante sus proyecciones espirituales en el tiempo la gran raza había pronosticado un horror tal que supondría una insensatez todo intento de afrontarlo los saqueos estarían motivados por el deseo de venganza más que por un intento de reconquistar el mundo exterior como demostraba la historia posterior del planeta los espíritus sucesores de la gran raza vivirían sin que su paz se viera turbada por las entidades primordiales quizás estos seres se habituasen a los abismos interiores de la tierra y puesto que la luz nada significaba para ellos los prefiriesen a la superficie siempre castigada por las tempestades quizá también se fuesen debilitando en el transcurso de milenios pero fuere cual fuese la causa se sabía que para cuando los espíritus de la gran raza encarnasen en los escarabajos post humanos la terrible amenaza habría desaparecido por completo entre tanto no obstante la radical eliminación del tema en conversaciones y documentos la gran raza mantenía una prudente vigilada armada y siempre en todo momento la sombra de terror se cernía en torno a las trampas selladas y las antiquísimas torres sin ventanas v ese es el mundo del que cada noche mis sueños me traían un caos de imágenes confusas no me creo capaz de dar una idea exacta del horror y el espanto que tales imágenes despertaban en mí entre otras cosas porque lo que sentía yo dependía de algo intangible y puramente subjetivo la viva apariencia de pseudo recuerdos como he dicho mis estudios me fueron protegiendo gradualmente contra esa impresión puesto que me suministraban toda clase de explicaciones racionales e interpretaciones psicológicas esta beneficiosa influencia se vio fortalecida por la costumbre que engendra siempre la repetición a pesar de todo el terror vagó y solapado me volvía de cuando en cuando pero no me hundía en él como antes ya a partir de inicié una vida normal de trabajo y esparcimiento con el paso de los años empecé a pensar que mi experiencia junto con los casos clínicos y los mitos emparentados con el tema debería ser resumida y publicada en beneficio de la ciencia por esta razón preparé una serie de artículos que referían brevemente todo el asunto y los ilustré con bocetos rudimentarios de las formas escenas motivos ornamentales y jeroglíficos que recordaba de mis sueños estos artículos aparecieron periódicamente durante los años y en la revista de la sociedad americana de psicología pero no llamaron grandemente la atención entre tanto seguía tomando nota de mis sueños con el mismo interés aun cuando el material que se me iba amontonando adquiría dimensiones francamente excesivas el de julio la sociedad de psicología me remitió una carta que vino a ser el preludio al último acto de esta experiencia enloquecedora traía matasellos de pilbarra australia occidental y suremitente resultó ser un ingeniero de minas sumamente acreditado el sobre contenía unas fotografías muy curiosas y una carta cuyo texto reproduciré íntegramente con el fin de que todos los lectores comprendan el tremendo efecto que produjo en mí durante algún tiempo permanecí en tal estado de perplejidad que no supe qué hacer aunque más de una vez se me había ocurrido que aquellas leyendas debían de tener alguna base real en que apoyarse no por ello estaba preparado para enfrentarme de repente nada menos que con una reliquia tangible de ese mundo perdido en la noche de los tiempos allí en aquellas fotografías sobre un fondo arenoso y con frío e incontrovertible realismo se veían unos bloques de piedra erosionados roídos por las aguas desgastados por las tempestades pero perfectamente reconocibles eran los sillares convexos en la cara superior cóncavos por la inferior de las murallas gigantescas de mis sueños al examinar las fotografías con una lupa descubrí en aquellas piedras los restos medio borrados de motivos ornamentales y jeroglíficos curvilíneos tan horriblemente significativos para mí pero aquí reproduzco la carta que ya es elocuente por sí misma dampieres 7 pilbarra australia occidental de mayo profe nw pisley ceo soca americana de psicología st st new york city usa muy señor mío una reciente conversación con el drem boyle de perp junto con los artículos publicados por usted me han decidido a escribirle esta carta para ponerle al corriente de lo que he visto en el gran desierto arenoso situado al este de nuestros distritos auríferos a juzgar por sus referencias a ciertas leyendas que hablan de ciudades construidas con sillares ciclópeos hornados con extraños dibujos y jeroglíficos debo haber realizado un descubrimiento muy importante los obreros indígenas siempre han hablado mucho de unas grandes piedras marcadas parece que sienten gran temor hacia ellas y las relacionan de algún modo con sus antiguas tradiciones sobre buddai gigantesco anciano que según ellos duerme desde hace siglos bajo tierra con la cabeza apoyada sobre uno de sus brazos y que algún día despertará y devorará el mundo en algunos relatos muy antiguos y casi olvidados se mencionan enormes habitáculos subterráneos construidos con grandes piedras de los que nacen unos pasadizos que conducen a regiones cada vez más profundas donde han sucedido cosas horribles los obreros indígenas pretenden que una vez un grupo de guerreros fugitivos de una batalla se introdujo por uno de esos pasadizos y no volvió a salir poco después de su desaparición surgió un viento horrible por la boca de la galería pero estos relatos por lo general suelen ser muy poco fidedignos lo que tengo que decirle es mucho más positivo hace dos años con motivo de unas prospecciones que tuvimos que efectuar a 800 kilómetros al este del desierto descubrí numerosos bloques de piedra labrada muy erosionados cuyo volumen sería aproximadamente de xx al principio no logré ver ninguna de las señales de que hablaban mis obreros pero al examinarlos con más detenimiento descubrí unas líneas profundamente cinceladas todavía visibles a pesar de la erosión eran unas curvas singulares que se ajustaban a lo que los indígenas habían tratado de explicar en total habría unos 30 o 40 bloques en un área de medio kilómetro a la redonda algunos de ellos estaban casi totalmente enterrados en la arena a continuación inspeccioné yugar haciendo un cuidadoso reconocimiento con mis instrumentos de los 10 o 12 bloques que me parecieron más característicos a que varias fotografías las incluyo en la carta para que usted se forme una idea di cuenta de mi descubrimiento al gobierno de perth pero no me han contestado poco después conocí al dr boyle quien había leído sus artículos en la revista de la sociedad americana de psicología y en el curso de una conversación mencioné las citadas piedras enseguida se interesó por aquello y cuando le enseñé las fotos me di yo muy excitado que las piedras y las señales eran exactamente iguales a las que usted escribía fue él quien pensaba haberle escrito a usted pero lo ha ido dejando mientras tanto me envió las revistas en donde aparecieron sus artículos por sus dibujos y descripciones me he dado cuenta de que mis piedras son sin ninguna duda de la misma naturaleza que las citadas por usted como podrá apreciar en las fotos que le envío más adelante se lo ratificará el dr boyle en persona comprendo lo importante que todo esto es para usted no cabe duda de que nos hallamos ante las ruinas de una civilización desconocida y anterior a cualquier otra que ha servido de base a las leyendas que usted cita como ingeniero de minas tengo conocimientos de geología y puedo asegurarle que estos bloques son tan incalculablemente antiguos que me llenan de pavor en su mayor parte son de arenisque y granito pero uno de ellos está formado casi con toda seguridad por una especie de cemento o hormigón todos ellos muestran las huellas profundas de la acción del agua como si esta parte del mundo hubiera permanecido sumergida durante muchos siglos para emerger nuevamente después esto supone cientos de miles de años o quizá más no quiero pensarlo en vista del interés con que usted ha investigado las leyendas y todo lo que con ella se relaciona no dudo que le interesará realizar una expedición al desierto para efectuar excavaciones el dr boyle y yo estamos dispuestos a colaborar en este trabajo si usted o alguna organización pueden aportar los fondos necesarios para esta empresa podemos conseguir una docena de mineros para llevar a cabo los trabajos de excavación no hay que contar con los indígenas ya que sienten un temor casi obsesivo hacia ese lugar boyle y yo no hemos revelado nada a nadie porque consideramos que es a usted naturalmente a quien corresponde la prioridad de cualquier descubrimiento o honor desde pilvarray en tractor podremos tardar unos cuatro días en llegar a la zona de las excavaciones el tractor es el medio de locomoción que empleamos para transportar nuestros aparatos el punto exacto al que debemos dirigirnos está situado al suroeste de la carretera de barburton construida en ya unos 200 kilómetros al sudeste de joanna spring también podríamos embarcar la impedimenta y remontar el curso del río de grey en lugar de partir de pilvarra pero todo esto puede hablarse más adelante las piedras están situadas sobre poco más o menos a grados latitud sur y grados longitud este el clima es tropical y las condiciones de vida en el desierto son muy duras si usted quiere podemos mantener correspondencia acerca de este tema por mi parte estoy verdaderamente deseoso de colaborar en cualquier proyecto que usted decida emprender después de haber leído sus artículos me siento hondamente impresionado por el alcance de todo este asunto el dr boyle le escribirá más adelante si desea usted comunicarse rápidamente conmigo puede cablegrafiar a perth con la esperanza de recibir prontas noticias de usted le saluda atentamente robert bf mackenzie los resultados inmediatos de esta carta pueden deducirse por la prensa tuve la suerte de conseguir apoyo económico de la universidad del miscatonic por su parte mr mackenzie y el dr boyle resolvieron hábilmente todos los problemas que se plantearon en la lejana australia no quisimos dar demasiadas explicaciones a los periodistas sobre nuestros propósitos ya que el asunto podía prestarse a comentarios o carrones por parte de la prensa sensacionalista tan sólo se dijo que partíamos para investigar ciertas ruinas que acababan de descubrirse en alguna parte de australia en otra crónica se dio cuenta de nuestros preparativos me acompañarían el profesor william bier del departamento de geología de la universidad que había sido jefe de la expedición a la antártida organizada por nuestra universidad en ferdinand ceasley del departamento de historia antigua y tillerm freeborn del departamento de antropología vendría además mi hijo wingate mr mackenzie vino a arkham a primeros de y colaboró en nuestros últimos preparativos resultó ser un hombre de unos 50 años extraordinariamente competente y afable muy culto también y sobre todo muy acostumbrado a viajar por australia había dejado varios tractores esperándonos en pilbarra y fletamos un pequeño vapor para remontar el río hasta dicha localidad íbamos equipados para efectuar una excavación seria y metódica pretendíamos examinar hasta la menor partícula de arena sin alterar la posición de ninguno de los objetos que descubriésemos zarpamos de boston a bordo del lexington el de marzo de tuvimos un viaje apacible atravesamos el atlántico y el mediterráneo cruzamos el canal de Suez y recorrimos el mar rojo y el océano indico hasta llegar a nuestro punto de destino la costa baja y arenosa de australia occidental me deprimió también me produjo una impresión desagradable la pequeña localidad minera lo mismo que la desolada zona aurífera donde cargamos los tractores el dr boyle que salió a esperarnos era un hombre maduro agradable e inteligente sus conocimientos de psicología le permitieron entablar largas e interesantes discusiones con mi hijo y conmigo cuando finalmente se puso en marcha nuestra expedición compuesta de 18 miembros por las áridas extensiones de arena y rocas todos nos sentíamos llenos de esperanza y ansiedad el viernes de mayo badeamos un afluente del río de grello y nos adentramos en el reino de la absoluta desolación a medida que avanzábamos por aquella región que había sido escenario del mundo ancestral de mis leyendas me empezó a dominar un auténtico terror era como si los sueños turbadores y los eudo recuerdos me acosaran allí con fuerza renovada el yunes de junio vimos por primera vez los bloques medio enterrados no puedo describir la emoción con que toqué con mis manos un fragmento de aquella sillería ciclópea idéntica en todos los conceptos a la de los edificios soñados en su superficie había huellas inequívocas del cincel y me estremecí al reconocer el diseño curvilíneo que después de tantos años de atormentadas pesadillas y de búsquedas penosas se había convertido en un símbolo de horror al cabo de un mes de excavaciones habíamos sacado a la luz bloques unos más desgastados que otros en su mayoría se trataba de megalitos convexos por arriba y cóncavos por abajo había otros de menor tamaño más planos y de superficie lisa que tenían forma cuadrada u octogonal como los de los pavimentos de mis sueños por último también descubrimos unos pocos bloques curvados extraordinariamente sólidos que bien podían proceder de bóvedas o arquivoltas o tal vez de arcos que enmascaran unos ventanales redondos a medida que avanzábamos en la excavación ahondando en dirección noroeste descubríamos más bloques sueltos pero no tropezamos con ningún rastro de construcción el profesor dyer estaba impresionado por la desmesurada edad de aquellas piedras en las que freé borna yo ciertos símbolos que parecían coincidir con algunas leyendas papúes y polinesías de tiempo inmemorial el estado en que se hallaban los bloques y lo enormemente esparcidos que estaban hacían pensar en abismos vertiginosos de tiempo y cataclismos geológicos de cósmica violencia disponíamos de una avioneta y miljo wingate la utilizaba para inspeccionar desde alturas diferentes el inmenso desierto de roca y arena en busca de contornos o desniveles de terreno que denotasen la presencia de nuevos bloques o estructuras arquitectónicas sus resultados fueron sin embargo negativos pues siempre que creía haber observado algún indicio interesante al día siguiente se encontraba con que había desaparecido a consecuencia de los movimientos de la arena arrastrada por el viento una o dos de estas pistas efímeras no obstante me afectaron desagradablemente era como si armonizaran horriblemente con algo que había soñado o había leído aunque no lograba recordar que y se me despertó una tremenda sensación de familiaridad que me hizo mirar con recelo aquel terreno estéril y abominable en la primera semana de julio empecé a sentir una inexplicable mezcla de emociones ante los parajes que se extendían al nordeste del campamento era horror y curiosidad y algo más era como una ilusión desconcertante y tenaz de que todo aquello me era conocido traté de quitarme esas ideas de la cabeza con toda clase de argumentos psicológicos también empecé a padecer de insomnio pero esto casi me alegró porque durmiendo menos tenía menos tiempo para soñar adquirí la costumbre de dar largos paseos de noche yo solo por el desierto solía dirigirme a donde mis extraños y nuevos impulsos me empujaban inconscientemente hacia el norte o el nordeste durante estos paseos me tropezaba a veces con restos casi sepultados de antiguas sillerías aunque en esta zona se veían menos bloques que en el lugar donde habíamos empezado nuestros trabajos estaba seguro de que debían abundar bajo tierra el terreno era más accidentado que en nuestro campamento y soplaban con fuerza unos vientos que arrastraban las dunas dejando al descubierto porciones de rocas antiguas para ocultarlas después yo estaba ansioso por iniciar las excavaciones en esta zona y al mismo tiempo tenía miedo de lo que pudiéramos descubrir bien claro veía que mi nerviosismo empeoraba inexplicablemente como muestra de mi pésimo equilibrio mental citaré la extraña reacción que tuve ante un singular descubrimiento que hice en uno de mis paseos nocturnos fue la noche del de julio la luz de la luna inundaba el paisaje con su misteriosa palidez sobrenatural esa noche me alejé algo más que de costumbre y descubrí una piedra grande muy distinta de los bloques que habíamos desenterrado hasta entonces estaba casi totalmente sepultada me agaché y aparté la arena con las manos luego la examiné atentamente a la luz de mi linterna a diferencia de los demás sillares este estaba tallado en ángulos perfectamente rectos sin superficies cóncavas ni convexas parecía de basal tono de granito ni de arenisca o hormigón como los otros súbitamente me incorporé di la vuelta y eché a correr a toda velocidad hacia el campamento fue una huida completamente inconsciente e irracional y sólo cuando estuve cerca de mi tienda comprendí por qué había huido entonces descubrí el motivo de mi horror con piedras como aquella había soñado yo a ella se referían también las leyendas ancestrales y siempre aparecían vinculadas a lo más espantosos horrores de aquella remota edad legendaria la piedra había formado parte de las ruinas basálticas que inspiraban a la fabulosa gran raza un santo temor era un vestigio de aquellas altas torres sin ventanas que construyeron las terribles criaturas semi materiales las que dominaban los vientos que luego fueron confinadas en los abismos inferiores bajo los aselladas y vigiladas día y noche permanecí sin poderme dormir hasta el alba al clarear el día comprendí que era necio dejarme dominar por la sombra de una quimera imposible en vez de asustarme debería haber sentido entusiasmo ante un descubrimiento capital a levantarnos todos conté a los demás mi hallazgo de refribo un boyle mi hijo y yo salimos a ver el extraño bloque pero sufrimos una decepción yo no podía precisar el lugar exacto de la piedra y el viento había alterado por completo el paisaje de dunas arenosas vi llego ahora a la parte crucial de mi aventura la más difícil de relatar puesto que ni siquiera estoy completamente seguro de que sea cierta a veces siento la penosa convicción de que no fue un sueño ni una pesadilla y es esa duda precisamente a vida cuenta de las trascendentales consecuencias que implicaría mi experiencia de ser efectivamente real la que me impulsa a escribir esta relación mi hijo que es un psicólogo competente y que además ha estudiado el asunto a fondo y con cariño podrá juzgar mejor que nadie lo que voy a decir permítaseme antes que nada contar una serie de hechos que mis compañeros de expedición pueden corroborar en la noche del al de julio después de un día ventoso me retiré temprano pero no pude dormirme poco después de las 11 decidí salir a dar un paseo como de costumbre impulsado por mi extraña desazón enderecé mis pasos hacia el nordeste al abandonar el campamento me crucé con uno de nuestros mineros un australiano llamado tuer y nos saludamos la luna en cuarto menguante ya brillaba en el cielo claro e inundaba aquellas arenas ancestrales con un resplandor lívido leproso que para mí tenía cierto matiz de perversidad ya no hacía viento y hasta unas cinco horas después no se volvió a levantar el más ligero soplo como pueden atestiguar tuer y los otros que me vieron caminar por las dunas en dirección nordeste a eso de las tres y media de la madrugada se levantó un furioso vendaval que despertó a todo el mundo y derribó tres tiendas el cielo estaba despejado y el desierto brillaba aún bajo el resplandor enfermizo de la luna cuando mis compañeros de expedición fueron a reconocer las tiendas notaron mi ausencia pero conociendo mi costumbre de pasear no se alarmaron no obstante tres de nuestros hombres precisamente australianos los tres dijeron que notaban algo siniestro en el ambiente mackenzie le explicó al profesor freborn que tales presentimientos se debían a la influencia de ciertas supersticiones de los nativos relacionadas con los fuertes vientos que de tarde en tarde azotaban las arenas bajo un cielo claro según murmuraban tales vientos surgían de grandes cabañas subterráneas de piedra donde habían sucedido cosas terribles y sólo soplaban en las proximidades de las grandes piedras marcadas a eso de las cuatro cesó el viento tan repentinamente como había empezado dejando unas dunas de formas insólitas y nuevas eran las cinco pasadas la luna hinchada y fungosa se hundía ya en occidente cuando me presenté en el campamento tambaleante sin sombrero sin linterna con las ropas desgarradas y el rostro arañado y cubierto de sangre la mayoría de los hombres se había vuelto a acostar sólo el profesor deyer estaba fuera fumando en pipa delante de su tienda al verme en aquel estado llamó al dr boyle y entre los dos me acostaron en mi tienda mi hijo se despertó al oír el alboroto y se unió inmediatamente a ellos entre los tres me obligaron a permanecer echado hasta que cogiera el sueño pero no me pude dormir me hallaba en un estado de excitación extraordinario lo que me había sucedido en nada se parecía a mis experiencias anteriores más tarde insistí en relatárselo les conté que después de caminar un rato me sentí cansado y decidí tumbarme en la arena y dormir un poco les dije que entonces tuve unos sueños aún más espantosos que los de otras veces y al despertarme violentamente el repentino huracán mis nervios sobre excitados estallaron huy preso de pánico tropezando con las piedras medio enterradas cayendo al suelo a cada paso y destrozándome las ropas de ese modo debí quedarme dormido mucho tiempo de ahí mi larga ausencia gracias a un enorme esfuerzo de voluntad conseguí no traicionarme así pues nada dije que pudiera hacerle sospechar algo fuera de lo normal si les indiqué en cambio que era necesario cambiar todos los planes de trabajo y no seguir excavando en dirección nordeste las razones que adujé eran bien inconsistentes dije que en esa dirección había muy pocos bloques que no convenía contrariar a los mineros supersticiosos que quizá la universidad redujera su subvención y otros muchos desatinos y mentiras como es natural nadie prestó la menor atención a tales argumentos ni siquiera mi hijo cuya preocupación por mi salud era evidente al día siguiente me levanté y estuve vagando por el campamento pero no tomé parte en las excavaciones a causa de mi estado de nervios decidí regresar a casa lo antes posible y mi hijo me prometió llevarme en la avioneta hasta perth a casi 2000 kilómetros al sudoeste en cuanto hubiera inspeccionado la región que yo no quería de ninguna manera que se inspeccionara se me ocurrió que si lo que yo había contemplado estaba todavía a la vista tal vez aquello podía servir de advertencia a mis compañeros a una costa de acerio el ridículo era muy probable que me secundarán los mineros tan empapados de supersticiones locales accediendo a mis deseos mi hijo sobrevoló esa tarde todo el terreno por donde había paseado yo la noche anterior pero ya no había nada anormal lo mismo que había sucedido con el bloque de basalto sucedió esta vez la arena había borrado toda señal de mi descubrimiento por un instante casi lamenté haber perdido cierto objeto espantoso en mi huida pero ahora sé que debo dar gracias a dios por ello ya que así aún me cabe la posibilidad de explicar mi terrible aventura como una simple ilusión sobre todos y como espero fervientemente no consiguen encontrar jamás ese abismo diabólico wingate me llevó a parte el de julio pero no quiso abandonar la expedición y regresó al desierto estuvimos juntos hasta el de julio día en que el vapor zarpó con rumbo a liverpool ahora en el camarote del empres después de mucho meditar lo he decidido que al menos mi hijo se entere de todo hasta aquí he hablado de hechos sabidos de hechos que se pueden comprobar he querido exponerlos de este modo para salir al paso de cualquier eventualidad ahora contaré lo más brevemente posible lo que yo viví y sentí aquella noche cuando me ausenté del campamento con los nervios de punta dominado por esa perversa ansiedad que me impulsaba hacia el nordeste caminé bajo el resplandor maléfico de la luna por todas partes había bloques de piedra medio sepultados por la arena abandonados desde tiempo inmemorial la edad incalculable del desierto y la torba amenaza que flotaba sobre él como un aura me oprimían más que nunca sin poderlo evitar recordé mis sueños dislocados las espantosas leyendas en que se basaban y el terror que el desierto inspiraba con sus cavernas de piedra a los nativos y a los mineros y sin embargo seguí caminando como si acudiese a una cita horrible cada vez más acometido de turbadoras fantasías y pseudo recuerdos pensé en algunas de las configuraciones de ciertos montículos que había visto desde la avioneta y me pregunté por qué razón me parecían tan siniestras y familiares algo horrible pugnaba por forzar las puertas de mi memoria mientras otra fuerza desconocida trataba de cerrarle el paso la noche estaba en calma sin viento y la arena pálida ondulaba como las olas de una marín móvil yo iba sin rumbo pero como empujado por la mano del destino mis sueños se derramaban en el mundo vigil y se me antojaba que cada megalito clavado en la arena pertenecía a alguno de los infinitos recintos y corredores prehumanos cubiertos de bajorrelieves jeroglíficos y símbolos que también conocía yo aratos me parecía ver incluso aquellos monstruos cónicos amnisciants atareados en sus trabajos cotidianos y no me atrevía a mirar mi cuerpo por miedo a verlo como el de ellos alucinación hay realidad se superponían veía los bloques medio enterrados y a la vez los aposentos y corredores veía el malévolo resplandor de la luna y a la vez las lámparas de luminoso cristal y en el desierto los helechos ondulaban bajo las redondas ventanas estaba despierto y al mismo tiempo soñaba no sé durante cuánto tiempo hasta dónde ni verdaderamente en qué dirección exacta había caminado cuando percibí por primera vez el montón de piedras desenterradas por el viento nunca había visto una agrupación tan grande de piedras en el curso de nuestras excavaciones y me sentí tan impresionado que al punto se desvanecieron todas mis visiones fabulosas ya no vi más que el desierto la luna malévola y las ruinas de un pasado insospechado y remoto me acerqué a examinarlas con la luz de mi linterna el viento había dejado al descubierto una aglomeración chata y circular de megalitos y rocas algo menores de unos 15 metros de diámetro y unos 2 metros de altura desde el primer momento me di cuenta de que en estas piedras había algo que las diferenciaba de todas las demás por una parte eran más numerosas pero además mostraban unas figuras grabadas en sus caras que llamaban poderosamente la atención pero los bajos relieves eran muy parecidos a los que habíamos estudiado en otros sillares la diferencia era mucho más sutil cada bloque aisladamente no me decía nada la impresión me la producía el abarcar el conjunto con una sola mirada y por fin comprendí la verdad los dibujos curvilíneos de aquellos bloques se relacionaban entre sí formando parte de un mismo motivo ornamental por primera vez se me daba el descubrir en este desierto antiquísimo un núcleo arquitectónico que conservara su emplazamiento original la obra de sillería estaba derruida y fragmentada es cierto pero su unidad era evidente comencé a trepar penosamente por el montón de piedras aparté la arena con las manos me esforcé por interpretar las variaciones de tamaño forma y estilo de los dibujos en busca del nexo que existía entre ellos al cabo de un rato logré adivinar vagamente la índole de la estructura desaparecida y recomponer mentalmente los dibujos que un día cubrieron los muros primitivos la perfecta identidad de estos detalles con los de algunos escenarios de mis sueños me dejó mudo de horror aquellas ruinas pertenecían a un corredor ciclópeo de 10 metros de ancho y otros tantos de alto pavimentado con los as octogonales y cubierto por una sólida bóveda a la derecha se abrirían sin duda varias estancias y de su extremo más alejado arrancaría uno de aquellos planos inclinados que conducían a otros sótanos más profundos aún al ocurrir se me esta idea sufrí un violento sobresalto la verdad es que no podía haberme venido a la cabeza por la sola visión de aquellos bloques como sabía yo que este corredor correspondía a un sótano como sabía que la rampa de subida tenía que haberse hallado detrás de mí como sabía que el largo pasillo subterráneo que conducía a la plaza de los pilares debería estar situado a mi izquierda en el piso inmediatamente superior como sabía yo que la sala de máquinas y el túnel que llevaba hasta los archivos centrales debieron estar situados dos plantas más abajo como sabía que en el fondo cuatro plantas más abajo habría una de aquellas horribles trampas selladas aturdido por aquella irrupción del mundo de mis sueños me di cuenta de que estaba temblando y bañado en un sudor frío luego como último detalle intolerable sentí una débil corriente de aire frío que ascendía aras de suelo desde una depresión cercana al centro del montón de rocas como antes mis visiones desaparecieron repentinamente y me encontré nuevamente bajo la luz perversa de la luna en medio del desierto severo ante el túmulo arcaico y de ruido me hallaba en verdad en presencia de algo real y tangible aunque henchido de misterios infinitos ya que aquella corriente de aire sólo podía significar la presencia de un abismo enorme oculto bajo los megalitos de la superficie lo primero que me vino a la cabeza fueron las leyendas locales sobre recintos subterráneos ocultos bajo las rocas talladas en donde suceden cosas horrorosas y nacen los vendavales después volvieron mis sueños y sentí que los oscuros eudorecuerdos se agolpaban en mi mente qué clase de lugar había debajo de mí qué fuente primaria inconcebible de ciclos mitológicos y de obsesionantes pesadillas estaba a punto de descubrir sólo vacilé un instante al momento se apoderó de mí una fuerza más acuciante que la curiosidad del interés científico y más aunque mi propio terror tuve la sensación de que me movía casi automáticamente como impulsado por un destino inexorable me guardé la linterna en el bolsillo y con una energía que jamás creí poseer arranqué un fragmento enorme de roca y luego otro y otro hasta que brotó de las profundidades una fuerte corriente cuya humedad contrastaba con el aire seco del desierto comenzó a perfilarse una negra hendidura y al final una vez apartadas todas las rocas que pude mover la leprosa luz de la luna reveló una abertura lo bastante ancha para darme paso saqué mi linterna y enfoqué su luz en las tinieblas el caos de piedras desmoronadas formaba una abrupta pendiente hacia abajo entre ella y el nivel del desierto se abría bostezante un abismo de impenetrable negrura en la parte superior se veía el arranque de una bóveda de enormes proporciones de suerte que en aquel punto las arenas del desierto se extendían directamente sobre una de las plantas de un edificio gigantesco construido en los mismos álbores de la tierra como se conservaba después de millones de años y después de tantas convulsiones geológicas es cosa que ni siquiera pretendía entonces ni ahora tampoco adivinar cada vez que lo pienso la sola idea de bajar a ese abismo así de pronto yo solo y sin que nadie conociese mi paradero se me antoja el colmo de la locura quizá lo fuese pero aquella noche me aventuré sin vacilar por aquellas tinieblas subterráneas de nuevo se manifestó el impulso fatal que parecía dirigir mis actos desde el principio encendiendo la linterna a ratos para no gastar pila emprendí un descenso disparatado por el tenebroso declive cuando encontraba buen punto de sujeción para los pies y manos avanzaba de frente si no me volvía de cara al montón de piedras para agarrarme a tientas con ayuda de la linterna descubría ambos lados de la pendiente a skirous y distantes los muros desechos de la caverna frente a mí en cambio sólo había oscuridad en el curso de mi bajada perdí la noción del tiempo me encontraba tan agitado tan lleno de vagos recelos y sospechas que la realidad objetiva me parecía incalculablemente alejada no experimentaba ninguna sensación física incluso el miedo se había petrificado como una gárgola inerte incapaz de despertar mi terror por último llegué al suelo sembrado de bloques caídos pedazos de roca harina y detritus de todo género a ambos lados ya unos 10 metros se alzaban los muros macizos que culminaban en inmensas arquivoltas aunque con dificultad se veía que estaban esculpidas pero era imposible distinguir la naturaleza de las esculturas lo que más me impresionó fue el techo abovedado la luz de la linterna no conseguía iluminarlo pero si permitía distinguir con claridad el arranque de los monstruosos arcos y tan exacta era su similitud con lo que había soñado que me estremecí violentamente sobrecogido de horror allá arriba en la abertura una débil mancha luminosa delataba el mundo exterior bañado por la luz de la luna una vaga alarma del instinto me aconsejaba no perder la davista ya que era la única referencia para mi regreso avancé hacia el muro de la izquierda cuyos motivos ornamentales se conservaban mucho mejor el suelo lleno de escombros ofrecía casi tantas dificultades como la pendiente por la que acababa de descender pero me las arreglé para abrirme paso no recuerdo cuánto había avanzado cuando me detuve levanté unos bloques aparté con el pie los cascotes para ver el pavimento y me quedé estupefacto al reconocer las grandes eslosas octogonales que aún se mantenían unidas allí llegará una distancia conveniente del muro pasee detenidamente la luz de la linterna sobre las desgastadas cinceladuras se notaba que el agua había erosionado la piedra arenisca pero en su superficie se distinguían unas incrustaciones muy curiosas que no me sería posible explicar en algunos sitios las piedras estaban muy sueltas casi desprendidas me preguntaba durante cuántos miles de años más podría conservar su forma este edificio primigenio soportando las sacudidas de la tierra pero fueron los motivos ornamentales lo que más me impresionó a pesar de su estado de erosión podían distinguirse de cerca con relativa facilidad y fue una oleada de pánico lo que sentí al verlo familiares que me resultaban pero en fin de cuentas no era extraño que esta venerable obra arquitectónica me resultara tan familiar en efecto sus características esenciales debieron impresionar terriblemente a los que forjaron los mitos quienes las incorporaron a sus teorías esotéricas el estudio de tales teorías que llevé a cabo durante mi periodo de amnesia había impreso imágenes muy vivas en mi subconsciente pero cómo explicar la absoluta exactitud con que concordaba cada línea y cada espira de esos dibujos extraños con los motivos ornamentales que había soñado yo durante más de 20 años que oscura y olvidada iconografía era capaz de reproducir con todo detalle los dibujos que tan persistente puntual e invariablemente visitaban mis sueños noche tras noche no se trataba pues de ninguna casualidad ni de un semejanza remota puedo afirmar sin la menor sombra de duda que el antiquísimo corredor en el que me encontrábame era tan familiar como mi propia casa de cranestreet en arkham es cierto que mis sueños me habían mostrado eyugar en su estado original aún no deteriorado pero no por eso era menos asombrosa la identidad en esta reliquia de un pasado real me podía orientar con sobrecogedora facilidad en una palabra sabía dónde estaba y no sólo conocía la disposición del edificio sino también la situación de éste en aquella ciudad soñada me daba cuenta con insoslayable certidumbre de que era capaz de dirigirme a cualquier punto de aquella construcción o de aquella ciudad escapada al paso de los tiempos en nombre del cielo que significaba todo aquello como había llegado a saber lo que sabía que tremenda realidad se ocultaba tras aquellos relatos antiguos de seres que habían vivido en este laberinto de rocas primordiales las palabras sólo pueden expresar un pálido reflejo del tumultuoso horror que me consumía por dentro conocía este lugar sabía lo que había debajo de mí y recordaba las innumerables plantas que se habían alzado sobre el corredor en el cual me encontraba antes de que se desintegraran en polvo ruinas y desierto pensé con estremecimiento que el débil resplandor lunar que se filtraba por la abertura ya no me era tan necesario me sentía desgarrado entre un deseo loco de huir y una curiosidad febril por continuar el camino que me señalaba mi fatalidad que había sucedido en esta megalópolis monstruosa durante los millones de años transcurridos desde la época remota en que se centraban mis sueños de todos los laberintos subterráneos que habían minado la ciudad comunicando entre sí las torres gigantescas cuantos habían resistido las conmociones de la corteza terrestre había dado con todo un mundo primigenio enterrado bajo las arenas sería capaz de encontrar aún la casa del maestro escribano la torre donde es ejegea cautivo de la raza de carnívoros vegetales de cabeza estrellada procedente de la antártida había labrado ciertas ilustraciones en los entrepaños vacíos de los muros estaría aún abierto y transitable en el segundo sótano el corredor que daba acceso a la sala de los espíritus cautivos en aquella sala el espíritu de un ser increíble y semiplástico que habitará en el vacío interior de un desconocido planeta transplutoniano dentro de 18 millones de años guardaba una figurilla de terracota modelada por él mismo cerré los ojos y puse todo mi empeño en un inútil y supremo esfuerzo por apartar de mi conciencia estos residuos de sueños quiméricos entonces percibí inequívocamente una corriente de aire frío y húmedo que brotaba de abajo e y más pies no muy lejos de donde estaba se abría sin duda alguna una inmensa sucesión de negros abismos que llevaban miles y miles de años silenciosos y vacíos pensé en las cámaras tenebrosas en los corredores y los planos inclinados tal como los había visto en mis sueños estaría abierto aún el paso a los archivos centrales al evocar los terribles documentos que una vez estuvieron guardados en aquellos estuches de metal inoxidable me sentí de nuevo impulsado por la fuerza del destino según mis sueños y las leyendas que conocía allí había reposado toda la historia pasada y futura del continuo tiempo espacial redactada por espíritus capturados en todo el orbe y en todas las épocas del sistema solar puro delirio por supuesto pero acaso no acababa de sumergirme en un mundo fantasmagórico tan loco como yo pensé en los estantes metálicos y en sus curiosas cerraduras que sólo se abrían tras complicados giros de sus manivelas incluso me vino a la memoria el mío de manera muy vívida cuántas veces había llevado a cabo aquella complicada rutina de giros y presiones en la sección del último sótano dedicado a los vertebrados terrestres cada detalle me resultaba reciente y familiar de encontrar algún cofre como los de mis sueños sería capaz de abrirlo en un momento y entonces perdí completamente el juicio la locura se apoderó de mí y saltando por encima de los escombros tropezando en la oscuridad me lance en busca del arampa que bien lo sabía yo conducía a las profundidades inferiores 7 a partir de ese momento mis impresión y son muy poco fidedignas realmente aún abrigó la desesperada esperanza por así decir de que todo haya sido un sueño una horrenda fantasmagoría provocada por el delirio me acometió un furioso ataque de fiebre todo lo veía como a través de una especie de neblina y a veces incluso de manera intermitente los rayos de mi linterna se proyectaban débilmente en el abismo de las tinieblas revelando retazos fugaces horriblemente familiares de muros y cinceladuras deteriorados por el paso de los siglos en un sitio se había derrumbado una enorme porción de bóveda de manera que hubo de trepar por encima del montón de escombros que casi llegaba hasta el destrozado techo avanzaba en un increíble estado de enajenación empeorado aún más por aquel rapto de furia una cosa me resultaba extraña y eran mis propias dimensiones en relación con el tamaño de la construcción me sentía oprimido por un inusitado sentimiento de pequeñez como si vistas desde un cuerpo humano aquellas paredes ciclópeas tomarán un carácter nuevo ya normal una y otra vez me miraba vagamente desasosegado por mi propia forma humana continué avanzando en la negrura saltando y sorteando obstáculos de todo género en varias ocasiones resbalé y caí desgarrándome la ropa una de las veces a punto estuve de romper la linterna en pedazos cada piedra y cada rincón de aquel abismo endemoniado me resultaba conocido a menudo me detenía a pasear el haz de la linterna por los pasajes abovedados no por cegados y de ruidos menos familiares algunos recintos se habían venido abajo por completo otros estaban desiertos o llenos de escombros en unos cuantos vi unas masas de metal algunas relativamente intactas otras rotas y otras machacadas y totalmente destruidas en las que reconocí los ciclópeos pedestales o mesas de mis sueños encontré la rampa descendente y comencé a bajar un momento después me detuve ante una grieta que tendría algo más de un metro por su parte más estrecha en aquel punto el suelo se había hundido revelando el negro vacío de las profundidades inferiores yo sabía que aún había dos plantas subterráneas más en este edificio gigantesco y me estremecí con renovado pánico al recordar las trampas selladas del más profundo de los sótanos ya no había guardianes que las vigilaran hacía muchísimo tiempo que las criaturas encerradas bajo aquellas losas de piedra habían cumplido su espantosa misión y ahora se hallarían cada vez más hundidas en su larga decadencia para cuando llegase la era de los escarabajos post humanos ya habrían desaparecido por completo y sin embargo al pensar en lo que contaban los nativos no pude evitar otro estremecimiento me costó un gran esfuerzo saltar aquella hendidura el suelo estaba lleno de escombros y no me permitía tomar impulso pero me seguía incitando la locura escogí un punto cercano al muro de la izquierda porque allí la grieta era más estrecha y al otro lado había poco cascote tras un instante de ansiedad aterricé felizmente en la otra parte por último llegué a la planta inferior y crucé la sala de máquinas llena de fantásticos restos metálicos medio enterrados bajo las bóvedas desplomadas todo estaba donde yo sabía que debía estar y muy seguro de mí mismo escalé los escombros que obstruían la entrada de un gran corredor transversal que debía llevarme por debajo de la ciudad a los archivos centrales mientras avanzaba saltando y tropezando por aquel corredor pareció desplegarse ante mí el panorama de todas las edades del mundo a cada paso descubría cinceladuras en los muros desgastados por el tiempo unas familiares otras añadidas seguramente en un periodo posterior a mis sueños como se trataba de un pasadizo subterráneo que comunicaba diversos edificios sólo en las aberturas que daban acceso a ellos había pórticos laterales en algunos de estos pórticos me asomé a echar una mirada conocí a los lugares aquellos demasiado bien sólo en dos ocasiones encontré cambios radicales con respecto a mis sueños pero en una de ellas pude descubrir los contornos tapiados de la entrada que recordaba yo al pasar por la cripta de una de aquellas grandes torres ruinosas sin ventanas cuya extraña construcción de basalto indicaba su espantoso origen sentí que me invadía una oleada de horror y eché a correr precipitadamente para atravesarla cuanto antes esta cripta tenía una bóveda de medio punto de unos 75 metros de parte a parte no vi grabado alguno en sus muros ennegrecidos el suelo totalmente desnudo aparte el polvo y la arena me permitió distinguir sendas aberturas situadas en el techo y en el suelo no había escaleras ni rampas verdaderamente yo sabía por mis sueños que aquellas torres negras no habían sido habitadas jamás por la fabulosa gran raza y sin duda quienes las habían construido no necesitaban de escaleras ni de rampas en mis sueños la abertura del suelo había estado bien sellada y custodiada celosamente ahora estaba abierta como una boca inmensa bostezante que exhalaba un aliento frío y húmedo no quise imaginar de qué abismos de oscuridad eterna podía brotar aquel hálito después me abrí camino por un sector del pasadizo que se hallaba en mal estado y legué por fin a un punto donde la techumbre se había hundido completamente los escombros se elevaban como una montaña trepé hasta su cima y me encontré de pronto ante un espacio vacío en el que la luz de mi linterna no revelaba ni muros ni bóvedas este pensé debe de ser un sótano de la casa de los proveedores de metal estaba situada en la tercera plaza no lejos de los archivos no pude adivinar lo que había sucedido allí al otro lado de la montaña de cascotes y piedras volví a reanudar mi camino por el corredor pero después de un corto trecho me encontré con que no podía pasar adelante los escombros casi tocaban el techo peligrosamente combado no sé cómo me las arreglé para extraer los bloques y apartarlos violentamente hasta abrirme paso tampoco sé cómo me atreví a quitar aquellos fragmentos encajados firmemente cuando la menor ruptura del equilibrio podía haber provocado el derrumbe de muchas toneladas de roca aplastándome irremediablemente era sin duda la locura lo que me empujaba y me guiaba si es que aquella aventura subterránea no fue aunque yo así lo espero una ilusión infernal o el producto de una pesadilla pero fuese sueño o realidad el caso es que logré abrirme paso y pude arrastrarme con la linterna en la boca por encima del montón de cascotes una vez al otro lado sentí que me arañaban las fantásticas estaláctitas del techo me encontraba ahora cerca del gran recinto subterráneo de los archivos que al parecer constituía mi objetivo me dejé caer por ella do opuesto de la barrera y reanudé la marcha por el corredor encendiendo sólo a ratos la linterna para ahorrar pila por último llegué a una cripta baja circular que se hallaba en un maravilloso estado de conservación y en cuyos muros se abrían arcos en todas direcciones los muros al menos hasta donde alcanzaba la luz de mi linterna mostraban gran profusión de jeroglíficos y ornamentos curvilíneos algunos de los cuales habían sido añadidos después del periodo de mis sueños seguí caminando empujado por esa fuerza inexorable de mi destino y torcí inmediatamente a la izquierda por un acceso que me era familiar estaba seguro de encontrar despejada las rampas de todos los pisos este edificio subterráneo que albergaba los ánales de todo el sistema solar había sido construida con suprema habilidad dándole una solidez tal que duraría tanto como la tierra misma los bloques de proporciones inmensas habían sido equilibrados con exactitud matemática y unidos con cementos de dureza tan grande que constituían una mole firme como el núcleo rocoso del propio planeta después de incontables milenios esta molía enterrada conservaba intactos sus contornos sus vastos pavimentos estaban cubiertos de polvo pero no había escombros por parte alguna la facilidad con que podía caminar a partir de este momento se me subió a la cabeza toda la frenética ansiedad contenida hasta aquí por los muchos obstáculos que me habían impedido la marcha se desbordó en una especie de prisa febril y eché a correr literalmente por los pasillos de techo bajo que se extendían más allá del arco de la entrada ya no sentía ningún asombro al reconocer todo lo que merodeaba a uno y otro lado se distinguían las grandes puertas de los estantes metálicos cubiertas de jeroglíficos algunas de ellas seguían en su sitio otras estaban forzadas y otras dobladas y retorcidas por fuerzas geológicas del pasado que sin embargo no habían conseguido destrozar la titánica construcción aquí ya la al pie de los estantes abiertos se veían montones cubiertos de polvo que señalaban y lugar donde habían caído los estuches derribados por las sacudidas de la tierra en diversos pilares había grabado símbolos y letras que indicaban el tipo de volúmenes allí clasificados me detuve ante uno de los cofres abiertos en cuyo fondo descubrí algunos de los acostumbrados estuches de metal ordenados todavía pero cubiertos por la omnipresente arena me acerqué extraje uno de los ejemplares más manejables y lo coloqué en el suelo para examinarlo el título estaba escrito como habitualmente en jeroglíficos curvilíneos aunque en la ordenación de esos me pareció advertir un cambio sutil su sencillo mecanismo de cierre en forma de gancho me era perfectamente conocido levanté pues la tapa que no se había oxidado y saqué el volumen de su interior como esperaba tenía unos 50 por 35 centímetros de superficie y como 5 centímetros de grosor las cubiertas de metal delgado se abrían por arriba sus páginas de celulosa dura no parecían afectadas por la acción del tiempo y pude estudiar los extraños signos garabateados en ellas no se parecían a los demás jeroglíficos que había tenido ocasión de ver ni a ningún alfabeto conocido por la ciencia humana sin embargo despertaban en mí el eco de un recuerdo que pugnaba por aflorar a mi conciencia súbitamente tuve la seguridad de que era el lenguaje de un espíritu cautivo con el que había tenido cierta relación durante mis sueños se trataba del habitante de un gran asteroide en el que había sobrevivido gran parte de la vida y del saber del planeta original del que era fragmento al mismo tiempo recordé que el sótano en que me hallaba estaba dedicado a los volúmenes relativos a planetas no terrestres cuando terminé de examinar este documento increíble me di cuenta de que la luz de mi linterna empezaba a agonizar de modo que le puse rápidamente la pila de repuesto que siempre llevo conmigo entonces provisto de una luz más potente reanudé mi carrera febril por la interminable maraña de pasadizos y corredores reconociendo de una mirada tal o cual estantería y vagamente molesto por la resonancia de aquellas catacumbas que repetían mis pasos de modo incongruente las huellas de mis propios zapatos en el polvo milenario me hicieron temblar nunca hasta ahora si mis sueños besánicos contenían un ápice de verdad habían pisado pies humanos estos pavimentos inmemoriales conscientemente no tenía la menor sospecha de cuál era la meta de mi descabellada carrera mi voluntad ofuscada y mi subconsciente eran empujados por una fuerza demoníaca de forma que presentía vagamente que no corría al azar me dirigía una rampa y continué mi descenso hacia las profundidades corriendo ahora vertiginosamente en mi aturdido cerebro había empezado a latir un pulso rítmico que se propagó a mi mano derecha quería abrir cierta cerradura y mi mano conocía todas las complicadas vueltas y presiones necesarias para ello era como una moderna caja fuerte con cerradura de combinación sueño o no yo había sabido esa combinación y la sabía aún preferí no plantearme la cuestión de cómo era posible aprender un detalle tan fino tan intrincado y complejo en un sueño me sentía incapaz de pensar con la menor incoherencia porque acaso no rebasaban los límites de la razón todas estas coincidencias entre lo que veía y lo que sólo podía conocer por sueños o mitos fragmentarios probablemente incluso entonces como ahora en mis momentos de cordura estaba persuadido de que todo era un sueño y de que la ciudad enterrada era una mera alucinación febril finalmente llegué a la planta inferior y torcía la izquierda de la rampa por alguna oscura razón traté de caminar con pasos silenciosos aún cuando esto me obligaba a avanzar más despacio en esta última planta subterránea había una zona que temía cruzar a medida que me acercaba me daba cuenta de la causa de mi temor se trataba de una de aquellas trampas antaño precintadas pero ya sin vigilancia alguna caminaba de puntillas con el corazón encogido lo mismo que al atravesar las negras bóvedas de basalto donde vi abierta una trampa similar como en aquella ocasión también sentí una corriente de aire frío con toda mi alma deseaba que mi camino me llevase en otra dirección pero porque si no quería tenía que pasar precisamente por allí al llegar vi la trampa brutalmente abierta después comenzaron nuevamente las hileras de estanterías junto a ellas en el suelo cubiertos por una fina capa de polvo había varios estuches esparcidos caídos sin duda recientemente en ese mismo instante me invadió una nueva oleada de pánico que de momento no me supe explicar los montones de estuches caídos no eran raros pues en el transcurso de las eras este oscuro laberinto había sido maltratado por los cataclismos geológicos y sus paredes debieron de resonar de manera ensordecedora al derribarse todo aquello había recorrido la mitad del espacio que me separaba de los estantes cuando descubrí el detalle que vagamente vislumbrado había determinado mi horror tal detalle no estaba en el montón de estuches sino en el polvo del suelo a la luz de la linterna daba la impresión de que aquella capa de polvo no era tan uniforme como debiera en algunos sitios parecía más fina como si la hubieran pisado en un tiempo relativamente reciente quizá unos meses antes de todos modos había también bastante polvo de forma que nada puedo asegurar con certidumbre pero la mera sospecha de que tales señales pudieran guardar cierta regularidad me llenó de una angustia indecible acerqué la linterna para examinarlas mejor y no me gustó lo que vi con la luz rasante aún tomaron más aspecto de pisadas se hallaban dispuestas de una forma relativamente regular agrupadas de tres en tres cada una de dichas huellas tendría unos 35 centímetros de diámetro y constaba de cinco impresiones casi circulares de 7 8 centímetros de anchura una de las cuales se hallaba adelantada en relación con las otras cuatro estas supuestas pisadas se hallaban distribuidas en dos series paralelas pero en sentido opuesto como si algún animal hubiera ido a un lugar determinado y hubiese regresado después por el mismo camino naturalmente eran muy débiles y podía tratarse de una mera ilusión o de una casualidad pero su doble trayectoria si es que de huella se trataba sugería un horror insoportable uno de los extremos del trayecto terminaba en el montón de estuches tal vez derrumbados no hacía mucho y el otro extremo moría en el borde de la trampa siniestra que exhalaba su soplo húmedo y frío desguarnecida abierta a los abismos inferiores 8 tan fatal e ineludible era la fuerza que me impulsaba a seguir adelante que incluso prevaleció sobre mi pavor la presencia de aquellas huellas sospechadas despertaron en mi recuerdos tan palpitantes y terroríficos que ninguna consideración de indoleración al me habría determinado a proseguir mi camino no obstante aún temblando de miedo mi mano derecha se me seguía contrayendo rítmicamente en un ansia por manipular cierta cerradura que esperaba encontrar antes de darme cuenta de lo que hacía cruce el montón de estuches y me lancé de puntillas por los pasadizos cubiertos de polvo hacia un punto que parecía conocer sobradamente bien mi mente planteaba cuestiones cuya pertinencia comenzaba entonces a vislumbrar llegaría a alcanzar el estante teniendo en cuenta que mi cuerpo era humano podría mi mano de hombre ejecutar todos los movimientos perfectamente recordados necesarios para abrir la cerradura estaría la cerradura en buenas condiciones de funcionamiento que haría yo que me atrevería a hacer con lo que ahora empezaba a darme cuenta a la vez esperaba y temía encontrar hallaría la prueba de que todo era espantosa y enloquecedoramente cierto de que existía una realidad que le basaba los límites de la razón o por el contrario me convencería al fin de que todo era una pesadilla seguidamente me di cuenta de que había dejado de correr estaba de pie inmóvil rígido ante una fila de estantes cubiertos de los consabidos jeroglíficos se hallaban en un estado de conservación casi perfecto solamente había tres puertas forzadas el sentimiento que me inspiraron estos estantes no se puede describir me parecía conocerlos desde siempre miré hacia arriba a una fila próxima al techo completamente inalcanzable y pensé en la manera de trepar hasta allí una puerta que había abierta a cuatro baldas del suelo podría servirme de ayuda las cerraduras de las puertas cerradas proporcionarían puntos de apoyo para mis manos y mis pies cogería la linterna con los dientes como había hecho ya en otras ocasiones cuando necesitará ambas manos sobre todo no debía hacer ruido lo más difícil sería bajar el objeto que quería coger quizá pudiera engancharlo por el cierre al cuello de mi chaqueta y echármelo a la espalda a modo de mochila una vez más me pregunté si funcionaría la cerradura estaba seguro de recordar cada uno de los movimientos necesarios pero me daba miedo que chirriara a sí mismo temía no poder hacer los movimientos adecuadamente con la mano mientras pensaba en todo esto tomé la linterna con la boca y empecé a trepar las cerraduras no me ofrecieron buenos puntos de apoyo pero como esperaba el estante abierto me sirvió de muchísima ayuda me agarré a la hoja y al marco de la puerta y me las arreglé para no hacer demasiado ruido empinándome sobre el borde superior de la puerta e inclinándome lo más posible a la derecha conseguí alcanzar la cerradura que buscaba mis dedos medio entumecidos por el ascenso estuvieron muy torpes al principio pero al momento me di cuenta de que obedecían el ritmo del recuerdo se hizo intenso en ellos salvando inconmensurablemente abismos de tiempo los movimientos complicados y secretos llegaron hasta mi cerebro con todos sus detalles ya que en menos de cinco minutos sonó un chasquido cuya familiaridad me resultó tanto más impresionante cuanto que no tenía conciencia previa de él un instante después la puerta de metal se abría lentamente con un roce apenas perceptible miré deslumbrado la fila grisácea de estuches puestos de canto y sentí la tremenda oleada de una emoción totalmente imposible de explicar justo al alcance de mi mano derecha había un estuche cuyos jeroglíficos me hicieron temblar con una angustia infinitamente más compleja que el mero terror temblando aún me las compuse para sacarlo de entre el polvo y la arena del estante y arrastrarlo en silencio hacia mí igual que el otro estuche que había manejado este medía unos 50 centímetros de alto por 35 de ancho y estaba cubierto de curvos dibujos matemáticos en bajo relieve en grosor excedía los 8 centímetros lo encajé como pude entre mi pecho y la pared por la que me había encaramado palpé el pasado y solté por fin el gancho quité la tapa miche el pesado objeto a la espalda y sujeté el gancho al cuello de mi chaqueta una vez las manos libres fui bajando penosamente hasta el suelo y me dispuse a examinar mi botín me arrodillé en el polvo y coloqué el estuche ante mí me temblaban las manos temía sacar el libro de dentro y a la vez deseaba hacerlo enseguida muy gradualmente empezaba a darme cuenta de que sabía lo que iba a encontrar y esta certidumbre casi paralizaba mis facultades si lo encontraba allí si no estaba soñando como a las consecuencias de mi descubrimiento rebasarían por completo todo lo que el espíritu humano puede soportar lo que más me atormentaba era que de momento me resultaba imposible convencerme de que estaba soñando todo lo que me rodeaba me parecía real y me lo sigue pareciendo ahora al evocar la escena por último saqué temblando el libro de su receptáculo y contemplé con fascinación los jeroglíficos de la cubierta estaba en excelente estado las letras curvilíneas del título me mantenían hipnotizado como si fuera casi capaz de leerlas en verdad no puedo jurar que no llegué a leerlas efectivamente en un pasajero y terrible acceso de memoria anormal no sé el tiempo que pasó antes de atreverme a quitar aquella delgada cubierta de metal busqué mil pretextos para demorar o eludir el momento fatal me quité la linterna de la boca y la apagué para no gastar pila luego en la más completa oscuridad hice acopio de ánimo y abrí el libro por último enfoqué la luz sobre la página en que quedó abierto y traté de antemano de esforzarme por sofocar cualquier exclamación involuntaria miré allí luego sintiéndome desfallecerme dejé caer en el suelo apreté los dientes no obstante y contuve el grito tumbado en el suelo me pasé una mano por la frente lo que temía y esperaba estaba allí quizá estaba soñando de otro modo el tiempo y el espacio se habían convertido en una sombra burlesca debía estar soñando pero para poner a prueba la verdad de mi aventura me llevaría ese libro para mostrárselo a mi hijo si efectivamente era real la cabeza me daba vueltas aun cuando nada veía en la oscuridad reinante y toda suerte de ideas e imágenes aterradoras suscitadas por las posibilidades que mi descubrimiento acababa de abrir comenzaron a danzar en mi mente nublando mis sentidos recordé las hipotéticas huellas impresas en el polvo y sentí miedo de mi propia respiración una vez más encendí la luz y miré la página de libro como la víctima de una serpiente mira los ojos y los colmillos de su destructor después en la oscuridad cerré libro con manos torpes lo metí en su estuche y cerré la tapa con el pasador en forma de gancho a toda costa debía sacarlo al mundo exterior si es que el tallibro existía realmente si el abismo entero existía realmente si yo y el mundo mismo existíamos en realidad no recuerdo exactamente cuando me puse en pie y comencé mi regreso me sentía tan alejado de mi universo normal que durante aquellas horas espantosas que pasé en el subterráneo no se me ocurrió consultar el reloj ni una sola vez linterna en mano y con el siniestro estuche bajo el brazo reanudé finalmente mi marcha cautelosa de puntillas preso de un mudo terror pasé de nuevo junto a la trampa abierta y junto a aquellas señales sospechosas impresas en el polvo disminuy mis precauciones al subir por las interminables rampas pero ni aún entonces pude desechar cierto recelo que no había sentido al bajar me horrorizaba tener que atravesar de nuevo aquella cripta de basalto negro más vieja aún que la misma ciudad en donde soplaba un viento helado procedente de las profundidades insondables pensé en el terror de la gran raza y en la causa de ese terror que aunque débil y agonizante acaso palpitaba aún en el fondo de aquellas tinieblas igualmente pensé en las cinco huellas circulares que acababa de ver y en lo que mis sueños me habían revelado sobre ellas y en los extraños vientos y los silbos ululantes que lo acompañaban y recordé a sí mismo los relatos de los indígenas que expresaban constantemente un horror sin límites a los grandes vientos y a las ruinas sin nombre cierto signo grabado en el muro de la caverna me indicó el camino correcto y después de pasar junto al otro libro que había examinado anteriormente llegué al gran espacio circular rodeado de arcos que daban acceso a distintos corredores inmediatamente reconocí a mi derecha el arco por donde había penetrado en el edificio de los archivos me metí por allí sabiendo que al salir de dico edificio mi camino sería más penoso debido a los derrumbamientos mi carga metálica me pesaba y cada vez me resultaba más difícil no hacer ruido al caminar a tropezones entre escombros de todo género después llegué al montón de piedras que alcanzaba hasta el techo a través del cual había practicado un paso angosto al encontrarme de nuevo ante él sentí pavor la primera vez había hecho algo de ruido y ahora vistas aquellas posibles suellas lo que más me asustaba era hacer ruido además el estuche dificultaba mi paso por la estrecha abertura no obstante trepé lo mejor que pude a lo alto del obstáculo y empujé la caja por la abertura luego con la linterna en la mano me metí gateando destrozándome la espalda con las estalactitas como me había ocurrido antes al intentar asir la caja de nuevo se me cayó por la pendiente con un estrépito que llenó el recinto de ecos y resonancias lo cual me cubrió de un sudor frío me precipité inmediatamente tras ella y logré recuperarla pero unos momentos después algunos bloques resbalaron bajo mis pies produciendo un repentino y estrepitoso desmoronamiento todo este ruido fue mi perdición porque erróneamente o no me pareció oír como respuesta y procedente de alguna lejana galería un silbido agudo ululante distinto de cualquier otro sonido terrestre que rebasa con mucho mi posibilidad de describirlo si oí bien entonces lo que ocurrió a continuación fue como un sarcasmo del destino ya que de no haber sido por el pánico que aquel fenómeno me produjo el segundo hecho no habría sucedido jamás el caso es que enloquecí de terror cogí la linterna con la mano agarré la caja casi sin fuerzas y salté salvajemente sin más idea que un loco deseo de correr de alejarme de aquellas ruinas de pesadilla de salir al mundo exterior el desierto bajo la luna que ahora se hallaba tan lejos sin saber cómo llegué ante el segundo montón de escombros que se elevaba en la negrura bajo el techo desplomado tropecé y me lastimé una y otra vez al gatear por la pendiente de bloques y rocas cortantes y entonces sobrevino el gran desastre al cruzar a ciegas la cumbre del montículo ignorando que al otro lado la pendiente caía bruscamente perdí pie y resbalé envuelto en una luz de piedras y cascotes que se desmoronaban en medio de un estruendo ensordecedor cuyos ecos retumbaron por todos los rincones no tengo idea de cómo salí de ese caos sin embargo tengo un recuerdo vago de que a continuación me lancé a correr por el corredor sin esperar a que se apagaran los ecos llevaba la caja y la linterna conmigo luego al acercarme a aquella cripta de basalto que tanto temía la locura completa se apoderó de mí al apagarse ya todos los ruidos nuevamente se hizo audible aquel silbido espantoso que me había parecido oír antes esta vez no cabía duda y lo que era peor no provenía de atrás sino de delante de mí me parece que grité con todas mis fuerzas tengo la vaga idea de que atravesé a todo correr aquella bóveda de basalto construida por criaturas anteriores a la gran raza de la trampa abierta seguía brotando el silbido ultraterreno y también se levantó viento no una mera corriente de aire frío y húmedo sino una ráfaga violenta casi deliberada que procedía de la misma boca negra que el horrible silbido recuerdo vagamente haber saltado y sorteado obstáculos de todo género perseguido por aquella ráfaga helada ya que el estridente silbido que crecía por momentos y parecía enroscarse y retorcerse en torno mío a pesar de que soplaba a mis espaldas el viento en vez de empujarme me impedía avanzar igual que si me hubieran trabado con un lazo sutil desde las tinieblas sin preocuparme ya de no hacer ruido salté una gran barrera de bloques y me encontré de nuevo en la bóveda que me conducía a la superficie recuerdo que eché una mirada a la sala de máquinas ya punto estuve de gritar al ver el plano inclinado que conducía a una sala dos pisos más abajo donde había otra de esas trampas abominables probablemente abierta pero en vez de gritar comencé a repetirme entre dientes una y otra vez que todo era un sueño del que pronto despertaría quizá me hallaba en el campamento tal vez incluso en arkham este razonamiento me tranquilizó un tanto y empecé a subir por la rampa que conducía al mundo exterior sabía naturalmente que aún me quedaba por salvar una grieta de más de un metro de anchura pero iba demasiado preocupado por otros temores para darme cuenta del horror que suponía aquel obstáculo antes de enfrentarme con él en efecto al aida cuesta abajo el salto me había resultado relativamente sencillo pero ahora podría saltarlo cuesta arriba lastrado por el terror el agotamiento y el peso de la caja retenido por el viento embrujado que tiraba de mí hacia atrás todo esto se me ocurrió en el último momento y también pensé en aquellos seres sin nombre que acaso acechas en vivos aún en los abismos tenebrosos que se abrían bajo la grieta del suelo la luz de mi linterna se iba debilitando pero un vago recuerdo me advirtió de que me encontraba en el borde de la grieta las ráfagas de viento frío y los silbidos ululantes que sonaban atrás actuaron en mí como una droga bien hechora que tuvo la virtud de apartar de mi imaginación el horror de aquel abismo abierto a mis pies pero en el mismo instante percibí una nueva ráfaga y un nuevo silbido que brotó ante mí a través de aquella misma grieta entonces fue cuando realmente llegó lo más alucinante de mi pesadilla perdido el juicio olvidado de todo excepto del deseo animal de huir me lancé a trepar por la pendiente de cascotes como si ninguna sima hubiera existido detrás de pronto vi el borde de la grieta salté frenéticamente con todas las fuerzas de mi ser y en el acto me sumí en un torbellino infernal de ruidos inmundos y de negrura materialmente tangible que yo recuerde este es el final de mi aventura todas mis impresiones posteriores caen de lleno en el dominio del delirio y la fantasmagoría los sueños la locura y los recuerdos se fundieron en un caos de alucinaciones fantásticas y visiones fragmentarias que no pueden tener relación alguna con la realidad en primer lugar sentí que caía por un abismo sin fondo por un abismo de tinieblas vivas y viscosas de ruidos absolutamente ajenos a toda naturaleza terrena en mí despertaron sentidos hasta entonces dormidos que me revelaron precipicios y vacíos poblados de horrores flotantes abismos que conducían así más insondables a océanos tenebrosos y a negras ciudades de torres basálticas donde nunca brilló luz alguna los misterios de los orígenes de nuestro planeta y sus ciclos inmemoriales cruzaron por mi mente sin ayuda de la vista ni el oído y comprendí cosas que ni siquiera el más disparatado de mis sueños anteriores había llegado a sugerir durante todo ese tiempo me sentí atrapado por los dedos fríos de un vapor húmedo mientras el sílvido enloquecedor y monótono seguía taladrando la vorágine de tinieblas después tuve visiones de la ciudad ciclopea de mis sueños pero no en ruinas sino tal como la había soñado me vi nuevamente en mi cuerpo cónico inhumano rodeado de numerosos miembros de la gran raza y de espíritus cautivos que llevaban libros de un lado a otro por los interminables corredores y las rampas inmensas superponiéndose a estas visiones tuve fugaces destellos de percepciones no visuales de las que sólo recuerdo mis esfuerzos desesperados y mis violentas contorsiones para zafarme de los tentáculos del viento ululante me parece recordar también como un vuelo de murciélago a través de una atmósfera densa y un forcejeo febril por abrirme paso en la oscuridad azotada por el huracán por fin me sentí correr frenéticamente entre muros de ruidos y derrumbados pilares de piedra hubo un momento en que me pareció vislumbrar algo en aquel mundo de noche eterna un lever esplandor azulado en las alturas luego soñé que perseguido por el viento trepabé y me arrastraba hasta salir a un espacio bañado por la luna entre ruinas y escombros que se desmoronaban tras de mí bajo los embates furiosos del huracán fueron las oleadas monótonas de aquella luz lunar las que me indicaron que al fin había regresado a mi antiguo mundo objetivo y vigil me hallaba boca abajo con las manos clavadas como garras en la arena del desierto australiano alrededor de mí aullaba un viento huracanado mucho más violento que cualquier vendaval miropa estaba hecha jirones mi cuerpo enteró era una masijo de arañazos y magulladuras la plena lucidez me fue volviendo tan paulatinamente que no sé decir en qué momento terminó mi sueño delirante y empezaron mis verdaderos recuerdos sé que mi aventura ha tenido relación con un montón informe de ruinas de piedra con abismos subterráneos con una monstruosa revelación del pasado y sé que mi pesadilla terminaba con horror pero cuánto hay en ella de verdad había perdido la linterna y la caja de metal que podía haber aducido como prueba pero había existido en realidad tal caja y el abismo y las ruinas de piedra levanté la cabeza y miré hacia atrás no se veía más que la estéril la ondulante arena del desierto el viento demoníaco se había calmado y la luna hinchada y fungosa se fundía roja en el oeste me puse en pie con dificultad y comencé a caminar tambaleante en dirección al campamento que me había sucedido en realidad tal vez había sufrido un mareo en el desierto y había arrastrado a lo largo de kilómetros y kilómetros de arena y bloques enterrados mi cuerpo torturado por las pesadillas y si no era así como podría soportar el resto de mi vida en efecto ante esta nueva incertidumbre toda mi anterior confianza basada en el origen mitológico de mis visiones se disolvió una vez más en las dudas que ya otras veces me habían asaltado si aquel abismo era real la gran raza también lo era y las proyecciones y secuestros efectuados en cualquier momento y lugar del cosmos no eran tampoco un mito ni una pesadilla sino una terrible realidad había sido pues arrastrado efectivamente durante mi amnesia hacia un mundo prehumano que existió hace 150 millones de años había sido mi cuerpo vehículo de una conciencia espantosamente extraña surgida del origen de los tiempos había conocido realmente en mi calidad de espíritu cautivo los días de esplendor de aquella ciudad de piedra y era cierto que me había deslizado por aquellos corredores en el repugnante cuerpo de mi propio raptor acaso aquellos sueños que me habían atormentado durante más de 25 años no eran sino consecuencias de mis horribles recuerdos era cierto que había conversado realmente con espíritus procedentes de los rincones más remotos del tiempo y el espacio llegué a conocer de verdad los secretos pasados y futuros del universo y a redactar los ánales de mi propio mundo para enriquecer aún más aquellos archivos infinitos ya aquellas criaturas inmundas vientos helados y silbos demoníacos que moraban en leyes entrañas de la tierra seguían constituyendo una amenaza real a pesar de su lenta agonía mientras las distintas formas de vida proseguían su evolución en la superficie del planeta no lo sé si ese abismo y lo que contenía era real no hay esperanza entonces verdaderamente se cierne sobre la humanidad una increíble y sarcástica sombra procedente de más allá del tiempo pero felizmente no hay prueba alguna de que mi última aventura no haya sido más que el postrer episodio de una serie de sueños basados en remotas leyendas perdí el estuche de metal y hasta ahora nadie ha descubierto los corredores subterráneos si las leyes del universo son misericordiosas nadie los descubrirá pero debo contar a mi hijo lo que vi o creí ver y dejarle que como psicólogo juzgue cuánto hay de objetivo en mis vivencias y si se debe dar publicidad a este documento ya he dicho que el tema de mis sueños encajaba perfectamente con lo que creí descubrir en aquellas ciclópeas ruinas enterradas me ha costado un gran esfuerzo consignar esta revelación final que como eyector habrá sospechado ya se refiere al libro guardado en un estuche de metal que yo extraje de entre el polvo de millones de siglos ningún ojo ha contemplado ese libro ninguna mano lo ha tocado desde el advenimiento del hombre a este planeta y no obstante cuando en el fondo de aquel abismo enfoque la linterna sobre él vi que las letras trazadas con extraños colores sobre las quebradizas páginas de células atostadas por el tiempo no eran desconocidos jeroglíficos de épocas remotas eran al contrario letras de nuestro alfabeto corriente que formaban vocablos en lengua inglesa escritas por mi propia mano reliquia de un mundo olvidado de Hasselhalde manuscrito hallado entre los papeles del fallecido richard johnson doctor en filosofía miembro del cabot museum de arqueología de boston más y no es probable que nadie de boston ni los lectores asiduos de cualquier otro lugar olvide el extraño caso del cabot museum la publicidad que dieron los periódicos a esa momia infernal las antiguas y terribles leyendas vagamente relacionadas con ella la morbosa oleada de interés y los cultos que nacieron en torno suyo durante el año junto con el espantoso final de los dos intrusos ocurrido el día primero de diciembre de aquel año fueron circunstancias que dieron lugar a uno de esos misterios clásicos que se perpetúan a través de las generaciones como tema de tradición popular y le gana convertirse en el núcleo de auténticos ciclos mitológicos de terror todo el mundo parece darse cuenta además de que se ha suprimido algo muy vital algo espantoso de las informaciones ofrecidas al público sobre su horrible desenlace las alusiones que se hicieron en un principio acerca del estado de uno de los dos cuerpos fueron soslayadas y pasadas por alto con demasiada precipitación tampoco se dio publicidad a leyes extraordinarias modificaciones experimentadas por la momia y otra cosa que sorprendió al público fue el hecho singular de que nunca más se restituyera la momia a la vitrina donde estuvo expuesta en estos tiempos en que la taxidermia ha progresado tanto el pretexto de que su estado de desintegración hacía imposible exhibirla parece particularmente endeble como miembro del gabinete de conservación del museo estoy en condiciones de revelar todos los hechos omitidos aunque no lo haré en tanto me encuentre con vida hay cosas en el mundo y en el universo que deben permanecer ignoradas de la mayoría y mantengo la idea de que todos nosotros el personal del museo los periodistas y la policía hemos contribuido a crear este clima de horror con todo no me parece correcto que un asunto de importancia científica histórica tan abrumadora permanezca enteramente en silencio de ahí la relación que he redactado para beneficio de los investigadores serios la colocaré entre los diversos documentos que se deberán examinar después de mi muerte dejándosele de él destino que mis albaceas consideren conveniente ciertas amenazas y hechos extraordinarios acontecidos durante las pasadas semanas me han llevado a pensar que mi vida así como la de otros miembros del museo está en peligro por insidias de ciertas sociedades secretas de orden místico de procedencia asiática y polinesia en particular de ahí la posibilidad de que mis albaceas tengan que intervenir pronto nota de los albaceas el doctor johnson murió de modo repentino en una crisis cardíaca pero bajo circunstancias un tanto misteriosas el de abril de wentward moore taxidermista del museo desapareció a mediados del mes anterior el de febrero del mismo año el doctor william minot que dirigió la autopsia relacionada con el caso fue apuñalado por la espalda falleciendo al día siguiente creo que los hechos debieron comenzar allá por el año mucho antes de dimitirio de mi cargo a raíz del momento en que el museo adquirió aquella misteriosa momia a la orient seeing company su descubrimiento constituyó en sí un suceso ominoso ya que provenía de una cripta de origen desconocido y de fabulosa antiguedad hallada en un islote que emergió repentinamente del fondo del pacífico el de mayo del capitán charles beater be del carguero eridanus que había zarpado de wellington nueva zelanda con rumbo a valparaíso chile ha visto una isla de evidente origen volcánico no consignada en las cartas de navegación emergía de la mar en forma de cono truncado el capitán beater be bajó a tierra al mando de una expedición las abruptas laderas por las que ascendieron mostraban claras huellas de una prolongada inmersión en tanto que en la cima descubrieron señales recientes de destrucción tal vez producidas por un temblor de tierra entre las rocas dispersas había sólidas piedras de forma manifiestamente artificial tras una breve inspección se dieron cuenta de que se hallaban ante una de esas obras de sillería que se encuentran en ciertas islas del pacífico y que constituyen un perpetuo enigma arqueológico finalmente los marineros entraron en una sólida cripta de piedra que al parecer había formado parte de un edificio mucho más grande construido originalmente bajo tierra y allí acurrucada en un rincón hallaron la momia espantosa después de unos instantes de perplejidad ante la visión de los relieves que adornaban los muros los hombres se decidieron a llevarse la momia al barco no sin gran repugnancia y miedo de tocarla junto al cuerpo como si hubiera estado una vez entre sus ropajes había un cilindro de metal desconocido que contenía un rollo de membrana blanque azul de naturaleza igualmente desconocida escrita con raros caracteres de color grisáceo en el centro del gran piso de piedra había algo así como una losa movible pero la expedición carecía de los medios adecuados para abrirla el cabot museum recientemente establecido en aquel entonces tuvo noticia del descubrimiento e inmediatamente hizo las gestiones para adquirir la momia y el cilindro pigman miembro también del museo realizó un viaje a valparaíso y equipó una goleta para hacer un reconocimiento de la cripta donde habían descubierto el ejemplar pero se llevó un chasco en la marcación registrada de la isla no se veía más que la ininterrumpida superficie de la mar los exploradores dedujeron que las mismas fuerzas sísmicas que la habían hecho aparecer repentinamente la sumergieron de nuevo en las profundidades del agua donde ya había permanecido cobijada durante incontables miles de años el secreto de aquella trampa inamovible no se resolvería jamás no obstante quedaban la momia y el cilindro ya primeros de noviembre de colocamos aquella en la sala de las momias para su exhibición el cabot museum de arqueología especializado en restos de civilizaciones antiguas y desconocidas que no caen dentro del dominio del arte es una institución pequeña y de escaso renombre aunque muy bien considerada en los círculos científicos se encuentra en el distrito de bea con gil verdadero corazón de boston en mt punto bernon street cerca de joy alojado en una antigua mansión particular a la que se había agregado un ala en la parte trasera y que constituía el orgullo de su austero vecindario hasta que los terribles acontecimientos le acarrearon recientemente una popularidad nada deseable la sala de las momias que ocupa ella doeste de la segunda planta del edificio primitivo proyectado por bullfinch y erigido en está considerada por historiadores y antropólogos como la mejor de américa en su género en ella pueden encontrarse muestras características de las técnicas egipcias de momificación desde los primitivos ejemplares de sátcara hasta los últimos intentos coptos de la decimoctava dinastía también hay momias de otras culturas incluso ejemplares hallado recientemente en las islas aleutinas figuras agonizantes pompeyanas sacadas en escayola de los trágicos vaciados que se encontraron entre las cenizas que inundaron la ciudad cuerpos momificados por causas naturales hallados en minasi y otras excavaciones procedentes de todas partes algunos sorprendidos en posturas grotescas ocasionadas por la angustia de la muerte en una palabra hay de todo lo que cabe esperar de una colección de este género en naturalmente la colección era mucho más amplia que hoy no obstante aún entonces era ya considerable pero aquel cuerpo horrible hallado en la cripta ciclópea de una isla efímera fue siempre la principal atracción y estuvo rodeado del misterio más impenetrable la momia correspondía a un hombre de estatura mediana de raza desconocida colocado en cuclillas aunque de una forma bastante extraña el rostro protegido a medias por unas manos casi en forma de garras tenía la mandíbula inferior extraordinariamente pronunciada en tanto que las arrugadas facciones mostraban una expresión de pavor tan espantosa que pocos espectadores podían contemplarla con indiferencia sus ojos estaban cerrados con los párpados apretados fuertemente sobre unos ojos abultados y saltones conservaba algunos mechones de cabello y de barba del mismo color ceniciento que el resto la contextura del cuerpo aquel era mitad piel y mitad piedra lo que planteaba un problema insoluble a los expertos que trataban de averiguar cómo había sido embalsamado en ciertos sitios se veían pequeñas roturas agujeros producidos por el tiempo y el deterioro aún conservaba pegados a la piel algunos jirones de un tejido peculiar con rastros de dibujos desconocidos sería muy difícil decir por qué exactamente resultaba tan horrible en primer lugar se sentía ante ella una impresión vaga e indefinible de ilimitada antiguedad de algo absolutamente ajeno a nosotros como si se asomara uno al borde de un abismo de insondable tiniebla pero fundamentalmente era la expresión de pánico cerval que se leía en aquel rostro arrugado prognático medio escudado por las manos semejante símbolo de terror infinito cósmico diría yo no podía menos de comunicar ese sentimiento al espectador entre brumas de misterio y vana conjetura algunos de los que solían frecuentar el cabot museum para visitar esta reliquia de un mundo anterior y olvidado no tardaron en adquirir fama de impíos pero la institución en sí gracias a su reserva y discreción no se vio envuelta en el sensacionalismo popular en el pasado siglo esta clase de prensa no había invadido el campo del saber hasta el extremo que ha llegado hoy como es natura yo sabios procuraron hacer todo lo posible por clasificar aquel objeto espantoso aunque sin éxito alguno las teorías de una civilización desaparecida en el pacífico de la que quizá fuesen vestigios probables las esculturas de la isla de pascua y las construcciones megalíticas de ponapé y nanmatal era bastante común entre los eruditos las revistas especializadas suscitaban variadas y frecuentes polémicas en torno a un posible continente primordial cuyas cimas más elevadas sobrevivían en las miríadas de islas de melanesia y polinesia la diversidad de fechas que se asignaron a la hipotética y desaparecida cultura o continente era a la vez sobrecogedora y divertida no obstante se hallaron alusiones tan sorprendentes como importantes en determinados mitos de tai ti y otras islas vecinas entre tanto el extraño cilindro y el indescifrable rollo de desconocidos jeroglíficos cuidadosamente guardados en la biblioteca del museo recibía también su parte de atención pública nadie ponía en duda su relación con la momia todo el mundo estaba convencido de que al desentrañar el misterio de los jeroglíficos el enigma de aquel horror arrugado y encogido se resolvería también el cilindro de unos 10 centímetros de diámetro era de un metal iridiscente que desafiaba cualquier análisis químico ya que por lo visto era resistente a todo reactivo tenía una tapa del mismo metal que encajaba muy ajustadamente e iba adornado con figuras de indudable valor decorativo y de naturaleza posiblemente simbólica se trataba de unos dibujos convencionales que parecían obedecer a un sistema de geometría singularmente extraño paradójico y de difícil descripción no menos misterioso era el rollo que contenía se trataba de un pergamino delgado blanco azulado imposible de analizar enrollado alrededor de una fina varilla del mismo metal que el cilindro desenrollado dicho pergamino tendría una longitud de algo más de medio metro y estaba cubierto de grandes y firmes jeroglíficos que se extendían en estrecha columna por el centro del rollo estaban dibujados o pintados con una sustancia gris desconocida para los paleógrafos y no pudieron ser descifrados pese a haber sido enviadas fotocopias a todos los expertos en esta materia es cierto que unos cuantos eruditos sorprendentemente versados en literatura ocultista y mágica encontraron vagas semejanzas entre algunos de los jeroglíficos y ciertos símbolos primarios descritos o citados en dos o tres textos esotéricos muy antiguos como el libro de eivón procedente según se cree de la olvidada y pervorea los fragmentos pnacóticos conceptuados como prehumanos y el monstruoso y prohibido necronomí con obra de yoko abdul al azred sin embargo ninguna de estas semejanzas estaba totalmente clara y a causa de la mala reputación que gozan las ciencias ocultas no se hizo ningún esfuerzo por facilitar copias de los jeroglíficos a los iniciados en tales literaturas místicas de haberse les proporcionado estas copias al principio tal vez hubiera sido muy diferente el desarrollo posterior de los acontecimientos la verdad es que habría bastado con que un lector familiarizado con los cultos sin nombre de bonjunz tuviera echado una mirada a los jeroglíficos para advertir una relación de significado inequívoco en este periodo en pero los lectores de este texto blasfemo eran muy escasos toda vez que los ejemplares de la obra habían desaparecido casi por completo durante el periodo comprendido entre la prohibición de su edición original dusseldorf y de la traducción de bridewell y la nueva impresión censurada que llevó a cabo la golden goblin pres sin prácticamente ningún ocultista ningún estudioso de las ciencias esotéricas del pasado primordial había orientado su atención hacia el extraño rollo hasta el estallido de sensacionalismo periodístico que precipitó el horrible desenlace 2 así pues el tiempo transcurrió en forma relativamente apacible durante los 50 años siguientes a la instalación de la espantosa momia en el museo aquella criatura horrible adquirió cierta celebridad local entre la gente cultivada de boston pero nada más por lo que se refiere al cilindro y al rollo después de infructuosos estudios el asunto cayó materialmente en el olvido tan sosegado y conservador era el cabot museum que a ningún periodista ni escritor se le ocurrió nunca invadir sus pacíficos recintos en busca de asuntos que asombras en al público la invasión periodística comenzó en la primavera de cuando una compra de naturaleza un tanto espectacular la de ciertos objetos extraños y unos cuerpos inexplicablemente bien conservados que fueron descubiertos en unas criptas bajo las ruinas infames del chateau de fauses flammes en averoibne francia puso al museo en las primeras columnas de la prensa fiel a su norma de embarullar las cosas el boston pillar envió a un articulista de la edición dominical con la misión de ocuparse del acontecimiento y de hinchar la información que proporcionase el propio museo y este joven llamado Stuart Reynolds se encontró en la momia innominada a un poderoso aliciente que sobrepasaba con mucho a las recientes adquisiciones que eran el principal motivo de su visita Reynolds poseía un conocimiento superficial de la teosofía y era aficionado a especulaciones del tipo de las del coronel Churchward y Luis Spence sobre continentes perdidos y civilizaciones olvidadas lo que le hacía particularmente sensible a cualquier reliquia remotísima como la susodicha momia de desconocido origen en el museo el periodista se hizo insoportable con sus constantes y no siempre inteligentes preguntas y con sus interminables ruegos para que se corriesen los objetos expuestos con el fin de permitir a los fotógrafos que trabajasen desde ángulos poco corrientes en la sala de la biblioteca escudriñó incansablemente el extraño cilindro de metal y el rollo de pergamino los fotografió de todas las maneras y tomó las placas de cada fragmento de aquel texto fantástico asimismo solicitó consultar todos los libros que hiciesen cualquier referencia a culturas primitivas y continentes sumergidos se estuvo más de tres horas tomando notas hasta que por último cerró su cuaderno y salió directamente para que imbrie con el fin de echar una mirada caso de conseguir el permiso correspondiente al prohibido necronomicon de la biblioteca Widener el de abril apareció su artículo en la edición dominical del pillar literalmente ahogado entre fotografías de la momia del cilindro y de los jeroglíficos del rollo el texto estaba redactado en ese estilo característico simple y pueril que adopta el pillar para beneficio de su enorme y mentalmente inmadura clientela plagado de inexactitudes de exageraciones y de sensacionalismo resultó ser exactamente la clase de noticia que excita a los insensatos y atrae la atención de las multitudes la consecuencia fue que el museo de sosegada vida hasta entonces comenzó a allenarse de una muchedumbre parlán china y fisbona que nunca habían conocido sus majestuosos corredores a pesar de la puerilidad del artículo tuvimos también visitantes de alto nivel intelectual ya que las fotos hablaban por sí mismas y vinieron personas de vasta cultura que sin duda habían leído la noticia por pura casualidad recuerdo a este propósito que en el mes de noviembre se presentó por allí un personaje extrañísimo era un hombre moreno y conturbante de rostro inexpresivo barba poblada y manos toscas enfundadas en unos absurdos mitones blancos su voz sonaba hueca y artificial dio su lacónica dirección en huestend y dijo llamarse svamichandraputra este individuo estaba asombrosamente versado en ciencias ocultas y parecía hondamente impresionado por las semejanzas que aseguraba haber descubierto entre los jeroglíficos del rolo y ciertos signos y símbolos de un mundo anterior acerca del cual poseía a él un extenso conocimiento por el mes de la fama de la momia y del rollo se extendió mucho más allá de boston y el personal del museo tuvo que soportar interrogatorios y solicitudes de permiso para tomar fotografías por parte de un enjambre de ocultistas y amantes del misterio venidos del mundo entero todo esto no resultaba precisamente agradable a nuestro personal ya que nos teníamos por una institución científica sin simpatía alguna por soñadores ni fantasiosos no obstante contestábamos a todas las preguntas con la mayor cortesía una consecuencia de estas entrevistas fue otro artículo que apareció en teocultre vieux esta vez firmado por el famoso místico de nueva orleans etienne laurent de marigny en el cual afirmaba la completa identidad existente entre algunos de los jeroglíficos del rolo y ciertos ideogramas de horrible significado copiados de monolitos primordiales o de rituales secretos de sociedades de fanáticos e iniciados esotéricos que figuraban en el infernal libro negro oculto sin nombre de bonjunct de marigny recordaba la muerte espantosa de bonjunct ocurrida en un año después de la publicación de su terrible libro en dusseldorf y comentaba las terroríficas y en cierto modo sospechosas fuentes de su saber sobre todo subrayaba el enorme interés que tenían para el caso ciertos relatos de bonjunct relativos a los tremendos ideogramas que él reproducía en su libro no podía negarse que estos relatos en los que se citaban expresamente un cilindro y un rollo sugerían cuando menos cierta afinidad con los objetos del museo aún así eran de una extravagancia tal puesto que suponían periodos enormes de tiempo y fantásticas anomalías de un mundo anterior que se sentía uno mucho más inclinado a admirarlos que a creerlos admirarlos ciertamente el público los admiraba puesto que el espíritu de imitación en la prensa es universal en todas partes surgieron artículos ilustrados en los que se hablaba de los relatos de libro negro se los relacionaba con el horror de la momia se comparaban los dibujos del cilindro y los jeroglíficos del rollo con las figuras reproducidas por bonjunct y en todos ellos se aventuraban las teorías más disparatadas y chocantes la concurrencia del museo se triplicó y este creciente interés lo veíamos confirmado a diario por la abundante correspondencia superflua insustancial en la mayoría de los casos que sobre este tema se recibía en el museo evidentemente la momia y su origen para el público imaginativo constituyeron el tema más apasionante de los años y por lo que respecta a mí mismo el efecto principal de este furor fue el de hacerme leer el monstruoso libro de bonjunct en la edición de golden goblin su lectura atenta me dejó confuso y asqueado y aún me sentí dichoso de no haber manejado el texto íntegro en su edición original 3 las antiquísimas historias que se relataban en el libro negro sobre los dibujos y símbolos que tan íntimamente parecían relacionarse con los del cilindro y el rollo eran de tal naturaleza que le mantenían a uno subyugado y sobrecogido salvando un abismo incalculable de tiempo muchísimo antes de la aparición de todas las civilizaciones razas y continentes conocidos por nosotros aquellas historias giraban en torno a una nación y un continente perdidos en la nebulosa era primordial aquel país era conocido legendariamente con el nombre de muy según ciertas tablillas escritas en la primigenia lengua naacal floreció hacia años cuando la desaparecida hiperbor erendía un culto sin nombre al dios amor fotsatogua se hacía referencia a un reino o provincia llamado cana situado en una tierra muy antigua cuyos primeros pobladores humanos hallaron ruinas monstruosas abandonadas por sus remotos moradores seres extraños venidos de leyes estrellas en oscuras oleadas que vivieron durante miles y miles de siglos en un mundo ignorado y naciente cana era un lugar sagrado puesto que en su centro de frío basalto se elevaba orgulloso el monte de yadditgo coronado por una fortaleza gigantesca de piedras enormes infinitamente más vieja que el género humano y edificada por razas de yugot que habían venido a colonizar nuestro planeta antes del primer brote de vida terrestre la raza de yugot se había extinguido varios ebos antes pero había dejado tras ella algo monstruoso y terrible que no desaparecería jamás su dios infernal o demonio protector gata notó a que había descendido a las criptas subterráneas del yadditgo para iniciar allí una vida latente y eterna ningún ser humano había subido jamás por las laderas del yadditgo ni había visto aquella fortaleza infame sino como una silueta lejana y exótica que se recortaba contra el cielo sin embargo muchos autores estaban de acuerdo en afirmar que gata notó a estaba allí todavía oculto enclaustrado en los insospechados abismos que se hundían bajo los muros megalíticos en todo tiempo hubo siempre partidarios de hacer sacrificios a gata notó a fin de que no abandonase sus tenebrosas moradas y emergiera en el mundo de los hombres como había sucedido en los remotísimos tiempos de la raza yugot se decía que si no se le ofrecía ninguna víctima gata notó a se arrastraría hacia la luz como una exudación de las tinieblas y se derramaría por las laderas de basalto del yadditgo arrasando y destruyendo todo aquello que encontrará a su paso ningún ser vivo podía contemplar a gata notó a ni siquiera una imagen suya por pequeña que fuese sin sufrir algo peor que la muerte la visión del dios o de su imagen como aseguraban las leyendas de yugot coma significaba una parálisis y petrificación de lo más sorprendente y extraño la víctima se convertía en piedra y cuero por fuera en tanto que en su interior el cerebro permanecía perpetuamente vivo fijó y presó a través de los siglos enloquecedoramente consciente del paso interminable de los años en una irremediable pasividad hasta que el azar o el tiempo consumasen la destrucción de la corteza pétrea que lo aprisionaba exponiéndose a la muerte la mayoría de esos cerebros naturalmente enloquecían muchísimo antes de que les llegara su último descanso diferido a tantos ebos después ningún ojo humano se decía había visto jamás a gata notó aunque el peligro en la actualidad era tan grande como lo había sido en tiempos de la raza de yugot y así había un culto en cana en el que se adoraba a gata notó y cada año se sacrificaban 12 guerreros y 12 doncellas estas víctimas eran ofrecidas en los altares del templo de mármol al pie de la montaña ya que nadie se atrevía a subir la ladera de basalto del yadit voy a acercarse a la fortaleza ciclópea de su cresta inmenso era el poder de los sacerdotes de gata notó a porque de ellos dependía la protección de cana y de toda la tierra de mu contra la aparición petrificadora de la terrible divinidad había en el territorio un centenar de sacerdotes del dios oscuro que se hallaban bajo las órdenes de imasmo el sumo sacerdote que incluso caminaba delante del rey tabo en las fiestas de nat y permanecía orgullosamente de pie mientras el rey se arrodillaba ante el santuario cada sacerdote poseía una casa de mármol un cofre de oro 200 esclavos y 100 concubinas a lo que se sumaba una completa inmunidad respecto a la ley civil y un poder absoluto sobre la vida y la muerte de todos los habitantes de cana excepto los sacerdotes del rey no obstante a pesar de tales protectores existía en esta tierra el temor de que gata notó a surgiera de las profundidades y descendiese de la montaña para traer el horror y la petrificación del género humano en los últimos años los sacerdotes prohibieron a los hombres aún pensar o imaginar el espantoso aspecto que el dios pudiera tener fue el año de la luna roja bonjunzt lo estima entre el siglo yace cuando un ser humano se atrevió por vez primera a desafiar a gata notó a y la tremenda amenaza que representaba este hereje temerario fue teyog sumo sacerdote de sub nigurat y guardián del templo de cobre de la cabra de los mil hijos teyog había meditado mucho sobre los poderes de los diferentes dioses y había tenido extraños sueños y revelación y sobre la vida de este mundo y de los mundos anteriores al final convencido de que los dioses favorables al hombre podrían ser llamados a aliarse contra los dioses hostiles creyó que sub nigurat nuhi llevas y como yig el dios serpiente estarían dispuestos a formar una coalición con el hombre y luchar contra la tiranía de gata notó a inspirado por la diosa madre teyog escribió una fórmula extraña en los caracteres hieráticos de la lengua naacal con la que creía inmunizar al que la poseyera contra el poder petrificador del dios oscuro con esta protección pensó le sería posible a un hombre intrépido emprender la ascensión de la temible pendiente de basalto y penetrar por primera vez en los anales de la historia en la ciclópea fortaleza bajo la cual gata notó a vivía en la muerte enfrentándose con el dios y bajo la protección de sub nigurat y de sus hijos teyog creía que podría vencerlo salvando así al género humano de su latente amenaza una vez liberada la humanidad gracias a él podría exigir honores sin límite todos los privilegios de los sacerdotes de gata notó a le serían transferidos forzosamente a él y aún la dignidad de reyola del dios estarían al alcance de su mano teyog escribió su fórmula protectora sobre una tira de membrana de ptuagón según bonjunztepitelio interno del extinguidosaurio y aquí ti la guardó en un cilindro hueco de metayag desconocido hoy en toda la tierra que habían traído los dioses arquetípicos desde yugot este talismán oculto entre sus vestiduras sería una garantía contra gata notó a pero además tendría la virtud de devolverles la vida a las víctimas petrificadas del dios oscuro caso de que ese ser monstruoso surgiese y comenzase su obra devastadora de este modo se propuso subir a la montaña irrumpir en la ciudad de ley desafiar lee en su propia madriguera era imposible saber lo que pasaría después pero la esperanza de ser el salvador de la humanidad daba una fuerza irrefrenable a su voluntad pero teyog no había contado con la envidia y el interés de los sacerdotes de gata notó a no bien acabaron de oír el plan que se proponía y viendo amenazados el prestigio y los privilegios de que gozaban si era destronado el dios demonio elevaron clamorosas protestas contra lo que calificaron de sacrilegio y gritaron que ningún hombre podía vencer a gata notó hay que cualquier intento de ir en busca suya serviría únicamente para despertar su ira contra toda la humanidad cosa que ninguna fórmula ni rito podría impedir con aquellas voces esperaban predisponer a las turbas contra teyog sin embargo era tal el anhelo del pueblo por liberarse de gata notó a y tal su confianza en la habilidad y se lo de teyog que todas las protestas fueron inútiles incluso el rey que generalmente era un títere de los sacerdotes se negó a prohibir la atrevida aventura fue entonces cuando los sacerdotes de gata notó a hicieron en secreto lo que no habrían podido hacer abiertamente una noche y más mo el sumo sacerdote se introdujo clandestinamente en la cámara de teyog y le sustrajo el cilindro de metal mientras dormía sacó en silencio el texto poderoso y colocó en su lugar otro muy parecido pero totalmente ineficaz contra dioses ni demonios una vez restituido el cilindro y más mo se sintió satisfecho no era probable que teyog revisara el manuscrito al creerse protegido por el verdadero rollo el hereje marcharía hacia la montaña prohibida hasta la presencia maligna y gata notó a sin freno de magia alguna haría lo demás ya no era necesario predicar contra esa aventura que siguiese teyog su camino que él encontraría su perdición en secreto los sacerdotes guardarían siempre el rollo robado el auténtico el verdadero talismán el cual pasaría de un sumo sacerdote a otro por si en el futuro se hiciera necesario alguna vez contravenir la voluntad del dios demonio y así y más mo durmió el resto de la noche en una gran paz con la fórmula auténtica bajo su poder al amanecer del día de las llamas celestes denominación en convención al devon juntos teyog entre oraciones y cánticos del pueblo y con la bendición del rey tabou sobre su frente comenzó la ascensión de la terrible montaña llevaba un bastón de vara de tlat en la mano derecha y el estuche sepultado entre sus ropajes no había descubierto la impostura ni tampoco descubrió la ironía que ocultaban las oraciones de imasmo y los demás sacerdotes de gata notó a salmodeadas en pro de su protección y éxito aquella mañana el pueblo contempló la diminuta silueta de teyog que se esforzaba en ascender por la lejana ladera de basalto y aún siguieron mirando después de haberle visto desaparecer tras un reborde peligroso de las rocas por la noche los más imaginativos creyeron percibir un débil temblor convulsivo en la cumbre aunque nadie quiso tomar en serio esta afirmación al día siguiente las muchedumbres no hicieron sin orezar y vigilar la montaña preguntándose cuánto tardaría teyog en regresar y lo mismo hicieron al otro día y al otro durante varias semanas mantuvieron la esperanza y aguardaron después comenzaron a llorarle nadie volvió a ver a teyog el único que pudo haber salvado a la humanidad de sus terrores después de eso los hombres se estremecían al recordar la presunción de teyog y procuraban o pensar en el castigo que había encontrado su impiedad y los sacerdotes de gata notó a sonreían ante los que se sentían contrariados por la voluntad del dios o discutían su derecho a los sacrificios años más tarde la astuta jugada de imasmo llegó a conocimiento del pueblo pero la noticia no hizo cambiar la general convicción de que agata notó a era mejor dejarle y en paz nunca más se atrevieron a desafiarle y así transcurrieron los siglos un rey sucedió a otro rey un sumo sacerdote sucedió a otro y surgieron naciones poderosas que se desmoronaron después y emergieron de las aguas continentes que luego volvieron a sumergirse y con el transcurso de milenio sobrevino la decadencia de cana hasta que un día se desencadenó una tormenta terrible los cielos se rasgaron crecieron las olas montaños así enormes y toda la tierra de mus se sumergió para siempre no obstante miles de años después comenzaron a surgir algunos focos de secretas creencias inmemoriales en lejanas tierras se reunieron los supervivientes de rostro gris que habían logrado escapar a la ira de los espíritus acuáticos y extraños cielos acogieron el humo de los altares levantados en honor de dioses y demonios desaparecidos aunque nadie sabía en qué abismo se sumergiera la fortaleza sagrada aún había quienes ofrecían abominables sacrificios para evitar que el dios emergiera del océano entre burbujas y derramara su ser en la tierra propagando el horror y la petrificación alrededor de los dispersos sacerdotes fue desarrollándose el germen de un culto oscuro y secreto secreto porque las gentes de las nuevas tierras tenían otros dioses y demonios y sólo veían perversidad en los anteriores y dentro de ese culto se ejecutaban acciones espantosas y se guardaban objetos extraños se decía que determinada línea secreta de sacerdotes conservaba aún el verdadero talismán contra gata notó a el que imasmo había robado atyog mientras dormía aunque no quedaba nadie que pudiera leer o entender las palabras secretas a sí mismo nadie sabía en qué parte del mundo estuvo situada la pérdida tierra de cana a cuyo centro fue el terrible pico de yad itbo coronado por la fortaleza titánica del dios demonio aunque había florecido principalmente en el pacífico en alguna región de la tierra de mu se decía que ese culto secreto y horrendo de gata notó había existido igualmente en la atlántida y en la detestable meseta de lengvon junta afirmaba que se había practicado además en el fabuloso reino subterráneo de canian y que había penetrado en egipto caldea persia china en los olvidados imperios émitas de áfrica y en méxico y perú en el nuevo mundo aportaba una serie de pruebas sobre la íntima relación existente entre dicho culto y el movimiento de brujería que se dio en europa contra el cuayos papas habían lanzado inútilmente sus anatemas con todo el occidente nunca fue propicio para su desarrollo la indignación pública que se encrespaba ante sus ritos espantosos y sus incalificables sacrificios había ido podando muchas de sus ramificaciones finalmente se convirtió en un culto clandestino y nunca pudieron estirparlo por completo sobrevivió siempre de una manera o de otra principalmente en hellejano oriente y en las islas del pacífico donde sus principios se fundían con la ciencia oculta de los areo y polinesios bonjunz daba a entender de manera inquietante que había mantenido contacto real con ese culto de suerte que ayer lo me estremecí pensando en lo que se decía de su muerte hablaba de la propagación de ciertas ideas relacionadas con la aparición del dios demonio al que ningún hombre excepto el malogrado te yo que no volvió jamás de su aventura a visto y ponía de relieve la diferencia entre esa afición a especular y el tabú que vedaba en el antiguo mutodo intento de imaginar siquiera aquel horror aquellos relatos de fascinación y pavor estaban preñados de una curiosidad morbosa por conocer la índole del ser con que te yo fue a enfrentarse en el edificio prehumano que coronaba la temida montaña ahora sumergida bajo las aguas después todo había terminado realmente las insidiosas alusiones del erudito alemán me llenaban de un extraño desasosiego las hipótesis que el mismo bonjunz formulaba sobre el paradero del rollo robado del auténtico y sobre el empleo que finalmente le habían dado me producían casi la misma ansiedad pese a mi convicción de que todo aquel asunto era puramente imaginario no podía evitar un estremecimiento al pensar si un día llegará a aparecer el dios monstruoso y al imaginar el cuadro de una humanidad transformada repentinamente en una raza de estatuas deformes cada una con su cerebro vivo condenada a la conciencia inerte e irremediable por un número incalculable de milenios el viejo sabio de dusseldorf tenía una ponzoñosa manera de sugerir más de lo que afirmaba expresamente cosa que me hizo comprender por qué habían perseguido su libro en tantos países tachándolo de blasfemo peligroso e impuro ciertamente el texto aquel me producía malestar aunque al mismo tiempo ejercía sobre mí una diabólica fascinación de suerte que no pude dejarlo hasta haberlo terminado las reproducciones de dibujos y de ideogramas de mueran maravillosamente parecidas a los trazos del extraño cilindro y a los caracteres del rollo y todo el libro estaba lleno de detalles que sugerían vagas alarmantes sospechas de afinidad con muchas cuestiones relativas a la momia el cilindro y el rollo su hallazgo en el pacífico el testimonio insoslayable del viejo capitán weatherby según el cual la cripta ciclopea donde fue descubierta la momia había estado enclavada en los cimientos de un inmenso edificio en cierto modo me alegraba de que hubiera desaparecido aquella isla volcánica antes de que alguien consiguiera abrir la enorme trampa de su cripta 4 la lectura del libro negro vino a ser una preparación fatalmente idónea para lo que comenzó a sucederme después en la primavera de no recuerdo cuando empezaron a llamarme la atención las noticias cada vez más frecuentes sobre la intervención de la policía en la represión de ciertos cultos orientales lo cierto es que por mayo o junio me di cuenta de que en todo el mundo se registraba un desusado recrudecimiento de las actividades de determinadas asociaciones místicas de carácter clandestino y hermético que habitualmente llevaban una vida tranquila probablemente jamás habría llegado yo a relacionar esas noticias con el texto de bon junto con el frenético entusiasmo del público por la momia y el cilindro del museo de no ser por ciertas expresiones y analogías la prensa se encargaba de subrayarlas continuamente con los ritos y las declaraciones de sus dirigentes por decirlo así no pude menos de advertir con inquietud la frecuencia con que se repetía un nombre en distintas formas de corrupción que parecía constituir el núcleo central del mito y que era invariablemente pronunciado con una mezcla de respeto y terror algunas fórmulas textuales lo citaban como jetan tatan o tatan ta gatan y tantan las sugerencias de los numerosos aficionados al ocultismo que me escribían eran innecesarias para hacerme ver en estas variantes un tremendo parentesco con el monstruoso nombre consignado por von junzt gatan o toa había otros aspectos inquietantes además una y otra vez los diarios hacían vagas alusiones a un rollo auténtico en torno al cual parecían girar tremendas consecuencias se decía que estaba custodiado por un tal nagob asimismo había una insistente repetición de un nombre que sonaba algo así como tog tío que a azobo yo que yo cada vez más excitado relacionaba involuntariamente con el nombre del desdichado hereje te yo como se le llamaba en el libro negro este nombre solía asociarse a frases enigmáticas tales como no puede ser más que él contempló su rostro coma lo sabe todo y no puede ver ni tocar punto ha prolongado la memoria a través de los ebos coma el verdadero pergamino lo liberará coma él puede decir dónde se encuentra algo muy raro había indudablemente en el ambiente y no me extraño que los ocultistas que me escribían hay los periódicos sensacionalistas de los domingos comenzarán a relacionar las nuevas y sorprendentes revueltas religiosas con las leyendas de mu por una parte y con la reciente explotación periodística de la momia por otra los extensos artículos de los primeros momentos sus insistentes comentarios sobre la momia el cilindro y el rollo su relación con el libro negro y sus fantásticas especulación y sobre el asunto entero muy bien podían haber despertado el fanatismo latente de aquellos centenares de grupos clandestinos que tanto abundan en nuestro complejo mundo la prensa por su parte no cesaba de echar leña al fuego los relatos sobre las revueltas eran aún más atroces que las historias que yo había leído sobre el asunto al acercarse el verano los vigilantes del museo observaron un curioso cambio en el público que después de la calma que sucedió al primer impacto publicitario comenzaba de nuevo a frecuentar el museo en una segunda oleada de entusiasmo cada vez había más personas de aspecto exótico asiáticos de piel morena tipos indescriptibles de pelo largo individuos de barba negra que parecían no estar acostumbrados a vestir a la europea que preguntaban invariablemente por la sala de las momias y que a continuación eran vistos contemplando el ejemplar del pacífico con verdadero arrobamiento había algo siniestro y latente en esa realidad de estrafalarios extranjeros que tenía a los guardianes impresionados yo mismo estaba muy lejos de sentirme tranquilo no paraba de pensar que las revueltas religiosas se debían precisamente a tipos como aquellos y que quizás había una relación entre dichas agitaciones y aquellas historias referentes a la momia y el manuscrito a veces casi me sentía tentado a retirar la momia de la sala sobre todo cuando me di yo un vigilante que a una hora en que los grupos de visitantes eran menos numerosos había visto a varios extranjeros haciendo extrañas reverencias ante ella y susurrando una salmodía que parecía algo así como un canto ritual uno de los guardianes empezó a imaginar cosas raras sobre aquel horror petrificado y solitario en su vitrina afirmaba que venía observando de día en día ciertos cambios sutiles casi imperceptibles en la frenética flexión de las manos agarrotadas y en la expresión aterrada del rostro correoso no podía apartar de si la idea espeluznante de que aquellos ojos abultados se iban a abrir de repente a primeros de septiembre disminuyó la masa de gentes extrañas y la sala de momia se llegó a encontrar vacía algunas veces hubo entonces un intento de apoderarse de la momia cortando el cristal de su vitrina el delincuente un atezado polinesio fue sorprendido a tiempo por un guardián y detenido antes de que pudiera causar ningún desperfecto realizada las investigaciones pertinentes el individuo resultó ser un haballano conocido por su participación en determinados cultos secretos y del cual poseía la policía abundantes antecedentes relacionados con ritos y sacrificios inhumanos algunos de los papeles encontrados en su habitación eran de lo más desconcertante en particular un montón de cuartillas con jeroglíficos asombrosamente parecidos a los del rollo del museo y a las reproducciones del libro negro de bonjunz pero no se le pudo hacer hablar sobre este asunto escasamente una semana después del incidente hubo otro intento de llegar hasta la momia seguido de un segundo arresto esta vez el transgresor había intentado forzar la cerradura de la vitrina se trataba de un singalés que tenía un historial tan largo como el de la bahia no y que como él se negó a hacer declaraciones a la policía lo curioso de este caso era que poco antes un guardián había sorprendido a nuestro hombre dirigiendo a la momia un canto muy singular en el que repetía claramente la palabra te yo en vista de todos estos desagradables incidentes redoble la vigilancia en la sala de las momias y ordené que en adelante no perdieran de vista el famoso ejemplar ni un solo momento como es de comprender la prensa sacó partido del asunto volvió a repetir sus anteriores comentarios sobre la fabulosa tierra de muy proclamó con osadía que la momia no era sino el temerario hereje te yo petrificado por la visión que había sufrido en la años de la turbulenta historia de nuestro planeta y puso de relieve y repitió hasta la saciedad que los extraños visitantes practicaban los ritos de muy que acudían a venerar la momia o quizá a intentar devolverla a la vida mediante hechizos y encantamientos los periodistas referían continuamente la vieja leyenda según la cual el cerebro de las víctimas de gata notó a permanecía consciente e intacto este tema servía de base para una serie de especulaciones inverosímiles y disparatadas el asunto del rollo auténtico recibió también la debida atención según la opinión más generalizada la fórmula que le fue robada a teyog se hallaba en alguna parte y los miembros de la secta que la conservaba estaban tratando de ponerse en contacto con el mismo teyog aunque no se sabía con qué fin consecuencia de este planteamiento del problema fue la tercera oleada de visitantes que nuevamente empezó a invadir el museo para admirar la momia infernal que servía de eje a todo este extraño e inquietante asunto entre las personas que venían al museo muchas de ellas hacían repetidas visitas se comentaba cada vez más el cambio levísimo que había experimentado la momia me figuró pese a la poco tranquilizadora observación que nuestro nervioso vigilante había hecho unos meses antes que el personal del museo estaba excesivamente acostumbrado a ver formas extrañas para prestar una estrecha atención a los detalles en cualquier caso los excitados comentarios de los visitantes hicieron que los vigilantes acabarán por advertir el cambio que por lo visto se iba produciendo casi al mismo tiempo la prensa volvió a coger el tema con los escándalosos resultados que eran de esperar naturalmente presté al caso una mayor atención y a mediados de octubre me di cuenta de que se había iniciado en la momia un proceso de desintegración debido a algún factor químico o físico del ambiente las fibras mitad piedra y mitad cuero parecían relajarse gradualmente originando una modificación en la postura de los miembros y la expresión facial de terror después de 50 años de perfecta conservación este proceso resultaba extraordinariamente desconcertante y varias veces le pedí al doctor murtaxidermista del museo que pasase a ver el ejemplar aquel more comprobó que sufría una relajación y un reblandecimiento generales y le administró un baño astringente por medio de pulverizaciones sin atreverse a intentar nada más por miedo a que sobreviniese una precipitada descomposición el efecto que produjo todo esto en las multitudes fue asombroso hasta entonces cada noticia publicada por prensa había atraído una marca de visitantes que venían a mirar y a murmurar en voz baja ahora en cambio aunque los periódicos hablaban sin cesar de los cambios sufridos por la momia el público acusaba una sensación de temor que refrenaba su morbosa curiosidad la gente parecía notar el aura que se cernía sobre el museo en una palabra el número de visitantes decreció notablemente lo que puso de manifiesto que la afluencia de estrafalarios extranjeros seguía siendo la misma el de noviembre un peruano de sangre india sufrió un extraño ataque de histerismo delante de la momia más tarde gritaba en el hospital ha intentado abrir los ojos de yoga tratado de abrir los ojos para mirarme por ese tiempo estaba yo decidido a ordenar que retirasen de la sala el siniestro ejemplar pero quería esperar hasta la próxima reunión de nuestros directores me daba cuenta de que el museo comenzaba a gozar de una lamentable reputación en el tranquilo vecindario después de este último incidente di instrucciones para que no se le permitiera a nadie detenerse más de unos pocos minutos ante la monstruosa reliquia del pacífico el de noviembre después de cerrarse el museo uno de los vigilantes observó una pequeñísima ranura abierta en los ojos de la momia el fenómeno era muy ligero tan sólo se había hecho visible una finísima línea de córnea en cada ojo con todo el fenómeno era de suma importancia el doctor moore mandado llamar inmediatamente estaba a punto de examinar la parte visible del globo del ojo con una lente de aumento cuando al tocar los párpados de la momia se cerraron fuertemente otra vez todos los intentos de abrirlos sin forzarlos demasiado fueron en vano el taxidermista no se atrevió a aplicar otros procedimientos me llamó por teléfono inmediatamente después cuando me lo contó sentí que me invadía un terror difícil de definir por un momento pude compartir la impresión popular de que algo perverso sin forma brotaba de insondables profundidades de tiempo y espacio y se cernía sobre el museo como una amenaza dos noches más tarde un filipino mal encarado intentó esconderse en el museo a la hora de cerrar detenido y llevado a la comisaría se negó a dar su nombre quedando arrestado como persona sospechosa entre tanto la estrecha vigilancia a la que era sometida la momia pareció disuadir a estos singulares extranjeros de proseguir su continuo acecho al menos disminuyó sensiblemente el número de aquellas gentes cuando pusimos en vigor la orden de no detenerse ante ella durante las primeras horas de la madrugada del jueves de diciembre sobrevino el desenlace a eso de la una se oyeron unos espantosos aláridos de terror y de agonía que salían del museo las frenéticas llamadas telefónicas de los vecinos hicieron que se presentara rápidamente una patrulla de policía en el lugar al mismo tiempo que varios funcionarios del museo incluido yo mismo algunos agentes rodearon el edificio en tanto que los demás junto con el personal del museo entramos cautelosamente en el corredor principal encontramos al vigilante nocturno estrangulado tenía aún la cuerda de cáñamo anudada en la garganta y comprobamos que a pesar de todas las precauciones alguno de aquellos criminales había logrado entrar en el edificio un silencio sepulcrayo envolvía todo casi teníamos miedo de subir a la sala fatal donde sabíamos que íbamos a descubrir la explicación de aquella tragedia encendimos las luces del edificio desde las llaves centrales del corredor y nos sentimos algo más tranquilos finalmente subimos con cautela por la escalera circular y cruzamos el suntuoso umbral de la sala de las momias v a partir de ese momento las noticias que se publicaron sobre este caso han sido sometidas a censura todos coincidimos en que no era aconsejable dar a conocer al público la amenaza que implican para la tierra estos hechos he dicho ya que encendimos las luces de todo el edificio antes de subir bajo los focos que iluminaban las vitrinas con sus tremendos contenidos presenciamos un horror cuyos pormenores sugerían acontecimientos absolutamente ajenos a nuestra capacidad de comprensión había dos intrusos después habíamos de comprobar que se ocultaron en el edificio antes de la hora de cerrar dos intrusos que no serían castigados jamás por el asesinato del vigilante porque habían pagado ya su crimen uno era birmano y el otro un nativo de las islas fidji ambos eran conocidos de la policía por sus repugnantes actividades en relación con determinado culto estaban muertos los dos y cuanto más los examinábamos más horrible nos parecía aquella forma de morir en los dos rostros se veía pintada la más frenética e inhumana expresión de horror con todo entre el estado de ambos cuerpos había diferencias significativas el birmano se había desplomado muy cerca de la vitrina de la momia en cuyo cristal había cortado limpiamente un rectángulo en su mano derecha sostenía un rollo de pergamino azulado lleno de jeroglíficos grisáceos era casi un duplicado del rollo que se guardaba abajo en la biblioteca más tarde después de un examen detenido llegué a descubrir ligeras diferencias entre los dos textos no había señales de violencia en el cuerpo de modo que a juzgar por la expresión agónica desesperada de su rostro contraído sacamos en conclusión que aquel hombre había muerto a consecuencia de una impresión irresistible de terror pero fue el cuerpo del nativo de fidji que estaba allí cerca lo que más nos impresionó uno de los policías fue el primero en verlo y profirió un grito que debió de alarmar a la vecindad una vez más en aquella noche de espanto al ver las facciones contraídas y grisáceas de la víctima cuyo rostro había sido negro y la mano que apretaba todavía la linterna podíamos habernos figurado que había sucedido algo horrible pero lo que descubrió el oficial nos cogió desprevenidos incluso ahora lo recuerdo con una repugnancia sin límites en suma el desdichado que poco antes habría podido considerarse como un fornido tipo melanesio era ahora una figura rígida de color gris ceniza petrificada una mezcla de roca y tejido fibroso idéntica en todos los aspectos a aquella cosa abominable acurrucada antiquísima que se guardaba en la vitrina que acababan de violar y no era eso lo peor superando los demás horrores y acaparando nuestra atención antes de volvernos hacia los cuerpos tendidos en el suelo vimos el estado de la espantosa momia ya no podía decirse que sus cambios fueran imperceptibles de manera clara y evidente había variado de postura se había doblado y hundido a consecuencia de una extraña pérdida de rigidez sus manos agarrotadas habían descendido de suerte que ni siquiera tapaban parcialmente el contraído rostro y que dios nos asista sus infernales ojos abultados se habían abierto por completo y parecían mirar directamente a los dos intrusos que habían muerto de espanto tal vez aquella mirada lívida de pez muerto era terriblemente fascinadora me pareció como si nos vigilara durante todo el tiempo que estuvimos examinando los cuerpos de los intrusos el efecto que producía en nuestros nervios era verdaderamente asombroso porque en cierto modo nos hacía experimentar la curiosa sensación de que nos invadía una rigidez interior que hacía más penosa la ejecución del más simple movimiento rigidez que más tarde desapareció sorprendentemente al pasarnos de uno a otro el rollo de los jeroglíficos para inspeccionarlo a cada momento me sentía irresistiblemente inclinado a mirar aquellos ojos altones cuando volví a examinarlos después de haber reconocido los cuerpos me pareció percibir algo muy singular sobre la superficie vidriosa de aquellas negras pupilas maravillosamente conservadas cuanto más las miraba más fascinado me sentía por último bajé a la oficina pese al extraño acartonamiento de mis miembros subí un amplificador muy potente y me puse a examinar con detenimiento aquellas pupilas de pez mientras los demás se agrupaban a mi alrededor esperando el resultado yo siempre he sido escéptico respecto a la teoría de que pueden quedar grabados en la retina escenas y objetos en caso de muerte o de coma sin embargo tan pronto como me asomé al aparato percibí como la imagen de una habitación distinta por completo a aquella en que estábamos reflejada en esos ojos vidriosos y remotos en efecto en el fondo de la retina había una escena oscuramente perfilada que indudablemente era reflejo de lo último que aquellos ojos habían visto en vida hacía millones de años quizá los contornos de la imagen parecían haberse desdibujado de modo que empecé a manipular el amplificador con el fin de añadirle otra lente el caso es que dicha imagen tenía que haber sido muy clara aún en su infinita pequeñez cuando por efecto de algún diabólico sortilegio o manipulación ejecutada por los visitantes éstos la contemplaron antes de morir con la lente adicional conseguí descubrir muchos detalles invisibles al principio el atemorizado grupo que merodeaba estaba pendiente del aluvión de palabras con que intentaba yo referir lo que veía porque lo cierto es que en este año de yo un ciudadano de boston estaba contemplando una escena perteneciente a un mundo desconocido y absolutamente extraño a un mundo desaparecido de la vida y de la memoria de los tiempos vi un enorme recinto una cámara de ciclope asillería como si se hallase en una de sus esquinas en los muros había unos relieves tan horribles que aún en esta imagen imperfecta me produjeron áuseas por su bestialidad y perversión era imposible que fuesen seres humanos los que habían esculpido aquello imposible también que conocieran las formas humanas cuando labraron aquellos motivos espantosos que subyugaban al que los contemplaba en el centro de la cámara había una descomunal trampa de piedra levantada para dejar paso a algo que surgía de las profundidades aquel ser que brotaba del mundo inferior debió de haber sido claramente visible antes en realidad tuvo que serlo cuando los ojos de la momia se abrieron por vez primera ante los intrusos sorprendidos por el terror pero bajo mis lentes sólo se distinguía una mancha monstruosa así pues estaba examinando el ojo derecho cuando introduje en el aparato una lente de mayor aumento después habría preferido que mi exploración hubiera terminado allí pero a la sazón me dominaba el ardor del descubrimiento de modo que trasladé las lentes al ojo izquierdo de la momia con la esperanza de hallar menos borrosa la imagen de esa retina mis manos temblando de excitación acartonadas por algún influjo misterioso manejaban con lentitud el amplificador un momento después pude comprobar que efectivamente la imagen era menos borrosa que en el otro ojo y entonces vi con relativa claridad la insoportable pesadilla que brotaba por la trampa de la criptaciclopea en aquel mundo primordial y olvidado y caía al suelo profiriendo al áridos inarticulados cuando me recobré no se veía ya ninguna imagen clara en ninguno de los dos ojos de la momia fue el sargento que efe el que miró con mis cristales yo no me sentía con ánimo para acercarme otra vez al rostro de aquella cosa abominable daba gracias a todos los poderes del cosmos por no haber mirado antes me hizo falta todo el valor y que me lo pidieran con insistencia para decidirme a contar lo que había visto en aquellos momentos de espantosa revelación en verdad no pude hablar hasta que nos trasladamos al despacho lejos de aquella monstruosidad que no debía existir por entonces ya había empezado yo a concebir los más terribles presentimientos sobre la momia y sus ojos abultados me daba la impresión de que la momia tenía una especie de conciencia infernal mediante la que percibía todo lo que ocurría ante ella y que trataba en vano de comunicar algún espantoso mensaje desde los abismos del tiempo aquello era la locura consideré que al menos sería mejor estar lejos y tenía que contar lo que había vislumbrado después de todo no era mucho lo que tenía que decir emergiendo manando viscosamente de la trampa abierta de aquella cripta gigantesca había visto una masa monstruosa increíble elefantina del poder fulminador de cuya mirada no se me ocurría dudar no me siento capaz de describirlo con palabras podría decir que era gigantesco que estaba provisto de tentáculos de proboscide que se asemejaba a un pulpo que era casi amorfo y deforme mitad cubierto de escamas y mitad rugoso ni de manera aproximada podría reflejar el nauseabundo el abominable horror extra galáctico y la odiosa e indecible perversidad de aquel ser híbrido de caos y tiniebla mientras escribo estas palabras la asociación de ideas me hace volver a sentir debilidad y náuseas mientras les contaba en el despacho lo que había visto tuve que esforzarme por no volver a desmayarme no estaban menos impresionado los que me escuchaban cuando terminé nadie se atrevió a decir una palabra durante más de un cuarto de hora luego hubo comentarios de voz baja alusiones furtivas a la ciencia espantosa de gibronegro a las recientes agitaciones de orden religioso ya los siniestros acontecimientos del museo se habló de gata notó a cuya imagen por pequeña que fuese podía petrificar de teyog del falso pergamino del héroe que nunca había regresado del verdadero rollo que podía anular total o parcialmente la petrificación había sobrevivido hasta nuestros días se recordaron los cultos horribles y las frases captadas al azar no puede ser nadie más que él coma contempló su rostro coma lo sabe todo y no puede ver ni tocar coma ha prolongado la memoria a través de los ebos coma el verdadero pergamino lo liberará coma él puede decir dónde se encuentra solamente cuando apuntaba la primera luz del álvarez cobramos nuestro sentido común un sentido común que por asunto concluido lo que yo había vislumbrado no había que volver más sobre esta cuestión dimos a la prensa algunos datos parciales y más adelante cooperamos con ella para censurar aún estos relatos incompletos por ejemplo cuando la autopsia descubrió que tanto el cerebro como los demás órganos internos del individuo de las islas fidgi petrificados se conservaban en todo su frescor orgánico aunque herméticamente cerrados por la petrificación de los tejidos exteriores anomalía en torno a la cuayos médicos siguen discutiendo aún lo mantuvimos en secreto por temor a provocar una nueva oleada pública de terror sabíamos demasiado bien porque de las víctimas de gatanotoa se decía que conservaban intacto el cerebro y la conciencia el partido que los periódicos sensacionalistas sabrían sacar de este incidente tan sólo se dijo al público que el hombre que había llevado el rollo de los jeroglíficos el que lo había intentado depositar sobre la momia por la abertura practicada en la vitrina no estaba petrificado en tanto que el que no lo había llevado si se nos pidió que realizásemos determinados experimentos aplicar los dos pergaminos al cuerpo petrificado del de fidgi y a la misma momia pero nosotros nos negamos rotundamente a apoyar semejantes teorías supersticiosas como es natural la momia fuera tirada de la sala y trasladada a laboratorio del museo en espera de un examen realmente científico en presencia de alguna autoridad médica competente recordando los acontecimientos anteriores mantuvimos una estrecha vigilancia a pesar de eso hubo otro intento de entrar en el museo el 5 de diciembre a las 2 25 de la madrugada el aparato de alarma funcionó inmediatamente y el intento quedó frustrado aunque por desgracia el criminal o los criminales logró escapar me siento profundamente agradecido de que no haya llegado hasta el público ninguna otra alusión al caso también desearía fervientemente que no hubiese nada más que decir algo trascenderá sin embargo es natural y si me ocurriese algo no sé qué es lo que mis salvaceas harán con este manuscrito en todo caso si llegará a publicarse el asunto ya no estará dolorosamente reciente en la memoria de todos me cabe la esperanza además de que nadie crea en los hechos y son finalmente revelados eso es lo curioso del público cuando la prensa sensacionalista lanza algún infundio está dispuesto a tragarse lo que sea pero cuando se lleva a cabo una revelación sorprendente y fuera de lo común la apartan con una sonrisa como si fuese pura invención para bien de la salud mental de las personas tal vez sea mejor así he dicho que habíamos proyectado un examen científico de la momia esto sucedió el 8 de diciembre exactamente una semana después de la horrible culminación de los acontecimientos y fue dirigida por el eminente doctor william main at en colaboración en convent ward moore doctor en ciencias naturales y taxidermista del museo el doctor minot había presenciado la autopsia del petrificado nativo de feed y la semana antes también estuvieron presentes los señores lauren scabot y dudley salton stahl administradores del museo los doctores más o no el sica harvard del servicio técnico del museo dos representantes de la prensa y yo durante el transcurso de la semana el estado del horrible ejemplar no había cambiado visiblemente aparte cierta relajación de las fibras que daban a la posición de los ojos abiertos una ligera variación de cuando en cuando a todos nos causaba temor mirarla de frente pues la impresión de que vigilaba consciente y en silencio se había hecho intolerable por mi parte tuve que hacer un gran esfuerzo para asistir a la autopsia el doctor minot llegó poco después de la una de la tarde ya los pocos minutos comenzó su reconocimiento de la momia al manipular en ella comenzó a desintegrarse rápidamente en vista de lo cual y teniendo en cuenta lo que se le había dicho sobre el gradual reblandecimiento de los tejidos a partir del primero de octubre decidió que debía hacerse una disección completa antes de que fuera tarde preparado pues el instrumental necesario que teníamos en el equipo de laboratorio se empezó inmediatamente la autopsia a la singularidad de aquel tejido grisáceo y momificado le dejó perplejo pero su sorpresa fue mucho mayor cuando hizo la primera incisión profunda del corte aquel comenzó a gotear lentamente un líquido espeso y rojo cuya naturaleza pese al incalculable número de siglos que separaban a aquella momia de nuestro presente era absolutamente inequívoca unos pocos cortes más ejecutados con habilidad dejaron al descubierto diversos órganos en un grado asombroso de conservación en efecto todo estaba intacto excepto en algunos puntos donde la petrificación había penetrado originando daños o deformaciones el estado de la momia era tan semejante al del cuerpo del isleño de fidji que el eminente médico se quedó estupefacto la perfección de aquellos ojos terribles y saltones era pavorosa y su grado de petrificación muy difícil de determinar a las 3 y 30 de la tarde abrieron el cráneo y 10 minutos más tarde nuestro grupo horrorizado juraba mantener en secreto el resultado de la autopsia que sólo documentos custodiados como este manuscrito pueden llegar a revelar un día incluso los dos periodistas prometieron guardar idéntico silencio porque la trepanación acababa de dejar al descubierto un cerebro vivo y palpitante las ratas del cementerio de henry kutner el viejo mason guardián de uno de los más antiguos y descuidados cementerios de salem sostenía una verdadera contienda con las ratas hacía varias generaciones se había asentado en el cementerio una colonia de ratas enormes procedentes de los muelles cuando mason asumió su cargo tras la inexplicable desaparición del guardián anterior decidió hacerlas desaparecer al principio colocaba cepos y comida envenenada junto a sus madrigueras más tarde intentó exterminarlas a tiros pero todo fue inútil seguía habiendo ratas sus hordas voraces se multiplicaban e infestaban el cementerio eran grandes aún tratándose de la especie musdekumanus cuyos ejemplares miden a veces más de 35 centímetros de largo sin contar la cola pelada y grismason las había visto hasta del tamaño de un gato y cuando los sepultureros descubrían alguna madriguera comprobaban con asombro que por aquellas malolientes galerías cabía sobradamente el cuerpo de una persona al parecer los barcos que antaño atracaban en los ruinosos muelles de salem debieron de transportar cargamentos muy extraños mason se asombraba a veces de leyes extraordinarias proporciones de estas madrigueras recordaba ciertos relatos inquietantes que le habían contado a llegar a la vieja y embrujada ciudad de salem eran relatos que hablaban de una vida larvaria que persistía en la muerte oculta en las olvidadas madrigueras de la tierra ya habían pasado los viejos tiempos en que cotton mater exterminara los cultos perversos y los ritos orgiásticos celebrados en honor de hecatei de la siniestra magna mater pero todavía se alzaban las tenebrosas casas de torcidas buhardillas de fachadas inclinadas y leprosas en cuyo sótano según se decía aún se ocultaban secretos blasfemos y se celebraban ritos que desafiaban tanto a la ley como a la cordura moviendo significativamente sus cabezas canosas los viejos aseguraban que en los antiguos cementerios de salem había bajo tierra cosas peores que gusanos y ratas en cuanto a estos roedores ciertamente mason les tenía aversión hay respeto sabía el peligro que acechaba en sus dientes afilados y brillantes pero no comprendía el horror que los viejos sentían por las casas vacías infestadas de ratas había oído rumores sobre ciertas criaturas horribles que moraban en las profundidades de la tierra y tenían poder sobre las ratas a las que agrupaban en ejércitos disciplinados según decían los ancianos las ratas servían de mensajeras entre este mundo y las cavernas que se abrían en leyes entrañas de la tierra muy por debajo de salem y aún se decía que algunos cuerpos habían sido robados de las sepulturas con el fin de celebrar festini subterráneos y nocturnos el mito del flautista de amelin era una leyenda que ocultaba en forma de alegoría un horror blasfemo y según ellos los negros abismos habían parido abortos infernales que jamás salieron a la luz del día mason no hacía ningún caso de semejantes relatos no fraternizaba con sus vecinos y de hecho hacía lo posible por mantener en secreto la existencia de las ratas de conocerse el problema quizá iniciasen una investigación en cuyo caso tendrían que abrir muchas sepulturas y en efecto hallarían ataúdes perforados y vacíos que atribuirían a las actividades de las ratas pero descubrirían también algunos cuerpos con mutilaciones muy son prometedoras para mason los dientes postizos suelen hacerse de oro puro y no se los extraen a uno cuando muere las ropas naturalmente son harina de otro costal porque la compañía de pompas fúnebres suele proporcionar un traje de paño sencillo perfectamente reconocible después pero el oro no lo es además mason negociaba también con algunos estudiantes de medicina y médicos poco escrupulosos que necesitaban cadáveres sin importarles demasiado su procedencia hasta entonces mason se las había arreglado muy bien para que no se iniciase una investigación había negado ferozmente la existencia de las ratas aun cuando algunas veces estas le hubiesen arrebatado el botín amazon no le preocupaba lo que pudiera suceder con los cuerpos después de haberlos espoliado pero las ratas solían arrastrar el cadáver entero por un boquete que ellas mismas roían en el ataúd el tamaño de aquellos agujeros tenía amazon asombrado por otra parte se daba la curiosa circunstancia de que las ratas oradaban siempre los ataúdes por uno de los extremos y no por los lados parecía como si las ratas trabajasen bajo la dirección de algún guía dotado de inteligencia ahora se encontraba ante una sepultura abierta acababa de quitar la última paletada de tierra húmeda y de arrojarla al montón que había ido formando a un lado desde hacía varias semanas no paraba de caer una llovizna fría y constante el cementerio era un lodazal de barro pegajoso del que surgían las mojadas lápidas en formaciones irregulares las ratas se habían retirado a sus agujeros no se veía ni una pero el rostro flaco y desgalichado de mason reflejaba una sombra de inquietud había terminado de descubrir la tapa de una tau de madera hacía varios días que lo habían enterrado pero mason no se había atrevido a desenterrarlo antes los parientes del fallecido venían a menudo a visitar su tumba aún lloviendo pero a estas horas de la noche no era fácil que vinieran por mucho dolor y pena que sintiesen y con este pensamiento tranquilizador se enderezó y echó a un lado la pala desde la colina donde estaba situado el cementerio se veían parpadear débilmente las luces de salem a través de la lluvia pertinaz sacó la linterna del bolsillo porque iba a necesitar luz apartó la paté y se inclinó a revisar los cierres de la caja de repente se quedó rígido bajo sus pies había notado un rebullir inquieto como si algo arañara o se revolviera dentro por un momento sintió una punzada de terror supersticioso que pronto dio paso a una rabia furiosa al comprender el significado de aquellos ruidos las ratas se le habían adelantado otra vez en un rapto de cólera mason arrancó los cierres del ataúd metió el canto de la pata bajo la tapa e hizo palanca hasta que pudo levantarla con las dos manos luego encendió la linterna y la enfocó al interior del ataúd la lluvia salpicaba el blanco tapizado de raso el ataúd estaba vacío más han percibió un movimiento furtivo en la cabecera de la caja y dirigió hacia allí la luz el extremo del sarcófago habla sido horadado y el boquete comunicaba con una galería al parecer pues en aquel mismo momento desaparecía por allí a tirones un pie flácido enfundado en su correspondiente zapato mason comprendió que las ratas se le habían adelantado esta vez sólo unos instantes se dejó caer a gatas y agarró el zapato con todas sus fuerzas se le cayó la linterna dentro de la ataúd y se apagó de golpe de un tirón el zapato le fue arrancado de las manos en medio de una algarabía de chillidos agudos y excitados un momento después había recuperado la linterna y la enfocaba por el agujero era enorme tenía que serlo de lo contrario no habrían podido arrastrar el cadáver a través de el mason intentó imaginarse el tamaño de aquellas ratas capaces de tirar del cuerpo de un hombre de todos modos se elevaba su revólver cargado en el bolsillo y esto le tranquilizaba de haberse tratado del cadáver de una persona ordinaria mason habría abandonado su presa a las ratas antes de aventurarse por aquella estrecha madriguera pero recordó los gemelos de sus puños y el alfiler de su corbata cuya perla debía ser indudablemente auténtica y sin pensarlo más se prendió la linterna al cinturón y se metió por el boquete el acceso era angosto delante de sí a la luz de la linterna podía ver cómo las suelas de los zapatos seguían siendo arrastradas hacia el fondo del túnel de tierra también él trató de arrastrarse lo más rápidamente posible pero había momentos en que apenas era capaz de avanzar aprisionado entre aquellas estrechas paredes de tierra el aire se hacía irrespirable por el hedor de la carroña mason decidió que si no alcanzaba el cadáver en un minuto volvería para atrás los temores supersticiosos empezaban a agitarse en su imaginación aunque la codicia le instaba a proseguir siguió adelante y cruzó varias bocas de túneles adyacentes las paredes de la madriguera estaban húmedas y pegajosas por dos veces oyó a sus espaldas pequeños desprendimientos de tierra el segundo de estos le hizo volver la cabeza no vio nada naturalmente hasta que enfocó la linterna en esa dirección entonces vio varios montones de barro que casi obstruían la galería que acababa de recorrer el peligro de su situación se le apareció de pronto en toda su espantosa realidad el corazón le latía con fuerza sólo de pensar en la posibilidad de un hundimiento decidió abandonar su persecución a pesar de que casi había alcanzado el cadáver y las criaturas invisibles que lo arrastraban pero había algo más en lo que tampoco había pensado el túnel era demasiado estrecho para dar la vuelta el pánico se apoderó de él por un segundo pero recordó la boca lateral que acababa de pasar y retrocedió dificultosamente hasta que llegó a ella introdujo allí las piernas hasta que pudo dar la vuelta luego comenzó a avanzar precipitadamente hacia la salida pese al dolor de sus rodillas magulladas de súbito una punzada le traspasó la pierna sintió que unos dientes afilados se le hundían en la carne y pateó frenéticamente para librarse de sus agresores oyó un chillido penetrante y el rumor presuroso de una multitud de patas que se escabullían al enfocar la linterna hacia atrás dejó escapar un gemido de horror una docena de enormes ratas le miraban atentamente y sus ojillos malignos brillaban bajo la luz eran unos bichos de formes grandes como gatos tras ellos vislumbró una forma negruzca que desapareció en la oscuridad se estremeció ante las increíbles proporciones de aquella sombra apenas vista la luz contuvo a las ratas durante un momento pero no tardaron en volver a acercarse furtivamente al resplandor de la linterna sus dientes parecían teñidos de un naranja oscuro más un forcejeo con su pistola consiguió sacarla de su bolsillo y apuntó cuidadosamente estaba en una posición difícil procuró pegar los pies a las mojadas paredes de la madriguera para no herirse el estruendo del disparo le dejó sordo durante unos instantes después una vez disipado el humo vio que las ratas habían desaparecido se guardó la pistola y comenzó a reptar velozmente a lo largo del túnel pero no tardó en oír de nuevo las carreras de las ratas que se le echaron encima otra vez se le amontonaron sobre las piernas mordiéndole y quillando de manera enloquecedora mason empezó a gritar mientras echaba mano a la pistola disparó sin apuntar de suerte que no se hirió de milagro esta vez las ratas no se alejaron demasiado no obstante mason aprovechó la tregua para reptar lo más deprisa que pudo dispuesto a hacer fuego a la primera señal de un nuevo ataque oyó movimientos de patas y alumbró hacia atrás con la linterna una enorme rata gris se paró en seco y se quedó mirándole sacudiendo sus largos bigotes y moviendo de un lado a otro muy despacio su cola áspera y pelada mason disparó y la rata echó a correr continuó arrastrándose se había detenido un momento a descansar junto a la negra abertura de un túnel lateral cuando descubrió un bulto informe sobre la tierra mojada un poco más adelante de momento lo tomó por un montón de tierra desprendido del techo luego vio que era un cuerpo humano se trataba de una momia negruzca y arrugada y griega mason se dio cuenta preso de un pánico sin límites de que se movía aquella cosa monstruosa avanzaba hacia él y a la luz de la linterna vio su rostro horrible a muy poca distancia del suyo era una calavera casi descarnada la faz de un cadáver que ya llevaba años enterrado pero animada de una vida infernal tenía unos ojos vidriosos hinchados y saltones que delataban su ceguera y al avanzar hacia más han lanzó un gemido plañidero y entreabrió sus labios pustulosos desgarrados en una mueca de hambre espantosa mason sintió que se le helaba la sangre cuando aquel horror estaba ya a punto de rozarle mason se precipitó frenéticamente por la abertura lateral oyó arañar en la tierra justo a sus pies y el confuso gruñido de la criatura que le seguía de cerca mason miró por encima del hombro gritó y trató de avanzar desesperadamente por la estrecha galería reptaba con torpeza las piedras afiladas leerían las manos y las rodillas el barro le salpicaba en los ojos pero no se atrevió a detenerse ni un segundo continuó avanzando a gatas jadeando rezando y maldiciendo histéricamente con chillidos triunfales las ratas se precipitaron de nuevo sobre él con una horrible voracidad pintada en sus ojillos mason estuvo a punto de sucumbir bajo sus dientes pero logró desembarazarse de ellas el pasadizo se estrechaba y sobrecogido por el pánico pataleó gritó y disparó hasta que el gatillo pegó sobre una cápsula vacía pero había rechazado las ratas observó entonces que se hallaba baja una piedra grande encajada en la parte superior de la galería que le oprimía cruelmente la espalda al tratar de avanzar notó que la piedra se movía y se le ocurrió una idea si pudiera dejarla caer de forma que obstruyese el túnel la tierra estaba empapada por el agua de la lluvia se enderezó y se puso a quitar el barro que sujetaba la piedra las ratas se aproximaban veía brillar sus ojos al resplandor de la linterna siguió cavando frenético en la tierra la piedra cedía tiró de ella y la movió de sus cimientos se acercaban las ratas era el enorme ejemplar que había visto antes gris leprosa repugnante avanzaba enseñando sus dientes anaranjados más hondió un último tirón de la piedra y la sintió resbalar hacia abajo entonces reanudó su camino arastras por el túnel la piedra se derrumbó tras él y oyó un repentino alarido de agonía sobre sus piernas se desplomaron algunos terrones mojados más adelante le atrapó los pies un desprendimiento considerable del que logró desembarazarse con dificultad el túnel entero se estaba desmoronando jadeando de terror mason avanzaba mientras la tierra se desprendía tras él el túnel seguía estrechándose hasta que llegó un momento en que apenas pudo hacer uso de sus manos y piernas para avanzar se retorcilló como una ánguila hasta que de pronto notó un girón de raso bajo sus dedos crispados y luego su cabeza chocó contra algo que le impedía continuar movió las piernas y pudo comprobar que no las tenía apresadas por la tierra desprendida estaba boca abajo al tratar de incorporarse se encontró con que el techo del túnel estaba a escasos centímetros de su espalda el terror le descompuso al salirle al paso aquel ser espantoso y ciego se había desviado por un túnel lateral por un túnel que no tenía salida se encontraba en un ataúd en un ataúd vacío al que había entrado por el agujero que las ratas habían practicado en su extremo intentó ponerse boca arriba pero no pudo la tapa del ataúd le mantenía inexorablemente inmóvil tomó aliento entonces se hizo fuerza contra la tapa era inamovible y aún si lograse escapar del sarcófago como podría excavar una salida a través del metro y medio de tierra que tenía encima respiraba con dificultad hacía un calor sofocante hieledor era irresistible en un paroxismo de terror desgarró y arañó el forro acolchado hasta destrozarlo hizo un inútil intento por cavar con los pies en la tierra desprendida que le impedía la retirada si lograse solamente cambiar de postura podría excavar con las uñas una salida hacia el aire hacia el aire una agonía candente penetró en su pecho el pulso le dolía en los globos de los ojos parecía como si la cabeza se le fuera hinchando a punto de estallar y de súbito oyó los triunfales chillidos de las ratas comenzó a gritar enloquecido pero no pudo rechazarlas esta vez durante un momento se revolvió histéricamente en su estrecha prisión y luego se calmó boqueando por falta de aire cerró los ojos sacó su lengua ennegrecida y se hundió en la negrura de la muerte con los locos chillidos de las ratas taladrándole los oídos el vampiro estelar de robert bloch dedicado a hp labcraft y confieso que sólo soy un simple escritor de relatos fantásticos desde mi más temprana infancia me he sentido subyugado por la secreta fascinación de lo desconocido y lo insólito los temores innominables los sueños grotescos las fantasías más extrañas que obsesionan nuestra mente han tenido siempre un poderoso e inexplicable atractivo para mí en literatura he caminado con poe por senderos ocultos me he arrastrado entre las sombras con machen he cruzado con bau del aire las regiones de las hórridas estrellas o me he sumergido en las profundidades de la tierra guiado por los relatos de la antigua ciencia mi escaso talento para el dibujo me obligó a intentar describir con torpes palabras los seres fantásticos que moran en mis sueños tenebrosos esta misma inclinación por lo siniestro se manifestaba también en mis preferencias musicales mis composiciones favoritas eran la suite de los planetas y otras del mismo género mi vida interior se convirtió muy pronto en un perpetuo festín de horrores fantásticos refinadamente crueles en cambio mi vida exterior era insulsa con el transcurso del tiempo me fui haciendo cada vez más insociable hasta que acabé por llevar una vida tranquila y filosófica en un mundo de libros y sueños el hombre debe trabajar para vivir incapaz por naturaleza de todo trabajo manual me sentí desconcertado en mi adolescencia ante la necesidad de elegir una profesión mi tendencia a la depresión vino a complicar las cosas y durante algún tiempo estuve bordeando el desastre económico más completo entonces fue cuando me decidí a escribir adquirí una vieja máquina de escribir un montón de papel barato y unas hojas de carbón nunca me preocupó la búsqueda de un tema que mejor venero que las ilimitadas regiones de mi viva imaginación escribiría sobre temas de horror y oscuridad y sobre el enigma de la muerte al menos en mi inexperiencia y candidez este era mi propósito mis primeros intentos fueron un fracaso rotundo mis resultados quedaron lastimosamente lejos de mis soñados proyectos en el papel mis fantasías más brillantes se convirtieron en un revoltijo insensato de pesados adjetivos y no encontré palabras de uso corriente con que expresar el terror portentoso de lo desconocido mis primeros manuscritos resultaron mediocres vulgares las pocas revistas especializadas de este género los rechazaron con significativa unanimidad tenía que vivir lentamente pero de manera segura comencé a ajustar mi estilo a mis ideas trabajé laboriosamente las palabras las frases y leyes estructuras de las oraciones trabajé trabajé duramente en ello pronto aprendí lo que era sudar y por fin uno de mis relatos fue aceptado después un segundo y un tercero y un cuarto enseguida comencé a dominar los trucos más elementales del oficio y comencé finalmente a vislumbrar mi porvenir con cierta claridad retorné con el ánimo más ligero a mi vida de ensueños y a mis querido libros mis relatos me proporcionaban medios un tanto escasos para subsistir y durante cierto tiempo no pedí más a la vida pero esto duró poco la ambición siempre engañosa fue la causa de mi ruina quería escribir un relato real no uno de esos cuentos efímeros y estereotipados que producía para las revistas sino una verdadera obra de arte la creación de semejante obra maestra llegó a convertirse en mi ideal yo no era un buen escritor pero ello no se debía enteramente a mis errores de estilo presentía que mi defecto fundamental radicaba en el asunto escogido los vampiros hombres lobos los profanadores de cadáveres los monstruos mitológicos constituían un material de escaso mérito los temas e imágenes vulgares el empleo rutinario de adjetivos y un punto de vista prosaicamente antropocéntrico eran los principales obstáculos para producir un cuento fantástico realmente bueno debía elegir un tema nuevo una intriga verdaderamente extraordinaria si pudiera concebir algo realmente teratológico algo monstruosamente increíble estaba ansioso por aprender las canciones que cantaban los demonios al precipitarse más allá de las regiones estelares por oír las voces de los dioses antiguos susurrando sus secretos al vacío preñado de resonancias deseaba vivamente conocer los terrores de la tumba el roce de las larvas en mi lengua la dulce caricia de una podrida mortaja sobre mi cuerpo anhelaba hacer mía las vivencias que yacen latentes en el fondo de los ojos vacíos de las momias y ardía en deseos de aprender la sabiduría que sólo el gusano conoce entonces podría escribir la verdad y mis esperanzas se realizarían cabalmente busqué el modo de conseguirlo serenamente comencé a escribirme con pensadores y soñadores solitarios de todo el país mantuve correspondencia con un eremita de los montes occidentales con un sabio de la región desolada del norte y con un místico de nueva inglaterra por medio de este tuve conocimiento de algunos libros antiguos que eran tesoro y reliquia de una ciencia extraña primero me citó con mucha reserva algunos pasajes de legendario necronómico luego se refirió a cierto libro de eivón que tenía fama de superar a los demás por su carácter demencial y blasfemo él mismo había estudiado aquellos volúmenes que recogían el terror de los tiempos originales pero me prohibió que ahondara demasiado en mis indagaciones me dijo que como hijo de la embrujada ciudad de arkham coma donde aún palpitan y acechan sombras de otros tiempos había oído cosas muy extrañas por lo que decidió apartarse prudentemente de las ciencias negras y prohibidas finalmente después de mucho insistir le consintió de mala gana en proporcionarme los nombres de ciertas personas que a su juicio podrían ayudarme en mis investigaciones mi corresponsal era un escritor de notable brillantez gozaba de una sólida reputación en los círculos intelectuales más exquisitos y yo sabía que estaba tremendamente interesado en conocer el resultado de mi iniciativa tan pronto como su preciosa lista estuvo en mis manos comencé una masiva campaña postal con el fin de conseguir libros deseados dirigí mis cartas a varias universidades a bibliotecas privadas astrólogos afamados y a dirigentes de ciertos cultos secretos de nombres oscuros y sonoros pero aquella labor estaba destinada al fracaso sus respuestas fueron manifiestamente hostiles estaba claro que quienes poseían semejante ciencia se enfurecían ante la idea de que sus secretos fuesen desvelados por un intruso posteriormente recibí varias cartas anónimas llenas de amenazas e incluso una llamada telefónica verdaderamente alarmante pero lo que más me molestó fue el darme cuenta de que mis esfuerzos habían resultado fallidos negativas evasivas desaires amenazas aquello no me servía de nada debía buscar por otra parte las librerías quizá descubriese lo que buscaba en algún estante olvidado y polvoriento entonces comencé una cruzada interminable aprendí a soportar mis numerosos desengaños con impasible tranquilidad en ninguna de las librerías que visité habían oído hablar del espantoso necronomicon del maligno libro de avon y del inquietante cultes desgoules la perseverancia acaba por triunfar en una vieja tienda de shows de arborn street en unas estanterías arrinconadas acabé por encontrar lo que estaba buscando allí encajado entre dos ediciones centenarias de shakespeare descubrí un gran libro negro con tapas de hierro en ellas grabado a mano se leía el título de ver mis misterios misterios del gusano el propietario no supo decirme de dónde procedía el libro aquel quizá lo había adquirido hace un par de años en algún lote de libros de segunda mano era evidente que desconocía su naturaleza ya que me lo vendió por un dólar encantado por su inesperada venta me envolvió el pesado mamotreto y me despidió con amable satisfacción yo me marché apresuradamente con mi precioso botín debajo del brazo lo que había encontrado ya tenía referencias de libro su autor era ludwig print ni había perecido en la hoguera inquisitorial en bruselas cuando los juicios por brujería estaban en su apogeo había sido un personaje extraño alquimista nigromante y mago de gran reputación alardeaba de haber alcanzado una edad milagrosa cuando finalmente fue inmolado por el fiero poder secular de él se decía que se proclamaba el único superviviente de la novena cruzada y exhibía como prueba ciertos documentos mohosos que parecían atestiguarlo lo cierto es que en los viejos cronicones el nombre de ludwig print figuraba entre los caballeros servidores de monserrat pero los incrédulos lo seguían considerando como un chiflado y un impostor a lo sumo descendiente de aquel famoso caballero ludwig atribuía sus conocimientos de hechicería a los años en que había estado cautivo entre los brujos y encantadores de siria y hablaba a menudo de sus encuentros con los djins y los efrets de los antiguos mitos orientales se sabe que pasó algún tiempo en egipto y entre los santones libios circulan ciertas leyendas que aluden a las hazañas del viejo adivino en alejandría en todo caso pasó sus postreros días en las llanuras de flan de su tierra natal habitando lugar muy adecuado las ruinas de un sepulcro prerromano que se alzaba en un bosque cercano a bruselas se decía que allí moraba en las sombras rodeado de demonios familiares y terribles sortilegios aún se conservan manuscritos que dicen en forma un tanto evasiva que era asistido por compañeros invisibles y servidores enviados de leyes estrellas los campesinos evitaban pasar la noche por el bosque donde habitaban o le gustaban ciertos ruidos que resonaban cuando había luna llena y preferían ignorar qué clase de seres se prosternaban ante los viejos altares paganos que se alzaban medio desmoronados en lo más oscuro del bosque sea como fuere después de ser apresado prin por los esbirros de la inquisición nadie vio las criaturas que había tenido a su servicio antes de destruir el sepulcro donde había morado los soldados lo registraron a fondo y no encontraron nada seres sobrenaturales instrumentos extraños pócimas todo había desaparecido de la manera más misteriosa hicieron un minucioso reconocimiento del bosque prohibido pero sin resultado sin embargo antes de que terminara el proceso de prin saltó sangre fresca en los altares y también en el potro de tormento para un y con las más atroces torturas lograron romper su silencio por último cansados de interrogar arrojaron al viejo hechicero a una mazmorra y fue durante su prisión mientras aguardaba la sentencia cuando escribió ese texto morboso y horrible de vermis misteris conocido hoy por los misterios del gusano nadie se explica cómo pudo lograrlo sin que los guardianes lo sorprendieran pero un año después de su muerte el texto fue impreso en colonia inmediatamente después de su aparición el libro fue prohibido pero ya se habían distribuido algunos ejemplares de los que se sacaron copias en secreto más adelante se hizo una nueva edición censurada y expurgada de suerte que únicamente se considera auténtico el texto origina yatino a lo largo de los siglos han sido muy pocos los que han tenido acceso a la sabiduría que encierra este libro los secretos del viejo mago sólo son conocidos hoy por algunos iniciados quienes por razones muy concretas se oponen a todo intento de propagarlos esto era en resumen lo que sabía de libro que había venido a parar a mis manos aún como mero coleccionista el libro representaba un hallazgo fenomenal pero desgraciadamente no podía juzgar su contenido porque estaba en latín como sólo conozco unas cuantas palabras sueltas de esa lengua al abrir sus páginas mosas me tropecé con un obstáculo insuperable era exasperante poseer aquel tesoro de saber oculto y no tener la clave para desentrañarlo por un momento me sentí desesperado no me seducía la idea de poner un texto de semejante naturaleza en manos de un latinista de la localidad más tarde tuve una inspiración porque no cogeré libro y visitar a mi amigo para solicitar ayuda él era un erudito leía en su idioma a los clásicos y probablemente las espantosas revelaciones de print le impresionarían menos que a otros sin pensarlo más le escribía apresuradamente y muy poco después recibí su contestación estaba encantado en ayudarme por encima de todo debía ir inmediatamente 2. Providencia es un pueblo agradable la casa de mi amigo era antigua de un estilo georgiano bastante caro la planta baja era una maravilla de ambiente colonial el piso alto sombreado por las dos vertientes del tejado e iluminado por una amplia ventana servía de estudio a mi anfitrión allí reflexionamos durante la espantosa y memorable noche del pasado abril junto a la gran ventana abierta a la mar azulada era una noche sin luna una noche lívida en que la niebla llenaba la vacía oscuridad de sombras aladas todavía puedo imaginar con nitidez la escena la pequeña habitación iluminada por la luz de la lámpara la mesa grande las sillas de alto respaldo los libros tapizaban las paredes los manuscritos se apilaban aparte en archivadores especiales mi amigo y yo estábamos sentados junto a la mesa ante el misterioso volumen el delgado perfil de mi amigo proyectaba una sombra inquieta en la pared y su semblante de cera adoptaba a la luz mortecina una apariencia furtiva en el ambiente flotaba como el presagio de una portentosa revelación yo sentía la presencia de unos secretos que acaso no tardarían en revelarse mi compañero era sensible también a esta atmósfera expectante los largos años de soledad habían agudizado su intuición hasta un extremo inconcebible no era el frío lo que le hacía temblar en su butaca ni era la fiebre la que hacía llamear sus ojos con un fulgor de piedras preciosas aún antes de abrir aquel libro maldito sabía que encerraba una maldición el olor a moho que desprendían sus páginas antiguas traía consigo un bao que parecía brotar de la tumba sus hojas descoloridas estaban carcomidas por los bordes su encuadernación de cuero estaba roída por las ratas acaso por unas ratas cuyo alimento habitual fuera singularmente horrible aquella noche había contado a mi amigo la historia de libro y lo había desempaquetado en su presencia al principio parecía deseoso ansioso diría yo por empezar enseguida su traducción ahora en cambio vacilaba insistía en que no era prudente leerlo era un libro de ciencia maligna punto quién sabe qué conocimientos demoníacos se ocultaban en sus páginas o que males podían sobrevenir al intruso que se atreviese a profanar sus secretos no era conveniente saber demasiado muchos hombres habían muerto por practicar la ciencia corrompida que contenían esas páginas me rogó que abandonara mi investigación ahora que no lo había leído aún y que tratara de inspirarme en fuentes más saludables fui un necio rechace precipitadamente sus objeciones con palabras van así sin sentido yo no tenía miedo podríamos echar al menos una mirada al contenido de nuestro tesoro comencé a pasar hojas el resultado fue decepcionante su aspecto era el de un libro antiguo y corriente de hojas amarillentas y medio deshechas impreso en gruesos caracteres latinos y nada más ninguna ilustración ningún grabado alarmante mi amigo no pudo resistir la tentación de saborear semejante rareza bibliográfica al cabo de un momento se levantó para echar una ojeada al texto por encima de mi hombro luego con creciente interés empezó a leer en voz baja algunas frases en latín por último vencido ya por el entusiasmo me arrebató el precioso volumen se sentó junto a la ventana y se puso a leer pasajes al azar de cuando en cuando los traducía al inglés sus ojos relampagueaban con un brillo salvaje su perfil cadavérico expresaba una concentración total en los viejos caracteres que cubrían las páginas de libro cuando traducía en voz alta las frases retumbaban como una letanía del diablo luego su voz se debilitaba hasta convertirse en un siseo de víbora yo tan sólo comprendía algunas frases sueltas porque en su ensimismamiento parecía haberse olvidado de mí estaba leyendo algo referente a hechizos y encantamientos recuerdo que el texto aludía a ciertos dioses de la adivinación tales como el padre yigeína los curó y viatis cuya barba estaba formada de serpientes yo temblaba ya conocía esos nombres terribles pero más habría temblado si hubiera llegado a saber lo que estaba a punto de ocurrir y no tardó en suceder de repente mi amigo se volvió hacia mi preso de una gran agitación con voz chillona y excitada me preguntó si recordaba las leyendas sobre las hechicerías de print ni los relatos sobre servidores invisibles que había hecho venir desde leyes estrellas dije que sí pero sin comprender la causa de su repentino frenesí entonces me explicó el motivo de su agitación en el libro en un capítulo que trataba de los demonios familiares había encontrado una especie de plegaría o conjuro que tal vez fuera el que print había empleado para traer a sus invisibles servidores desde los espacios ultraterrestres ahora iba a escuchar él me lo leería yo permanecí sentado como un tonto ignorante de lo que iba a pasar porque no gritaría entonces porque no trataría de escapar o de arrancarle de las manos aquel códice monstruoso pero yo no sabía nada y me quedé sentado a donde estaba mientras mi amigo con voz quebrada por la violenta excitación leía una larga y sonora invocación tibi magnum innominandum signas el ritual siguió adelante las palabras se alzaron como aves nocturnas de terror y muerte temblaron como llamas en el aire tenebroso y contagiaron su fuego letal a mi cerebro los acentos atronadores de mi amigo producían un eco infinito más allá de leyes estrellas más remotas era como si su voz a través de enormes puertas primordiales alcanzara regiones exteriores a toda dimensión en busca de su oyente y lo llamara a la tierra era todo una ilusión no me paré a reflexionar ya que ya llamada proferida de manera casual obtuvo respuesta apenas se había apagado la voz de mi amigo en nuestra habitación cuando sobrevino el terror el cuarto se tornó frío por la ventana entró aullando un viento repentino que no era de este mundo en el cabalgaba como un plañido como una nota perversa y lejana al oírla el semblante de mi amigo se convirtió en una pálida máscara de terror luego las paredes crujieron y las hojas de la ventana se combaron ante mis ojos atónitos desde la nada que se abría más allá de la ventana llegó un súbito estallido de lúbrica brisa unas carcajadas histéricas que parecían producto de la más completa locura aquellas carcajadas que no profería boca alguna alcanzaron la última quinta esencia del horror lo demás ocurrió a una velocidad pasmosa mi amigo se lanzó hacia la ventana y comenzó a gritar manoteando como si quisiera zafarse del vacío a la luz de la lámpara vi sus rasgos contraídos en una mueca de loca agonía un momento después su cuerpo se levantó del suelo y comenzó a doblarse hacia atrás en el aire hasta un grado imposible inmediatamente sus huesos se rompieron con un chasquido horrible y su figura quedó colgando en el vacío tenía los ojos vidriosos y sus manos se crispaban compulsivamente como si quisiera agarrar algo que yo no veía una vez más se oyó aquella risa besánica pero ahora provenía de dentro de la habitación leis estrellas oscilaban en roja angustia el viento frío silbaba estridente en mis oídos me encogí en mi silla con los ojos clavados en aquella escena aterradora que se desarrollaba ante mí mi amigo empezó a gritar sus alaridos se mezclaban con aquella risa perversa que surgía del aire su cuerpo con vado suspendido en el espacio se dobló nuevamente hacia atrás mientras la sangre brotaba de su cuello desgarrado como agua roja de un surtidor aquella sangre no llegó a tocar el suelo se detuvo en el aire y se solar y saque se convirtió en un gorgoteo nauseabundo dominado por en vértigo del horror lo comprendí todo la sangre estaba alimentando a un ser invisible del más allá que entidad del espacio había sido invocada tan repentina e inconscientemente que era aquel monstruoso vampiro que yo no podía ver después aún tuvo lugar una espantosa metamorfosis el cuerpo de mi compañero se encogió marchito ya y sin vida por último cayó en el suelo y quedó horriblemente inmóvil pero en el aire de la estancia sucedió algo pavoroso junto a la ventana en el rincón se hizo visible un resplando rojizo sangriento muy despacio pero en forma continua la silueta de la presencia fue perfilándose cada vez más a medida que la sangre iba llenando la trama de la invisible entidad de ley se estrella será una inmensidad de gelatina palpitante húmeda y roja una burbuja escárlata con miles de apéndices unas bocas que se abrían y cerraban con horrible codicia era una cosa hinchada y obscena un bulto sin cabeza sin rostro sin ojos una especie de buche ávido dotado de garras que había brotado del cielo estelar la sangre humana con la que se había nutrido revelaba ahora los contornos del comensal no era espectáculo para presenciarlo un humano afortunadamente para mi equilibrio mental aquella criatura no se demoró ante mis ojos con un desprecio total por el cadáver flácido que yacía en el suelo asió el espantoso libro con un tentáculo viscoso y retorcido y se dirigió a la ventana con rapidez allí comprimió su tembloroso cuerpo de gelatina a través de la abertura desapareció yo y su risa burlesca y lejana arrastrada por las ráfagas del viento mientras regresaba a los abismos de donde había venido eso fue todo me quedé solo en la habitación ante el cuerpo roto y sin vida de mi amigo y libro había desaparecido en la pared había huellas de sangre y abundantes salpicaduras en el suelo el rostro de mi amigo era una calavera ensangrentada vuelta hacia leyes estrellas permanecí largo rato sentado en silencio antes de prenderle fuego a la habitación después me marché mereí porque sabía que las llamas destruirían toda huella de lo ocurrido yo había llegado aquella misma tarde nadie me conocía ni me había visto llegar tampoco me vio nadie partir ya que huí antes de que las llamas empezarán a propagarse anduve horas y horas sin rumbo por las torcidas calles sacudido por un arisa idiota cada vez que divisaba leyes estrellas inflamadas cruelmente jubilosas que me miraban furtivamente a través de los desgarrones de la niebla fantasmal al cabo de varias horas me sentí lo bastante calmado para tomar el tren durante el largo viaje de regreso estuve tranquilo y lo he estado igualmente ahora mientras escribía esta relación de los hechos tampoco me alteré cuando leí en la prensa la noticia de que mi amigo había fallecido en un incendio que destruyó su vivienda solamente a veces por la noche cuando brillan leyes estrellas los sueños vuelven a conducirme hacia un gigantesco laberinto de horror y locura entonces tomo drogas en un vano intento por disipar los recuerdos que me asaltan mientras duermo pero esto tampoco me preocupa demasiado porque sé que no permaneceré mucho tiempo aquí tengo la certeza de que veré una vez más aquella temblorosa entidad de las estrellas estoy convencido de que pronto volverá para llevarme a esa negrura que soy morada de mi amigo a veces deseo vivamente que llegue ese día porque entonces aprenderé yo también de una vez para siempre los misterios del gusano el morador de las tinieblas de hp lovecraft dedicado a robert bloch yo he visto abrirse el tenebroso universo donde giran sin rumbo los negros planetas donde giran en su horror ignorado sin orden sin brilo y sin nombre némesis las personas prudentes dudarán antes de poner en tela de juicio la extendida opinión de que a robert black lo mató un rayo o un shock nervioso producido por una descarga eléctrica es cierto que la ventana ante la cual se encontraba permanecía intacta pero la naturaleza se ha manifestado a menudo capaz de hazañas aún más caprichosas es muy posible que la expresión de su rostro haya sido ocasionada por contracciones musculares sin relación alguna con lo que tuviera ante sus ojos en cuanto a las anotaciones de su diario no cabe duda de que son producto de una imaginación fantástica es citada por ciertas supersticiones locales y ciertos descubrimientos llevados a cabo por él en lo que respecta a leyes extrañas circunstancias que concurrían en la abandonada iglesia de federalil el investigador sagaz no tardará en atribuirlas al charlatanismo consciente o inconsciente de black quien estuvo relacionado secretamente con determinados círculos esotéricos porque después de todo la víctima era un escritor y pintor consagrado por entero al campo de la mitología de los sueños del terror y la superstición ha habido en buscar escenarios y efectos extraños y espectrales su primera estancia en providencia con objeto de visitar a un viejo extravagante tan profundamente entregado a las ciencias ocultas como él había acabado en muerte y ya más sin duda fue algún instinto morboso lo que le indujo a abandonar nuevamente su casa de milbau que para venir a para abadans o tal vez conocía de antemano las viejas leyendas a pesar de negarlo en su diario en cuyo caso su muerte malogró probablemente una formidable superchería destinada a preparar un éxito literario no obstante entre los que han examinado y contrastado todas las circunstancias del asunto hay que ni se adhieren a teorías menos racionales y comunes estos se inclinan a dar crédito a lo constatado en el diario de black y señalan la importancia significativa de ciertos hechos tales como la indudable autenticidad del documento hallado en la vieja iglesia la existencia real de una secta heterodoxa llamada sabiduría de las estrellas antes de la desaparición en de cierto periodista demasiado curioso llamado edwin lilly brilli sobre todo el temor monstruoso y transfigurador que reflejaba el rostro del joven escritor en el momento de morir fue uno de estos el que movido por un extremado fanatismo arrojó a la bahía la piedra de ángulos extraños con su estuche metálico de singulares adornos hallada en el chapitel de la iglesia coma en el negro chapitel sin ventanas ni abertura sino en la torre como afirma el diario aunque criticado oficial y públicamente este individuo hombre intachable con cierta afición a las tradiciones raras dijo que acababa de liberar a la tierra de algo demasiado peligroso para dejarlo al alcance de cualquiera eyector puede escoger por sí mismo entre estas dos opiniones diversas los periódicos han expuesto los detalles más palpables desde un punto de vista escéptico dejando que otros reconstruyan la escena tal como robert blake labio o creyó verla o pretendió haberla visto ahora después de estudiar su diario detenidamente sin apasionamientos ni prisa alguna nos hallamos en condiciones de resumir la concatenación de los hechos desde el punto de vista de su actor principal el joven blake volvió a providencia en el invierno de y alquiló el piso superior de una venerable residencia situada frente a una plaza cubierta de césped cerca de colle gestred coma en lo alto de la gran colina college gil inmediata al campus de la brown university a espaldas de la biblioteca jonai era un sitio cómodo y fascinante con un jardín remansado lleno de gatos lustrosos que tomaban el sol pacíficamente el edificio era de estilo georgiano tenía mirador portal clásico con escalinatas laterales vidrieras con trazado de rombos y todas las demás características de principios del siglo x y x en el interior había puertas de seis cuerpos grandes entarimados una escalera colonial de amplia curva blancas chimeneas del periodo aram y una serie de habitaciones traseras situadas unos tres peldaños por debajo del resto de la casa el estudio de black era una pieza espaciosa que daba por un lado a la pared delantera del jardín por el otro sus ventanas ante una de las cuales había instalado su mesa de escritorio miraban a occidente hacia la cresta de la colina desde allí se dominaba una vista espléndida de tejados pintorescos y místicos crepúsculos en al lejano horizonte se extendían las violáceas laderas campestres contra ellas a unos tres o cuatro kilómetros de distancia se recortaba la joroba espectral de federal y el erizada de tejados y campanarios que se arracimaban en lejanos perfiles y adoptaban siluetas fantásticas cuando los envolvía el humo de la ciudad black tenía la curiosa sensación de asomarse a un mundo desconocido y etéreo capaz de desvanecerse como un sueño si intentara ir en su busca para penetrar en él después de haberse traído de su casa la mayor parte de sus libros black compró algunos muebles antiguos en consonancia con su vivienda y la arreglo para dedicarse a escribir y pintar vivía solo y se hacía él mismo las sencillas faenas domésticas instaló su estudio en una habitación del ático orientada al norte y muy bien iluminada por un amplio mirador durante el primer invierno que pasó allí escribió cinco de sus relatos más conocidos el socavador la escalera de la cripta salgay en el valle de pnat y el devorador de las estrellas y pintó siete telas sobre temas de monstruos infrahumanos y paisajes extraterrestres profundamente extraños cuando llegaba el atardecer se sentaba a su mesa y contemplaba soñadoramente el panorama de poniente las torres sombrías de memorial hay que se alzaban al pie de la colina donde vivía el torreón del palacio de justicia las elevadas agujas del barrio céntrico de la población y sobre todo la distante silueta de federalil cuyas cúpulas resplandecientes puntiagudas guardillas y calles ignoradas tanto excitaban su fantasía por las pocas personas que conocía en la localidad se enteró de que en dicha colina había un barrio italiano aunque la mayoría de los edificios databan de los viejos tiempos de los yanquis y los irlandeses de cuando en cuando paseaba sus prismáticos por aquel mundo espectral inalcanzable tras la neblina vaporosa a veces los detenía en un tejado en una chimenea o en un campanario y divagaba sobre los extraños misterios que podía albergar a pesar de los prismáticos federalil ya seguía pareciendo un mundo extraño y fabuloso que encajaba asombrosamente con lo que él describía en sus cuentos y pintaba en sus cuadros esta sensación persistía mucho después de que el cerro se hubiera difuminado en un atardecer azul salpicado de lucecitas y se encendieran los proyectores del palacio de justicia y los focos rojos del trust industrial dándole efectos grotescos a la noche de todos los lejanos edificios de federal gil el que más fascinaba habla que era una iglesia sombría y enorme que se distinguía con especial claridad a determinadas horas del día al atardecer la gran torre rematada por un afilado chapitel se recortaba tremenda contra un cielo incendiado la iglesia estaba construida sin duda sobre alguna elevación del terreno ya que su fachada sucia y la vertiente del tejado así como sus grandes ventanas ojivales descollaban por encima de la maraña de tejados y chimeneas que la rodeaban era un edificio melancólico y severo construido con sillares de piedra muy maltratado por el humo y las inclemencias del tiempo al parecer su estilo según se podía apreciar con los prismáticos correspondía a los primeros intentos de reinstauración del gótico y debía datar por lo tanto de lo a medida que pasaban los meses black contemplaba aquel edificio lejano y prohibido con un creciente interés nunca veía iluminado los inmensos ventanales por lo que dedujo que el edificio debía de estar abandonado cuanto más lo contemplaba más vueltas le daba a la imaginación y más cosas raras se figuraba llegó a parecerle que se cernía sobre él un aura de desolación y que incluso las palomas y las golondrinas evitaban sus aleros con sus prismáticos distinguía grandes bandadas de pájaros en torno a las demás torres y campanarios pero allí no se detenían jamás al menos así lo creyó él y así lo constató en su diario más de una vez preguntó a sus amigos pero ninguno había estado nunca en federalil ni tenían la más remota idea de lo que esa iglesia pudiera ser en primavera black se sintió dominado por un vivo desasosiego había comenzado una novela larga basada en la supuesta supervivencia de unos cultos paganos en men pero incomprensiblemente se había atascado y su trabajo no progresaba cada vez pasaba más tiempo sentado ante la ventana de poniente contemplando el cerro distante y el negro campanario que los pájaros evitaban cuando las delicadas hojas vistieron los ramajes del jardín el mundo se colmó de una belleza nueva pero las inquietudes de black aumentaron más aún entonces se le ocurrió por primera vez atravesar la ciudad y subir por aquella ladera fabulosa que conducía al brumoso mundo de ensueños a últimos de abril poco antes de la fecha sombría de valpurgis black hizo su primera incursión al reino desconocido después de recorrer un sinfín de calles y avenidas en la parte baja y de plazas ruinosas y desiertas que bordeaban el pie del cerro llegó finalmente a una calle en cuesta flanqueada de gastadas escalinatas de torcidos porches dóricos y cúpulas de cristales empañados aquella calle parecía conducir hasta un mundo inalcanzable más allá de la neblina los deteriorados letreros con los nombres de las calles no le decían nada luego reparó en los rostros atezados y extraños de los transeúntes en los anuncios en idiomas extranjeros que campeaban en las tiendas abiertas al pie de añosos edificios en parte alguna pudo encontrar los rincones y detalles que viera con los prismáticos de modo que una vez más imaginó que la federal y el que él contemplaba desde sus ventanas era un mundo de ensueño en el que jamás entrarían los seres humanos de esta vida de cuando en cuando descubría la fachada derruida de alguna iglesia o algún desmoronado chapitel pero nunca la ennegrecida mole que buscaba al preguntarle a un tendero por la gran iglesia de piedra el hombre sonrió y negó con la cabeza a pesar de que hablaba correctamente inglés a medida que black se internaba en el laberinto de callejones sombríos y amenazadores el paraje le resultaba más y más extraño cruzó dos o tres avenidas y una de las veces le pareció vislumbrar una torre conocida de nuevo preguntó a un comerciante por la iglesia de piedra y esta vez habría jurado que fingía su ignorancia porque su rostro moreno reflejó un temor que trató en vano de ocultar al despedirse black le sorprendió haciendo un signo extraño con la mano derecha poco después vio súbitamente a su izquierda una aguja negra que destacaba sobre el cielo nuboso por encima de las filas de oscuros tejados black lo reconoció inmediatamente y se adentró por sordidas calejuelas que subían desde la avenida dos veces se perdió pero por alguna razón no se atrevió a preguntarles a los venerables ancianos y obesas matronas que charlaban sentados en los portales de sus casas ni a los chiquillos que alborotaban jugando en el barro de los oscuros callejones por último descubrió la torre junto a una inmensa mole de piedra que se alzaba al final de la calle él se encontraba en ese momento en una plaza empedrada de forma singular en cuyo extremo se alzaba una enorme plataforma rematada por un muro de piedra y rodeada por una barandilla de hierro allí finalizó su búsqueda porque en el centro de la plataforma en aquel pequeño mundo elevado sobre el nivel de las calles adyacentes se erguía rodeada de hierbajos y zarzas una masa titánica y lúgubre sobre cuya identidad aún viéndola de cerca no podía equivocarse la iglesia se encontraba en un avanzado estado de ruina algunos de sus contrafuertes se habían derrumbado y varios de sus delicados pináculos se veían esparcidos por entre la maleza las denégridas ventanas ojivales estaban intactas en su mayoría aunque en muchas faltaba el ajímez de piedra lo que más le sorprendió fue que las vidrieras no estuviesen rotas a vida cuenta de las destructoras costumbres de la chiquillería las sólidas puertas permanecían firmemente cerradas la verja que rodeaba la plataforma tenía una cancela cerrada con candado a la que se llegaba desde la plaza por un tramo de escalera y desde ella hasta el pórtico se extendía un sendero enteramente cubierto de maleza la desolación ahí la ruina envolvía neyugar como una mortaja y en los aleros sin pájaros y en los muros desnudos de yedra veía blaque un toque siniestro imposible de definir había muy poca gente en la plaza blaque vio en un extremo a un guardia municipal y se dirigió a él con el fin de hacerle unas preguntas sobre la iglesia para asombro suyo aquel irlandés fuerte y sano se limitó a santiguarse y a murmurar entre dientes que la gente no mentaba jamás aquel edificio al insistir le contestó atropelladamente que los sacerdotes italianos prevenían a todo el mundo contra dicho templo y afirmaban que una maldad monstruosa había habitado allí en tiempos y había dejado su huella indeleble él mismo había oído algunas oscuras insinuaciones por boca de su padre quien recordaba ciertos rumores que circularon en la época de su niñez una secta se había albergado allí en aquellos tiempos que invocaba a unos seres que procedían de los abismos ignorados de la noche fue necesaria la valentía de un buen sacerdote para exorcizar la iglesia pero hubo quienes afirmaron después que para ello habría bastado simplemente la luz si el padre eomaya y viviera podría aclararnos muchos misterios de este templo pero ahora lo mejor era dejarlo en paz a nadie hacía daño y sus antiguos moradores habían muerto y desaparecido huyeron a la desbandada como ratas en el año cuando las autoridades empezaron a inquietarse por la forma en que desaparecían los vecinos y hablaron de intervenir algún día a falta de herederos el municipio tomaría posesión del viejo templo pero más valdría dejarlo en paz y esperar a que se viniera abajo por sí solo no fuera que despertasen ciertas cosas que debían descansar eternamente en los negros abismos de la noche después de marcharse el guardiabla que permaneció allí contemplando la tétrica aguja del campanario el hecho de que el edificio resultara tan siniestro para los demás como para él lleno de una extraña excitación que habría de verdad en las viejas patrañas que acababa de contarle el policía seguramente no eran más que fábulas suscitadas por el yugubre aspecto del templo pero aún así era como si cobrase vida uno de sus propios relatos el sol de la tarde salió de entre las nubes sin fuerza para iluminar los sucios los tiznados muros de la vieja iglesia era extraño que el verde jugoso de la primavera no se hubiese extendido por su patio que aún conservaba una vegetación seca y agostada habla que se dio cuenta de que había ido acercándose y de que observaba el muro y su verja herrumbrosa con idea de entrar en efecto de aquel edificio parecía desprenderse un influjo terrible al que no había forma de resistir la cáncela estaba cerrada pero en la parte norte de la verja faltaban algunos barrotes subió los escalones y avanzó por el estrechore borde exterior hasta llegar al boquete si era verdad que la gente miraba con tanta aversión y lugar no tropezaría con dificultades recorrió el reborde de piedra antes de que nadie hubiera reparado en él se encontraba ante el boquete entonces miró atrás y vio que las pocas personas de la plaza se alejaban recelosas y hacían con la mano derecha el mismo signo que el comerciante de la avenida varias ventanas se cerraron de golpe y una mujer gorda salió disparada a la calle recogió a unos cuantos niños que había por allí y los hizo entrar en un portal desconchado y miserable el boquete era lo bastante ancho y black no tardó en hallarse en medio de la maleza podrida y enmarañada del patio desierto a juzgar por algunas lápidas que asomaban erosionadas entre las hierbas debió de servir de cementerio en otro tiempo vista de cerca la eniesta mole de la iglesia resultaba opresiva sin embargo venció su aprensión y probó las tres grandes puertas de la fachada estaban firmemente cerrada las tres así que comenzó a dar la vuelta del edificio en busca de alguna abertura más accesible ni aún entonces estaba seguro de querer entrar en aquella madriguera de sombras y desolación aunque se sentía arrastrado como por un hechizo insoslayable en la parte posterior encontró un traga luz abierto y sin rejas que proporcionaba el acceso necesario black se asomó y vio que correspondía a un sótano leno de telarañas y polvo apenas iluminado por los rayos del sol poniente escombros barriles viejos cajones rotos muebles de todo había allí y encima descansaba un sudario de polvo que suavizaba los ángulos de sus siluetas los restos enmohecidos de una caldera de calefacción mostraban que el edificio había sido utilizado y mantenido por lo menos hasta finales del siglo pasado obedeciendo a un impulso casi inconsciente black se introdujo por el traga luz y se dejó caer sobre la capa de polvo y los escombros esparcidos en el suelo era un sótano abovedado inmenso sin tabiques a lo lejos en un rincón y sumido en una densa oscuridad descubrió un arco que evidentemente conducía arriba un extraño sentimiento de ahogo le invadió al saberse dentro de aquel templo espectral pero lo desechó y siguió explorando minuciosamente y lugar halló un barril intacto aún en medio del polvo y lo rodó hasta colocarlo al pie del traga luz para cuando tuviera que salir luego haciendo acopio de valor cruzó el amplio sótano plagado de telarañas y se dirigió al arco del otro extremo medio sofocado por el polvo omnipresente y cubierto de suciedad empezó a subir los gastados peldaños que se perdían en la negrura no llevaba luz alguna por lo que avanzaba a tientas con mucha precaución después de un recodo repentino notó ante sí una puerta cerrada inmediatamente descubrió su viejo picaporte al abrirlo vio ante sí un corredor iluminado débilmente revestido de madera corroída por la carcoma una vez arriba blake comenzó a inspeccionar rápidamente ninguna de las puertas interiores estaba cerrada con cerrojo de modo que podía pasar libremente de una estancia a otra la nave central era de enormes proporciones y sobrecogía por las montañas de polvo acumulado sobre los bancos el altar el púlpito y el órgano y las inmensas colgaduras de telaraña que se desplegaban entre los arcos apuntados del triforio sobre esta muda desolación se derramaba una desagradable luz plomiza que provenía de las vidrieras ennegrecidas del ábside sobre las cuales incidían los rayos del sol agonizante aquellas vidrieras estaban tan sucias de hollín que habla que le costó un gran esfuerzo descifrar lo que representaban y lo poco que distinguió no le gustó en absoluto los dibujos eran emblemáticos y sus conocimientos sobre simbolismos esotéricos le permitieron interpretar ciertos signos que aparecían en ellos en cambio había escasez de santos y los pocos representados mostraban además expresiones abiertamente censurables una de las vidrieras representaba únicamente al parecer un fondo oscuro sembrado de espirales luminosas al alejarse de los ventanales observó que la cruz que coronaba el altar mayor era nada menos que la antiquísima anco cruxansata del antiguo egipto en una sacristía posterior contigua al ábside encontró blake un escritorio deteriorado y unas estanterías repletas de libros mohosos casi desintegrados aquí sufrió por primera vez un sobresalto de verdadero horror ya que los títulos de aquellos libros eran suficientemente elocuentes para él todos ellos trataban de materias atroces y prohibidas de las que el mundo no había oído hablar jamás a no ser a través de veladas alusiones aquellos volúmenes eran terribles recopilaciones de secretos y fórmulas inmemoriales que el tiempo ha ido sedimentando desde los álbores de la humanidad y aún desde los oscuros días que precedieron a la aparición del hombre el propio blake había leído algunos de ellos una versión latina del execrable necronomí con el siniestro oliveribonis el abominable cultes desgoules del conde der let el unaus prechlich en culten de von junz del infernal tratado de vermis misteris de ludwig prin había otros muchos además unos los conocía de oídas y otros le eran totalmente desconocidos como los manuscritos pnakóticos el libro de dcian y un tomo escrito en caracteres completamente incomprensibles que contenía sin embargo ciertos símbolos y diagramas de claro sentido para todo aquel que estuviera versado en las ciencias ocultas no cabía duda de que los rumores del pueblo no mentían este lugar había sido foco de un mal más antiguo que el hombre y más vasto que el universo conocido sobre la desvencijada mesa de escritorio había un cuaderno de piel lleno de anotaciones tomadas a mano en un curioso lenguaje cifrado este lenguaje estaba compuesto de símbolos tradicionales empleados hoy corrientemente en astronomía y en alquimia astrología y otras artes equívocas en la antiguedad símbolos del sol de la luna de los planetas aspectos de los astros y signos del zodíaco ya parecían agrupados en frases y apartes como nuestros párrafos lo que daba la impresión de que cada símbolo correspondía a una letra de nuestro alfabeto con la esperanza de descifrar más adelante el criptograma black se metió y libro en el bolsillo muchos de aquellos enormes volúmenes que se hacinaban en los estantes le atraían irresistiblemente se sentía tentado a llevárselos no se explicaba cómo habían estado allí durante tanto tiempo sin que nadie les echara mano acaso era él el primero en superar aquel miedo que había defendido este lugar abandonado durante más de 60 años contra toda intrusión una vez explorada toda la planta baja black atravesó de nuevo la nave hasta llegar al vestíbulo donde había visto antes una puerta y una escalera que probablemente conducía a la torre del campanario tan familiar para él desde su ventana la subida fue muy trabajosa la capa de polvo era aquí más espesa y las arañas habían tejidores aún más tupidas en este angosto lugar se trataba de una escalera de caracol con unos escalones de madera altos y estrechos de cuando en cuando black pasaba por delante de unas ventanas desde las que se contemplaba un panorama vertiginoso aunque hasta el momento no había visto ninguna cuerda pensó que sin duda habría campanas en lo alto de aquella torre cuyas puntiagudas ventanas superiores protegidas por densas celosías había examinado tan a menudo con sus prismáticos pero le esperaba una decepción la escalera desembocaba en una cámara desprovista de campanas y dedicada según todas las trazas a fines totalmente diversos la estancia era espaciosa y estaba iluminada por una luz apagada que provenía de cuatro ventanas ojivales una en cada pared protegidas por fuera con unas celosías muy estropeadas después se ve que las reforzaron con sólidas pantallas que sin embargo presentaban ahora un estado lamentable en el centro del recinto cubierta de polvo se alzaba una columna de metro y medio de altura y como medio metro de grosor este pilar estaba cubierto de extraños jeroglíficos toscamente tallados y en su cara superior como en un altar había una caja metálica de forma asimétrica con la tapa abierta en su interior cubierto de polvo había un objeto ovoide de unos 10 centímetros de largo formando círculo alrededor del pilar central había siete sitiales góticos de alto respaldo todavía en buen estado y tras ellos siete imágenes colosales de escallo la pintada de negro casi enteramente destrozadas estas imágenes tenían un singular parecido con los misteriosos megalitos de la isla de pascua en un rincón de la cámara había una escala de hierro adosada en el muro que subía hasta el techo donde se veía una trampa cerrada que daba acceso al chapitel desprovisto de ventanas una vez acostumbrado a la escasa luz del interior black se dio cuenta de que aquella caja de metal amarillento estaba cubierta de extraños bajo relieve se acercó le quitó el polvo con las manos y el pañuelo y descubrió que las figurillas representaban unas criaturas monstruosas que parecían no tener relación alguna con las formas de vida conocidas en nuestro planeta el objeto ovoide de su interior resultó ser un poliedro casi negro surcado de estrías rojas que presentaba numerosas caras todas ellas irregulares quizás se tratase de un cuerpo de cristalización desconocida o tal vez de algún raro mineral tallado y pulido artificialmente no tocaba el fondo de la caja sino que estaba sostenido por una especie de aro metálico fijo mediante siete soportes horizontales curiosamente diseñados a los ángulos interiores del estuche cerca de su abertura esta piedra una vez limpia ejerció sobre black un hechizo alarmante no podía apartar los ojos de ella y al contemplar sus caras resplandecientes casi parecía que era translúcida y que en su interior tomaban cuerpo unos mundos prodigiosos en su mente flotaban imágenes de paisajes exóticos y grandes torres de piedra y titánicas montañas investigió de vida alguna y espacios aún más remotos donde sólo una agitación entre tinieblas indistintas delataba la presencia de una conciencia y una voluntad al desviar la mirada reparó en un sorprendente montón de polvo que había en un rincón al pie de la escala de hierro no sabía bien por qué le resultaba sorprendente pero el caso es que sus contornos le sugerían algo que no lograba determinar se dirigió a él apartando a manotada las telarañas que obstaculizaban su paso y en efecto lo que allí había le causó una honda impresión una vez más hecho mano del pañuelo y no tardó en poner al descubierto la verdad black abrió la boca sobrecogido por la emoción era un esqueleto humano y debía de estar allí desde hacía muchísimo tiempo las ropas estaban desechas a juzgar por algunos botones y trozos de tela se trataba de un traje gris de caballero también había otros indicios zapatos broches de metal gemelos de camisa un alfiler de corbata una insignia de periodista con el nombre del extinguido providence telegram y una cartera de piel muy estropeada black examinó la cartera con atención en ella encontró varios billetes antiguos un pequeño calendario de anuncio correspondiente al año algunas tarjetas a nombre de edwin lilly brillo y una cuartilla llena de anotaciones esta cuartilla era sumamente enigmática black la leyó con atención acercándose a la ventana para aprovechar los últimos rayos de sol decía así el profe noch boven regresa de egipto mayo compra vieja iglesia federal y en julio muy exonocido por sus trabajos arqueológicos y estudios esotéricos el dr drove anabaptista exhorta contra la sabiduría de las estrellas en al sermón del de diciembre de fieles a finales de desapariciones primera mención del trapezo hedror esplandeciente desapariciones en comienzo de rumores sobre sacrificios de sangre la investigación de no conduce a nada sólo ruidos sospechosos el padre eomay ella habla del culto al demonio mediante caja hallada en las ruinas egipcias afirma invocan algo que no puede soportar la luz rehuye la luz suave y desaparece ante una luz fuerte en este caso tiene que ser invocado otra vez probablemente lo sabe por la confesión de francis feney en su lecho de muerte que ingresó en la sabiduría de las estrellas en esta gente afirma que el trapezo hedror esplandeciente les muestra el cielo y los demás mundos y que el morador de las tinieblas les revela ciertos secretos relato de orrin beedi invocan mirando al cristal y tienen un lenguaje secreto particular reúnde o más en sin contar a los que han marchado al frente muchachos irlandeses atacan la iglesia en después de la desaparición de patrick reagan artículo velado en jota el de marzo de pero pasa inadvertido desapariciones en la junta secreta recurre al mayor doyle febrero se toman medidas y se cierra la iglesia en abril en mayo una banda de muchachos de federal y llamen a zaldr y demás miembros personas huyen de la ciudad antes de finalizar el año no se citan nombres cuentos de fantasmas comienzan alrededor de indagar si es verdad que ningún ser humano ha penetrado en la iglesia desde pedir al anigan fotografía de iglesia tomada en guardó el papel en la cártera y se la metió en el bolsillo interior de su chaqueta luego se inclinó a examinar el esqueleto que yacía en el polvo el significado de aquellas anotaciones estaba claro no cabía duda de que este hombre había venido al edificio abandonado 50 años atrás en busca de una noticia sensacional cosa que nadie se había atrevido a intentar quizá no había dado a conocer a nadie sus propósitos quien sabe de todos modos lo cierto es que no volvió más a su periódico se había visto sorprendido por un terror insuperable y repentino que le ocasionó un fallo del corazón la que se agachó y observó el peculiar estado de los huesos unos estaban esparcidos en desorden otros parecían como desintegrados en sus extremos y otros habían adquirido el extraño matiz amarillento de hueso calcinado o quemado algunos jirones de ropa estaban chamuscados también el cráneo se encontraba en un estado verdaderamente singular manchado del mismo color amarillento y con una abertura de bordes carbonizados en su parte superior como si un ácido poderoso hubiera corroído el espesor del hueso habla que no se le ocurrió que podía haberle pasado al esqueleto aquel durante sus 40 años de reposo entre polvo y silencio antes de darse cuenta de lo que hacía se puso a mirar la piedra otra vez permitiendo que su influjo suscitase imágenes confusas en su mente vio cortejos de evanescentes figuras encapuchadas cuyas siluetas no eran humanas y contempló inmensos desiertos en los que se alineaban unas filas interminables de monólitos que parecían llegar hasta el cielo y vio torres y murallas en las tenebrosas regiones submarinas y vórtices del espacio en donde flotaban jirones de bruma negra sobre un fondo de púrpura y hielada neblina y a una distancia incalculable detrás de todo percibió un abismo infinito de tinieblas en cuyo seno se adivinaba por sus etéreas agitaciones unas presencias inmensas tal vez consistentes o semisólidas una urdimbre de fuerzas oscuras parecía imponer un orden en aquel caos ofreciendo a un tiempo la clave de todas las paradojas y arcanos de los mundos que conocemos luego de pronto su hechizo se resolvió en un acceso de terror pánico black sintió que se ahogaba y se apartó de la piedra consciente de una presencia extraña y sin forma que le vigilaba intensamente se sentía acechado por algo que no fluía de la piedra pero que le había mirado a través de ella algo que le seguiría y le espiaría incesantemente pese a carecer de un sentido físico de la vista pero pensó que sencillamente yugarle estaba poniendo nervioso lo cual no era de extrañar teniendo en cuenta su macabro descubrimiento la luz se estaba yendo además y puesto que no había traído linterna decidió marcharse enseguida fue entonces en la agonía del crepúsculo cuando creyó distinguir una vaga luminosidad en la desconcertante piedra de extraños ángulos intentó apartar la mirada pero era como si una fuerza oculta le obligara a clavar los ojos en ella sería fosforescente o radiactiva no aludían las anotaciones del periodista acierto trapezó edro resplandeciente que cósmica malignidad había tenido lugar en este templo y que podía acechar aún en estas ruinas sombrías que los pájaros evitaban en aquel mismo instante notó que muy cerca de él acababa de desprenderse una ligera tufarada de fétido olor aunque no logró determinar de dónde procedía black que cogió la tapa de la caja y la cerró de golpe sobre la piedra que en ese momento relucía de manera inequívoca a continuación le pareció notar un movimiento blando como de algo que se agitaba en la eterna negrura del chapitel al que daba acceso la trampa del techo ratas seguramente porque hasta ahora habían sido las únicas criaturas que se habían atrevido a manifestar su presencia en este edificio condenado y no obstante aquella agitación de arriba le sobrecogió hasta tal extremo que se arrojó precipitadamente escaleras abajo cruzó la horrible nave el sótano la plaza oscura y desierta y atravesó los inquietantes calejones de federalil hasta desembocar en las tranquilas calles del centro que conducían al barrio universitario donde habitaba durante los días siguientes black no contó a nadie su expedición y se dedicó a leer detenidamente ciertos libros a revisar periódicos atrasados en la hemeroteca local y a intentar traducir el criptograma que había encontrado en la sacristía no tardó en darse cuenta de que la clave no era sencilla ni mucho menos la lengua que ocultaban aquellos signos no era inglés latín griego francés español ni alemán no tendría más remedio que echar mano de todos sus conocimientos sobre las ciencias ocultas por las tardes como siempre sentía la necesidad de sentarse a contemplar el paisaje de poniente y la negra aguja que sobresalía entre las erizadas techumbres de aquel mundo distante y casi fabuloso pero ahora se añadía una nota de horror black que sabía ya que allí se ocultaban secretos prohibidos además la vista empezaba a jugarle malas pasadas los pájaros de la primavera habían regresado y al contemplar sus vuelos en el atardecer le pareció que evitaban más que antes la aguja negra y afilada cuando una bandada de aves se acercaba a ella le parecía que daba la vuelta y cada una se escabullía despavorida en completa confusión ya un adivinaba los gorjeos aterrados que no podía percibir en la distancia fue en el mes de julio cuando black según declara él mismo en su diario logró descifrar el criptograma el texto estaba en aclo oscuro lenguaje empleado en ciertos cultos diabólicos de la antiguedad y que él conocía muy someramente por sus estudios anteriores sobre el contenido de ese texto el propio black se muestra muy reservado aunque es evidente que le debió causar un horror sin límites el diario alude a cierto morador de las tinieblas que despierta cuando alguien contempla fijamente el trapezo hedror esplandeciente y aventura una serie de hipótesis descabellada sobre los negros abismos del caos de donde procede aquel cuando se refiere a este ser presupone que es omnisciente y que exige sacrificios monstruosos algunas anotaciones de black revelan un miedo atroz a que esa criatura invocada acaso por haber mirado la piedra sin saberlo irrumpa en nuestro mundo sin embargo añade que la simple iluminación de las cales constituye una barrera infranqueable para él en cambio se refiere con frecuencia al trapezo hedroresplandeciente al que califica de ventana abierta al tiempo y al espacio y esboza su historia en líneas generales desde los días en que fue tallado en el enigmático yugot muchísimo antes de que los primordiales lo trajeran a la tierra al parecer fue colocado en aquella extraña caja por los seres crinoideos de la antártida quienes lo custodiaron celosamente fue salvado de las ruinas de este imperio por los hombres serpientes de balusia y millones de años más tarde fue descubierto por los primeros seres humanos a partir de entonces atravesó tierras exóticas y extraños mares y se hundió con la atlántida antes de que un pescador de minos lo atrapara en sureda y lo vendiera a los cobrizos mercaderes del tenebroso país de quem el faraón nefrenca edificó un templo con una cripta sin ventanas donde alojar la piedra y cometió tales horrores que su nombre ha sido borrado de todas las crónicas y monumentos luego la joya descansó entre las ruinas de aquel templo maligno que fue destruido por los sacerdotes y el nuevo faraón más tarde la azada del excavador lo devolvió al mundo para maldición del género humano a primeros de julio los periódicos locales publicaron ciertas noticias que según escribe black justificaban plenamente sus temores sin embargo aparecieron de una manera tan breve y casual que sólo él debió de captar su significado en sí parecían bastante triviales por federal y se había extendido una nueva ola de temor con motivo de haber penetrado un desconocido en la iglesia maldita los italianos afirmaban que en la aguja sin ventana se oían ruidos extraños golpes y movimientos sordos y habían acudido a sus sacerdotes para que ahuyentasen ese ser monstruoso que convertía sus sueños en pesadillas insoportables asimismo hablaban de una puerta tras la cual había algo que acechaba constantemente en espera de que la oscuridad se hiciese lo bastante densa para permitirle salir al exterior los periodistas se limitaban a comentar la tenaz persistencia de las supersticiones locales pero no pasaban de ahí era evidente que los jóvenes periodistas de nuestros días no sentían el menor entusiasmo por los antecedentes históricos del asunto al referir todas estas cosas en su diario la que expresa un curioso remordimiento y habla del imperioso deber de enterrar el trapezo hedror esplandeciente y de ahuyentar al ser demoníaco que había sido invocado permitiendo que la luz del día penetrase en el eniesto chapitel al mismo tiempo no obstante pone de relieve la magnitud de su fascinación al confesar que aún en sueño sentía un morboso deseo de visitar la torre maldita para asomarse nuevamente a los secretos cósmicos de la piedra luminosa en la mañana del de julio el journal publicó un artículo que le provocó a blake una verdadera crisis de horror se trataba simplemente de una de las muchas reseñas de los sucesos de federalil como todas estaba escrita en un tono bastante jocoso aunque blake no lee encontró la gracia por la noche se había desencadenado una tormenta que había dejado a la ciudad sin luz durante más de una hora en al tiempo que duró el apagón los italianos casi enloquecieron de terror los vecinos de la iglesia maldita juraban que la bestia de la aguja se había aprovechado de la ausencia de luz en las cales y había bajado a la nave de la iglesia donde se habían oído unos torpes aleteos como de un cuerpo inmenso y viscoso poco antes de volver la luz había ascendido de nuevo a la torre donde se oyeron ruidos de cristales rotos podía moverse hasta donde alcanzaban las tinieblas pero la luz la obligaba invariablemente a retirarse cuando volvieron a iluminarse todas las calles hubo una espantosa conmoción en la torre ya que el menor resplandor que se filtrara por las ennegrecidas ventanas y las rotas celosías era excesivo para la bestia aquella que había huido a su refugio tenebroso efectivamente una larga exposición a la luz la habría devuelto a los abismos de donde el desconocido visitante la había hecho salir durante la hora que duró el apagón las multitudes se apiñaron alrededor de la iglesia a orar bajo la lluvia con cirios y lámparas encendidas que protegían con paraguas y papeles formando una barrera de luz que protegiera a la ciudad de la pesadilla que acechaba en las tinieblas los que se encontraban más cerca de la iglesia declararon que hubo un momento en que oyeron crujir la puerta exterior y lo peor no era esto aquella noche leyó black en el bulletín lo que los periodistas habían descubierto percatados al fin del gran valor periodístico del suceso un par de ellos habían decidido desafiar a la muchedumbre de italianos enloquecidos y se habían introducido en el templo por el tragaluz después de haber intentado inútilmente abrir las puertas en el polvo del vestíbulo y la nave espectral observaron señales muy extrañas el suelo estaba cubierto de viejos cojines desechos y fundas de bancos todo esparcido en desorden reinaba un olor desagradable y de cuando en cuando encontraron manchas amarillentas parecidas a quemaduras ir estos de objetos carbonizados abrieron la puerta de la torre y se detuvieron un momento a escuchar porque les parecía haber oído como si arañaran arriba al subir observaron que la escalera estaba como aventada y barrida la cámara de la torre estaba igual que la escalera en su reseña los periodistas hablaban de la columna heptagonal los sitiales góticos y leis extrañas figuras de yeso en cambio cosa extraordinaria no citaban para nada la caja metálica ni el esqueleto mutilado lo que más inquieto habla que aparte las alusiones a las manchas chamuscaduras y malos olores fue el detalle final que explicaba la rotura de los cristales eran los de leyes estrechas ventanas ojivales en dos de ellas habían saltando en pedazos al ser taponadas precipitadamente a base de remeter fundas de bancos y críndere lleno de los cojines en las rendijas de las celosías había trozos de raso y montones de críndere esparcidos por el suelo barrido como si alguien hubiera interrumpido súbitamente su tarea de restablecer en la torre la absoluta oscuridad de que gozó en otro tiempo las mismas quemaduras y manchas amarillentas se encontraban en la escalera de hierro que subía al chapitel de la torre por allí trepó uno de los periodistas abrió la trampa deslizándola horizontalmente pero al alumbrar con su linterna el fétido y negro recinto no descubrió más que una masa e informe de detritus cerca de la abertura todo se reducía pues a puro charlatanismo alguien había gastado una broma a los supersticiosos habitantes del barrio también pudo ser que algún fanático hubiera intentado tapar todo aquello en beneficio del vecindario o que algunos estudiantes hubieran montado esta farsa para atraer la atención de los periodistas la aventura tuvo un epílogo muy divertido cuando el comisario de policía quiso enviar a un agente para comprobar las declaraciones de los periódicos tres hombres uno tras otro encontraron la manera de soslayar la misión que se les quería encomendar el cuarto fue de muy mala gana y volvió casi inmediatamente sin cosa alguna que añadir al informe de los dos periodistas de aquí en adelante el diario de blacker revela un creciente temor y aprensión continuamente se reprocha a sí mismo su pasividad y se hace mil reflexiones fantásticas sobre las consecuencias que podría acarrear otro corte de luz se ha comprobado que en tres ocasiones durante las tormentas telefoneó a la compañía eléctrica con los nervios desechos y suplicó desesperadamente que tomarán todas las precauciones posibles para evitar un nuevo corte de cuando en cuando sus anotaciones hacen referencia al hecho de no haber hallado los periodistas la caja de metal ni el esqueleto mutilado cuando registraron la cámara de la torre vagamente presentía quién o qué había intervenido en su desaparición pero lo que más le horrorizaba era cierta especie de diabólica relación psíquica que parecía haberse establecido entre él y aquel horror que se agitaba en la aguja distante aquella bestia monstruosa de la noche que su temeridad había hecho surgir de los tenebrosos abismos del caos sentía él como una fuerza que absorbía constantemente su voluntad y los que le visitaron en esa época recuerdan cómo se pasaba el tiempo sentado ante la ventana contemplando absorto la silueta de la colina que se elevaba a lo lejos por encima del humo de la ciudad en su diario refiere continuamente las pesadillas que sufría por esas fechas y señala que el influjo de aquel extraño ser de la torre le aumentaba notablemente durante el sueño cuenta que una noche se despertó en la calle completamente vestido y caminando automáticamente hacia federalil insiste una y otra vez en que la criatura aquella sabía dónde encontrarle en la semana que siguió al de julio black que sufrió su primera crisis depresiva pasó varios días sin salir de casa ni vestirse encargando la comida por teléfono sus amistades observaron que tenía varias cuerdas junto a la cama y él explicó que padecía de sonambulismo y que se había visto forzado a atarse los tobillos durante la noche en su diario refiere la terrible experiencia que le provocó la crisis la noche del di julio después de acostarse se encontró de pronto caminando a tientas por un sitio casi completamente oscuro sólo distinguía en las tinieblas unas rayas horizontales y tenues de luz azulada notaba también una insoportable fetidez y oía por encima de él unos ruidos blandos y furtivos en cuanto se movía tropezaba con algo y cada vez que hacía ruido le respondía arriba un rebullir confuso al que se mezclaba como un roce cauteloso de una madera sobre otra llegó un momento en que sus manos tropezaron con una columna de piedra sobre la que no había nada un instante después se agarraba a los barrotes de una escala de hierro y comenzaba a ascender hacia un punto donde el hedor se hacía aún más intenso de pronto sintió un soplo de aire caliente y de seco ante sus ojos desfilaron imágenes caleidoscópicas y fantasmales que se diluían en el cuadro de un vasto abismo de insondable negrura en donde giraban astros y mundos aún más tenebrosos pensó en las antiguas leyendas sobre el caos esencial en cuyo centro habita un dios ciego e idiota azatot señor de todas las cosas circundado por una horda de lanzarines amorfos y estúpidos arrullado por el silbo monótono de una flauta manejada por dedos demoníacos entonces un vivo estímulo del mundo exterior le despertó del estupor que lo embargaba y le reveló su espantosa situación jamás llegó a saber que había sido tal vez el estampido de los fuegos artificiales que durante todo el verano disparaban los vecinos de federal y en honor de los santos patronos de sus pueblecitos natales de italia sea como fuere dejó escapar un grito se soltó de la escala loco de pavor yendo a parar a una estancia sumida en la más negra oscuridad en el acto se dio cuenta de dónde estaba se arrojó por la angosta escalera de caracol chocando y tropezando a cada paso fue como una pesadilla huyó a través de la nave invadida de inmensas telarañas flanqueada de altísimos arcos que se perdían en las sombras del techo atravesó a ciegas el sótano trepó por el tragaluz salió al exterior y echó a correr atropelladamente por las cales silenciosas entre las negras torres y las casas dormidas hasta el portal de su propio domicilio al recobrar el conocimiento a la mañana siguiente se vio caído en el suelo de su cuarto de estudio completamente vestido estaba cubierto de suciedad y telarañas y le dolía su cuerpo tremendamente magullado al mirarse en el espejo observó que tenía el pelo chamuscado y notó además que su europa exterior estaba impregnada de un olor desagradable entonces le sobrevino un ataque de nervios después vencido por el agotamiento se encerró en casa envuelto en una bata y se limitó a mirar por la ventana de poniente así pasó varios días temblando siempre que amenazaba tormenta y haciendo anotaciones horribles en su diario la gran tempestad se desencadenó el de agosto poco antes de medianoche cayeron numerosos rayos en toda la ciudad dos de ellos excepcionalmente aparatosos la lluvia era torrencial y la continua sucesión de truenos impidió dormir a casi todos los habitantes black completamente loco de terror ante la posibilidad de que hubiera restricciones trató de telefonear a la compañía a eso de la una pero la línea estaba cortada temporalmente como medida de seguridad todo lo iba apuntando en su diario su caligrafía grande nerviosa y a menudo indescifrable refleja en esos pasajes el frenesí y la desesperación que le iban dominando de manera incontenible tenía que mantener la casa a oscuras para poder ver por la ventana y parece que debió pasar la mayor parte del tiempo sentado a su mesa escudriñando ansiosamente a través de la lluvia y por encima de los relucientes tejados del centro la lejana constelación de luces de federalil de cuando en cuando garabateaba torpemente algunas frases no deben apagarse las luces coma sabe dónde estoy coma debo destruirlo coma me está llamando pero esta vez no me hará daño hay dos páginas de su diario que llenó con frases de esta naturaleza por último a las exactamente según los registros de la compañía de fluido eléctrico las luces se apagaron en toda la ciudad el diario de black no constata la hora en que esto sucedió sólo figura esta anotación las luces se han apagado dios tenga piedad de mí en federal y la vía también muchas personas tan expectantes y angustiadas como él en la plaza y los calejones vecinos al templo maligno se fueron congregando numerosos grupos de hombres empapados por la lluvia portadores de velas encendidas bajo sus paraguas linternas lámparas de petróleo crucifijos y toda clase de amuletos habituales en el sur de italia bendecían cada relámpago y hacían enigmáticos signos de temor con la mano derecha cada vez que el aparato eléctrico de la tormenta parecía disminuir finalmente cesaron los relámpagos y se levantó un fuerte viento que les apagó la mayoría de las velas de forma que las calles quedaron amenazadoramente a oscuras alguien avisó al padre meruzo de la iglesia del espíritu santo el cual se presentó inmediatamente en la plaza y pronunció las palabras de aliento que le vinieron a la cabeza era imposible seguir dudando de que en la torre se oían ruidos extraños sobre lo que aconteció a las tenemos numerosos testimonios el del propio sacerdote que es joven inteligente y culto el del policía de servicio william jota manaján de la comisaría central hombre de toda confianza que se había detenido durante su ronda para vigilar a la multitud y el de la mayoría de los 78 italianos que se habían reunido cerca del muro que ciñe la plataforma donde se levanta la iglesia muy especialmente el de aquellos que estaban frente a la fachada oriental desde luego lo que sucedió puede explicarse por causas naturales nunca se sabe con certeza qué procesos químicos pueden producirse en un edificio enorme antiguo mal aireado y abandonado tanto tiempo exhalaciones pestilentes combustiones espontáneas explosión de los gases desprendidos por la putrefacción cualquiera de estas causas puede explicar el hecho tampoco cabe excluir un elemento mayor o menor de charlatanismo consciente en sí el fenómeno no tuvo nada de extraordinario apenas duró más de tres minutos el padre meruzo siempre minucioso y detallista consultó su reloj varias veces empezó con un marcado aumento del torpe rebullir que se oía en el interior de la torre ya habían notado que de la iglesia emanaba un olor desagradable pero entonces se hizo más denso y penetrante por último se oyó un estampido de maderas astilladas y un objeto grande y pesado fue a estrellarse en el patio de la iglesia al pie de su fachada oriental no se veía la torre en la oscuridad pero la gente se dio cuenta de que lo que había caído era la celosía de la ventana oriental de la torre inmediatamente después de las invisibles alturas descendió un hedor tan insoportable que muchas de las personas que rodeaban la iglesia se sintieron mal y algunas estuvieron a punto de marearse a la vez el aire se estremeció como en un batir de alas inmensas y se levantó un viento fuerte y repentinó con más violencia que antes arrancando los sombreros y paraguas chorreantes de la multitud nada concreto llegó a distinguirse en las tinieblas aunque algunos creyeron ver desparramada por el cielo una enorme sombra aún más negra que la noche una nube informe de humo que desapareció hacia el este a una velocidad de meteoro eso fue todo los espectadores medio paralizados de horror y malestar no sabían qué hacer ni si había que hacer algo en realidad ignorantes de lo sucedido no abandonaron su vigilancia y un momento después elevaban una ejaculatoria en acción de gracias por el fogonazo de un relámpago tardío que seguido de un estampido ensordecedor desgarró la bóveda del cielo media hora más tarde escampo y al cabo de 15 minutos se encendieron de nuevo las luces de la calle los hombres se retiraron a sus casas cansados y sucios pero considerablemente aliviados los periódicos del día siguiente al informar sobre la tormenta concedieron escasa importancia a estos incidentes parece ser que el último relámpago y la explosión ensordecedora que le siguió habían sido aún más tremendos por el este que en federal y el fenómeno se manifestó con mayor intensidad en el barrio universitario donde también notaron una tufarada de insoportable fetidez el estallido del trueno despertó al vecindario lo que dio lugar a que más tarde se expresarán las opiniones más diversas las pocas personas que estaban despiertas a esas horas vieron una llamarada irregular en la cumbre de colleje y notaron la inexplicable manga de viento que casi dejó los árboles despojados de hojas y marchitas las plantas de los jardines estas personas opinaban que aquel último morallo imprevisto había caído en algún lugar del barrio aunque no pudieron jallar después sus efectos a un joven del colegio mayor tau omega le pareció ver en el aire una masa de humo grotesca y espantosa justamente cuando estalló el fogonazo pero su observación no ha sido comprobada los escasos testigos coinciden no obstante en que la violenta rafagade viento procedía del oeste por otra parte todos notaron el insoportable hedor que se extendió justo antes del trueno rezagado igualmente estaban de acuerdo sobre cierto olor a quemado que se percibía después en el aire todos estos detalles se tomaron en cuenta por su posible relación con la muerte de robert black que los estudiantes de la residencia si delta cuyas ventanas traseras daban en frente del estudio de black que observaron en la mañana del día 9 su rostro asomado a la ventana occidental intensamente pálido y con una expresión muy rara cuando por la tarde volvieron a ver aquel rostro en la misma posición empezaron a preocuparse y esperaron a ver si se encendían las luces de su apartamento más tarde como el piso permaneciese a oscuras llamaron al timbrey finalmente avisaron a la policía para que forzara la puerta el cuerpo estaba sentado muy tieso ante la mesa de su escritorio junto a la ventana cuando vieron sus ojos vidriosos y desorbitados y la expresión de loco terror del semblante los policías apartaron la vista horrorizados poco después el médico forense exploró el cadáver y a pesar de estar intacta la ventana declaró que había muerto a consecuencia de una descarga eléctrica o por el choque nervioso provocado por dicha descarga apenas prestó atención a la horrible expresión se limitó a decir que sin duda se debía al profundo shock que experimentó una persona tan imaginativa y desequilibrada como era la víctima dedujo todo esto por los libros pinturas y manuscritos que hallaron en el apartamento y por las anotaciones garabateadas a ciegas en su diario black había seguido escribiendo frenéticamente hasta el final su mano derecha aún empuñaba rígidamente ella piz cuya punta se había debido romper en una última contracción espasmódica las anotaciones efectuadas después del apagón apenas resultaban legibles ciertos investigadores han sacado sin embargo conclusiones que difieren radicalmente del veredicto oficial pero no es probable que el público de crédito a tales especulaciones la hipótesis de estos teóricos no se ha visto favorecida precisamente por la intervención del supersticioso doctor dester que arrojó al canal más profundo de la bahía de narraganseto la extraña caja y la piedra resplandeciente que encontraron en el oscuro recinto del chapitel la excesiva imaginación y el desequilibrio nervioso de black agravados por su descubrimiento de un culto satánico ya desaparecido son sin duda las causas del delirio que turbó sus últimos momentos hack y sus anotaciones postreras o al menos lo que de ella se ha podido descifrar la luz todavía no ha vuelto deben de haber pasado cinco minutos todo depende de los relámpagos ojalá ya dit haga que continúen a pesar de ellos notó el influjo maligno la lluvia y los truenos son ensordecedores ya se está apoderando de mi mente trastornos de la memoria recuerdo cosas que no he visto nunca otros mundos otras galaxias oscuridad los relámpagos me parecen tinieblas y las tinieblas luz a pesar de la oscuridad total veo la colina y la iglesia pero no puede ser verdad debe ser una impresión de la retina por el deslumbramiento de los relámpagos quiera dios que los italianos salgan con sus cirios y paran los relámpagos de que tengo miedo no es acaso una encarnación de niarlato tep que en el antiguo y misterioso que tomó incluso forma de hombre recuerdo yugot y saggai aún más lejos y un vacío de planetas negros al final largo vuelo a través del vacío imposible cruzar el universo de luz recreado por los pensamientos apresados en trapezo hedror esplandeciente enviado a través de horribles abismos de luz soy blake roberta rison blake calle estna milwaukee wisconsin soy de este planeta azatot en piedad ya no relampaguea horrible puedo verlo todo con un sentido que no es la vista la luz es tinieblas y las tinieblas luz esas gentes de la colina vigilancia cirios y amuletos sus sacerdotes pierdo el sentido de la distancia lo lejano está cerca y lo cercano lejos no hay luz no cristal veo la aguja la torre la ventana ruidos radar y cúser estoy loco me estoy volviendo ya se agita ya letea en la torre somos uno quiero salir debo salir y unificar mis fuerzas sabe dónde estoy soy robert blake pero veo la torre en la oscuridad hay un olor horrible sentidos transfigurados saltan las tablas de la torre y abre paso y anga y lo veo viene hacia acá viento infernal sombra titánica negras alas yoxo tot sálvame tú ojo ardiente de tres lóbulos libro tercero mitos póstumos introducción calmado los horrores de la guerra los monstruos de éctulu se atrevieron a salir de nuevo tímidamente a la superficie de erlet y wandre y empezaron a reeditar los cuentos de lovecraft después de hiroshima y nagasaki la gente sintonizó mejor que antes con las pesadillas apocalípticas de los mitos pero lovecraft había muerto sin embargo había dejado una serie de papeles el amado common placebo ok donde tenía anotada una serie de argumentos que pensaba desarrollar más adelante derlet inició entonces una colaboración póstuma con su maestro de la que habrían de resultar numerosas nuevas adiciones a los mitos todas estas adiciones se han publicado indefectiblemente como colaboración entre lovecraft y derlet como muestra incluyó aquí la olla de las brujas íntegramente redactada por derlet quien según su costumbre hace de nuevo hincapié en la eterna lucha del bien y del mal pero derlet no necesitaba argumentos esbozados por lovecraft el mismo que ha sido calificado de gran imitador ya había mimetizado el estilo y los temas de su maestro y una vez muerto este se convirtió en gran mantenedor de los mitos sin embargo derlet es en el fondo derlet y sus mitos no son exactamente como los de lovecraft aparte su tendencia al maniqueísmo en el sello derlie hace aparecer por primera vez en los mitos una figura sexual femenina que en este caso actúa como ánima según diría yun es decir como mediadora entre el hombre lo consciente y las fuerzas más negras del abismo a las que con rigor pertenece ella este relato por otra parte es una continuación del insmos lovecraftiano tratado sin embargo de modo muy diverso el mer por ejemplo que es un elemento ominoso en lovecraft en derlet resulta decididamente gozoso la sombra que huyó del chapitel de robert bloch coma es una contrarreplica a lovecraft en efecto se trata de una continuación de el morador de las tinieblas de lovecraft que a su vez continuaba el vampiro estelar de bloch en esta sombra observa claramente la influencia de la guerra ni arlato te panda mezclado en explosiones atómicas se habla de conspiraciones para destruir el mundo el cuentecillo es una extraña requisitoria contra la energía nuclear en este relato es también interesante señalar la astucia con que bloch utiliza la leyenda de lovecraft en provecho de la verosimilitud de los mitos pero a pesar de todo en él se aprecia claramente la decadencia del ciclo de ctulú en este último periodo de los mitos que he denominado póstumo porque en él figuran sólo relatos publicados tras la muerte del profeta se aprecia una evidente decadencia una involución muy natural y lógica de la mitología de ctulú sin embargo acaso como canto de cisne ha aparecido un chaval inglés de 17 años j ramsey campbell que ha tomado la antorcha en sus manos juveniles en la vieja inglaterra temfil campsí de severford haré creado el triángulo mítico arkham d'un bichinsmo usaré inventado parajes monólitos y tradiciones e incluso ha añadido algún título a la bibliografía canónica de los mitos la iglesia de iguestret me parece el mejor de sus cuentos mención aparte merece nuestro juan perucho con quien los mitos de ctulú han alcanzado el penúltimo escalón de su destino todos los mitos y los de ctulú no iban a ser excepción pasan por cinco estadios horror luminoso leyenda folclórica arte fantástico o terrorífico humorismo bufonada perucho en plena decadencia de los mitos como arte terrorífico ha sabido transmutarlos en poesía y humor elevándolos pues a un nivel inédito hasta ahora su relato con la técnica de lovecraft constituye una transposición de los mitos en dicho plano pero entre bromas y veras les añade un nuevo ser abominable el touro un nuevo árabe loco al burullu y un nuevo libro profético el que vigilen la olla de las brujas de hp lovecraftia derlet el distrito escolar número 7 lindaba con una región salvaje situada al oeste de arkham se alzaba en el centro de una pequeña alameda de robles algunos olmos y uno o dos arces la carretera conducía por un lado a arkham y por el otro se perdía en los oscuros bosques de poniente cuando tomé posesión de mi nuevo cargo de maestro a primeros de septiembre del edificio de la escuela me pareció realmente encantadora a pesar de que no pertenecía a ningún orden arquitectónico y de que era exactamente igual a miles de otras escuelas de nueva inglaterra amazacotada tradicional pintada de blanco resplandeciente en medio de los árboles que la rodeaban era ya por entonces un edificio viejo sin duda estará ahora abandonado o derruido actualmente el distrito escolar dispone de muchos más fondos pero en aquel tiempo sus subvenciones eran un tanto miserables y escatimaba todo cuanto podía cuando entré yo a enseñar todavía se usaban como libros de texto ediciones publicadas antes de empezar este siglo a mi cargo tenía hasta 27 alumnos entre ellos varios a jenny bateley coma y griega perkins dun loka bat talbot y también un tal andré potter no puedo recordar ahora por qué exactamente me llamó la atención andrew potter era un muchacho grandullón para su edad de cara muy morena coma mirada fija y profunda y un cabello negro espeso desgreñado sus ojos me miraban con una persistencia que al principio me dejaba perplejo pero que finalmente me hizo sentirme extrañamente incómodo estaba en quinto grado y no tardé muco en descubrir que podría pasar al séptimo o al octavo con gran facilidad pero que no hacía ningún esfuerzo por conseguirlo daba la impresión de que se limitaba a tolerar a sus compañeros los cuales por su parte le respetaban no por afecto sino más bien por miedo muy pronto comencé a darme cuenta de que este extraño muchacho me trataba con la misma divertida tolerancia que a sus condiscípulos tal vez fuese su forma de mirar lo que inevitablemente me llevó a vigilarle con disímulo en la medida que lo permitía el desarrollo de la clase así fue como llegué a advertir un hecho vagamente inquietante de cuando en cuando andré potter respondía a un estímulo que mis sentidos no llegaban a captar y reaccionaba exactamente como si alguien lo llamara se despabilaba entonces se ponía alerta y adoptaba la misma actitud que los animales cuando oyen ruidos imperceptibles para el oído humano cada vez más intrigado aproveché la primera ocasión para preguntar sobre él uno de los chicos de octavo grado wilbur dunlock solía quedarse después de terminar la clase y ayudar a la limpieza del aula wilbur dije una tarde cuando todos se hubieron marchado observó que ninguno de vosotros le hacéis caso a andré potter porque me miró con cierta desconfianza y reflexionó antes de encoger los hombros para contestar no es como nosotros en qué sentido el niño sacudió la cabeza no le importa si le dejamos jugar con nosotros o no además no quiere parecía contestar de mala gana pero a fuerza de preguntas conseguí sacarle alguna información los potter vivían hacia el interior en las colinas boscosas de poniente cerca de una desviación casi abandonada de la carretera que atraviesa aquella zona selvática su granja estaba situada en un valle pequeño conocido en la localidad como la olla de las brujas y que wilbur describió como un sitio malo la familia constaba de cuatro miembros andré una hermana mayor que él y los padres no sé mezclaban con la demás gente del distrito ni siquiera con los dunlock que eran sus vecinos más cercanos y vivían a un kilómetro de la escuela ya unos siete de la olla de las brujas ambas granjas estaban separadas por el bosque no pudo o no quiso decirme más cosa de una semana después pedía andré potter que se quedara al terminar la clase no puso ninguna objeción como si mi petición fuera la cosa más natural tan pronto como los demás niños se hubieron marchado se acercó a mi mesa y esperó de pie con sus negros ojos expectantes fijos en mí y una sombra de sonrisa en sus labios llenos he estado ejaminando tus calificaciones andrew dije y me parece que con un pequeño esfuerzo podrías pasar al sexto grado quizá incluso al séptimo no te gustaría hacer ese esfuerzo se encogió de hombros qué piensas hacer cuando dejes la escuela encogió los hombros otra vez vas a ir al instituto de enseñanza media de arkham me examinó con unos ojos que parecían haber adquirido súbitamente una agudeza penetrante había desaparecido su letargo señor williams estoy aquí porque hay una ley que dice que tengo que estar contestó ninguna ley dice que tengo que ir al instituto pero no te interesaría no importa lo que me interesa lo que cuenta es lo que mi gente quiere bien hablaré con ellos decidí en ese momento vamos te llevaré a casa por un instante apareció en su expresión una sombra de alarma pero unos segundos después se disipó dando paso a ese aspecto de letargo vigilante tan característico en él se volvió a encoger de hombros y permaneció de pie esperando mientras guardaba yo mis libros y papeles en la cartera que habitualmente llevaba conmigo luego caminó dócilmente a mi lado hasta el coche y subió mirándome con una sonrisa de inequívoca superioridad nos internamos en el bosque íbamos en silencio muy en armonía con la melancólica tristeza que se iba apoderando de mí al entrar en la región de las colinas los árboles se ceñían a la carretera y cuanto más nos adentrábamos más sombrío se volvía el bosque tanto quizá porque estábamos a últimos de octubre como por la espesura cada vez mayor de la arboleda de unos claros relativamente extensos nos sumergimos en un bosque antiguo y cuando finalmente nos desviamos por un camino vecinal poco más que una vereda que me señaló andré ben silencio comenzamos a rodar por entre árboles viejísimos extrañamente deformados tenía que conducir con precaución el camino era tan poco transitado que la maleza lo invadía por ambos lados y cosa extraña a pesar de mis estudios de botánica aquellas plantas me resultaban desconocidas aunque me pareció observar que había algunas axifragas que presentaban una curiosa mutación de pronto inesperadamente desembocamos en el cercado de la casa de los potter el sol se había ocultado tras la muralla de árboles y la casa estaba sumida en una luz de crepúsculo más allá valle arriba se entendían unos pocos campos de labor en uno había maíz en otro rastrojo en otro calabazas la casa propiamente dicha era horrible estaba casi en ruina si tenía un piso alto que ocupaba la mitad de la planta un tejado abuardillado y postigos en las ventanas sus dependencias frías y desmanteladas parecían no haber sido usadas jamás la granja entera parecía abandonada las únicas señales de vida consistían en unas cuantas gallinas que escarbaban la tierra detrás de la casa si no hubiera sido porque el camino que habíamos tomado terminaba aquí habría puesto en duda que esta fuera la casa de los potter andré me lanzó una mirada como tratando de adivinar mis pensamientos luego saltó con ligereza del coche dejándome que le siguiera entró en la casa delante de mí hoy que me anunciaba aquí está el señor williams el maestro no hubo respuesta luego de repente me hallé en la habitación iluminada tan sólo por una antigua lámpara de petróleo donde se hallaban los otros tres potter el padre era un hombre alto de hombros caídos y pelo gris que no tendría más de 50 años pero con aspecto de ser muchísimo más viejo no tanto física como psíquicamente la madre estaba indecentemente gorda y la chica alta y delgada tenía el mismo aire avisado y expectante que había observado en andrew andrew hizo brevemente las presentaciones y los cuatro permanecieron a la espera de que yo dijese lo que tuviera que decir me dio la impresión de que su actitud era un tanto incómoda como si desearan que terminase pronto y me fuera quería hablarle sobre andrew dije veo grandes aptitudes en él y podría avanzar un grado o dos y estudiará un poquito más mis palabras no obtuvieron respuesta alguna estoy convencido de que tiene suficientes conocimientos y bastante capacidad para estar en octavo grado dije y me callé si estuviera en octavo grado di yo el padre tendría que ir al instituto al terminar la escuela por cosa de la edad es la ley me lo han dicho me vino a la memoria lo que wilbur dunlock me había dicho del aislamiento de los potter y mientras escuchaba las razones del viejo me di cuenta de que toda la familia se hallaba tensa y de que su actitud había variado imperceptiblemente en el momento en que el padre dejó de hablar ser estableció una uniformidad singular era como si los cuatro estuvieran escuchando una voz interior dudo que se enteraran siquiera de mis palabras de protesta no pueden esperar que un muchacho inteligente como andrew se recluya en un lugar como este dije por último aquí estará bien di yo el viejo potter además es nuestro y ahora no vaya hablando por ahí de nosotros señor williams en su voz había una nota de amenaza que me dejó asombrado al mismo tiempo se me hacía cada vez más patente la atmósfera de hostilidad que no provenía tanto de ellos como de la casa y los campos que la rodeaban gracias dije punto ya me voy di media vuelta y salí andrew me siguió los pasos una vez fuera dijo con suavidad no debe usted hablar de nosotros señor williams papá se pone como loco cuando descubre que hablan de él usted le preguntó a wilbur dunlock me quedé de una pieza con un pie en el estribo del coche me volví y le pregunté te lo ha dicho él movió la cabeza negativamente fue usted señor williams di yo al tiempo que retrocedía y antes de que pudiera yo abrir la boca otra vez se había metido en la casa como una flecha por un instante permanecí indeciso pero no tardé en reaccionar súbitamente en el crepúsculo la casa adquirió un aspecto amenazador y todos los árboles del contorno parecieron estar esperando el momento de doblarse hacia mí en verdad percibí un susurro como el rumor de una brisa en todo el bosque aunque no soplaba aire de ninguna clase y me vino de la casa una oleada de malevolencia que me hirió como una bofetada me metí en el coche y me alejé sintiendo aún en la nuca aquella impresión de malignidad como el aliento ardiente de un salvaje perseguidor llegué a mi apartamento de arkham en un estado de gran agitación allí meditando lo que había pasado decidí que había sufrido una influencia psíquica sumamente perturbadora no cabía otra explicación tenía el convencimiento de que me había arrojado ciegamente a unas aguas mucho más profundas de lo que creía y lo auténticamente inesperado de esta vivencia angustiosa me la hacía más estremecedora no pude comer preguntándome qué pasaba en la olla de las brujas que mantenía a la familia tan sólidamente unida que la ataba a aquel paraje y que sofocaba en un muchacho prometedor como andré potter incluso el más fugaz deseo de abandonar aquel valle sombrío y salir a un mundo más luminoso y alegre durante la mayor parte de la noche estuve dando vuelta sin poderme dormir lleno de temores innominados e inexplicables y cuando por último me dormí mi sueño se vio invadido de pesadillas espantosas en las que se me representaban unos seres infinitamente ajenos a toda humana fantasía y tenían lugar hechos horrendos cuando me desperté a la mañana siguiente experimenté la sensación de haber rozado un mundo totalmente extraño al de los hombres llegué a la escuela por la mañana temprano pero bill burdún lo que estaba ya allí sus ojos me miraron con triste reproche no comprendí lo que había sucedido para provocar esa actitud en un alumno normalmente tan servicial no debía haberle dicho a andrew potter que habíamos hablado de él dijo con una especie de desdicha de resignación no lo hice wilbur lo que sé es que yo no fui de modo que tiene que haber sido usted dijo y añadió esta noche han muerto seis de nuestras vacas se les ha hundido encima el cobertizo donde estaban de momento me quedé tan aturdido que no pude replicar algún golpe de viento repentino comencé pero me coro en seguida no ha hecho viento esta noche señor williams y las vacas estaban aplastadas no pensarás que los potter tienen nada que ver con eso wilbur exclamé me lanzó una mirada de paciencia como a veces mira quién sabe a quién debería saber pero no comprende y no dijo nada esta noticia me pareció aún más alarmante que la experiencia de la tarde anterior por lo menos wilbur estaba convencido de que había una relación entre nuestra conversación sobre la familia potter y la pérdida de la media docena de vacas y estaba tan hondamente convencido de ello que de antemano se veía que nada en el mundo podría disuadirle cuando entró a drew potter traté inútilmente de descubrir en él algún cambio desde la última vez que le vi mal que peor concluía aquella jornada de clase inmediatamente después de terminar me marché apresuradamente a arkham y me dirigí a las oficinas de la gasset cuyo redactor jefe como miembro del consejo de educación del distrito se había portado muy amablemente conmigo ayudándome a encontrar alojamiento era un hombre de casi 70 años y tal vez podría ayudarme en mis indagaciones mi cara debía reflejar el estado de agitación que sentía porque nada más entrar levantó las cejas y dijo qué le pasa señor williams traté de disimular toda vez que nada en concreto podía exponer y visto a la fría luz del día lo que tenía que contar parecería locura a cualquier persona sensata dije solamente me gustaría saber algo sobre la familia de los potter que vive en la olla de las brujas al oeste de la escuela me lanzó una mirada enigmática no ha oído hablar nunca del viejo hechicero potter preguntó y antes de que pudiera contestar prosiguió no naturalmente ustedes de brattleboro difícilmente podría esperarse que los de vermont se enteraran de lo que ocurre en una apartada región de massachusetts pues verá el viejo vivía antes allí él solo era ya bastante viejo cuando yo lo vi por primera vez y estos potter de ahora eran unos familiares lejanos que vivían entonces en el alto michigan heredaron la propiedad y vinieron a establecerse ahí cuando murió el hechicero potter pero qué sabe usted de ellos insistí nada lo que todo el mundo dijo punto que cuando vinieron eran gente muy afable que ahora no hablan con nadie que no salen casi nunca y muchas habladurías sobre animales que se extravían y cosas así la gente relaciona lo uno con lo otro de esta forma siguió la conversación en el curso de la cual yo sometí a un verdadero interrogatorio y así fue como escuché una mezcla desconcertante de leyendas alusiones relatos contados a medias y sucesos totalmente incomprensibles para mí lo que parecía indiscutible era que había un lejano parentesco entre el hechicero potter y un tal brujo batele y que vivió cerca de doom beach un tipo de mala calaña según mi amigo el redactor jefe también parecía indudable que el viejo hechicero potter había llevado una vida solitaria que había alcanzado una edad avanzadísima y que la gente solía evitar el paso por la olla de las brujas lo que parecía pura fantasía eran las supersticiones relacionadas con esa familia se decía que el hechicero potter había invocado algo que bajó del cielo y vivió con él o en él hasta su muerte y que un viajero extraviado hallado en estado agónico en la carretera general había dicho en sus últimas ansias algo así como que una cosa con tentáculos un ser pegajoso de gelatina con ventosas en los tentáculos salió del bosque y le atacó mi amigo me contó varias historias más por el estilo cuando terminó me escribió una nota para el bibliotecario de la universidad del miscatónic en arkham y me la atendió dígale que le facilité ese libro quizá le sirva de algo encogió los hombros o tal vez no la gente joven de hoy no se preocupa por nada sin pararme a cenar proseguí mis investigación y sobre un tema que según presentía me iba a ser de utilidad si quería ayudar a andré potter a encontrar una vida mejor pues era esto más que el deseo de satisfacer mi curiosidad lo que me impulsaba me fui a arkham y una vez en la biblioteca de la universidad del miscatónic busqué al bibliotecario y le di la nota de mi amigo el anciano me miró con suspicacia y dijo espere aquí señor williams y se fue con un manojo de llaves deduje pues que libro a que le estaba guardado bajo llave esperé un tiempo que se me antojó interminable comencé a sentir hambre y empezó a parecerme poco de coros a mi precipitación pero no obstante intuí que no había tiempo que perder aunque no sabía exactamente qué catástrofe me proponía impedir finalmente subió el bibliotecario portador de un volumen antiguo y me lo colocó en una mesa al alcance de su vista el título de libro estaba en latín necronomicon aunque su autor era evidentemente árabe abdul al azred y su texto estaba escrito en un inglés arcaico comencé a leer con un interés que pronto se convirtió en total turbación y libro se refería a antiguas y extrañas razas invasoras de la tierra a grandes seres míticos llamados unos dioses arquetípicos y otros primordiales de exóticos nombres como ktulu y astur sub nigurat y azatot dagone y takwa wendigo y ktuga todo ello se relacionaba con una especie de plan para dominar la tierra al servicio de estos seres estaban ciertos pueblos extraños de nuestro planeta los tchotcholos profundos y otros era un libro repleto de ciencia cabalística y de hechizos en él se relataba una gran batalla interplanetaria entre los dioses arquetípicos y los primordiales y cómo habían sobrevivido ocultos y adeptos en lugares remotos y aislados de nuestro planeta así como en otros planetas hermanos no comprendí la relación que podía haber entre ese galimatías y el problema que a mí me preocupaba la extraña e introvertida familia potter con su deseo de soledad y su forma antisocial de vivir no sé cuánto tiempo estuve leyendo me interrumpí al darme cuenta de que no lejos de mi mesa había un desconocido que no me quitaba ojo sino para ponerlo en el libro que yo leía cuando se vio descubierto se me acercó y me dirigió la palabra perdóneme dijo pero qué interés puede tener ese libro para un maestro nacional eso me preguntó yo conteste se presentó como el profesor martin kent puedo afirmar añadió que me sé libro ese prácticamente de memoria es un fárrago de supersticiones usted cree completamente entonces ha perdido usted la facultad de asombrarse dígame señor williams por qué motivo ha pedido ese libro me quedé dudando pero el profesor que ane me inspiraba confianza salgamos a dar una vuelta si no le importa accedió con mucho gusto devolví el libro a la biblioteca y me reuní con mi reciente amigo poco a poco y lo mejor que pude le hablé de lo que pasaba con andré potter de la casa de la olla de las brujas de mi extraña experiencia psíquica e incluso del curioso incidente de las vacas de los dunlo que escuchó hasta el final sin interrumpirme lleno de interés por último le expliqué que si investigaba acerca de la olla de las brujas era únicamente por ayudar a mi alumno si hubiese usted indagado un poco estaría al corriente de los extraños acontecimientos que han tenido lugar en doom beach y en innsmouth así como en arcamien la olla de las brujas dijo que ane cuando hube terminado mire usted en torno suyo esas casas antiguas sus ventanas cerradas hasta compostigos cuántas cosas extrañas han sucedido en esas buhardillas pero nunca sabremos nada con certeza en fin dejemos a un lado los problemas de fe no se necesita verá la encarnación del mal para creer en él no le parece señor williams me gustaría prestar un pequeño servicio a ese muchacho si usted me lo permite naturalmente puede resultar peligroso tanto para usted como para él por mí no me importa pero le aseguro que para el muchacho nada puede ser más peligroso que su situación actual ni siquiera la muerte habla usted enigmáticamente profesor es mejor así señor williams pero entremos esta es mi casa pase por favor entramos en una de aquellas casas antiguas de las que había hablado el profesor quien las habitaciones estaban llenas de libros y antiguedades de todas clases me dio la impresión de que penetraba en un rancio pasado mi anfitrión me condujo hasta su cuarto de estar despejó una silla de libros y me rogó que esperara mientras subía al segundo piso no estuvo mucho tiempo ausente ni siquiera me dio tiempo a asimilar la curiosa atmósfera de la habitación cuando volvió traía consigo unas piedras toscamente talladas en forma de estrellas de cinco puntas me puso cinco de ellas en las manos mañana después de la clase si asiste el joven poter arrégleselas usted para que toque una de ellas y fíjese bien en su reacción dijo dos requisito más debe usted llevar una encima en todo momento y segundo debe apartar de su mente todo pensamiento sobre estas piedras y sobre sus propósitos estos individuos son telepatas poseen el don de leer los pensamientos sobresaltado recordé el reproche que me hizo andrew de haber hablado de su familia con bill burdún lock no debo saber para qué son estas piedras pregunte siempre que sea capaz de poner entre paréntesis sus propias dudas contestó con una melancólica sonrisa estas piedras son algunas de las muchas que ostentan el sello de erlie que impide a los primordiales huir de sus prisiones son los sellos de los dioses arquetípicos profesor que en la edad de las supersticiones ha pasado proteste señor williams el prodigio de la vida y sus misterios no pasan jamás replicó si la piedra no significa nada no tiene ningún poder si no tiene ningún poder no podrá afectar al joven poter y tampoco lo protegerá a usted de que del poder que se oculta tras ese aura maligna que usted percibió en ya de las brujas contestó punto también era superstición sonrió no necesita contestar conozco su respuesta si sucede algo cuando usted ponga la piedra sobre el muchacho ya no podrá él volver a su casa entonces deberá usted traérmelo aquí trato hecho trato hecho conteste el día siguiente fue interminable no sólo por la inminencia del momento crítico sino porque me resultaba extremadamente difícil mantener la mente en blanco ante la mirada inquisitiva de andre poter además sentía más que nunca el aura de malignidad latente como una amenaza tangible que emanaba de la región salvaje oculta en una olla entre sombrías colinas pero aunque lentas pasaron las horas y justo antes de terminar rogué a andre poter que esperara a que los demás se hubieran ido y nuevamente accedió con ese aire condescendiente casi insolente que me hizo dudar si valía la pena salvarle como tenía decidido en lo más hondo de mí mismo pero no abandoné mis propósitos había ocultado la piedra en mi coche y una vez que todos se hubieron marchado le dije que saliera conmigo en ese momento sentí que me estaba comportando de un modo ridículo y absurdo yo un maestro graduado a punto de llevar a cabo una especie de exorcismo de brujo africano y por unos instantes durante los breves segundos que tardé en recorrer la distancia de la escuela al automóvil flaqueé y estuve a punto de invitarle simplemente a llevarle a su casa pero no llegué al coche seguido de andrew me senté al volante cogí una piedra y la deslicé en mi bolsillo cogí otra me volví como un rayo y la apreté contra la frente de andrew yo no sabía lo que iba a suceder pero desde luego nunca habría imaginado lo que realmente sucedió al contacto con la piedra asomó a los ojos de andre poter una expresión de extremado horror inmediatamente siguió una expresión de angustia punzante y un grito de espanto brotó de sus labios extendió los brazos sus libros se desparramaron giró en redondo se estremeció echando espumarajos por la boca y habría caído de no haberle cogido yo para depositarlo en el suelo entonces me di cuenta del frío y furioso viento que se arremolinaba en derredor nuestro y se alejaba doblando la hierba y las flores azotando oellinde del bosque y deshojando los árboles que encontraba en su camino aterrorizado coloque a andre poter en el coche le puse la piedra sobre el pecho y pisando el acelerador a fondo enfilé hacia arkham situada a más de 12 kilómetros de distancia el profesor que anemé estaba esperando mi llegada no le sorprendió en absoluto también había previsto que le llevaría a andre poter ya que había preparado una cama para él entre los dos lo acomodamos allí después que ane le administró un calmante entonces se dirigió a mí bien ahora no hay tiempo que perder irán a buscarle seguramente irá la muchacha primero debemos volver a la escuela inmediatamente pero entonces comprendí todo el horrible significado de lo que le había sucedido a andre y me eché a temblar de tal manera que que ane tuvo que sacarme a la calle casi arastras a una hora al escribir estas palabras después de transcurrido tanto tiempo desde los terribles acontecimientos de aquella noche siento de nuevo el horror que se apoderó de mí al enfrentarme por vez primera con lo desconocido consciente de mi pequeñez e impotencia frente a la inmensidad cósmica en ese momento comprendí que lo que había leído en aquel libro prohibido de la biblioteca universitaria no era un fárrago de supersticiones sino la clave de unos misterios insospechados para la ciencia y mucho muchísimo más antiguos que el género humano no me atreví a imaginar lo que el viejo hechicero potter había hecho bajar del firmamento a duras penas oía las palabras del profesor que en que me instaba a reprimir toda reacción emocional y a enfocar los hechos de un modo más científico y objetivo al fin y al cabo había logrado lo que me proponía andrew potter estaba salvado pero para asegurar el triunfo había que librarle de los otros que indudablemente le buscarían y acabarían por encontrarlo yo pensaba solamente en el horror que aguardaba a estos cuatro seres desdichados cuando llegaron de michigan para tomar posesión de la solitaria granja de la olla de las brujas iba ciego al volante camino de la escuela una vez allí a petición del profesor quien encendí las luces y dejé la puerta abierta a la noche cálida me senté detrás de mi mesa y él se ocultó fuera del edificio en espera de que llegaran tenía que esforzarme por mantener mi mente en blanco y resistir la prueba que me aguardaba la muchacha surgió del filo de la oscuridad después de sufrir la misma suerte de su hermano y haber sido depositada junto al escritorio con la estrella de piedra sobre el pecho apareció el padre en el umbral de la puerta ahora estaba todo a oscuras llevaba una escopeta no tuvo necesidad de preguntar lo que pasaba lo sabía se plantó allí delante mudo señalando a su hija y la piedra que tenía sobre el pecho y levantó la escopeta su gesto era elocuente si no le quitaba la piedra dispararía evidentemente esta era la contingencia que había previsto el profesor porque se abalanzó sobre potter por detrás y lo tocó con la piedra después durante dos horas esperamos en vano la llegada de la señora potter no vendrá di yo por fin el profesor quien es en ella donde se hospeda a esa entidad hubiera jurado que era en su marido muy bien no tenemos otra alternativa hay que ir a la olla de ellas brujas estos dos pueden quedarse aquí volábamos a todo gas en medio de la oscuridad sin preocuparnos por el ruido ya que el profesor decía que la cosa que habitaba en la olla de las brujas sabía que nos acercábamos pero que no podía hacernos nada porque íbamos protegidos por el talismán atravesamos la densa espesura y tomamos el camino estrecho cuando desembocamos en el cercado de los potter la maleza pareció extender sus tallos hacia nosotros a la luz de los faros la casa estaba a oscuras aparte el pálido resplandor de la lámpara que iluminaba una habitación el profesor que han es alto del coche con su bolsa llena de estrellas de piedra y se puso a sellar la casa colocó una piedra en cada una de las dos puertas y una en cada ventana por una de ellas vimos a la señora potter sentada ante la mesa de la cocina impasible vigilante enterada sin disimulosia muy distinta de la mujer que había visto no hacía muco en esta misma casa ahora parecía una enorme bestia acorralada al terminar su operación mi compañero volvió a la parte delantera de la casa y apilando unos montones de broza contra la puerta sin atender a mis protestas pegó fuego al edificio luego volvió a la ventana para vigilar a la mujer y me explicó que sólo el fuego podía destruir esa fuerza elemental pero que esperaba salvar todavía a la señora potter quizás sería mejor que no mirara señor williams no le hice caso ojalá se lo hubiera hecho y me habría evitado las pesadillas que perturban mi descanso hasta el día de hoy me asomé a la ventana por detrás de él y presencié lo que sucedía en el interior el humo del fuego estaba empezando a penetrar en la casa la señora potter o la monstruosa entidad que animaba su cuerpo obeso dio un salto corrió atemorizada a la puerta trasera retrocedió a la ventana se retiró y volvió al centro de la habitación entre la mesa y la chimenea una apagada allí cayó al suelo jadeando y retorciéndose la habitación se fue llenando poco a poco de un humo que empañaba la amarillenta luz de la lámpara impidiendo ver con claridad pero no ocultó por completo la escena de aquella terrible lucha que se desarrollaba en el suelo la señora potter se debatía como en las convulsiones de la agonía y lentamente comenzó a tomar consistencia una forma brumosa transparente apenas visible y en el aire cargado de humo era una masa amorfa increíble palpitante y temblona como gelatina cubierta de tentáculos aún a través del cristal de la ventana sentí su inteligencia inexorable su frialdad incluso física aquella cosa se elevaba como una nube del cuerpo ya inmóvil de la señora potter luego se inclinó hacia la chimenea y se escurrió por allí como un vapor la chimenea gritó el profesor que ni cayó al suelo en la noche apacible saliendo de la chimenea comenzaba a desparramarse una negrura como un humo que no tardó en concentrarse nuevamente y de pronto la inmensa sombra negra salió disparada hacia arriba hacia leyes estrellas en dirección a las lladas de donde el viejo hechicero potter la había llamado para que habitara en el así abandonó yugar en donde aguardara la llegada de los otros potter para proporcionarse un nuevo cuerpo en que alojarse sobre la faz de la tierra nos las arreglamos para sacar a la señora potter fuera de la casa se encontraba muy débil pero viva no hace falta detallar el resto de los acontecimientos de esa noche baste saber que el profesor esperó a que el fuego hubiera consumido la casa y recogió luego su colección de piedras estrelladas la familia potter una vez liberada de aquella maldición de la olla de las brujas decidió partir y no volver jamás por aquel valle espectral en cuanto a andrew antes de despertar habló en sueños de los grandes vientos que azotan y despedazan y de un lugar junto a yago de ali donde viven venturosos para siempre nunca he tenido valor para preguntarme qué era lo que el viejo hechicero potter había llamado de leyes estrellas pero sé que implica unos secretos que es preferible no desentrañar y de cuya existencia jamás me habría enterado de no haberme tocado el distrito escolar número 7 y de no haber tenido entre mis alumnos al extraño muchacho que era andrew potter el sello de rlie de august derlet y mi abuelo paterno a quien siempre vi en una habitación oscura solía decir a mis padres refiriéndose a mí cuidad que siempre esté lejos de la mar como si yo tuviera alguna razón para temer el agua cuando de hecho siempre me ha atraído como se sabe los que nacen baja uno de los signos acuáticos el mío es piscis sienten una natural predilección por el agua también se dice que poseen ciertos dones psíquicos pero esta es otra cuestión en cualquier caso tal era el criterio de mi abuelo hombre extraño a quien no podría describir aunque de ello dependiera la salvación de mi alma lo cual dicho a la luz del día resulta un modismo un tanto ambiguo antes de morir mi padre en accidente de automóvil acostumbraba a repetirlo con frecuencia también después ya no fue necesario mi madre me crió entre montañas bien lejos de la vista del ruido y de los olores del mar pero tarde o temprano sucede lo que tiene que suceder me encontraba estudiando en una universidad del medio oeste cuando murió mi madre una semana después murió también mi tío silban dejándome todo cuanto poseía ya no había llegado a conocerle era el excéntrico de la familia el raro la oveja negra sil conocía por una gran diversidad de apodos y todo el mundo lo despreciaba excepto mi abuelo que suspiraba con pena cada vez que hablaba de él yo era el único descendiente directo de mi abuelo tenía un tío abuelo que vivía en asia según me habían dicho siempre aunque al parecer nadie sabía a qué se dedicaba allí salvo que sus actividades se relacionaban con la mar o la navegación era natural pues que heredara yo las posesiones de tío silban tenía dos propiedades y daba la casualidad de que ambas lindaban con la mar una se hallaba en un pueblo de massachusetts llamado insmos y otra estaba también en la costa pero bastante al norte de dicho pueblo después de pagar los derechos reales me quedó dinero suficiente para no tener que volver a la universidad ni verme obligado a emprender trabajos que no me apetecían mi propósito era precisamente llevar a cabo lo que me había sido prohibido durante 22 años ver la mar y tal vez comprar un balandro uniate o lo que quisiera pero las cosas no iban a suceder como yo deseaba fui a boston a ver al abogado y después marché a insmos me pareció un pueblo extraño la gente no era cordial algunos me sonreían cuando se enteraban de quién era yo pero en sus sonrisas había algo extraño y enigmático como si supieran algo inconfesable de tío silban afortunadamente la finca de insmos era la más pequeña de las dos saltaba a la vista que mi tío no se había ocupado mucho de ella se trataba de una vieja mansión lóbrega y sombría que para sorpresa mía resultó ser la casa solariega de mi familia mandada construir por mi bisabuelo el que estuvo dedicado al comercio con china y habitada por mi abuelo durante buena parte de su vida el nombre de phillips despertaba aún una especie de temerosor respeto en aquel pueblo mi tío silban había pasado casi toda su vida en la otra finca tenía sólo 50 años cuando murió pero últimamente había llevado una existencia muy similar a la de mi abuelo raramente se le veía retirado en aquella casa que coronaba un promontorio rocoso situado en la costa al norte de insmos no era lo que un amante de la belleza llamaría un casa encantadora pero de todos modos tenía su atractivo y por mi parte lo capté inmediatamente desde el primer momento sentí como si aquella casa perteneciese a la mar en ella resonaba siempre el atlántico una muralla de árboles frondosos la aislaba de la tierra en cambio sus inmensos ventanales se abrían al océano no era un edificio viejo como el otro tendría unos 30 años según me dijeron y había sido construido por mi tío en el mismo solar donde se alzara otro más antiguo que también había pertenecido a mi bisabuelo era una casa de muchas habitaciones de todas la única que merece la pena recordar es el gran estudio central aunque el resto de la casa era de un sola planta y rodeaba a dicho salón central este tenía una altura de dos pisos por lo menos sus paredes estaban cubiertas de libros y objetos curiosos detalles y esculturas de formas exóticas de pinturas de máscaras procedentes de distintas partes del mundo en especial de las civilizaciones polinesia azteca maya inca y de antiguas tribus indias de las regiones nordoccidentales del continente americano era pues una colación fascinante comenzada por mi abuelo y continuada por tío silban una gran alfombra de artesanía adornada con una extraña figura octópoda cubría el centro del salón todos los muebles estaban situados entre las paredes y dicho centro nada había colocado sobre la alfombra por lo demás se observaba un extraño simbolismo en la decoración de la casa tejido en las alfombras también en la que ocupaba el centro del estudio en los cortinajes en los entrepaños se repetía un motivo ornamental que parecía como un sello singularmente sorprendente en el centro de un disco aparecía una representación rudimentaria del símbolo astronómico de acuario el portador de agua acaso elaborada en edades remotas cuando la forma de acuario no era exactamente como es hoy coronando los vestigios de una ciudad enterrada contra la cual en el centro exacto del círculo se alzaba una figura indescriptible a la vez reptil y vez octópoda y semi-humana que aunque en miniatura pretendía representar un ser gigantesco e imaginario finalmente en letras tan tenues que apenas podían leerse el disco estaba circundado por unas palabras que no entendí pero que tuvieron la virtud de remover algo en lo más profundo de mi ser pb glwinglnaftulurlievganaglftagl no me pareció extraño en absoluto que este curioso dibujo ejerciera sobre mí la más grande atracción desde el primer momento aunque no entendiese su significado hasta más tarde igualmente inexplicable era el imperioso hechizo de la mar aunque jamás había puesto los pies en este sitio experimenté una vivísima sensación de haber regresado a casa nunca en mi vida había pasado de ohio hacia el este lo más cerca que estuve de la costa fue con ocasión de unas esporádicas excursiones al lago michigan y a yagourón esta atracción innegable que sentía hacia la mar la atribuía una tendencia ancestral que me venía de familia no habían trabajado mis antepasados en la mar y habían formado sus hogares junto a la costa coma y durante cuántas generaciones al menos yo conocía dos pero eran más generación tras generación todos habían sido navegantes hasta que por lo visto sucedió algo que determinó a mi abuelo a irse a vivir tierra adentro y apartarse de la mar en lo sucesivo obligando a los demás a hacer lo mismo hablo de esto porque su significado se me hizo manifiesto a la luz de lo que sucedió después y quiero dejar constancia antes de que llegue la hora de reunirme con los míos la casa y la mar me atraían ambas constituían mi hogar incluso esta palabra cobraba más sentido en ellas que en la morada que tan felizmente compartiera con mis padres unos años antes era muy extraño no obstante y esto era más extraño aún no me lo parecía a mí al contrario me resultaba lo más natural y no me pregunté el por qué al principio no contaba con elementos de juicio para saber qué clase de hombre había sido mi tío silvan encontré un retrato suyo bastante antiguo hecho sin duda por algún aficionado a la fotografía representaba a un joven tremendamente serio de unos 20 años de edad que aún no careciendo de cierto atractivo podía resultar desagradable a mucha gente ya que su rostro sugería algo vagamente inhumano tal vez esta impresión provenía de su nariz un tanto aplastada de su boca enorme o de sus ojos extrañamente saltones de basilisco no encontré fotografías suyas más recientes pero conocí a algunas personas que se acordaban de él de cuando iba insmo usa pie o en coche a hacer sus compras me enteré de esto un día en la tienda de asaclar que donde fui a comprar provisiones para la semana es usted de los phillips me preguntó el anciano propietario le contesté que sí hijo de silvan mi tío no llegó a casarse ya eso decía él replicó punto entonces será usted hijo de jared punto como está su padre ha muerto también era el último de su generación verdad y hasta yo soy el último de la mía los phillips en tiempos fueron grandes y poderosos por esta parte una familia muy antigua pero usted lo sabe mejor que yo le dije que no venía del interior y sabía muy poca cosa de mis antepasados es posible me miró un instante casi con incredulidad bueno los phillips son tan antiguos como los mars las dos familias formaban una sociedad hace muchos años comerciaban con china los fletes salían de aquí y de boston con destino a oriente japón china las islas y de allí traían aquí se detuvo su rostro palideció ligeramente y luego se encogió de hombros muchas cosas muchas me miró perplejo se va a quedar por aquí verdad le contesté que había heredado la residencia de mi tío y que había tomado posesión de ella ahora andaba buscando personal de servicio no encontrará di yo moviendo la cabeza la finca está demasiado lejos ya la gente no le gusta si quedará alguno de los phillips abrió los brazos con desaliento pero casi todos murieron el año 28 cuando el fuego y las explosiones sin embargo quizá pueda encontrar a alguno de los mars que le eche una mano no todos murieron aquella noche esta referencia vaga y confusa no me inquietó entonces lo más mínimo lo único que me preocupaba era encontrar a alguien que me ayudará en los avíos de la casa mars repetí punto podría darme el nombre y la dirección de uno de ellos conozco a una di yo pensativamente y sonrió a continuación como para sus adentros así conocía a da mars tenía 25 años pero había días en que parecía mucho más joven de otros mucho más vieja fui a la casa la encontré y le pedí que viniera a trabajar para mí resultó que tenía automóvil un ford viejísimo de modelot y que podía ir y volver además la perspectiva de trabajar en lo que llamaba ella el refugio de silvan pareció atraerla en verdad se mostró casi ansiosa por entrar a mi servicio y me prometió que iría a casa aquel mismo día si me hacía falta no era una muchacha atractiva pero igual que en mi tío encontré en ella un encanto que residía en aquello que precisamente habría disgustado a otros para mí aquella boca inmensa de labios aplastados tenía cierta gracia y sus ojos innegablemente fríos me parecían muy exálidos en ciertos momentos vino a la mañana siguiente al verla andar por la casa comprendí que ya había estado antes en ella no es la primera vez que viene usted por aquí verdad dije los mars y los phillips son viejos amigos dijo y me miró como si yo tuviera la obligación de saberlo y en aquel momento me invadió la sensación de que yo sabía que así era en efecto muy muy viejos amigos señor phillips tan viejos como la tierra misma tan viejos como el portador del agua y como el agua también ella era extraña me enteré de que había estado más de una vez en la casa como invitada del tío silvan ahora había accedido a venir a trabajar para mí sin vacilar y con una singular sonrisa en los labios tan viejos como el portador del agua y como el agua coma que me hizo pensar en el dibujo que tanto se repetía a nuestro alrededor pensándolo bien creo que esta fue la primera vez que se me ocurrió esta asociación y experimenté una vaga sensación de inquietud ha oído señor phillips preguntó entonces el que si lo hubiera oído no necesitaría que se lo dijera pero su verdadero propósito no era trabajar para mí lo que ella quería era tener acceso a la casa lo descubrí un día que salí a buscar unos documentos y la encontré entregada no a su trabajo sino a un registro minucioso y sistemático de la gran habitación central la estuve observando un rato cogía los libros y los ojeaba separaba cuidadosamente los cuadros de las paredes levantaba las esculturas de las estanterías en una palabra registraba en todas partes donde pudiese haber algo escondido volví a salir de un portazo y cuando entré de nuevo en el estudio la vi dedicada a quitar el polvo como si nunca hubiera hecho otra cosa mi primer impulso fue decírselo pero pensé que sería mejor callar si buscaba algo quizá lo encontrará yo antes que ella así que no le dije nada y cuando se fue aquella noche empecé a registrar por donde ella lo había dejado no sabía lo que buscaba pero si su tamaño sobre poco más o menos a juzgar por los sitios donde la había visto mirar debía de ser algo delgado pequeño no más grande que un libro sería un libro precisamente aquella noche me repetí cientos de veces esa misma pregunta como es natural no encontré nada a pesar de que estuve buscando hasta medianoche lo dejé estar rendido de cansancio pero satisfecho había registrado mucho más de lo que ada registraría a la mañana siguiente me senté a descansar en una de las mullidas butacas alineadas junto a la pared en aquella misma estancia y entonces sufrí mi primera alucinación la llamo así a falta de otra palabra mejor y más precisa me había quedado algo adormilado cuando oí un ruido semejante a la apagada respiración de una bestia de grandes proporciones al instante se me quitó toda somnolencia persuadido de que la casa misma el peñasco entre el cual se asentaba y la mar que bañaba las rocas al pie del acantilado respiraban al unísono como las diferentes partes de un enorme ser vivo tuve entonces la misma impresión que he tenido otras veces al contemplar los cuadros de ciertos pintores contemporáneos en especiallos de dalen y chols que representan la tierra y sus relieves como si fueran partes de un hombre o una mujer dormidos entonces me dio la impresión digo de que me hallaba en el pecho en el vientre o en la frente de un ser tan grande que me era imposible percibirlo en su inmensidad no recuerdo lo que duró esta impresión pensé en la pregunta de ada mars a oído era a esto a lo que se refería no me cabía duda de que la casa y el peñasco que se servía de base estaban tan vivos e inquietos como aquella mar que dejaba correr sus ondas hacia el horizonte de oriente continué sentado bajo el influjo de dicha ilusión durante el argorato temblaba la casa como si efectivamente respirara estaba convencido de que si de momento lo atribuía algunas grietas de su estructura y pensé que seguramente estos temblores y ruidos tendrían algo que ver con la aversión de aquellas gentes hacia este lugar al tercer día abordé a adamarse en pleno registro que busca usted dada pregunte ella me miró con sumo candor debió comprender que ya la había visto registrar anteriormente su tío investigaba algo yo he creído que a lo mejor había descubierto lo que buscaba a mí también me interesa y quizá a usted ustedes como nosotros es uno de los nuestros como los mars y los phillips de antes y qué es lo que busca puede ser un cuaderno de notas un diario unos papeles encogió los hombros su tío me dijo muy poca cosa pero yo lo sé se iba muy a menudo y a veces estaba ausente durante largas temporadas a donde tal vez había alcanzado su objetivo porque jamás se iba por carretera tal vez pueda descubrirlo yo negó con la cabeza usted no tiene idea ustedes como como un forastero pero me podría usted explicar algo no nadie se atrevería a hablar de eso a una persona demasiado joven para comprender no señor phillips no le diré nada no está usted preparado aquello me hirió me sentí ofendido sin embargo no quise despedirla su actitud era como de desafío 2 dos días más tarde di con lo que buscaba ada los papeles de mi tío silvan estaban ocultos en un lugar donde ada había mirado al principio detrás de un estante de libros raros pero se hallaban guardados en un cajoncito secreto que abrí por pura casualidad allí encontré un diario muchos recortes y varias hojas de papel cubiertas con la letra menuda de mi tío inmediatamente lo llevé todo a mi habitación ahí lo guardé como si temiera que a esas horas de la noche pudiera venir a damarse a arrebatarme los cosa absurda porque no sólo no le tenía miedo sino que me sentía atraído hacia ella muchísimo más de lo que podía haberme imaginado la primera vez que la vi incuestionablemente el descubrimiento de los papeles supuso un giro radical en mi existencia digamos que mis primeros 22 años habían transcurrido monótonos como en un compás de espera y que los primeros días de mi estancia en la residencia de tío silvan habían constituido como una fase de latencia previa a mi acceso a un nuevo plano biológico mi mutación se desencadenó sin duda con el descubrimiento y la lectura evidentemente de los papeles pero del primer párrafo donde se posaron mis ojos no entendí ni una palabra plataforma con sub punto extremo norte ins punto extendiéndose curva hasta aprox singapur origen ponapé a suponer en pacífico cerca ponapé esos tiene que r está cerca de inspring autores lo suponen en las profundidades podría ocupar r totalmente la plataforma con punto de ins a singapur este era el primer párrafo el segundo era aún más desconcertante c que aguarda soñando en r es todo en todo y en todas partes él está en r en ins y griega ponapé entre las islas y en lo más hondo los profundos donde tuvieron ovadi griega cirus el primer contacto en ponapé o en una de las islas menores y como en tierra o bajo las aguas pero en el tesoro que acababa de encontrar no había sólo notas de mi tío había también otros documentos con revelaciones aún más turbadoras como por ejemplo una carta del rev javet lobel phillips dirigida hacía más de un siglo a una persona que no nombraba decía así cierto día de agosto de el capo badia mars coma acompañado de su primer piloto cyrus alcot phillips comunicó que su barco el core había naufragado con toda su tripulación en las marquesas el capitán y el primer piloto arribaron al puerto de insmos en un bote de remo sin muestra alguna de sufrimiento ni fatiga no obstante haber recorrido una distancia de varios miles de kilómetros en una embarcación prácticamente incapaz de realizar esa proeza a partir de entonces comenzó en insmos una serie de sucesos que convirtieron al pueblo en un lugar maldito en el curso de una generación surgió una raza extraña entre los mars y los phillips y cayó una maldición sobre sus descendencias no se sabe de dónde salieron las mujeres que el capitán y el primer piloto tomaron por esposas pero dieron a luz una cámada de seres endemoniados y prolíficos que nadie pudo contener y contra la cual no me han valido mis plegarias al señor que son esas bestias que salen de las aguas aretozar en las altas horas de la noche algunos decían que eran sirenas pero creer eso es necedad que habían de ser sino las hordas malditas engendradas por mars y por phillips no continué leyendo este lenguaje me llenaba de inquietud volví a coger el diario de mi tío y busqué la última anotación r está donde yo me figuraba la próxima vez veré al propio sea letargado en las profundidades en espera del día de su resurgimiento pero no hubo próxima vez para tío silvan sino la muerte antes de esta última anotación había muchísimas más evidentemente mi tío se había ocupado de cuestiones que estaban fuera de mis alcances hablaba de ctulwir lié de asturillo y borde subni gurat y oxotot coma de la meseta del eng de los fragmentos de sus ex del necronomicon de la galería de mars del abominable hombre de las nieves pero de lo que hablaba con más frecuencia era de r lié del gran tulú el r y el c de sus papeles y de la búsqueda que él había llevado a cabo la cual como bien se deducía de sus escritos tenía por objeto descubrir los refugios de esos seres o los seres que se refugiaban en esos refugios que yo apenas y lograba distinguir los unos de los otros según la forma con que él anotaba sus ideas desde luego sus notas estaban redactadas para su uso personal de forma que sólo él las entendería yo no tenía ningún marco de referencia al que poder recurrir entre los documentos encontré también un mapa trazado con tosquedad por alguna mano más antigua que la de mi tío silvana juzgar por lo viejo y arrugado del papel este mapa me fascinaba a pesar de no tener idea exacta de su importancia ni utilidad era una representación desmañada del mundo pero no del mundo que conocía yo no del mundo de los atlas geográficos sino más bien de un mundo que sólo había existido en la imaginación de quien lo había trazado en el corazón de asia por ejemplo el artista había situado la meslén y al norte de esta en al lugar que correspondía a mongolia estaba cadáte en el desierto de hielo zona que era definida como un continuo tempo espacial coextensivo en el mar de polinesia estaba indicada la galería mars que sería supuse yo una grieta en el fondo del océano también estaba señalado el arrecife del diablo a cierta distancia de insmos así como ponapé estos últimos puntos eran perfectamente reconocibles pero los demás nombres geográficos de aquel mapa fabuloso eran absolutamente desconocidos para mí escondí mi botín en un lugar donde a adamars no se le ocurriría buscarlo y regresé pese a lo tarde que era ya la habitación en central allí como movido por un instinto busqué sin vacilar en el estante tras el cual había descubierto los papeles en él estaban algunos de los libros que mencionaba tío silvan en sus notas los fragmentos de sus ex los manuscritos pnacóticos los cultes desgoules del conde de erlete libro de eibon los unaus prechlich en culten de bon juntos y muchos otros pero lástima la mayoría estaban en latino en griego lenguas que apenas dominaba yo aun cuando mal que peor pudiera defenderme en francés o alemán no obstante descifré lo bastante de esos como para sentir miedo de verdad para sentir terar y a la vez una excitación no exenta de cierta euforia como si mi tío silvan me hubiese legado no sólo la casa y sus propiedades sino también sus investigaciones y una ciencia que ya era vieja millones de años antes de aparecer el hombre aquella noche estuve leyendo hasta que el sol del nuevo día entró en la estancia haciendo palidecer las luces de las lámparas y así fue como supe de los primigenios que fueron los primeros en dominar los universos y de los dioses arquetípicos que derrotaron a los rebeldes primordiales entre estos primordiales se contaban el gran tulu morador de las aguas astur que dormía en el yago de ali en las híadas yoxotot que es todo en lo uno y uno en el todo y tacua el que camina sobre el viento y oibor el que pisa las estrellas tuga que habita en el fuego el gran azatot y todos habían sido vencidos y expulsados a los espacios exteriores donde esperarían el día remoto en que con ayuda de sus seguidores podrían alzarse para vencer a las razas humanas y someter a los dioses arquetípicos y me enteré también del nombre de sus esbirros los profundos que poblaban los mares y las regiones acuáticas de la tierra los dolce el abominable hombre de las nieves habitante del tíbet y la oculta meseta de lengua los santas que huyeron de cadat en el desierto de hielo por mandato de el que camina sobre el viento llamado huendigo pariente de itacua y me enteré también de su rivalidad una y múltiple a la vez todo eso leí y más bastante más entre otras cosas una colección de recortes de periódicos sobre sucesos misteriosos que tío silvan aducía como pruebas de la verdad de sus creencias por otra parte en las páginas de los libros me tropecé también con la curiosa sentencia que adornaba las decoraciones de la casa de mi tío phengluinglnaftulurlievganaglftagn en más de uno de aquellos relatos estaba traducida así en su morada de erl y éctulu muerto sueña y leís exploraciones de mi tío no tenían otro objeto sin duda que el de encontrar el refugio subacuático de éctulu a la fría luz de la madrugada me esforcé por criticar mis propias conclusiones acaso creía mi tío silvan en semejante maraña de fábulas o tal vez sus pesquisas no eran más que un modo de combatir su aburrimiento de hombre solitario la biblioteca de mi tío era inmensa abarcaba toda la literatura universal sin embargo una sección de estanterías estaba dedicada exclusivamente a libros de temas esotéricos a libros sobre creencias extrañas y hechos más extraños aún inexplicables a la luz de la ciencia a libros sobre religiones herméticas casi desconocidas tenía además una abundante cantidad de álbumes con artículos recortados de periódicos y revistas cuya lectura me produjo a la vez una sensación de miedo y una chispa de irresistible regocijo en efecto estos hechos relatados de manera prosaica constituían una prueba singularmente convincente a favor de los mitos en que creía mi tío de todos modos aquella mitología no constituía ninguna novedad todas las creencias religiosas todos los mitos cualquiera que sea la cultura a que pertenecen poseen una cierta analogía en sus fundamentos siempre giran en torno a la lucha entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal este tema también formaba parte de las teorías de mi tío los primigenios y los dioses arquetípicos que según lo que pude colegir venían a ser lo mismo representaban el bien original los primordiales representaban el mal como sucede en muchas religiones apenas se nombraba a los dioses benefactores en este caso a los dioses arquetípicos en cambio se citaba continuamente a los primordiales que aún eran adorados y servidos por multitud de seguidores esparcidos por toda la tierra y los espacios interplanetarios los primordiales no sólo combatían a los dioses arquetípicos sino que luchaban también entre sí en un empeño supremo por la dominación final eran en suma representaciones de las fuerzas elementales y cada uno correspondía a un elemento tulu al agua tuga al fuego y tacua al aire astura los espacios siderales otros representaban las grandes fuerzas primitivas sub nigurat mensajera de los dioses la fertilidad yoxotot el continuo tempo espacial azatot en cierto modo el principio del mal no resultaba en definitiva una mitología muy semejante a las demás los dioses arquetípicos pudieron convertirse andando el tiempo en la trinidad de las religiones judeocristianas los primordiales para la mayoría de los creyentes se transformaron después en satán y belcebú mefistófeles y azrael lo único que me inquietaba era que existiesen a un tiempo los originales y sus copias pero tampoco esto tenía demasiada importancia porque ya se sabe que en la historia de la humanidad se superponen continuamente distintos eslabones evolutivos de una misma creencia más aún había ciertos datos que permitían suponer que los mitos de ctulu eran muy anteriores no sólo al cristianismo sino incluso a las creencias de la antigua china y de los álvores de la humanidad habiendo logrado sobrevivir en determinadas regiones de la tierra entre los tchotcho del tíbet y los yeti de las altas mesetas de asia así como entre ciertos seres extraños que habitaban en la mar conocidos como los profundos híbridos anfibios nacidos de antiguos apareamientos entre humanoides y batracios o producto quizá de ciertas mutaciones aparecidas en el curso de la evolución humana tales mitos habían sobrevivido igualmente de manera reconocible en determinados símbolos religiosos muy posteriores en quetzalcóatl y otros dioses aztecas mayas e incas en los ídolos de la isla de pascua en las máscaras ceremoniales de los polinesios y los indios americanos de la costa noroccidental donde aún persistían como motivos ornamentales formas tentaculares y octópodas análogas a la que simbolizaba actúlu en resumen podía decirse con seguridad que los mitos de actúlu eran antiquísimos aún adscribiéndolos al reino de la pura teoría me sentí abrumado por la tremenda cantidad de artículos que había recogido mi tío las prosaicas reseñas periodísticas contribuyeron no poco a hacerme dudar de mi escepticismo por su tono aséptico y puramente informativo tales artículos además no procedían de la prensa sensacionalista sino de revistas serias como el national geographic total que me quedé hecho un mar de confusiones que pudo haberle pasado a johansen con su barco emma sino lo que él mismo declaró acaso cabía otra explicación y por qué el gobierno americano envió destructores y submarinos para machacar con cargas de profundidad los alrededores de la recife del diablo frente al puerto de insmos y por qué la policía detuvo a tantos vecinos de insmos a quienes no se volvió a ver nunca más y el incendio que se declaró por toda la comarca costera acabando con muchos otros cómo explicar todo esto si no era cierto que se habían descubierto extraños ritos entre gentes de insmos que mantenían relaciones diabólicas con ciertos seres que habitaban en la mar a los cuales se les veía en el arrecife del diablo durante la noche y qué le sucedió a will mart en la montaña sacó marca de vermont cuando en el curso de sus investigaciones acerca de los cultos a los arcaicos se acercó demasiado a la verdad coma y que fue de todos los escritores que habían tomado el asunto como pura ficción labcraft coma howard barlow o lo habían enfocado de forma científica como fort cuando se hallaban a punto de desvelar el misterio murieron murieron o desaparecieron como will mart y casi todos de muerte prematura cuando todavía eran jóvenes mi tío tenía sus obras aunque de todos ellos sólo lo becraft y for las habían publicado en forma de libro los leí y lo que decían me inquietó aún más porque me pareció que las fantasías de hp lo becraft se hallaban tan cerca de la verdad como los hechos tan inexplicables para la ciencia recogidos por charles fort aunque los relatos de lo becraft fueran fantasías se ceñían a los hechos aún rechazando los recopilados por fort que subyacen bajo las creencias del género humano en sí mismos estos relatos eran cuasi míticos como el destino final de su autor cuya muerte prematura llegó a suscitar infinidad de leyendas que dificultaban aún más la tarea de esclarecer la verdad desnuda pero había llegado el momento para mí de ahondar en los secretos contenidos en los libros de mi tío y de bucear en sus anotaciones y colecciones de artículos una cosa estaba clara mi tío había creído en ello hasta el punto de emprender la búsqueda del reino sumergido o de la ciudad sumergida de él y ello no sabía si era reino ni ciudad o si rodeaba la tierra desde la costa atlántica de massachusetts hasta las islas del pacífico pero si sabía que era allí donde había sido desterrado ctulu muerto y sin embargo no muerto ctulu muerto sueña decía más de un relato en espera de que llegue el momento de rebelarse nuevamente contra el poderío de los dioses arquetípicos e imponer su dominio en el universo entero pues acaso no es cierto que si triunfa el mal se convierte en ley de vida y entonces es justo combatir el bien acaso no es la mayoría la que impone la norma y que en ella no cabe lo anormal o como dice la humanidad el mal lo abominable mi tío había buscado el relío y había descrito sus investigaciones de manera sobrecogedora había descendido a las profundidades del atlántico desde esta casa suya que se asoma a la costa hasta el arrecife del diablo y aún más allá pero no decía que medios había empleado había utilizado un equipo de buzo a casa una batisfera por la casa no descubrí el menor rastro de aparatos de sumersión sus largas ausencias por otra parte se debían a estas exploraciones y con todo no citaba en absoluto sus aparatos ni estos habían aparecido entre sus bienes si el relío era el objeto de los afanes de mi tío que pretendía a damars tenía que averiguarlo para ello dejé al día siguiente algunas notas de mi tío sobre la mesa de la biblioteca me las arreglé para poder vigilarla en el momento en que las descubriera su reacción no dejó lugar a dudas lo que ella buscaba era lo que yo había encontrado a damars conocía la existencia de esos papeles pero como entre antes de que pudiera abrir la boca me abordo los ha descubierto exclamó como sabía usted que existían porque conocía sus trabajos su búsqueda afirmó con la cabeza no es posible que crea usted en esas cosas protesté yo cuidado que es usted estúpido exclamó coléricamente punto no le dijeron nada sus padres ni su abuelo como ha podido vivir en la ignorancia se acercó a mí y me arrojó los papeles déjeme ver los demás hice un signo negativo por favor a usted no le son de utilidad insistió eso ya lo veremos dígame entonces si él había si había iniciado sus exploraciones si pero no sé cómo no hay ni rastro de escafandra ni de bote al oír estas palabras me lanzó un mirada desafiante y a la vez de desprecio y de lástima ni siquiera ha leído usted todos sus papeles no ha leído los libros tampoco nada sabe lo que tiene a sus pies la alfombra pregunté perplejo no no el dibujo está en todas partes no sabe usted por qué porque es el gran sello de rl y e lo descubrió hace años y tuvo el orgullo de ponerlo en su propia casa como blasón está usted encima de lo que busca busque usted un poco más y encontrará su anillo 3 después de marcharse a adamars volví a los escritos de mi tío no los dejé hasta mucho después de medianoche cuando los hubo leído casi todos algunos de ellos con especial atención me resultaba difícil creer aquello a pesar de que mi tío no sólo lo había escrito íntimamente convencido de su veracidad sino que además parecía haber tomado parte en algunos de los hechos que describía desde temprana edad se había dedicado a la busca del reino sumergido y había profesado una abierta devoción áctulú lo más escalofriante era que en sus anotaciones figuraban veladas alusiones a ciertos encuentros que unas veces tuvieron lugar en las profundidades del océano y otras en las cales de arkham ciudad envuelta en misteriosas leyendas cuyos tejados y guardillas se alzan tierra adentro a orillas del río miscatónica cerca de insmos y dumbich al parecer los ciudadanos de arkham que según algunos no eran enteramente humanos creían lo mismo que mi tío y como él se habían vinculado a ese mito que resucitaba de un pasado remoto y no obstante pese a mi escepticismo yo sentía también una sombra de credulidad irreprimible mirazón vacilaba entre leyes extrañas insinuaciones de sus notas ante aquellos apuntes llenos de abreviaturas y elipsis que sólo él podía entender con claridad y que no detallaba por tratarse de temas para él de sobra conocidos así aludía a las bodas profanas de obadía mars y otros tres quizá algún phillips entre ellos al descubrimiento de unas fotografías de algunas mujeres de la familia mars la viuda de obadía de rostro singularmente aplastado piel excesivamente morena boca enorme y labios finos y sus hijas que casi todas habían salido a la madre también me llenaban de inquietuléis extrañas alusiones a la forma en que caminaban como asaltos los descendientes de aquellos que se salvaron del naufragio del cori como decía textualmente tío silvan no había posibilidad de equivocarse respecto al significado de sus notas obadía mars se había casado en ponapé con una mujer que no era polinesia aunque vivía allí y que pertenecía a una raza marina semi-humana sus hijos y los hijos de sus hijos nacieron con el estigma de ese matrimonio lo que más tarde tuvo como consecuencia la hecatombe de en la que perdieron la vida tantísimos miembros de las viejas familias de insmos aunque mi tío refería de pasada estos detalles detrás de sus palabras palpitaba el horror y aún resonaba el eco del desastre en efecto las personas que mencionaba en sus escritos estaban siempre aliadas a los profundos y eran como estos criaturas anfibias no decía si esa mancha hereditaria se había extendido mucho o poco ni especificaba qué tipo de relación había entre él y esas criaturas ni el capitán obadía marscoma ni siruf y yips ni tampoco los otros dos tripulantes que se habían quedado en ponapé poseían los rasgos típicos de sus mujeres y sus hijos pero era imposible averiguar si el estigma se mantenía después de la primera generación se refirió a eso adamars cuando me dijo ustedes de los nuestros o aludía a un secreto más sombrío todavía probablemente la aversión que sentía mi abuelo a la marera de vida a que conocía las hazañas de su padre al menos él había conseguido eludir su tenebroso destino hereditario pero los escritos de mi tío eran por una parte demasiado vagos para poder sacar una idea coherente de todo el asunto y por otra demasiado ingenuos para convencer plenamente lo que más me inquieto desde el primer momento fueron sus repetidas alusiones a que su casa era un abrigo un punto de contacto un acceso a lo que está debajo en sus primeras anotaciones encontré también frecuentes consideración y sobre la respiración de la casa y de la punta rocosa sobre la cual se elevaba pero más adelante no volvío a hacer ninguna otra referencia a estas cuestiones sus notas eran oscuras y difíciles tremendas y maravillosas me llenaban ditere y a la vez de una colérica incredulidad mezclada contradictoriamente a un vivo deseo de creer y de saber indagué por todas partes pero sin resultado la gente de insmo serare celosa algunas personas me esquivaban declaradamente otras cambiaban de acera al verme venir en el barrio italiano se santiguaban de manera descarada como si vieran al diablo nadie quiso darme información alguna tampoco pude hacer uso de libros y crónicas locales en la biblioteca pública porque según me dijo el bibliotecario habían sido confiscados en su mayoría por el gobierno a raíz del incendio y leis explosiones de busque en otras partes en arkham y dumbich conocí secretos aún más sombríos en la gran biblioteca de la universidad el miskatonik descubrí por fin la fuente y origen de todos los libros de saber oculto el casi mítico necronomicon del árabe loco abdul al azred libro que sólo me fue permitido manejar bajo la estrecha vigilancia de un auxiliar bibliotecario unas dos semanas después de haber descubierto los papeles de mi tío encontré la sortija la encontré donde menos habría imaginado y sin embargo era un sitio bien lógico en un paquete de objetos personales remitido por la empresa de pompas fúnebres que estaba guardado en un cajón del escritorio el anillo era de plata maciza y tenía montada una piedra de color lechoso que parecía una perla aunque no lo era como allí en su superficie llevaba grabado el sello de erlie la examiné atentamente a primera vista no tenía nada de extraordinario salvo su tamaño sin embargo el hecho de llevar la puesta traía consigo efectos inimaginables apenas me la hubo colocado en un dedo cuando sentí como si ante mí se abrieran dimensiones nuevas o como si los horizontes habituales retrocediesen ilimitadamente todos mis sentidos se aguzaron lo primero que noté a este respecto fue el susurro de la casa y el peñasco acompasado ahora al blando movimiento de la mar era como si la casa y la roca se elevaran y descendieran con las olas incluso me parecía oír el rítmico va y ven del agua bajo el mismo edificio al mismo tiempo y tal vez esto tenía mayor importancia cobre conciencia de un luminoso despertar psíquico gracias a la sortija percibí la opresiva existencia de unas fuerzas invisibles incalculablemente poderosas que tenían la casa de mi tío como punto focal en una palabra notaba como si yo atrajese las inmensas fuerzas elementales que me rodeaban como si se precipitasen sobre mí hasta convertirse en una isla azotada por una mar embravecida batida por un torbellino de huracanes me sentí desgarrado próximo a la desintegración hasta que por último y casi con alivio oí el sonido de una voz horrible animal que se elevaba en un ulular espantoso no provenía de la mar ni del cielo sino de las profundidades de la tierra de debajo de la casa me arranqué la sortija del dedo y en el acto todo se calmó la casa y el peñasco volvieron a su quietud y soledad los vientos y las aguas que habían estremecido el mundo se apaciguaron y se extinguió todo rumor la voz se acalló restableciéndose el silencio mi vivencia extrasensorial había terminado y nuevamente pareció como si las cosas recobraran su primitiva actitud de espera la sortija de mi tío era pues un talismán clave de su sabiduría y acceso a otras regiones del ser gracias a la sortija descubrí el camino que había seguido mi tío para llegar a la mar yo llevaba mucho tiempo buscando un sendero que bajase hasta la playa pero no descubrí ninguno que mostrara señales de uso constante sin embargo había algunos caminos que descendían por el declive acantilado en determinados puntos habían excavado unos peldaños de forma que se pudiera llegar hasta el borde del agua desde la casa misma situada en lo alto del promontorio pero no había sitio para varar una embarcación y el agua allí era profunda en aquel paraje me bañé varias veces con una sensación de goce casi irracional tan grande era el placer que me daba el nadar pero había muchas rocas y la playa quedaba demasiado lejos del promontorio para cubrir la distancia anado a menos que se tratara de un buen nadador como para asombro mío comprobé que era yo tenía intención de preguntar a adamars acerca de la ortija fue por ella por quien supe de su existencia pero desde el día en que me negué a cederle los papeles de mi tío no había vuelto a aparecer por la casa lo cierto es que a veces la había sorprendido merodeando por los alrededores o había descubierto su coche estacionado junto a una carretera que pasaba relativamente cerca de mi finca tierra adentro un día fui a insmos a buscarla pero no estaba en su casa al preguntar por ella la mayoría de la gente me manifestó abierta hostilidad y recelo en cambio hubo quienes me dirigían curiosas miradas tímidas aunque llenas de un significado que yo no supe interpretar cuando me miraban así sistemáticamente se trataba de unos tipos mal vestidos y andar bamboleante que vivían en el barrio marinero de modo que no fue adamars quien me ayudó a encontrar el camino que llevaba a mi tío hasta la mar un día me puse la sortija y atraído por el agua decidí bajar hasta la orilla cuando me di cuenta al cruzar la gran habitación en central de que me era virtualmente imposible salir de ella era como si todo el salón tirase del anillo dejé de debatirme al notar que empezaba a manifestarse una gran fuerza psíquica y me quedé inmóvil en espera de que ésta me guiara así pues cuando me sentí impulsado hacia cierta figura labrada en madera singularmente repulsiva que representaba un híbrido espantoso de batracio y se hallaba fija en un pedestal adosado a una de las paredes del salón cedí al influjo me acerqué coma la agarré empujé y tiré de ella y finalmente traté de hacerla girar a derecha e izquierda al moverla hacia la izquierda cedió inmediatamente se oyó un crujido de cadenas un rechinar de mecanismos y toda la sección del suelo que estaba cubierta por la alfombra con el sello de r y se levantó como una trampa enorme me acerqué asombrado el pulso me latía aceleradamente por la excitación me asomé al pozo y vi una gran profundidad oscura y bostezante por la que descendían en espiral unos peldaños labrados en la sólida roca sobre la cual se asentaba la casa conducían hasta el agua cogí al azar un tomo de las obras de dumas y lo dejé caer escuché atento unos momentos hasta que se oyó un chapuzón distante entonces con mucha prudencia bajé por la interminable escalera sintiendo cada vez más fuerte el olor a mar no era extraño que se sintiera la mar dentro de casa continué mi descenso el ambiente se hizo frío y húmedo hasta que finalmente noté que las paredes y los escalones estaban mojados yo y el incesante movimiento del agua el chapoteo de la mar que entraba en la roca por alguna grieta por último llegué al final de la escalera y vi que me encontraba en el borde mismo del agua en una caverna tan grande que en ella habría cabido la misma casa efectivamente este y no otro era el camino que mi tío había empleado hasta la mar pero entonces me quedé más desconcertado que nunca aquí tampoco había rastro alguno de botén y equipo de buceo sino huellas de pies únicamente a la luz de las cerillas aún descubrí algo más unas señales largas unos rastros espumajosos como si algún ser monstruoso hubiese descansado en el piso de la caverna me hicieron pensar con la carne de gallina en las estatuillas y bajo relieves de polinesia del gran salón central coleccionados por tío silban y otras personas de mi familia no sé el tiempo que permanecí en ese lugar allí al borde del agua con el sello de relía en mi dedo percibí en la profundidad de las aguas un rebullir de vida que provenía no de la misma caverna sino del exterior o sea de la mar abierta lo que me hizo pensar en la existencia de alguna comunicación esta comunicación estaría bajo la superficie ya que como pude comprobar a la luz de las cerillas las paredes de la caverna eran de sólida roca sin grietas ni hendiduras por consiguiente tenía que haber una comunicación en con la mar y yo debía encontrarla sin demora subí de nuevo las escaleras cerré la abertura cogí el coche y salí rápidamente para boston volví ya de noche con una escafandra y una botella de oxígeno dispuesto a sumergirme al día siguiente no me quité ya la sortija y aquella noche soñé con remotas edades de sabiduría con ciudades que se alzaban en fabulosos rincones de la tierra la desconocida antártida las regiones montañosas del tíbet las insondables profundidades de la mar soñé que me movía entre moradas de fantástica belleza junto con otros individuos de mi especie teníamos por aliados a unos seres de pesadilla criaturas cuyo aspecto me habría helado la sangre a la luz del día en ese mundo nocturno estábamos todos reunidos por una sola razón servir a los grandes de quienes formábamos el séquito pasé la noche entera soñando otros mundos otras manifestaciones de vida y experimentando sensaciones nuevas e increíbles ante unos seres provistos de tentáculos que exigían de nosotros obediencia y sumisión religiosa a la mañana siguiente me desperté agotado y no obstante lleno de alborozo como si hubiera vivido aquellos sueños en la realidad y me sintiera aún en posesión de un vigor inimaginable dispuesto a soportar con alegría las duras pruebas que había de pasar pero me encontraba en el umbral de un descubrimiento aún mayor al atardecer del día siguiente me puse la escafandra y las aletas me coloqué las botellas de oxígeno y descendí a la caverna a una hora me resulta difícil hablar de lo que me sucedió a continuación sin llenarme de asombro me sumergí con mucha precaución en aquellas aguas busqué el fondo hasta encontrarlo me orienté hacia el exterior y me adentré por una grieta cuya altura era más del doble que la de una persona de pronto llegué a su desembocadura y de allí sin más coma me lancé al vacío y comencé a descender hacia el fondo del océano a través de un mundo grisverdoso de rocas y arena de vegetación acuática que ondeaba y se retorcía bajo la luz difusa de las profundidades empecé a sentir la presión del agua y me pregunté si no sería excesivo el peso de las botellas y la escafandra a la hora de subir tal vez me viese obligado a buscar una rampa costera que me ayudará a llegar hasta la orilla y entonces apenas tendría tiempo para realizar mi inspección a pesar de todo continué adelante alejándome de la costa de Innsmouth en dirección sur de repente me di cuenta de algo horrible y es que aún en contra de mi voluntad avanzaba como atraído por un influjo las botellas no tardarían en agotarse y si me alejaba demasiado de la costa no podría llenarlas antes de regresar sin embargo me era imposible cambiar el rumbo que llevaba mar adentro era como si una fuerza me obligara a seguir avanzando a alejarme invariablemente de la costa a bajar la suave pendiente que arrancaba del pie de la punta rocosa de la casa en dirección sudeste continué en esta dirección sin detenerme a pesar de sentirme cada vez más sobrecogido por el pánico era preciso dar media vuelta tenía que emprender el camino de regreso para nadar hasta la boca de la gruta sería necesario un esfuerzo casi sobrehumano y ahora que el aire estaba a punto de terminarse sería casi imposible llegar al pie de la escalera secreta si no volvía inmediatamente había algo en pero que no me permitía volver seguía avanzando como dominado por una voluntad superior que anulaba la mía propia no tenía alternativa había de seguir cada vez me iba sintiendo más alarmado y más violentamente me debatía entre lo que deseaba y lo que me sentía obligado a hacer el oxígeno disminuía por segundos varias veces me elevé nadando vigorosamente pero a pesar de que no sentía la fatiga de nadar en efecto lo hacía casi con milagrosa facilidad siempre regresaba al fondo del océano y tomaba nuevamente el mismo rumbo en una ocasión me detuve a mirar alrededor traté en vano de escudriñar aquellas profundidades me dio la impresión de que me seguía un enorme pez verdoso y pálido que me hizo pensar en una sirena porque me pareció verle como una cabellera flotante pero poco después se perdió entre las rocas y las estúpidas algas de aquel paraje no me entretuve demasiado enseguida me sentí forzado a continuar hasta que por último me di cuenta de que el oxígeno tocaba a su fin mi respiración se hizo más trabajosa luché desesperadamente por nadar hacia la superficie pero lo único que conseguí fue perder el equilibrio y caer por un tremenda grieta que se abría en el fondo del océano unos segundos antes de perder el conocimiento vi de nuevo la sombra del gran pez que me seguía se lanzó velozmente sobre mí y noté que unas manos manipulaban mi escafandra y mis botellas no era un pez ni una sirena era el cuerpo desnudo de adamars con sus largos cabellos son de antes que nadaba con la soltura y facilidad de un habitante del océano 4 lo que siguió a esta visión casi de ensueño fue lo más increíble de todo casi inconsciente sentí que adamars me arrancaba la escafandra y las botellas y las arrojaba a la grieta luego poco a poco fui recuperando el conocimiento adamars me arrastraba con sus dedos fuertes y robustos nadando no hacia la superficie sino hacia adelante y descubrí que yo podía nadar con la misma facilidad que ella y como ella abría y cerraba la boca como si respirara a través del agua ya si era en efecto sin sospecharlo poseía un don ancestral que ponía ahora a mi alcance todas las inmensas maravillas de la mar podía respirar sin necesidad de salir a la superficie era anfibio ada avanzaba delante de mí yo la seguía yo era veloz pero ella lo era más ya no caminaba pesadamente por el fondo del océano sino que cruzaba el agua impulsado por unos brazos y unas piernas que estaban hechos para nadar sentí el gozo triunfal e incontenible de moverme libremente en el agua hacia una meta que vislumbraba vagamente ada me señalaba el camino yo la seguía de cerca mientras allá arriba en el mundo de los hombres el sol se hundía en el ocaso moría el día se apagaba el resplandor del horizonte y la luna como una hoz encendía la última luminaria de la tarde a esa hora subimos a la superficie a lo largo de una pared rocosa que acaso pertenecía a la costa o a una isla cuando salimos a flote vi que estábamos lejos de tierra junto a una recife que emergía de la mar y desde el cual se podían ver las luces parpadeantes de un puerto lejano miré en torno buscando con los ojos a adamars la vía la luz de la luna y me senté en la roca a su lado entre nosotros y la costa se balanceaban las sombras de unos botes entonces supe dónde estábamos en el arrecife del diablo frente a insmos donde una vez antes de la desastrosa noche de nuestros antecesores habían confraternizado con sus hermanos de las profundidades como pudiste ignorarlo preguntó ada has estado a punto de morir asfixiado si no llegó a seguirte nunca tuve ocasión de enterarme cómo crees que salía a tu tío a explorar más que así lo que buscaba tío silvan era lo mismo que buscaba a ella ahora lo buscaría yo también encontraríamos primero el sello de r lee y después al que duerme y sueña en las profundidades al ser cuya llamada había sentido en mí el gran tulu ada estaba segura de que r lee no se hallaba frente a insmos y para demostrarlo me condujo de nuevo a las imas que se abren al pie de la recife del diablo allí me enseñó las grandes construcciones megalíticas ahora en ruinas como consecuencia de las cargas de profundidad arrojadas en donde muchos años antes los primeros mars y phillipsa había mantenido contacto con los profundos y nadamos entre las ruinas de la que en tiempos fuera gran ciudad y entre ellas vi al primero de los profundos y su visión me llenó de horror era una caricatura grotesca de un ser humano en forma de rana nadaba con unos movimientos exagerados idénticos a los de los batracios se nos quedó mirando descaradamente con sus ojos abultados sin ningún miedo pues reconocía en nosotros a sus hermanos del exterior seguimos descendiendo entre monolitos hasta llegar al piso del océano la destrucción había sido enorme allí de ese mismo modo habían sido derruidas otras ciudades submarinas merced al empeño de un reducido número de hombres determinados a evitar el regreso del gran ctulú después subimos y regresamos a la casa del promontorio donde ada había dejado sus ropas allí hicimos un pacto que nos uniría mutuamente y proyectamos un viaje a ponapé para continuar nuestra búsqueda a las dos semanas salimos con rumbo a ponapé en un barco fletado cuya tripulación ignoraba por completo el objeto del viaje confiábamos en el éxito teníamos la esperanza de encontrar lo que buscábamos en alguna de las islas de polinesiano registradas en las cartas de navegación y una vez hallado nos uniríamos para siempre con nuestros hermanos de la mar con los servidores que aguardan el día de la resurrección cuando ctulú y griega astur y griega joybor y oxotot se levanten de nuevo para vencer a los dioses arquetípicos en la titánica lucha que ha de venir en ponapé establecimos nuestro cuartel general unas veces partíamos directamente desde allí para investigar otras zarpábamos en nuestro barco haciendo caso omiso de la curiosidad de los tripulantes registramos las aguas y en algunas ocasiones tardamos varios días en volver mi metamorfosis no tardó mucho tiempo en completarse no me atrevo a decir cómo ni de qué nos alimentábamos en aquellas expediciones submarinas una vez cayó al agua un gran avión de una línea comercial pero eso no sucedió más que una sola vez baste decir que sobrevivíamos que hice cosas que sólo un año antes me habrían parecido propias de bestias que únicamente nos impulsaba a seguir adelante la urgencia de nuestra búsqueda y que nada nos importaba sino vivir y alcanzar la meta que nos habíamos propuesto cómo describir lo que vimos y pedir después que se me crea encontramos las grandes ciudades del fondo oceánico la más grande de todas la más antigua se hallaba frente a la costa de ponapé en ella pululaban los profundos y entre las torres y las grandes lajas entre al minarec y cúpulas paseamos días y días en aquella ciudad sumergida casi perdida en medio de la vegetación submarina allí vimos cómo vivían los profundos confraternizamos con extraños seres acuáticos cuyo aspecto general recordaba a los pulpos luchamos a menudo contra los tiburones y sólo vivimos para servir a aquel cuya llamada se oye en las profundidades aunque no se sepa dónde yace y sueña con el día en que haya de volver nuestras continuas exploraciones de ciudad en ciudad de edificio en edificio siempre a la busca del gran sello bajo el que yace él transcurrían en un ciclo interminable de días y noches seguíamos adelante animados por la esperanza y la acuciante urgencia de nuestro objetivo que vislumbrábamos ante nosotros más cercano cada vez el tiempo transcurría monótono sin embargo cada día era diferente del anterior y nadie podía predecir lo que nos depararía el siguiente cierto es que el barco que habíamos fletado no nos resultaba tan cómodo como habíamos pensando ya que nos veíamos obligados a alejarnos de él en bote y buscar la costa de alguna isla que nos ocultara para sumergirnos subrepticiamente hasta el fondo todo esto nos disgustaba a pesar de las precauciones los componentes de la tripulación hacían más preguntas cada vez convencidos de que andábamos detrás de algún tesoro escondido y dispuestos a exigirnos su parte de modo que se nos hacía difícil evitar sus preguntas y acallar sus crecientes sospechas tres meses duraba ya nuestra búsqueda cuando hace dos días soltamos el ancla frente a una isla de roca negra deshabitada bastante apartada de las demás carecía de vegetación y su aspecto era yermo y desolado como si hubiera sido arrasada por un incendio en efecto parecía un solevantamiento geológico de roca basáltica que en algún tiempo debió de emerger a gran altura sobre las aguas pero que sin duda había sufrido intensos bombardeos durante la pasada guerra dejamos el barco dimos la vuelta a la isla negra y no zambullimos también allí había una ciudad sumergida igualmente en ruinas por la acción del enemigo pero aún en ruinas la ciudad no estaba deshabitada y debido a su gran extensión se veían bastantes zonas no dañadas y allí en uno de los enormes edificios monolíticos en el más grande y más antiguo descubrimos lo que íbamos buscando en el centro de una inmensa nave de techo más alto que el de una catedral había una gran losa en cuya superficie se veía tallada la figura que había servido de modelo a los blasones de la residencia de mi tío el sello de erlie y recogidos ante él oímos un ruido que brotaba de abajo como el movimiento de un cuerpo tremendo y amor fue inquieto como la mar agitado por los sueños comprendimos que había llegado al final ahora podríamos dedicar una vida inmortal al servicio de aquel que volverá a levantarse del que mora en las profundidades del que sueña en los abismos y cuyos sueños significan el dominio de la tierra y de todos los universos pues él necesitará de adamars y de mí para aplacar su indigencia hasta que suene la hora de su resurrección escribo a bordo de nuestro barco estar de ya mañana bajaremos otra vez y buscaremos la forma de levantar el sello fueron de verdad los dioses arquetípicos quienes precintaron la morada del gran tulú para impedir su regreso coma y nos atreveremos nosotros a hacer saltar el sello y comparecer ante la presencia de él que duerme allí no estaremos solos adagio pronto habrá otro más nacido ya en su elemento natural para guardar y servir al gran tulú porque hemos oído su llamada y hemos obedecido no estamos solos otros hay que vienen desde todos los rincones del mundo nacidos también del apareamiento de los hombres con las mujeres de la mar y pronto las aguas serán nuestras por entero y después la tierra toda y más y gozaremos del poderío y la gloria para siempre suelto ha parecido el de noviembre de en el times de singapur la tripulación del barco rogers clark ha sido puesta hoy en libertad después de haber sido detenida con motivo de la desaparición del señor marius phillips y de su esposa que habían fletado la citada embarcación para realizar ciertas investigaciones en las islas de polinesia el señor y la señora phillips fueron vistos por última vez en las proximidades de un islote situado más o menos a grados latitud sur y grados longitud oeste se habían alejado en bote y abordaron la isla por la orilla opuesta a la que estaba fondeado el barco al parecer del islote se lanzaron al agua según varios miembros de la tripulación quienes afirman haber presenciado un asombroso movimiento de agua en aquella parte de la isla el capitán que estaba en el puente junto con el primer piloto declaró que ambos vieron cómo su patrón y su esposa eran lanzados al aire por un géiser y cómo se sumergieron después no volvieron a aparecer aunque el barco estuvo aguardándoles varias horas al registrar la isla hallaron las ropas de ambos esposos en el bote en al sucucho de proa encontraron un manuscrito fantástico con pretensiones de veracidad pero que naturalmente sólo contiene hechos ficticios el capitán mortón dio parte a la policía de singapur no sea encontrador astro alguno del matrimonio phillips la sombra que huyó del chapitel de robert black william hurley era irlandés de nacimiento y taxista de profesión sería pues redundante calificarle de charlatán en el mismísimo instante en que cierto cálido atardecer veraniego tomó a un pasajero en el centro de providencia se puso a charlar el pasajero era alto y delgado de treinta y pocos años y levaba una cartera se sentó en el asiento posterior y rogó al conductor que le llevase a determinado número de benefit street hurley puso en marcha vehículo y lengua a toda velocidad inició la conversación que sería estrictamente unilateral comentando diversos resultados de béisbol el más sorprendente era a su juicio la derrota sufrida por los gigantes indiferente al silencio de su pasajero formuló luego algunas observaciones sobre el tiempo detallando las condiciones atmosféricas pasadas presentes y previstas para el futuro al no obtener tan poco contestación el taxista procedió a analizar cierto suceso local del que informaba la prensa vespertina a saber la huida aquella misma mañana de dos páteras negras de janger broters circus que solía instalarse de cuando en cuando en la ciudad por último preguntó directamente al pasajero si no habría visto por casualidad un par de páteras negras vagando por los alrededores el pasajero se limitó a mover la cabeza negativamente el conductor entonces hizo varios comentarios poco halagueños sobre la competencia de la policía local no le extrañaba que no capturasen esas dos fieras según afirmó los policías de la ciudad no eran capaces de coger ni un constipado aunque se pasasen un año entero en un frigorífico este evidente rasgo de ingenio no pareció divertir al pasajero y antes de que hurley reanudase su monólogo llegaron al número indicado de benefit street 89 centavos cambiaron de bolsillo pasajero y cártera se apearon y el taxi emprendió de nuevo la marcha en aquellos momentos william hurley ignoraba que pronto se iba a convertir oficialmente en la última persona que había visto con vida a su callado pasajero lo demás son conjeturas afortunadamente tal vez cierto sin embargo que de lo que sucedió aquella noche en el viejo caserón de benefit street es fácil sacar ciertas conclusiones lo difícil es aceptarlas con ánimo leve uno de los detalles más fáciles de esclarecer es el extraño silencio y la distante altivez del pasajero de hurley este pasajero edmund fiske de chicago y ginoise se dedicó durante todo el trayecto a meditar sobre la culminación de 15 años de búsquedas e investigaciones en efecto aquel recorrido en taxi representaba para ella última etapa de su largo camino y durante ella pasore vista a las vicisitudes sufridas en el curso de su aventura las investigaciones de edmund fiske habían comenzado el de agosto de con motivo del fallecimiento de su íntimo amigo robert harrison black de milwaukee durante su adolescencia black he movido como el propio fiske por su precoz y entusiasta interés hacia la literatura fantástica había formado parte del círculo de labcraft de ese grupo de escritores que mantenían correspondencia entre sí y con no var fijips lovecraft de providencia ya fallecido fiske y black se habían conocido precisamente a través de dicha correspondencia luego intercambiaron visitas el uno fue a milwaukee y después el otro a chicago y en torno a su común interés por la literatura terrorífica y el arte fantástico fue cristalizando una sólida amistad que se truncó por el inesperado e inexplicable fallecimiento de black la mayor parte de las circunstancias que concurrieron en la muerte de este y algunas de las conjeturas que entonces se hicieron fueron recogidas por lovecraft en su relato el morador de las tinieblas que se publicó año y pico después de haber muerto el joven black lovecraft se hallaba en una situación inmejorable para conocer lo sucedido él había sido precisamente quien a principios de aconsejó a black que se trasladase a providencia y él también quien le encontró alojamiento en colle gestret así pues los hechos singulares que culminaron con la muerte del joven robert harrison black fueron relatados por el maduro y fantástico escritor en su doble calidad de amigo y vecino en dicho relato lovecraft nos cuenta que black quería escribir una novela sobre ciertos ritos brujeriles que habían sobrevivido en nueva inglaterra pero con su característica modestia omite que ella ayudó considerablemente proporcionándole material según parece black empezó a escribir su novela y acabó mezclado en un horror que superaba con mucho los de su propia imaginación en efecto black se sintió atraído por una iglesia abandonada negra casi en ruinas que se alzaba en federal y y que antaño había sido escenario de cultos esotéricos en los primeros días de la primavera visitó el edificio que por cierto todo el mundo evitaba e hizo en él determinados descubrimientos que a juicio de lovecraft lo condenaban irremisiblemente a morir lo sucedido fue en pocas palabras lo siguiente black entró en la iglesia cuyas puertas además estaban condenadas y se encontró con el esqueleto de un tal edwin emel y libri que había sido redactor del providencie telegram y que a juzgar por las apariencias había emprendido en una investigación análoga a la de black el hecho de que su muerte hubiera quedado sin explicar ya resultaba de por sí bastante alarmante pero mucho más lo era el de que nadie se hubiera atrevido a entrar en la iglesia desde aquel remoto año ya que en tal caso su cadáver no seguiría allí en la chaqueta del desventurado periodista black encontró un cuaderno de notas que permitía adivinar en parte lo sucedido un tal profesor bowen de providencia había viajado mucho por egipto y en durante unas excavaciones que dirigió en el sepulcro de nefrenca había efectuado un descubrimiento insólito nefrenca es el faraón olvidado cuyo nombre fue maldito por los sacerdotes y borrado de todas las crónicas dinásticas por entonces el joven escritor estaba familiarizado con el nombre de nefrenca porque otro escritor de milbauki acababa de publicar una narración titulada el santuario del faraón negro que trataba justamente de este gobernante casi legendario pero el descubrimiento que hizo bowen en su sepulcro fue completamente inesperado en el cuaderno del periodista no se precisaba la índole de dicho descubrimiento pero en cambio se enumeraban con gran exactitud y en orden cronológico ciertos hechos ocurridos a continuación inmediatamente después de hacer el descubrimiento el profesor bowen había abandonado las excavaciones y regresado a praabadansen adquirió en esta ciudad del edificio de la iglesia del libre albedrío que convirtió en sede de una secta religiosa llamada sabiduría de las estrellas los miembros de dicha secta que evidentemente habían sido reclutados por el propio bowen eran adoradores de una entidad a la que llamaban el morador de las tinieblas hundiendo la mirada en cierto cristal sagrado conseguían evocar a dicha entidad a la que rendían culto mediante sacrificios de sangre al menos este es el fantástico bulo que había circulado en providencia por aquellos tiempos y a consecuencia del cual ya iglesia en cuestión se había convertido en un lugar maldito que la gente procuraba evitar tales temores supersticiosos fomentaron la inquietud del vecindario que pronto se tradujo en acción directa en mayo de las autoridades coaccionadas por el público disolvieron la secta muchos de cuyos miembros abandonaron súbitamente la ciudad la propia iglesia fue cerrada y sellada aunque parezca imposible la curiosidad de las gentes no pudo vencer el temor supersticioso que inspiraba el edificio de modo que nadie se atrevió a entrar en ilasta que en el periodista li librie decidió emprender su desdichada investigación en esencia tales eran los hechos recogidos en el cuaderno encontrado junto a los restos del periodista black lo leyó pero no por ello abandonó su proyecto y siguió registrando la iglesia por último dio con el misterioso objeto encontrado por bowen en el sepulcro egipcio objeto que servía de centro y eje a los rituales mágicos de la antigua secta se trataba de un estuche metálico asimétrico cuya tapa dotada de extraños goznes llevaba muchísimos años sin cerrar en su interior suspendido por siete soportes había un cristal poliédrico de 10 centímetros de longitud y de color negro rojizo pero black no sólo lo vio sino que lo miró y no sólo lo miró sino que hundió su mirada en él precisamente como la hundían los adoradores del morador y con idénticos resultados pronto fue asaltado por extraños fenómenos psíquicos y por visiones de otras tierras y de los espacios transestelares que han pasado luego a formar parte de la superstición popular y entonces black cometió su gran su enorme equivocación cerró la caja según las creencias recogidas por lily bridge el modo de invocar a la propia entidad extraterrestre al morador de las tinieblas en persona era precisamente cerrar la caja era una criatura de las tinieblas y no podía soportar la luz y por la noche en la negrura de aquella iglesia ruinosa de ventanas condenadas respondió a la invocación black huyó aterrado de la iglesia pero el daño ya estaba hecho a mediados de julio en el curso de una tormenta se produja un apagón que dejó providencia a oscuras durante una hora y la colonia italiana vecina a la iglesia abandonada oyó ruidos sordos y torpes en el interior de sus muros envueltos en sombras a pesar de la lluvia estos vecinos salieron en masa a la calle con velas y linternas encendidas para evitar mediante una barrera luminosa la aparición de la temida criatura que allí moraba esta reacción pública ponía de manifiesto que la vieja leyenda seguía gozando de crédito en el vecindario a raíz de esta tormenta la prensa se interesó en el asunto y el día de julio penetraron en la vieja iglesia dos periodistas acompañados de un policía no descubrieron nada de particular excepto ciertas manchas pringosas e inexplicables que ensuciaban las escaleras y los bancos al cabo de un mes escaso exactamente el de agosto a las de la madrugada durante una tormenta acompañada de gran aparato eléctrico robert black falleció mientras se hallaba sentado ante la ventana de su apartamento de colleje street en el curso de dicha tormenta durante los minutos que precedieron su muerte black garrapateó en su diario frenéticas anotaciones que reflejaban sus obsesiones y terrores más íntimos en relación con el morador de las tinieblas black estaba persuadido de que al haber mirado el extraño cristal contenido en la caja había establecido algún tipo de vínculo con aquella criatura extraterrestre creía además y con toda firmeza que al cerrar la caja dicha criatura había resultado invocada y obligada a morar en las tinieblas del chapitel tampoco dudaba de que su propio destino estaba ligado irrevocablemente al del monstruo todo esto es lo que revela en sus últimos mensajes anotados apresuradamente mientras desde su ventana contemplaba los progresos de la tormenta mientras tanto en federal y le entornó a la iglesia coma se había congregado una multitud de italianos aterrados que como anteriormente rodearon el edificio de una barrera luminosa es innegable que se oyeron ruidos alarmantes procedentes del interior de la iglesia condenada de ello dan fe por lo menos dos testigos que la merecen plenamente el padre meruzo de la iglesia del espíritu santo que se hallaba presente para tranquilizar a su grey y el agente hoy sargento william manaján de la comisaría central que se esforzaba por mantener el orden y evitar el pánico colectivo este último aseguró haber visto personalmente una mancha borrosa como una humareda que a su juicio salió del chapitel del antiguo campanario del edificio en el mismo momento en que estallaba el postre relámpago de la tormenta este último relámpago rayo bola de fuego o como se le quiera llamar inundó toda la ciudad de una luz cegadora quizá en el mismo instante en que roberta risombla que situado en la otra punta de la población garrapateaba estas palabras acaso no es un avatar de niarlatotep que ya en la antigua y sombría que me había tomado apariencia de hombre pocos momentos después murió a pesar de que la ventana se hallaba intacta el médico forense dictaminó que la causa de la muerte había sido una descarga eléctrica este diagnóstico no convenció según lo becraft a otro médico amigo suyo quien al día siguiente intervinó en el asunto pese a carecer de autorización judicial entró en la iglesia y subió al chapitel sin ventanas en cuyo interior encontró la rara caja asimétrica acaso de oro y la sorprendente piedra cristalina que contenía al parecer lo primero que hizo a continuación fue levantar la tapadela caja y exponer su contenido a la luz del sol y lo segundo que se sepa fue alquilar una embarcación y arrojar caje y piedra al canal más profundo de la bahía de naragansit aquí termina el relato de la muerte de black que como pura ficción literaria escribió y publicó lo becraft y aquí empiezan las investigaciones de edmund fiske que duraron 15 años naturalmente fiske había estado al corriente de algunos de los hechos recogidos en el supuesto cuento de lo becraft cuando aquella primavera black marchó a praabadans fiske le había prometido hacer todo lo posible por visitarle al otoño siguiente al principio ambos amigos habían mantenido una correspondencia regular pero al empezar el verano black que dejó de contestarle por entonces como es lógico fiske ignoraba la exploración que había efectuado su amigo en la iglesia en ruinas como no le pareció justificado el silencio de black escribió a lo becraft por si éste podía darle alguna explicación poco fue de lo que lo becraft le pudo informar según le refirió el joven black le había visitado a menudo durante sus primeras semanas de estancia en providencia le había consultado algunos detalles relativos a la novela que quería escribir y juntos habían dado algunos paseos nocturnos por la ciudad pero durante el verano black que había dejado de ir a su casa o de llamarle lab craft era un hombre tímido y retraído y no entraba en sus costumbres sin poner su presencia a los demás ni mezclarse en vidas ajenas por lo tanto dejó transcurrir varias semanas sin buscar a black cuando por fin fue a visitarlo lo halló excitadísimo y supo por él de sus aventuras en la terrible y solitaria iglesia de federal y lo becraft tuvo con el adolescente palabras de advertencia y consejo pero ya era demasiado tarde a la semana de su visita ocurrió el terrible desenlace fisque se enteró de él por lo becraft al día siguiente y tuvo que enfrentarse con la dura tarea de comunicárselo a los padres de black estuvo tentado por acudir inmediatamente a providencia pero la falta de dinero y la urgencia de sus propios asuntos domésticos le obligaron a abandonar esta idea cuando llegaron los restos mortales de su amigo fisque asistió a la breve ceremonia de cremación por entonces fue cuando lo becraft inició sus propias pesquisas que dieron como resultado su conocida narración y aquí debía haberse puesto el punto final al asunto pero fisque no se quedó satisfecho su mejor amigo había muerto en circunstancias que aún los más escépticos tendrían que calificar de misteriosa las autoridades locales habían explicado los hechos de modo fatuo e inadecuado y dado un carpetazo demasiado rápido al asunto fisque decidió averiguar la verdad no hay que olvidar un hecho muy notable tanto lo becraft y black como fisque eran escritores profesionales muy interesados en lo sobrenatural o supranormal los tres tenían acceso a un abundante material bibliográfico referente a leyendas y supersticiones antiguas resulta un tanto irónico que de tan extensos conocimientos sólo se limitasen a hacer uso en sus vagabundeos por la llamada literatura fantástica pero cabe afirmar que sus propias experiencias impedían a los tres tomar a broma como sus lectores los mitos de que trataban sus obras en efecto como escribió fisque a lo becraft coma sabemos que la palabra mito no es más que un cortés eufemismo la muerte de black no es un mito sino una espantosa realidad le ruego que investigue a fondo y estudie el problema en su totalidad ya que si el diario de black contiene algo de verdad por muy remota y desfigurada que sea no hay ni que decir el peligro que acecha al mundo lo becraft prometió su ayuda descubrió el destino de la caja metálica y su contenido se esforzó en vano por concertar una entrevista con el dr ambrose dextar domiciliado en benefit street al parecer el dr dester había abandonado la ciudad inmediatamente después de hurtar el trapezó edro resplandeciente como lo llamaba lo becraft y de deshacerse de él lo becraft entonces se entrevistó con el padre meruzo y con el agente monaán estudió sistemáticamente los periódicos atrasados en la hemeroteca y procuró reconstruir la historia de la secta sabiduría de las estrellas y la del será que ésta rendía culto naturalmente descubrió muchas más cosas que las que se atrevió a poner en su presunto cuento que iba destinado a una revista popular en las cartas que dirigió a fiske desde finales de otoño hasta principios de la primavera de hay alusiones y referencias a ciertas amenazas procedentes del exterior sin embargo procuró tranquilizar a fiske haciéndole ver que cualesquiera que fuesen tales amenazas y aun si su índole era más real que sobrenatural el peligro había quedado con jurado desde el momento en que el dr dester eliminó el trapezo oedro resplandeciente sin el cual no era posible invocar a la entidad ultraterrena tal fue en esencia el resultado de las investigaciones de lo becraft durante algún tiempo las cosas siguieron así a principios de fiske arregló sus asuntos para trasladarse a providencia y visitar a lo becraft tenía la intención de profundizar por su cuenta las investigaciones efectuadas en torno a la causa de muerte de su amigo pero una vez más las circunstancias desbarataron sus planes pues en marzo de aquel año murió labcraft su inesperado fallecimiento sumió a fiske en un largo periodo de desesperación del que tardó en recobrarse hasta casi un año después no se halló en condiciones de trasladarse a providencia y fue entonces cuando por primera vez visitó personalmente el escenario de los trágicos sucesos que habían culminado con la muerte de blake aún persistían en la ciudad algunas oscuras sospechas no expresadas abiertamente el médico forense se había mostrado volubla y precipitado labcraft había extremado su tacto y su prudencia la prensa y el público en general habían aceptado leyes explicaciones dadas pero blake estaba muerto y en las tinieblas de aquella noche ya lejana algo terrible había surgido del chapitel fiske creía que si pudiera visitar la iglesia maldita hablar con el dr dexter descubrir por qué motivos había intervenido este en el asunto y encontrar alguna pista tal vez consiguiera jallar la verdad o al menos limpiar el nombre de su amigo muerto de toda sospecha de desequilibrio mental por tanto lo primero que hizo a llegar a providencia tras inscribirse en un hotel fue encaminar sus pasos hacia la ruinosa iglesia de federal il de esta primera gestión sólo obtuvo un chasco inmediato e inevitable la iglesia en cuestión ya no existía el otoño anterior el municipio había tomado posesión del edificio y lo había mandado derruir el negro y siniestro chapitel ya no arrojaba su sombra ominosa sobre la colina inmediatamente fiske decidió visitar al padre meruzo en la cercana iglesia del espíritu santo pero allí se enteró de que aquel excelente sacerdote había fallecido en unos meses después que el joven black sin dejarse vencer por el creciente desánimo fiske intentó localizar al dr dexter pero su viejo caserón de benefit street estaba cerrado y vacío llamó entonces al servicio de información sanitaria donde se le hizo saber escuetamente que ambrose dexter doctor en medicina había abandonado la ciudad por tiempo indefinido de su visita a la redacción del bulletín local tampoco obtuvo resultados positivos se le permitió eso sí curiosear en los archivos del periódico y tuvo así oportunidad de leer la reseña asépticamente objetiva e insultantemente breve de la muerte de black pero los dos redactores que firmaban el reportaje que eran los mismos que habían visitado personalmente la iglesia de federal y ya no trabajaban en el periódico porque les habían ofrecido un empleo mejor en otra ciudad naturalmente no eran estas las únicas pistas había otras varias que fiske siguió durante la semana siguiente pero todas resultaron infructuosas examinó un ejemplar del quien es quien que no añadió ningún detalle significativo a la imagen que se había formado del dr dexter había nacido en providencia donde residía tenía 40 años de edad era soltero ejercía la medicina general y pertenecía a varias asociaciones profesionales esto era todo no figuraba la menor indicación sobre aficiones insólitas o intereses inusitados que permitieran esclarecer los motivos que le habían impulsado a intervenir en el asunto por fin fiske logró dar con el paradero del sargento william manahan de la comisaría central y hablar así por primera vez con una persona directamente relacionada con los hechos que a ella interesaban monahan se mostró cortés pero un tanto receloso a pesar de que fiske le contó detalladamente sus temores y pesquisas el policía mantuvo una prudente reserva de veras que no tengo nada que contarle aseguró es cierto como dijo el señor lovecraft que yo estuve esa noche en la iglesia pero es que se había reunido mucho personal y no quiera usted saber la que se podía haber organizado si se desmandan unos cuantos en ese barrio hay tipos de cuidado es cierto que la iglesia tenía mala fama pero yo no sé nada el que si le podía haber dado más informes era se ley se ley exclamó fiske si bert se ley era su zona coma sabe yo estaba allí solo para sustituirle porque él estaba de baja con pulmonía yo me creía que iba a ser solo un par de semanas pero como se murió fiske lanzó un amargo suspiro otra fuente de información que desaparecía black estaba muerto labcraft muerto el padre meruzo muerto ya ahora resultaba que el talbert se ley también había muerto los periodistas se habían ido y el doctor dester había desaparecido misteriosamente fiske movió la cabeza tristemente pero insistió por favor fíjese bien aquella noche cuando vio usted la mancha en el cielo no vio usted nada más oyó algún ruido especial alguno de los vecinos dijo algo que le llamará la atención haga un esfuerzo por favor cualquier detalle que usted recuerde puede ser de gran importancia para mí mona han negó con la cabeza lo que es ruidos ya lo creo que lo sabía contestó pero con todos los truenos y todo el escándalo sabe dios y venían de dentro de la iglesia como decía el señor lovecraft y tocante al personal figúrese usted el panorama las mujeres chillando los hombres rezando y los truenos y el viento yo yo que guardarán el orden que es mi obligación pero no me oía ni mi propia voz con que figurese si me fijaría en lo que decía el personal y la mancha insistió fiske si la mancha pues nada eso una mancha nada más una humareda o una nube que se yo a lo mejor era una sombra de algo pero al momento vino un relámpago o sea que ya no vi ni diablos ni monstruos ni seres imborrecibles de esos que saca el señor lovecraft en sus novelas que parecen cosa de locos lleno de autosuficiencia el sargento mona han se encogió de hombros y descolgó el teléfono para contestar una llamada era evidente que daba por terminada la entrevista tales fueron de momento los resultados obtenidos por fiske se pasó el día siguiente en el hotel telefoneando a todos los de esterdegistín por si localizaba a algún pariente del médico desaparecido pero no le sirvió de nada se pasó otro día entero en una barca en la bahía de narraganset tratando laboriosamente de familiarizarse con la situación de su canal más profundo mencionado por lovecraft en su narración después de perder toda una semana en providencia fiske tuvo que confesarse derrotado y regresó a chicago a su trabajo y sus quehaceres habituales poco a poco el caso de black fue pasando a un segundo plano de sus intereses pero nunca lo olvidó del todo ni abandonó su proyecto de desentrañar finalmente el misterio sis que misterio había en durante un permiso que le concedieron en el campamento de instrucción el soldado de primera edmund fiske pasó por providencia camino de nueva york y aprovechó la oportunidad para intentar localizar de nuevo y otra vez sin éxito al dr ambrose de esther en los años y desde su destino en ultramar el sargento edmund fiske escribió varias cartas dirigidas al dr ambrose de esther cuartel de intendencia providen cerró de islam punto tales cartas jamás fueron contestadas y aún se dudas y recibidas en en un salón de lectura de las fuerzas norteamericanas acuarteladas en jonolulu cayó en manos de fiske cierta revista de astrofísica donde se mencionaba una reunión científica celebrada hacía poco en la universidad de princeton para su sorpresa el principal orador había sido el dr ambrose de esther que había pronunciado una conferencia sobre aplicaciones prácticas de la astrofísica a la técnica militar fiske no regresó a los eeuu hasta finales de durante el año siguiente se dedicó como es natural a reorganizar su vida envolvió a tropezar por casualidad con el nombre del dr dextar que figuraba esta vez en una lista de investigadores de física nuclear publicada por un gran semanario de ámbito nacional escribió a la redacción de dicho semanario solicitando más datos sobre dextar pero no recibió contestación envió otra carta a providence con idéntico resultado en a últimos de año el nombre de dester llamó una vez más la atención de fiske desde las columnas de los periódicos en esta ocasión se le mencionaba con motivo de ciertos debates relacionados con la secretísima bomba fiske dio de lado sus sospechas sus temores sus fantásticas conjeturas y decidió actuar escribió entonces a un talogden purvis que ejercía como detective privado de providencia y le encargó que localizase al dr hambrose dester lo único que deseaba es que le pusiera en contacto con él estaba dispuesto a pagar un elevado anticipo purvis cerró el trato los primeros informes que el detective envió a fiske a chicago resultaron desalentadores el domicilio de dester seguía deshabitado y el propio dester según datos obtenidos de fuentes oficiales se hallaba en misión especial de ello deducía el detective al parecer que se trataba de una persona irreprochable consagrada a actividades muy secretas relacionadas con la defensa del país la primera reacción de fiske fue de pánico elevó los honorarios ofrecidos a purvis e insistió en que estere doblase sus esfuerzos por encontrar al escurridizo dr dextar en el invierno de fiske recibió otro informe del detective comunicándole que había seguido todas las pistas indicadas por él y que una de ellas le había conducido por último a tom jonas tom jonas era propietario de la barca alquilada en aquella lejana noche veraniega de por el dr dextar y era el en persona quien había manejado los remos y conducido la pequeña embarcación hasta el canal más profundo de la bahía de narragansit una vez allí mientras tonjonas descansaba dester había arrojado al agua una caja asimétrica de metalmate cuya tapa abierta permitía ver en su interior el trapezo hedro resplandeciente el viejo pescador había hablado al detective con toda libertad y franqueza el informe confidencial de estere cogía textualmente sus palabras cosa rara muy rara decía jonas me dijo que me daba 20 billetes y le llevaba en barca en mitad de medianoche para alargar a la mar a que el objeto con caja y todo decía que no había mal en ello y que no hacía daño a nadie ni que era un recuerdo de no sé qué y que se lo quería quitar de encima pero se pasó todo el rato mirando una cosa como una piedra preciosa que había en la caja y no paró de hablar para sus adentros y era un idioma de extranjeros no era francés ni alemán ni italiano polaco a lo mejor sí pero da igual porque no me recuerdo de las palabras que decía a mí me parecía que iba como bebido o sea que no es que yo quiera hablar mal de él a ver si me comprende que el señor doctor es de muy buena familia aunque hace tiempo que no se le ve por aquí que yo sepa pero a mí me se hace que iba un poquitín colocado a ver si me comprende sino de que me iba a pagar 20 machacantes por ese trabajo el monólogo del viejo pescador tomado textualmente era bastante largo pero no contenía ninguna explicación del extraño asunto terminaba así y para mí que se alegró de quitárselo de encima si mal no me equivoco a la vuelta me dijo dice de esto ni palabra a nadie pero lo que yo me digo con los años que han pasado no hay mal ya en decirlo y además a las autoridades hay que contárselo todo no cabía duda de que para hacer hablar a jonas el detective había recurrido a un truco muy poco decente a hacerse pasar por un policía de verdad pero esto no preocupó a fis que en lo más mínimo no era poco haber conseguido al menos un testimonio de primera mano tan satisfecho se sintió que envió a purvis un nuevo giro junto con la indicación de que prosiguiera sus pesquisas transcurrieron varios meses de espera por fin ya casi en el verano llegó la noticia que tanto había anhelado fis que el doctor de esther había regresado instalándose de nuevo en su domicilio de benefit street puertas y ventanas se habían vuelto a abrir varios camiones de mudanzas habían devuelto a la casa su mobiliario y hasta había hecho su aparición un criado encargado de abrir la puerta y recoger los recados telefónicos el dr de esterno estaba en casa para nadie incluido el detective privado al parecer se hallaba convalesciente de una grave enfermedad contraída durante sus años de servicio oficial purvis le dejó una tarjeta y el doctor prometió darle contestación pero ésta no legó pese a las repetidas llamadas telefónicas del detective a pesar de espiar largamente la casa y de interrogar concienzudamente a los vecinos tampoco consiguió purvis echar la vista encima al médico en persona ni hablar con nadie que lo hubiera visto en la calle las tiendas recibían regularmente sus pedidos en su buzón de correos aparecían cartas y las luces brillaban durante toda la noche en el caserón de benefit street en realidad este fue el único detalle que pudo aducir purvis en apoyo de cualquier posible rareza del dr de estar al parecer mantenía todas las luces encendidas durante las 24 horas del día inmediatamente fis que escribió una carta al dr de estar y a los pocos días otra pero siguió sin recibir respuesta y después de leer varios informes más de purvis todos ellos igualmente faltos de interés se lió la manta a la cabeza y decidió trasladarse a providencia para hablar con dester como fuera admitía la posibilidad de que sus sospechas fuesen completamente falsas acaso también fuese errónea su suposición de que dester se hallaba en condiciones de rehabilitar el nombre de su amigo muerto tal vez incluso se equivocaba al imaginar la existencia de un vínculo cualquiera entre ambos pero llevaba 15 años de angustiosa meditación y día era hora de poner fin a su propio conflicto interior así pues a finales de verano fis que telegrafió a purvis para comunicarle sus intenciones y para citarle a su llegada en el hotel donde se alojaría ya si fue como edmund fis que se presentó en providencia por última vez el día de su llegada el equipo de los gigantes había perdido de janger brothers circuit se habían escapado dos panteras y el taxista william hurley tenía más ganas de chachara que de costumbre allí llegar al hotel vio que purvis no había llegado aún y era tal su impaciencia que decidió actuar por su cuenta al atardecer como hemos visto tomó un taxi que le llevó a benefit street al abandonar el taxi fis que se halló ante la morada de dester y contempló su lujosa puerta y las luces que se derramaban desde las ventanas del piso superior junto a la puerta habla una pequeña placa de bronce en la que a la luz de las ventanas podía leerse una breve inscripción ambrose dester médico estos detalles pese a su trivialidad contribuyeron a tranquilizar a fis que aunque no se dejase ver era evidente que el doctor no trataba de ocultar su presencia en su domicilio las luces resplandecientes y la placa de bronce eran signos de buen augurio fis que se encogió de hombros y tocó el timbre al momento se abrió la puerta y apareció un hombrecito de piel muy morena que le hizo una ligera reverencia el doctor dester por favor el doctor no recibe visitas está enfermo querría usted darle un recado por favor no faltaría más señor sonrió el moreno servidor dígale que desea verle edmund fis que durante unos momentos solo y cuando a ella venga viene venido de chicago solo para hablar con él pero lo que tengo que decirle apenas le robará tiempo espere un momento por favor la puerta se cerró fis que permaneció en las crecientes tinieblas pasándose la cartera de una a otra mano de pronto la puerta se volvió a abrir el criado le miró fijamente señor fis que es usted el señor que le escribió las cartas las cartas así como yo soy en efecto no sabía que el doctor las había recibido el criado volvió a inclinar la cabeza eso no lo sé el doctor me ha dicho que si usted era el que le había escrito las cartas le dejase entrar fis que se permitió exhalar un suspiro de alivio perfectamente audible y cruzó el umbral de la puerta le había costado 15 años dar este paso es en el primer piso por esta escalera el doctor le espera en el despacho es la puerta central del descansillo edmund fis que subió la escalera cruzó un pequeño descansillo y entró en una habitación donde la luz era tan intensa que casi resultaba tangible y allí junto a la chimenea levantándose para saludarle se hallaba el dr ambrose de esther era un hombre alto delgado impecablemente vestido que debería tener 50 años pero que apenas representaba 35 sus movimientos eran naturales elegantes y donosos en él sólo había un detalle incongruente el intenso color bronceado de su tez de modo que usted es edmund fis que su vocera educada bien modulada y poseía el acento inequívoco de nueva inglaterra su apretón de manos fue firme y cálido y su sonrisa franca y cordial sus dientes resplandecían sobre el fondo de sus facciones tostadas por el sol quiere usted sentarse por favor invitó el médico le indicó una silla con una leve inclinación fis que no podía evitar mirarle fijamente en el aspecto en la conducta de su anfitrión no se percibía el menor signo de ninguna enfermedad actual o reciente el dr de esther sentose de nuevo en su butaca junto a la chimenea y griega fis que trasladó su silla para sentarse a su lado al hacerlo pasó ante unas estanterías ocupadas por ciertos libros cuyo tamaño y forme insólitos atrajeron inmediatamente su atención hasta el punto de que en vez de sentarse se puso a leer sus títulos grabados en el yomo por primera vez en su vida edmund fis que se halló frente al casi legendario de vermis misteri y saliver y bonis y a la fabulosa versión latina del necronomicon que muchos creen inexistente sin pedir permiso al dueño de la casa tomó este último volumen y ojeo sus páginas amarillentas era la edición impresa en españa en entonces perdida ya toda compostura se volvió hacia el doctor de esther luego fue usted el que encontró estos libros en la iglesia en la sacristía que había detrás del altar en el abs y de verdad lo becraft los menciona en su relato y yo siempre me había preguntado qué había sido de ellos el dr de esther afirmó gravemente en efecto yo los cogí no me pareció prudente dejar que cayeran en manos de las autoridades usted conoce el contenido de esos libros y las consecuencias que podrían acarrear su difusión y sobre todo su empleo inescrupuloso fis que mala gana volvió a colocar el libro en su sitio y se sentó frente al médico junto a la chimenea se colocó la cartera sobre las rodillas y manoseó nerviosamente el cierre tranquilícese di yo el dr de estar sonriendo amistosamente y hablemos sin rodeos usted ha venido para descubrir qué papel he desempeñado yo en los hechos relacionados con la muerte de su amigo no es así si deseaba hacerle varias preguntas perdone que le interrumpa di yo el médico levantando su mano morena y delgada no me encuentro bien de salud y sólo puedo concederle unos pocos minutos permítame pues que me adelante a sus preguntas y le refiera lo poco que sé de este asunto como desee fis que contempló al bronceado caballero que tenía antes y se preguntó qué habría detrás de su perfecta compostura personalmente sólo vi una vez a su amigo roberta risombla que di yo el dr de estar fue una tarde a últimos de julio del 36 vino a verme como enfermo fis que se inclinó hacia adelante con ávido interés eso no lo sabía yo exclamó no tenía por qué saberlo ni usted ni nadie repuso el médico vino a consultarme como un enfermo más porque según di yo padecía insomnio yo le exploré y prescribí un sedante pero por si acaso le pregunté si no había sufrido recientemente ninguna impresión fuerte y entonces me refirió su aventura de la iglesia de federal y y lo que allí había encontrado debo advertir a usted que tuve entonces la prudencia de no rechazar su relato como si fuera simplemente el producto de una mente sobre excitada pertenezco a una de las familias más antiguas de esta ciudad y ya había oído hablar anteriormente de la secta sabiduría de las estrellas y del llamado morador de las tinieblas el joven blaque me confió algunos de sus temores relacionados con el trapezoedro resplandeciente y me dio a entender que dicha piedra era un foco de mal primordial a sí mismo me confesó que temía hallarse vinculado de algún modo a la monstruosa entidad que moraba en la iglesia naturalmente este último temor me pareció plenamente irracional e intenté tranquilizar al pobre muchacho y aconsejé que abandonara providencia y que olvidara todo el asunto y le aseguró a usted que entonces actué con absoluta buena fe poco después en agosto me enteré del fallecimiento de blaque y fue usted a la iglesia verdad dijo fiske y usted no habría hecho lo mismo preguntó a su vez el médico si blaque hubiera acudido a usted y le hubiera confiado sus temores su muerte no le habría movido a actuar le aseguró a usted que mis actos fueron dictados por mi conciencia más estricta en vez de provocar un escándalo en vez de desencadenar una oleada de pánico innecesario en vez de tolerar la más mínima posibilidad de peligro real preferí ir yo mismo a la iglesia cogí los libros y el trapezo hedro resplandeciente ante las mismísimas narices de la policía y luego alquilé una barca y arrojé ese maldito objeto a la bahía de narraganset donde ya no puede causar daño alguno a la humanidad lo arrojé con el estuche bien abierto pues como usted sabe sólo se puede invocar al morador mediante la oscuridad y ahora la piedra está expuesta a la luz para siempre pero esto es todo lo que le puedo decir prosiguió el doctor lamento que mis actividades le hayan impedido verme o comunicar conmigo en estos últimos años comprendo su interés en el asunto y confío en que mis palabras contribuyan aunque sea en grado muy leve a calmar sus inquietudes con respecto al joven black y en mi calidad de médico que lo asistió tendré sumo gusto en proporcionarle un certificado donde haré constar que a mi juicio no padecía trastorno mental alguno en los días que precedieron a su defunción mañana lo tendré redactado y se lo enviaré a su hotel si tiene usted la bondad de darme sus señas de acuerdo el médico se levantó dando evidentemente por terminada la entrevista pero fiske siguió sentado manoseando su cartera y ahora dispense me empezó el médico un momento por favor querría hacerle aún una o dos preguntas más es sólo un instante muy bien muy bien si el doctor estaba irritado no lo dejó traslucir vio usted por casualidad al overcraft antes o durante su enfermedad no yo no lo asistí nunca en realidad no llegué a conocerlo personalmente aunque desde luego había oído hablar de él y conocía su obra porque se marchó usted de providencia tan de repente inmediatamente después de morir black mi interés por la física superó el que sentía por la medicina acaso no ignore usted que llevo más de 10 años consagrado por completo a investigar la energía atómica y la fisión nuclear precisamente mañana mismo abandonó de nuevo providencia para dictar una serie de conferencias en varias universidades del este y en ciertos círculos oficiales eso me interesa mucho doctor dijo fiske y a propósito conoció usted personalmente a einstein efectivamente hace años trabajé con él en pero esto no viene al caso le ruego ahora que me disculpe tal vez en otro momento podamos continuar esta conversación ahora no cabía duda de que el dr de esther comenzaba a impacientarse fiske se puso en pie en una mano llevaba su cartera con la otra apagó el portátil que había sobre la mesa el dr de esther intervino velozmente y lo volvió a encender porque tiene miedo a la oscuridad doctor preguntó fiske suavemente yo no tengo por qué tener por primera vez el médico parecía a punto de perder la compostura punto que le hace a usted pensar eso es por el trapezo oedro resplandeciente verdad siguió fiske no debió tirarlo al mar se apresuró usted demasiado no se dio usted cuenta entonces de que por muy abierto que estuviera el estuche la piedra quedaría en la más absoluta oscuridad allí en el fondo de la bahía tal vez el propio morador le hizo olvidar ese detalle porque usted miró el interior de la piedra como black y estableció el mismo vínculo espiritual que él y al arrojar la piedra la entregó para siempre a las tinieblas donde el morador aumentaría su poder por eso se fue usted de providence porque tenía miedo de que el morador viniese a usted cómo había ido a black porque usted sabía que el morador había quedado libre para siempre el dr de esther se aproximó a la puerta debo rogarle que abandoné usted mi casa si lo que pretende usted dar a entender es que mantengo las luces encendidas por miedo a que el morador venga por mí debo asegurarle que se haya usted en un error fiske sonrió de medio lado no me refiero a eso contestó en absoluto sé perfectamente que eso no le preocupa a usted ya es demasiado tarde el morador tuvo que acudir a usted hace mucho tiempo quizá un par de días después de que usted le devolviese su energía al sumir el trapezo hedro en las tinieblas del fondo del mar vino por usted sí pero a diferencia de lo que sucedió con black a usted no le mató le utilizó en cambio por eso teme usted la oscuridad la teme porque el propio morador teme ser descubierto creo que en la oscuridad debe usted de tener un aspecto distinto más parecido a su antigua forma porque el morador en vez de matarle se fundió con usted punto usted es el morador de las tinieblas verdaderamente señor fiske ya no existe el doctor de esther hace muchos años que esta persona ha dejado de existir sólo queda su envoltura externa poseída por una fuerza más vieja que el mundo por una fuerza que actúa rápida e inteligentemente y cuya finalidad es destruir por completo a la humanidad fue usted el que se hizo científico para introducirse en los círculos adecuados y una vez allí sugerir insinuar secretos ancestrales y ayudar a hombres neciosa descubrir de pronto la fisión nuclear como debe usted haberse reído cuando estalló la primera bomba atómica y ahora les ha facilitado usted el secreto de la de hidrógeno y luego le seguirá enseñando nuevos métodos de destruirse a sí mismos tarde muchos años de meditación en descubrir indicios en interpretar las claves de los llamados mitos fantásticos de lovecraft porque lovecraft escribió en forma de parábolas y alegorías pero dijo la verdad en sus relatos está profetizado su retorno para el que lo sepa leer al final el propio black se dio cuenta y dio al morador su verdadero nombre y cuál es ese nombre interrumpió el doctor niarlatotep en el rostro bronceado aparecieron arruguitas de risa me temo que es usted víctima de las mismas proyecciones fantásticas que tanto hicieron sufrir al pobre black y a su amigo lovecraft nadie ignora que niarlatotep es un ente de ficción puramente imaginario que forma parte de los mitos de cthulhu eso creía yo hasta que descubrí la clave en un poema de lovecraft entonces me di cuenta de que todo encajaba a la perfección el morador de las tinieblas su huida su repentino interés por la investigación científica a la luz de esta interpretación las palabras de lovecraft tienen un sentido muy distinto escuche ya el fin del remoto corazón de egipto vino el oscuro desconocido ante el cual se inclinan los fellas fiske siguió entonando los versos sin apartar la vista del rostro atezado del médico qué tontería saltó este si se refiere usted a este trastorno dermatológico que sufro sepa usted que obedece a una prolongada exposición a las radiaciones allá en los álamos fiske no le prestó atención seguía recitando el poema de lovecraft que las bestias salvajes le seguían y la mía en sus manos pronto los océanos dieron a luz en parto monstruoso tierras olvidadas brotaron y cúpulas de oro cubiertas de algas de la mar la tierra se hendió y auroras de locura iluminaron las ciudadelas del hombre escombro y terremoto y entonces rompiendo el juguete por azar creado el caos idiota de un soplido arrojó al vacío la mota de polvo que es la tierra el dr destermo vio tristemente la cabeza es absurdo por completo afirmó punto aún en su ejem en el estado en que usted se encuentra comprenderá que es una pura insensatez ese poema no tiene ningún sentido literal acaso las bestias salvajes me lamen las manos ha visto usted alguna vez un parto del océano y terremotos y auroras de locura figuración es todo padece usted lo que nosotros llamamos neurosis atómica ahora me doy cuenta está usted angustiado y no es usted el único enfermo créame por la infundada obsesión de que nuestras investigaciones nucleares van a originar la destrucción del planeta pero se trata simplemente de una racionalización de un producto de su fantasía fiske mantuvo la cártera firmemente sujeta le digo a usted que esta profecía está escrita en forma de parábola sabe dios lo que sabía o lo que temía lovecraft pero en todo caso fue suficiente para decidirle a ocultar el significado de su mensaje y aún así es muy probable que fueran ellos quien y se lo llevaron quiénes los del exterior aquellos a cuyo servicio está usted usted es su mensajero ni arlatotep vinculado al trapezo oedro resplandeciente vino usted el remoto corazón de egipto como dice el poema y los fellas o sea los obreros de providencia que se convirtieron a la sabiduría de las estrellas se inclinaron ante él oscuro desconocido al que adoraban con el nombre de morador de las tinieblas el trapezo oedro fue arrojado al mar y pronto los océanos dieron a luz en parto monstruoso o usted encarnado de nuevo esta vez en el cuerpo del doctor de ester y usted enseñó a los hombres nuevos métodos de destrucción si mediante las bombas atómicas la tierra se hendió y auroras de locura iluminaron las ciudades del hombre escombró y terremoto lobecraft sabía lo que se decía y y habla que también le reconocí yo a usted y ambos murieron me figuró que usted también intentará matarme a mí para seguir adelante con sus conferencias para apremiar a los científicos para sugerirles nuevos medios de destrucción y por último de un soplido lanzará usted al vacío la mota de polvo que es la tierra por favor el dr de ester extendió las manos domínese permítame que le dé un tranquilizante no se da usted cuenta de que todo eso es absurdo fiske avanzó hacia él manipulando el cierre de su cartera una vez abierto metió dentro la mano y la sacó en ella había un revólver que apuntaba directamente al pecho del dr de estar claro que es absurdo murmuró fiske nadie creyó jamás en la sabiduría de las estrellas excepto unos pocos fanáticos y algunos inmigrantes analfabetos nadie dio nunca crédito a las narraciones de black de lobecraft o mías las tomaban por una especie de entretenimiento morboso por la misma razón nadie creerá nada malo de usted ni de la llamada investigación científica de la energía atómica ni de los demás horrores que usted decida desencadenar para destruir al mundo y por eso le voy a matar ahora mismo dejé esa pistola de pronto fiske empezó a temblar todo el cuerpo se le contrajo en un espasmo irreprimible y espectacular al observarlo desterdió un paso adelante los ojos de fiske se salieron de las órbitas y el médico dio otro paso hacia él atrás aulló fiske con voz alterada por las convulsiones de su mandíbula esto es lo que quería saber estás en un cuerpo humano y las armas corrientes te pueden destruir te voy a destruir ni arla totep movió la mano también la movió el dr de estar velozmente hacia el interruptor general de las luces que estaba en la pared tras él se oyó un chasquido y la habitación quedó sumergida en la oscuridad total pero no era la oscuridad total había un resplandor la cara y las manos del dr hambrose de este resplandecían con un fulgor blanco en la oscuridad desde suponer que existan tipos de contaminación radiactiva capaces de producir fosforescencia si tal habría sido sin ninguna duda la explicación que dester hubiera dado del extraño fenómeno de haber tenido ocasión de hacerlo pero no la tuvo fiske oyó el chasquido vio el fantástico rostro llameante y se derrumbó tranquilamente el dr de esther encendió las luces de nuevo y se arrodilló junto al caído cuerpo del joven buscó su pulso en vano edmund fiske había muerto el doctor suspiró se levantó y salió del despacho bajo al vestíbulo de la planta baja y llamó a su criado acaba de ocurrir un penoso accidente dijo el joven que había venido a verme era un enfermo mental y ha sufrido un ataque cardíaco llame usted inmediatamente a la policía por favor y luego siga haciendo los preparativos del viaje nos vamos mañana a pesar de todo mis conferencias no pueden esperar pero a lo mejor le detiene la policía no creo el dr de esther movió negativamente la cabeza es un caso que no admite duda puedo explicar perfectamente lo sucedido cuando le gué la policía hágamelo saber estaré en el jardín el doctor atravesó el vestíbulo y salió por la puerta trasera al jardín oculto tras el edificio que daba a benefit street el jardín resplandecía bajo la luna cegadora el luminoso espectáculo se hallaba circundado por elevados muros que lo aislaban del mundo nadie había allí salvo el doctor cuyo alor esplandeciente se mezcló con la luz plateada de la luna en ese momento saltaron por encima del muro dos sombras sedosas y negras en el frescor del jardín se agazaparon pero pronto avanzaron suaves hija de antes hacia el dr dextar a la luz de la luna vio este que eran dos panteras negras inmóvil contempló cómo se le acercaban a terciopeladas y terribles con los ojos relucientes y abiertas quijadas babeantes el dr de esther volvió hacia la luna surostro burlón cuando las bestias se acurrucaron ante él y lamieron sus manos la iglesia de ig street de j ramsey campbell la horda que vigila el portal secreto de cada tumba y medra con lo que se forma en los moradores de esta abdul al azred necronomicon de no haberme empujado las circunstancias jamás habría visitado temfil pero andaba mal de dinero y al recordar que un amigo mío que vivía allí me había ofrecido trabajo como secretario suyo empecé a desear que dicho puesto siguiera vacante desde luego no me parecía fácil que mi amigo hubiera encontrado un secretario permanente o cuando menos duradero te enfilles un pueblo de muy mala fama ya poca gente le agradaría vivir en él alentado por esta esperanza un día metí en un baúl mis pocos bártulos los cargué en un cochecito deportivo que me había prestado un buen amigo mío que ahora andaba de viaje y salí muy temprano de londres antes de que empezara el ruidoso tráfico de la ciudad y así abandoné el edificio carcelario y el siniestro callejón trasero donde había estado hospedado mi amigo que se llamaba albert yo me había contado muchas cosas de temfil y de las costumbres de sus habitantes era un pueblo muy antiguo y en plena decadencia situado en la región de cotswold elevaba allí varios meses había ido para documentarse sobre ciertas creencias y supersticiones que perduraban en la localidad con el material que obtuviese pensaba redactar un capítulo entero del libro sobre brujería que tenía entre manos como no soy supersticioso me chocó que gentes aparentemente normales procuras en evitar temfil siempre que podían no porque fuese mayugar según jung sino más bien por un temor nacido de los extraños rumores que corrían por esa región quizá yo también me hubiese dejado impresionar por tales habladurías pues es el caso que a medida que me adentraba en esa zona el paisaje me iba pareciendo más inquietante las suaves colinas de cotswold y las aldeas de casas de madera y techo de paja se sustituyeron por llanuras áridas y tristes casi desiertas cuya única vegetación la constituían unos hierbajos grises y enfermizos y algún que otro roble hinchado y nudos o algunos parajes me llenaron de viva intranquilidad por ejemplo hubo un momento en que la carretera se ciñó a un riachuelo de aguas estancadas cubiertas de espuma y verdín que distorsionaban grotescamente el reflejo del paisaje luego tuve que tomar una desviación que atravesaba una ciénaga cubierta de árboles inmensos y más adelante llegué a un punto en que el camino se hundía bajo una ladera casi vertical donde crecía un bosque de aspecto primitivo las ramas de los árboles se extendían sobre el camino como millares de manos nudos así torcidas yo me había escrito varias cartas hablándome de ciertas cosas que había leído en viejos volúmenes una vez recuerdo que mencionó un olvidado ciclo mitológico que habría sido preferible desconocer también citaba de cuando en cuando nombres extraños y sonoros y en sus últimas cartas fechadas varias semanas antes daba a entender que en camps y de brichaste se bernford goad sud y temfil y quizá en otros pueblos de la región aún serendía culto a ciertos seres transespaciales en su última carta me hablaba de un templo consagrado a yoxotot que se hallaba emplazado en el mismo lugar que una iglesia de temfil donde antiguamente se habían practicado monstruosos rituales se decía que este templo había dado origen no sólo al nombre de la aldea que sería entonces una corrupción de temple hill o colina del templo sino a la aldea misma que al parecer fue creciendo en torno a la colina donde se alzaba la iglesia también se decía que en ella había ciertas puertas que una vez abiertas mediante conjuros y a olvidados darían paso a antiquísimos daimones procedentes de otras esferas según me escribió mi amigo existía un leyenda espantosa relativa a la misión de tales demonios pero no quiso referírmela por lo menos hasta no haber visitado el supuesto emplazamiento terrenal de aquel templo de otra dimensión nada más entrar en las viejísimas calles de temfil empecé a lamentar mi repentina decisión si entre tanto yo aún había encontrado secretario me iba a resultar difícil volver a londres apenas tenía dinero para pagarme el hotel el cual dicho sea de paso ofrecía un aspecto muy poco seductor según comprobé al cruzar por delante tenía un porche torcido y la fachada estaba llena de desconchados a la puerta había varios viejos de pie con la mirada perdida y el aire ausente los otros sectores del pueblo no eran más tranquilizadores muy en particular me impresionó esa escalinata que subía por entre ruinas verdosas y muros de ladrillo hacia el negro campanario de una iglesia que se alzaba en medio de un campo de lápidas descoloridas de todo temfil sin embargo lo más impresionante era el barrio sur en bode street que entraba en el pueblo por el noroeste y en manor street donde terminaba la pendiente boscosa las casas eran de piedra y se hallaban bastante bien conservadas pero alrededor del tétrico hotel o sea en el centro de temfil había muchas viviendas medio en ruinas e incluso un edificio de tres pisos en cuya planta baja estaban instalados los almacenes generales pole que tenía la techumbre hundida al otro lado del puente más allá de la céntrica plaza del mercado se extendía clod street y al final de esta pasado los caserones deshabitados de wall place se encontraba south street punto allí vivía y un coma en una casa de tres pisos que había comprado a bajo precio reformándola después a su gusto los edificios del otro lado del puente me resultaron aún menos tranquilizadores que los de la parte norte después de los grises almacenes de bridge lane venía una serie de viviendas de ventanas rotas y fachadas remendadas pero habitadas todavía unos niños desgreñados y sucios miraban con resignación desde los miserables umbrales de sus casas o jugaban en el cieno amarillento de un descampado imaginé los órdidos cuchitriles donde vivirían sus familias la atmósfera de yugarme deprimía era como una ciudad muerta habitada por espectros me metí por south street entre dos edificios de tres plantas y guardilla y un vivía en el número al otro extremo de la calle el aspecto de su vivienda me llenó de malos presentimientos tenía cerrada las contraventanas y del dintel de la puerta colgaban abundantes telarañas estacioné el coche junto a la acera crucé el césped salpicado de hongos y subiendo saltos los cuatro escalones del porche la puerta se abrió nada más tocarla dejando a la vista un lóbrego recibimiento llamé en voz alta y toqué a la puerta pero nadie contestó no me atrevía a entrar no había huella alguna en el polvo del umbral recordando que yo me había hablado en algunas de sus cartas de las conversaciones que había sostenido con su vecino del número decidir recurrir a él para que me informase acerca de mi amigo crucé la calle y llamé a su puerta se abrió casi inmediatamente aunque de manera tan silenciosa que me asustó el propietario era un hombre alto de pelo blanco y ojos oscuros vestía un raído traje de mezclilla lo que más impresionaba en él era su aire antiquísimo que le daba el aspecto de una reliquia de épocas pretéritas no cabía duda de que se trataba de yon clotier mi amigo me lo había descrito como un hombre bastante pedante y extraordinariamente versado en todo lo que se refiere a la antiguedad cuando me presenté y le dije que estaba buscando albert y un palideció y dudó un instante antes de invitarme a pasar me pareció oírle murmurar que él sabía dónde había ido pero que yo probablemente no le creería al fin me guió por el oscuro recibimiento hasta una sala amplia iluminada tan solo por una lámpara de aceite que había en un rincón me señaló una butaca junto a la chimenea sacó su pipa la encendió y sentándose frente a mí comenzó a hablar con repentina precipitación yo he hecho juramento de no hablar dijo por esta razón lo único que podía hacer era advertir a yon que lo dejara estar y se marchase de este lugar pero no me hizo caso y usted no encontrará ya a su amigo no me miré así es la verdad ya veo que tendré que contarle a usted más cosas que a él de lo contrario tratará usted de buscarle y se encontrará con algo muy distinto sabe dios lo que me pasará después a mí cuando uno sea vinculado a ellos ya nunca pude hablar de eso con los demás pero no puedo permitir que otro emprenda el mismo camino que yung según mi juramento yo debería dejarle que fuera allí pero sé que de todos modos un día u otro acabarán conmigo que más da márchese antes de que sea demasiado tarde conoce la iglesia de yg street tarde unos segundos en recobrarme de la sorpresa por fin dije si se refiere usted a la que está cerca de la plaza si la he visto ahora no se usa como iglesia continuó clotier allí se celebraban determinados ritos hace tiempo estos ritos dejaron sus huellas le ha contado yung por casualidad algo sobre un templo que había en el mismo lugar que ahora ocupa la iglesia pero en otra dimensión si por la cara que pone ya veo que sí pero sabe usted que se celebran todavía ritos en épocas propicias para abrir las puertas y dejar paso a los del otro lado pues es cierto yo he estado en esa iglesia y he contemplado esas puertas abiertas en medio del aire a través de las cuales he presenciado cosas que me han hecho gritar de horror he tomado parte en ceremonias y rituales que harían enloquecer a los no iniciados y mire usted míster 2 la verdad es que en ciertas noches señaladas aún acude a esa iglesia la mayor parte de la gente de temfil casi convencido de que el señor clotier no andaba bien de la cabeza le pregunté impaciente y qué relación tiene todo esto con el paradero de yung mucha continuó clotier punto le advertí que no fuese a la iglesia pero no hizo caso fue a visitarla una noche en el mismo año en que habían consumado los ritos del invierno sin duda estaban acechando ellos cuando mi amigo entró a partir de entonces le retuvieron en temfil tienen el poder de curvar el espacio de manera que todas las líneas vayan a converger a un mismo punto no sé explicarlo el caso es que no pudo marchar se esperó en su casa varios días hasta que finalmente ellos vinieron por el leo y gritar y vi el color que tomó el cielo sobre su tejado se lo llevaron en una palabra por eso no lo encontrará usted y por eso será mejor que se marche del pueblo ahora que aún está a tiempo ha registrado usted su casa pregunte escéptico yo no entraría en esa casa por nada del mundo confesó clotier punto ni yo ni nadie la casa ahora es de ellos se lo han llevado a otro mundo y quien sabe las cosas horrendas que habrá aún ahí dentro se levantó dando a entender que no tenía nada más que añadir yo también me levanté contento de abandonar aquella lúgubre habitación hay la misma casa clotier me acompañó hasta la puerta y permaneció un instante en el umbral mirando con recelo a uno y otro lado de la calle como si temiese que le vieran conmigo luego desapareció en el interior de su vivienda sin esperar a ver dónde encaminaba yo mis pasos crucé al número al entrar en el recibimiento recordé lo que mi amigo me había contado de la vida que llevaba la habitación donde yo acostumbraba a examinar ciertos libros antiguos y terribles anotar sus descubrimientos y proseguir otras diversas investigaciones estaba situada en la planta baja no me costó el menor esfuerzo encontrarla en ella reinaba un orden perfecto la mesa cubierta de papeles con anotaciones las estanterías repletas de pergaminos y libros encuadernados en piel la incongruente lámpara de escritorio todo indicaba que el propietario era persona entregada al estudio quité la espesa capa de polvo que cubría la mesa y la silla y encendí la lámpara la luz confirió a la estancia un ambiente más tranquilizador me senté y alargué una mano a los papeles de mi amigo el primer montón de cuartillas llevaba el título de pruebas y corroboraciones y no tardé en darme cuenta de que ya su primera página era característica consistía en una serie de anotaciones breves e inconexas referentes a la civilización maya de centroamérica las notas por desgracia estaban tomadas sin orden y sentido dioses de la lluvia elementales del agua probó cideref primigenios cucul canctulú tal era la tónica general de dichas anotaciones seguiré pasándolas no obstante y no tardé en darme cuenta de que no estaban tomadas al azar sino que todas ellas tenían algo en común al parecer yo un había intentado poner en relación determinadas creencias y leyendas del mundo con un gran ciclo mitológico que le sirviera deje este gran ciclo a juzgar por las frecuentes alusiones de jung sería más antiguo que el género humano no quise pararme a pensar si mi amigo había llegado personalmente a esta conclusión o la había tomado de los viejísimos libros que tapizaban las paredes de su cuarto me pasé horas enteras estudiando los resúmenes de yo sobre el citado ciclo mitológico allí leí como tú lo había venido de un espacio inconcebible situado más allá de los lejanos confines de este universo y supe de civilizaciones polares y de abominables razas infrahumanas que procedían del negro yugot que tiene su órbita en el límite de nuestra dimensión también tuve conocimiento de la espantosa len de su sumo sacerdote que encerrado en un monasterio tiene que llevar cubierta la parte de su cuerpo que correspondería a su rostro y de otra infinidad de blasfemias que apenas se sospechan en el mundo salvo en determinadas regiones donde se sabe que son verdad me enteré de cómo había sido azatot antes de que dicho caos nuclear fuese despojado de voluntad de inteligencia y leí lo que contaban del multiforme niarlatotep de los aspectos que puede asumir el caos rampante aspectos que jamás hombre alguno se atrevió a describir y de cómo se puede vislumbrar un dole y del aspecto que presenta si se sigue la técnica adecuada me horrorizó la idea de que leyendas tan espantosas pudieran aceptarse como verdad en algún rincón de un mundo supuestamente equilibrado con todo la forma de manejar yo un geste material indicaba que tampoco él permanecía escéptico a este respecto aparte a un lado el montón de cuartillas y al hacerlo moví la carpeta de escritorio bajo ella apareció un manuscrito de pocas páginas con el título siguiente sobre la iglesia de ig street recordando las advertencias de clotier lo tomé en mis manos para ojearlo había dos fotografías prendidas en la primera página el pie de una de ellas rezaba así fragmento de mosaico romano el de la otra decía reproducción del grabado del ap del necronomicon la primera representaba un grupo como de acólitos o sacerdotes encapuchados depositando un cadáver ante un monstruo acurrucado la segunda era una reproducción algo más detallada de esa misma criatura el monstruo en sí era tan absolutamente ajeno a cualquier ser de nuestro planeta que me es imposible describirlo era de forma ovalada pálido y reluciente sin más rasgos faciales que una hendidura vertical acaso la boca rodeada de arrugas córneas igualmente carecía de miembros en cambio había algo en él que sugería una capacidad plástica de formar órganos o miembros a voluntad indudablemente se trataba de una fantasía morbosa nacida de algún cerebro enfermo aún así ambas ilustraciones resultaban tremendamente impresionantes en la segunda página escrita con esa letra de young que me es tan familiar figuraba una leyenda local en la que se venía a decir que los mismos romanos que diseñaron el mosaico de goad suod habían practicado ciertos ritos decadentes sospechándose que algunos ritos de estos habían pasado después a formar parte de las costumbres de la región perdurando hasta la actualidad seguía un párrafo transcrito del necronomicon la horda del sepulcro no otorga privilegios a sus adoradores son escasos en poder pues sólo alcanzan a alterar dimensiones espaciales de pequeña magnitud y a hacer tangible únicamente aquello que en otras dimensiones nace de los muertos tendrán dominio y potestad donde quiera que fueren entonado los cánticos en lord de joxotod si es la época propicia más pueden atraer a quienes abran las puertas que son suyas en las moradas sepulcrales no poseen consistencia en nuestra humana dimensión más penetran en la mortal envoltura de los seres terrestres y en ellos se cobijan y nutren mientras aguardan a que se cumpla el tiempo de leyes estrellas fijas y se abra la puerta de infinitos accesos liberando a aquel que tras ella intenta destrozarla para abrirse camino a estas frases y vilinas había añadido young algunas notas escuetas de cosecha propia cf leyendas de hungría y de aborígenes australianos clotier en iglesia y street coma dick bre punto esta fecha me incitó a examinar el diario de young cuya lectura había aplazado por el vivo deseo que sentía de curiosear en sus trabajos pase rápidamente sus páginas saltándome todas las anotaciones que parecían no tener relación con el tema que buscaba por fin llegué a la que correspondía al de diciembre decía así más sobre la leyenda de la iglesia de y street me ha contado clotier que en otros tiempos era lugar de reunión para adoradores de dioses impuros y extraños túneles subterráneos que conducían a templos de eónice rumores de que ninguno de los que se arrastran por tales galerías hacia yugar de culto es un humano alusiones a una comunicación con otras esferas y seguía en estos mismos términos esto arrojaba poca luz continué pasando hojas con fecha del de diciembre encontré una nueva referencia al tema que me interesaba la navidad ha hecho recordar más leyendas a clotier me ha hablado de un curiosorito de fin de año que se practicaba en la iglesia de yxtret al parecer estaba relacionado con ciertos seres de la necrópolis enterrada bajo la iglesia dice que todavía se celebra en noche buena pero que realmente él no lo ha presenciado nunca a la noche siguiente según el diario mi amigo había ido en persona a la iglesia en la escalinata de la triose había congregado una multitud no llevaba luces pero la escena estaba iluminada por unas formas globulares que desprendían una extraña fosforescencia y flotaban en el aire alejándose cuando me acercaba yo por lo que no pude identificarlas luego la multitud dándose cuenta de que yo no era de los suyos me amenazó y vino por mí eché a correr me persiguieron pero no sé a ciencia cierta que era lo que me perseguía después venían unas páginas en las que no había ninguna alusión a este tema el de enero yo un gabí ha escrito esto clotier me ha confesado por fin que él fue obligado una vez a tomar parte en ciertos ritos me ha aconsejado que abandone tenfi y me ha dicho que no debo visitar la iglesia después de oscurecer porque puedo despertarlos y acaso me visitarán después y desde luego no se trata de seres humanos me parece que se está volviendo loco a partir de aquí se pasó nueve meses sin volverse a ocupar del asunto el de septiembre escribió que tenía intención de visitar la iglesia de yxtrete esa misma noche a continuación con fecha del de octubre había varias frases escritas evidentemente con precipitación que deformidades que perversiones cósmicas casi demasiado monstruosas para la razón humana todavía no puedo dar crédito a lo que vi al bajar por aquella escalinata de eónice que conduce a las criptas que manada de horrores he intentado marcharme de tenfil pero todas las calles van a desembocar a la iglesia creo que me estoy volviendo loco luego al día siguiente mi amigo había garabateado estas palabras desesperadas no puedo salir de tenfil ahora todas las cales desembocan en mi casa este es el poder de los que están al otro lado quizá dud pueda ayudarme y luego finalmente el borrador inacabado de un telegrama dirigido a mi nombre que no llegó a enviar ven a tenfil inmediatamente necesito tu ayuda aquí terminaba el diario en una línea de tinta que ondulaba hasta el borde de la página como si hubiera dejado de serpear la pluma hasta fuera del papel y eso era todo excepto que yo un gabí a desaparecido se había esfumado y el único indicio de su paradero era el que estas notas apuntaban la iglesia de yxtrete punto pudo haber ido allí y al meterse en algún recinto sin salida quedarse aprisionado en tal caso quizá podía llegar a tiempo de salvarle salí precipitadamente de la casa subí al coche y arranqué torcía la derecha y enfilé por shows street arriba hacia wall place no había ningún otro coche en las calles tampoco vi ninguno de esos grupos de ociosos que suele haber en los pueblos al terminar la jornada resultaba curioso además el que las casas no tuvieran luz el parterre central de la plaza totalmente descuidado protegido por una barandilla herrumbrosa tenía un aspecto inquietante y desolado a la luz de la luna que ya empezaba a asomar por encima de las buhardillas el ruinoso barrio de clodstreet era menos acogedor aún una o dos veces me pareció ver unas siluetas que salían sigilosas de las puertas pero tan fugacera aquella impresión que más me parecieron engaño de los sentidos que seres reales sobre el pueblo entero flotaba una intensa atmósfera de desolación particularmente en los oscuros calejones flanqueados de casas estrechas y sin luz finalmente entré en xtret punto la luna parecía una diadema suspendida sobre el campanario de la iglesia y al detener el coche al pie de la escalinata el satélite se hundió tras el negro campanario como si la iglesia lo hubiera arrancado del firmamento al subir por la escalinata me di cuenta de que los muros que merodeaban eran de roca viva y estaban llenos de grietas y oquedades en donde brillaban perladas telas de araña los escalones estaban cubiertos de un musgores baladizo que hacía muy desagradable mi subida por encima de la escalinata colgaban las ramas de unos árboles pelados una luna jibosa que oscilaba en los abismos del espacio iluminaba la iglesia las ruinosas lápidas invadidas por una vegetación moribunda arrojaban extraña sombra sobre la hierba plagada de hongos era raro a pesar de que la iglesia mostraba su evidente abandono flotaba en ella algo así como una presencia y era tan intensa esta sensación que casi esperaba encontrarme con alguien al entrar qué sé yo con algún guardián o con algún devoto había traído conmigo una linterna para alumbrarme en el interior de la iglesia que yo suponía en completa tiniebla pero me encontré con que reinaba allí cierto resplandor iridiscente debido quizá a la luna que se filtraba por las ventanas ojivales recorrí la nave central y enfoqué la linterna sobre las filas de bancos en el polvo no había señales de que nadie hubiera estado allí últimamente unos volúmenes amarillentos que contenían himnos se apilaban contra una columna adoptando formas grotescas y confusas de seres acurrucados abandonados allí desde tiempo inmemorial por todas partes se veían bancos deteriorados por los años en el aire cerrado flotaba cierto olor a corrupción seguía avanzando hacia el altar el primer banco de la izquierda estaba levantado por un extremo ya había observado anteriormente que algunos bancos se inclinaban en ángulos insólitos pero ahora vi que bajo el primer banco el mismo suelo estaba levantado mostrando una estrecha franja de negrura comprobé que podía mover el banco y lo empuje hacia atrás aprovechando la circunstancia de que el segundo estaba bastante alejado del primero así quedó al descubierto una trampilla rectangular que una vez abierta del todo reveló un vacío negro como boca de lobo a la luz amarillenta de mi linterna distinguí un tramo de escalera hincado entre unas paredes que rezumaban humedad vacilé ante el borde del abismo mirando inquieto a mi alrededor me decidí por fin y comencé a descender con la máxima cautela no se oía más que un constante gotear en aquel túnel que se hundía en la tierra las paredes ceñidas a la escalera de caracol relucían perladas de gotitas unas sabandijas reptantes y negras aterradas por la luz escaparon veloces buscando refugio en las grietas al cabo de un tiempo observe que los peldaños no eran ya de piedra sino que estaban labrados en la tierra misma y sobre ellos crecían unos hongos carnosos hinchados y enfermos el techo de aquel subterráneo sostenido por arcos rudimentarios y endebles me llenaba de un desasosiego invencible no podría decir cuánto tiempo duró mi descenso bajo aquellos arcos inseguros finalmente uno de ellos se prolongó en un túnel gris a partir de aquí los peldaños respetados por el tiempo mostraban aún el agudo filo de sus bordes porque estaban tallados en la misma roca en una roca de extraño color que resaltaba a pesar del barro con que la habían manchado los pies que descendieran por allí con la linterna en alto observe que la pendiente se hacía menos pronunciada como si estuviese llegando al final de la escalera al darme cuenta me embargo una sensación intensa de incertidumbre e inquietud una vez más me detuve a escuchar no se oía nada ni abajo ni arriba reprimiendo mis temores me lancé adelante resbalé en un peldaño y bajero dando lo poco que faltaba hasta el pie de la escalera a levantarme me encontré con que había ido a parar junto a una estatua grotesca de tamaño natural que parecía mirarme como deslumbrada por el fulgor de la linterna con ella había otras cinco formando fila y de cara a éstas había otras seis más idénticas igualmente repulsivas esculpidas con tal arte que daban una impresionante sensación de realidad aparté la mirada me levanté del suelo y enfoqué la linterna hacia las tinieblas que se abrían ante mí ojalá pudiera borrar de mi memoria lo que vi hasta el fondo poblado de sombras de aquellas bóvedas inmensas y bajas se extendían interminables hileras de lápidas grises y en cada una de ellas con la cara hacia el techo y hacía un cadáver amortajado y en los muros de la cripta se abrían nuevos arcos de los cuales arrancaban otras escaleras de caracol que llevaban más abajo aún hacia inconcebibles profundidades subterráneas esas escaleras me helaron la sangre más aún que el macabro espectáculo que tenía ante mí me estremecí ante la idea de buscar los restos de young entre los cadáveres que yacían en las losas pues sin saber por qué me sentía convencido en el fondo de que el cuerpo de mi amigo descansaba con ojos abiertos y sin vida sobre alguna de aquellas lápidas grises procuré dominar mis nervios y empecé a buscar ya me había aventurado a caminar entre las filas de sepulcros cuando un sonido repentino me dejó paralizado fue un silbido que se elevó lentamente en la oscuridad allá en el fondo delante de mí luego sonaron unos ruidos más roncos y violentos y fueron aumentando todos a la vez como si se fuese acercando la causa que los provocaba clave la mirada aterrado en el punto de donde parecían provenir aquellos ruidos extraños sonó entonces como una explosión prolongada y apareció en las tinieblas flotando un círculo de luz verdosa pálida y difusa de diámetro escasamente mayor que el de una mano esforzaba yo mi vista por distinguirlo cuando el círculo de luz desapareció pero a los pocos segundos volví yo a aparecer tres veces mayor que antes y durante unos momentos de pesadilla vislumbre a través de él un paisaje infernal y remoto como si me hubiera asomado a una dimensión absolutamente extraña por una ventana abierta retrocedí espantado y la luz se eclipsó pero al instante volví yo a aparecer con brillo renovado y entonces en contra de mi voluntad contemplé una escena que se grabó de manera imborrable y en mi memoria era un extraño paisaje dominado por una estrella temblorosa por el cielo a la deriva navegaban unas nubes de forma elíptica la estrella de la cual procedía el resplandor verdoso derramaba su luz glauca sobre un paisaje de rocas negras enormes triangulares dispersas entre inmensos edificios metálicos en forma de globos casi todos estos edificios parecían en ruinas de su parte inferior habían sido arrancadas planchas enteras dejando al aire las vigas mondas y retorcidas fundidas parcialmente por alguna energía inimaginable él y él o relucía con verdes reflejos en las grietas de las vigas y de las profundidades de aquel cielo tenebroso caían grandes copos de nieve teñida de rojo que iban a posarse en el suelo entraban sesgados por las grandes hendiduras de las paredes la escena se mantuvo durante unos instantes de improviso surgieron del fondo unas formas vivas horriblemente blancas gelatinosas que avanzaron a saltos grandes y torpes hacia el primer plano de la escena serían unas 13 y vi helado ditere como se acercaban al borde del círculo de la luz y como atravesándolo se precipitaban en la donde me encontraba yo eché a correr hacia las escaleras y como en un sueño vi saltar aquellas formas horrendas por entre las estatuas y vi cómo se diluían los contornos de aquellas estatuas y como empezaban a moverse entonces rápidamente una de aquellas horribles criaturas se abalanzó sobre mí y sentí que algo frío como el hielo me tocaba en una pierna grité y por fortuna me hundí en la negra noche de la inconsciencia cuando desperté por fin me hallaba en el suelo entre dos lápidas a cierta distancia de yugar donde había caído tenía un sabor de boca horriblemente amargo la cara me ardía de fiebre ignoraba durante cuánto tiempo había permanecido en el suelo sin conocimiento mi linterna estaba aún encendida donde había caído lo que me permitió distinguir a duras penas mi alrededor el círculo del esplandor verdoso ventana de pesadillas había desaparecido acaso mi desvanecimiento obedecía tan sólo a los olores nausea abundoso al macabro espectáculo de este pudridero subterráneo entonces me di cuenta de la presencia de un hongor repugnante y extraño que desparramado por el suelo me había subido por la ropa formando colonias lo cierto es que no lo había visto antes y no sabía cómo pudo brotar así aunque prefería no pensar en ello sentí tanto miedo al ver lo que me puse en pie de un brinco agarré la linterna y me lancé a subir atropelladamente las tenebrosas escaleras por las que había bajado a ese pozo de horror trepé febrilmente chocando contra las paredes tropezando en los peldaños y en los mil obstáculos en que parecían materializarse las sombras por último llegué a la iglesia hui por la nave central abrí de un empujón la puerta chirriante y bajé sin aliento la escalinata poblada de sombras hasta el coche intenté frenéticamente abrir la portezuela pero el coche estaba cerrado lo había cerrado yo me rasgué los bolsillos registrándome en vano no tenía las llaves las había perdido en aquella cripta infernal de la que tan milagrosamente acababa de escapar sin las llaves el coche quedaba inútil y por nada del mundo volvería a entrar a buscarlas en la embrujada iglesia de y street dejé el coche corría por la calle dispuesto a tomar wood street y salir al campo abierto al azar pues prefería ir a cualquier parte antes que el maldito pueblo de tenfield eche por y street abajo hacia la plaza del mercado la luz pálida de la luna se fundía con la de una farola alta y mortecina atravesé la plaza y me metí por manor street a lo lejos divisé los bosques en donde desembocaba wood street la calle trazaba una amplia curva después de la cual dejaría atrás tenfield me lancé a la carrera por las calles angostas sin preocuparme por la niebla que comenzaba a espesar ocultando las laderas boscosas que constituían mi objetivo y desdibujando el paisaje que asomaba por encima de las casas corría ciego desatado pero no conseguía acortar la distancia que me separaba de las colinas y de pronto vi horrorizado las siluetas destartaladas de las buhardillas de clote street que debía haber dejado atrás hacia rato al otro lado del río un momento después me hallaba de nuevo en ixtret ante los gastados peldaños de la iglesia maldita junto al coche aparcado en la rotonda estaba temblando con todo maisar la cabeza me daba vueltas me apoyé en un árbol me aliento y sollozando de horror con el corazón saltándome del pecho me lancé otra vez hacia la plaza del mercado y crucé el río nuevamente oí atrás de mí una vibración espantosa un silbido apagado que inmediatamente reconocí con indecible horror comprendí que estaba siendo objeto de una terrible persecución no vi el automóvil que se acercaba sólo tuve tiempo de saltar hacia atrás el coche me arrolló sin embargo y perdí el conocimiento me desperté en el hospital de camps y de el coche que me había atropellado iba conducido por un médico que regresaba a camps y de portenfilel fue quien me sacó con un brazo roto e inconsciente aún de ese pueblo maldito escuchó mi relato al menos lo que me atreví a contarle y fue a temfillar e coger mi coche pero no lo encontró tampoco encontró a nadie que me hubiera visto a mí o a mi coche ni halló los libros los papeles y el diario que yo leí en el número de south street último domicilio de albertión de clotierno jayón irastro el vecino de al lado le dijo que se había ido de viaje y que seguramente tardaría mucho tiempo en volver quizá tengan razón cuando dicen que he sufrido una alucinación progresiva quizá también haya estado delirando cuando al recobrarme de la anestesia sorprendí a los médicos cuchicheando sobre la forma en que aparecí en el camino para meterme bajo las ruedas del coche y hablando de esos hongos extraños que tenía pegados en la ropa que me habían invadido la cara y se me adherían a los labios como si brotaran de ahí pues y dese pero ahora que ya han pasado meses y el solo recuerdo de temfilme llena de aversión y de horror pueden explicarme porque me siento irresistiblemente atraído por esa población como si fuese la meca hacia la cual deburientar mi camino les he suplicado que me encierren que me encarcelen que hagan algo y ellos se limitan a sonreír a tratar de calmarme a asegurarme que todo se resolverá por sí mismo argumentos necios palabras tranquilizadoras que no me engañarán palabras inútiles y vanas frente a la atracción de tenfígilos fantasmales ecos de los silbidos que me invaden en sueños y aún despierto haré lo que debo hacer prefiero morir a seguir soportando este horror inenarrable documento adjunto al informe redactado por pc billar sobre la desaparición de richard dode gaitón terrace w y el manuscrito de puño y letra de dode fue hallado en su dormitorio después de su desaparición con la técnica de lovecraft de joan perucho a la memoria de lovecraft escritor de ciencia ficción que murió perseguido por los seres invisibles el resorte se disparó hizo un ruido leve y lentamente bajó el disco hubo una pausa algo como una corriente de aire casi imperceptible fue aumentando en intensidad entre abrió una puerta y descendió por unos escalones que daban a un patio interior tropezó con algo sólido y opaco y blasfemó en voz baja luego se dirigió a un breve pasadizo al otro lado del patio y se arremolinó ahora se oía la música alejada sorda filtrada era una noche silenciosa y tranquila de gran suavidad con el aroma de la primavera cayendo desde los árboles desapareció la magia de la boca con las pequeñas placas de la sífilis en labios y paladar había unas bombillas rojas y verdes en cuyo interior se podía ver perfectamente la imagen de su rostro con un rictus de ironía amarga y desilusionada ironía nacida de la desesperación y de la muerte más allá de las cuales sólo débiles ráfagas de aire descansan en el interior de los sepulcros abandonados llenos de ceniza o de agua pútrida o en la caja de resonancia de los pianos chasaibne modelo esperando la aparición del conducto sutilísimo que los ha de unir con unas cuantas palabras no pronunciadas a la oreja del caballero momificado o de la dama solitaria gastadas formas de vida o de muerte de nacimiento mecánico o un dolor visceral de vómitos que se suceden implacables o que por lo menos atormentan con la agonía del espasmo que ha de venir y que siempre siempre desemboca en una especie de abismo y en sudor y en cabellos pegajosos y de grititos histéricos y de dientes que se desmoronan y que la lengua palpa voluminosos y febricitantes no era eso sólo la gélida quemadura de un toulu de uno de aquellos seres amorfos y terribles que ya había descrito minuciosamente en el siglo x y el árabe alburuyo en su tratado los que vigilan la evidencia de las cosas surgía de improviso con mil y un significados aterradores y alusivos no había forma humana para conjurar lo inevitable para alejar el dogal que ceñiría al elegido quien por un impulso misterioso sería arrastrado al sacrificio a la aniquilación de la propia personalidad y se convertiría en una cosa horrible y sin nombre abominable concepción esta fruto de una boda del cielo y el infierno no podían tener otro sentido la aparición de signos en todas las habitaciones de la casa y aquellos restos de organismos extraños hallados una mañana en el patio que se habían volatilizado misteriosamente al cabo de una hora el magisterio de alburuyo se presentaba como una fuerza maléfica que se anticipaba a los siglos como un ojo impasible y escrutador dotada de una voz caligráfica y cabalística que iba avanzando como una carcajada por la noche sobre la nieve surcada de huellas deformes y de misteriosas desapariciones de alaridos alucinantes junto a las rejas de los manicomios se oyó el claxon de un coche la presencia se inquietó y hubo como una distensión murmuró unos sonidos ininteligibles y apenas una leve fosforescencia se insinuó en el fondo del pasadizo entre inmundicias y botellas de licor vacía se encendió la luz en una ventana próxima y poco después se apagó fuera respiraba la primavera el tiempo se acumulaba en el cerebro y en la sangre en pliegues suavísimos y turbadores en los que aparecía la claridad solar había costras y una materia rugosa surcada por grietas de dirección dubitativa que parecía calcinada por un contacto satánico o sordamente enfurecido o bien una superficie enharinada con polvos de arroz bajo la cual palpitaban vívidas y sensibles amplias llagas purulentas como bocas martirizadas y ocultas como flores monstruosas y sonámbulas que de pronto se hinchasen y creciesen estirando su íntima estructura hacia formas propias de un delirio febril era demasiado tarde para el antídoto las vástica invertida de plata que habría de poner ecos de cantos litúrgicos en la huida de la estepa y en la llegada de la sabia vivificante el vuelo de las hojas era un vuelo de bronces enlutado y solemne sobre la tierra árida y espectral apenas podían entreverse con un esfuerzo supremo la risa de un niño vestido de marinero casi velada por el dolor o la triste tenacidad del hombre que medita hasta altas horas de la noche contemplada ahora bajo el peso de una lágrima o la inútil trenza perfumada que era como aire para una mirada que alimentaba al deseo la carne había empezado a corromperse aún en presencia de la vida y exhalaba una pestilencia indefinible que lo impregnaba todo lentamente se inició el éxodo e incluso la araña con su perezosa pero terrible seguridad abandonó el nido de su vida feliz entre veía lecturas de íncubos fórmulas mágicas de la muerte y el diablo rebasado ya todo vestigio de razón y se veía ojear la disertación surles a aritions de sanges desde monset desesprit set surles revenants set vampires del monje calmet que corroboraba la fría certeza de al burullu ya ángela foligno había revelado al comentarista que al principio non estime membrum od non sit percusum coma tortum et poena tumada emonibus et semper sum infirma et semper estupefacta et plena doloribus in omnibus membris vivis también había un flotar sobre la realidad unir a la deriva en paisajes inexistentes de algas mortecinas que se crispaban airadas y amenazadoras al más leve contacto y el manubrio de los organillos giraba vertiginosamente en el interior del cráneo con un insufrible alboroto de timbres y altavoces enloquecidos que callaban después en un angustioso silencio de tumba se alisó el cabello con la mano morosa y maquinalmente bebía con delectación y en breves orvos una copa de auténticos scotch forrester y se encontraba seguramente a 10 millas de la costa y en una tormenta de todos los demonios riose una rubia con la risa provocativa de jane russell y se le acercó desde la barra llevaba la boca pintada de rojo intenso de color sangre toro y un jersey señido que destacaba su busto con violencia le acarició la mejilla y le murmuró unas palabras cariñosas acercando su cara hasta casi rozarle la atmósfera era densa y turbia por el humo del tabaco y algunos invitados se habían quitado la americana otra muchacha que movía las ancas como una estrella de hollywood cantaba como en éxtasis con una lánguida sensualidad que se pegaba a la epidermis pensaba que no le volvería a ver de pronto se le ocurrió reír ante aquel niño vestido de marinero pasado de moda y ridículo lo asoció a muchas otras cosas como a un banderín de ok clavado bien tenso en alguna pared o una fotografía desteñida que perpetuaba unas caras ausentes en una nebulosa excursión a bañolas un día de mucho frío a un pequeño bar del paseo de gracia mucho después cuando ya ella preparaba el trousseau de novia y le regalaba corbatas el día de su santo la cantante agradeció los aplausos con una sonrisa la gente intentaba ahora bailar excepto un grupito que bebía y conversaba con el barman y con la muchacha que acababa de terminar su número reinaba una media luz sucia y gastada penetrado por las sombras detrás del gran monumento a napoleón detrás de las campanas de los tranvías bajo los burdeles de todas las ciudades del mundo necesitaba ahora en su último momento de lucidez buscar la luz engañar a aquella presencia acercarla fuese como fuese si era menester a la luz clara y purificadora a esa luz que a veces rasgaba las tinieblas tenía que haber luz en algún lado a ella parecía que así tenía que ser forzosamente muy lejos seguramente a diez millas de distancia alguien no algo reptaba por la alfombra dejó atrás las dos butacas y se incorporó poco a poco era como un babeo como un borborismo inconfesable de él emanaba un resplandor lívido como una alucinación de lovecraft audiolibro cortesía de la comunidad de audio lectores filosofía y letras búscanos en el canal de youtube el mundo de arturo garces